Hay dos tipos de personas. Las primeras son las naturalmente dotadas, excepto que lo están haciendo mucho mejor, y los demás son mayoría. Un hombre estaba luchando contra un montón de zombies en este momento. Esos otros surgen del trabajo duro. Una chica aparece en el campo de batalla. Sin embargo, incluso intentándolo se obtienen resultados, porque el talento siempre está dentro de ti. La chica dirigió a un rey fantasma para que atacara. El tipo, por supuesto, se dio cuenta inmediatamente y comprendió que había que hacer algo al respecto. Esquivó con éxito ese ataque. Entonces decidió atacar al propio hombre. Estaba realmente decidido y dispuesto a ganar esta batalla. Luego lanzó una especie de pelota justo debajo de sus pies, pero voló un poco más lejos y se detuvo ante este monstruo. Entonces, extrañamente, hubo una explosión en el campo de batalla. Por supuesto, el hombre fue derrotado por el tipo en un segundo. Entonces estaba listo para darle el golpe final. Blandió su espada y se dispuso a atacar. Después de unos segundos, por supuesto, lo hizo. El monstruo empezó a explotar desde dentro. Entonces se produjo una poderosa explosión. El monstruo fue destruido. El forajido, un gran troll cuyas consecuencias eran nefastas, estaba dispuesto a todo para ganar. Y para superarla es el número uno en Fantasy Online. En la competición final, francamente, estaba impresionada. Nadie esperaba que alguien, un herrero, llegara tan lejos. Todo porque es una especialidad terrible. Entonces, ¿por qué la eligió? Dijo que fue por diversión. La chica no entendía lo que significaba. Es simple. Pero ¿por qué la gente apoya a los perdedores? Porque cuando los débiles derrotan a los fuertes, empiezan a sentir excitación y placer. Sientes una sensación de satisfacción cuando ves que lo imposible sucede delante de tus ojos. La cosa es que empiezas a pensar que puede ser el desvalido de la historia porque las cosas son imposibles. Pero sigue siendo divertido. Presumir de ciencia increíble es demasiado aburrido. No tiene sentido jugar a un juego si no tienes vocabulario. Obviamente, al elegir una especialidad inútil, es difícil desarrollar un negocio. Y el placer viene de todas las ideas y el esfuerzo que pones para superar estos obstáculos. Ella lo llamó un verdadero chiflado. Ella no acaba de entender lo que dice. Él califica de diversión su voluntad de maximizar la resistencia. Algo complicado. Realmente no era una persona normal. Es el único que está impresionado. Se rindió a propósito para reducir su actividad. La chica no entendía lo que decía. La maldición de bolsillo es única porque tienes que usar sellos de mano para lanzar hechizos. O piensa que empezó a prestar atención a su voz en el chat si no tenía que elegir su hora. Dos segundos fue todo lo que necesitó. Entonces su máscara simplemente cubría la parte superior de su cabeza. Después de todo eso, la chica abrió lentamente los ojos. Estaba muy sorprendida por toda la situación. Ni siquiera entendía por qué no estaba muerta y pensaba que él iba a matarla. Se quedó bastante sorprendida cuando vio su estado de salud. King Dahyun también estaba bastante sorprendido por esta información. No entendía por qué era una habilidad suya. Entonces decidió usar su llama. Después de eso, fue como si la chica estuviera dispuesta a matar a todo el que se cruzara en su camino. King Dahyun fue instantáneamente atacado por ella en ese mismo momento. Se dio cuenta de que era una maldición y de que las cosas iban mal. King Dae-jun se dio cuenta de que todo había desaparecido y de que todos sus esfuerzos habían sido en vano. Entonces el arma voló de su mano. King Dahyun cayó al suelo junto con su arma. Todo el mundo se sorprendió de este desenlace. No esperaban que la chica ganara y fue una situación incómoda. Se anuncia que el ganador del campeonato final PVP de Fantasy Online es el líder del gremio de nigromantes. Se Yong Lee realmente no había esperado este resultado y pensó que su corazón estallaría de preocupación. Usando una de las otras ciencias ridículas solo para seguir adelante. A pesar de que se siente como si hubiera perdido 50 años de su vida. Era un herrero loco, pero sin duda hacía honor a su nombre. Después, la chica se cayó y miró a lo lejos. Ella no se dio cuenta de nada. Si su último ataque con el martillo había jugado un papel clave. En ese momento King Dahyun la interrumpió y le dijo que se detuviera. Ese martillo no tenía nada de malo. Incluso con un 98% de posibilidades de golpe crítico. Ya había blandido ese martillo un millón de veces, pero estaba preparado para fallar. Pero la verdad es que, en términos de habilidad, la estaba eliminando en una pelea justa. Que pregunte a cualquier persona que haya visto los combates y nadie estará de acuerdo. Si le preguntan al organizador, ni siquiera pueden conseguir una revancha. Le estaba diciendo que parara. Era buena en el juego. Es dulce e incluso tiene buena personalidad. Empezaría diciendo que no es justo escupir sobre la suerte en ningún juego. La chica le preguntó qué le parecía y le propuso una revancha. King Dahyun respondió que no habrá revancha y tal vez es hora de darse por vencido. La chica no entendía lo que decía. King Dahyun abrió entonces una especie de ventana. Si incluso el trabajo duro es un talento, hay formas de desarrollarlo a la fuerza. Lo sorprendente es que no hay ningún entrenamiento especial. De hecho, es una emoción cotidiana normal que todos experimentan. Es la emoción de la verdad. El talento y el trabajo duro no se le pueden comparar. Al menos se divirtió. Y fue divertido e impresionante. Acaba de comprar un joven fantasma antiguo hace dos días. En fin, el caso es que ha estado usando tranquilamente la tarjeta de crédito de su madre. La pregunta era quién era su jugadora favorita. Dijeron que Seye On Lee es genial. La mejor. Le han pedido que mire aquí. Los médicos de gran cuadro. Y todos dicen que les encanta. La chica continuó diciendo que todos los fans del gremio Romanti estaban agradecidos por el apoyo. Y a partir de hoy ellos. El partido final fue impresionante. La chica nunca decepciona. Pero el partido fue genial. Precisamente porque el oponente era Dae Jung Kim. A falta de un mes. Los luchadores abiertos pueden intentar convertirse en sastres. Entonces será camarera y podrá confeccionar ropa chula. Ya le había dicho que estaba forrado. Mejor aún. No tiene la misma edad que su profesora. No tienen edad para dejar de hablar y darse prisa en ir a clase. Su gerente. El señor. Kim. Está jugando este juego con su hijo. Piensa que si lo inundan con equipo de donante. Lo elegirá para un ascenso. Cree que puede ofrecer más equipo a un hombre que gasta la mitad de su salario en ese mismo equipo. Por supuesto. El tipo no esperaba gastarse semejante cantidad de dinero. Y mientras se preparan para la nueva temporada. Varias empresas están comprobando el enorme interés que despierta la tecnología de cuerpos virtuales totalmente inmersivos de Fantasy Online. Tenían estimaciones preliminares. Pero el número de jugadores ha sido mucho mayor de lo que esperaban. Para hacer frente al flujo. Están preparando nuevos servidores que sustituyan a los antiguos de Singapur. En otras noticias. Después de ganar sin parar durante tres temporadas. La campeona del mundo y streame profesional Seun Lee. Sigue esforzándose por ocupar un lugar en lo más alto y ya ha marcado a Corea en el mapa mundial como motor del desarrollo en videojuegos. En este punto. Un tipo no entendía algo. Leyó el mensaje. Le felicitaron y le seleccionaron como becario de lengua y literatura coreanas en una universidad coreana. Que confirme su aceptación el día 5 a las 5.30. Si no puede asistir. Que informe al comité de admisión. Parece pensar que eso ya debería haber llegado a casa. Hace seis meses. Alguien estaba descontento con la literatura y el lenguaje. Los días en que hasta la IA puede escribir ficción. Se le ha ido la olla con estas tonterías. El tipo no está de acuerdo con él. Se pregunta qué hay de malo en el estudio especializado de la literatura y la lengua. Más que el deseo de estudiar una lengua. Lo que une los corazones y las almas de las personas. Tan horrible. Está bromeando. En serio. Sermoneando a su padre y sin mirar por encima del disparate. Si era tan estudioso. Como le explicaría su bajo rendimiento en la prueba. Pero las notas no importan. Todo lo que tienes que hacer es graduarte. Si es así. ¿Por qué tenía tantas ganas de ir a la mejor universidad de Corea? Incluso por la forma en que le echaron del ejército sigue jugando todos los días. La gente tiene que darse cuenta de si puede hacer algo o no. Tiene que aprender a cuidarse para que con el tiempo pueda convertirse en un hombre decente como su padre. Y donde está el trabajo duro como cobrar el alquiler para los futuros propietarios del edificio. Tal vez en jugar al golf día y noche. Jugar a las cartas. Él es el prude. Trabajó incansablemente cuando tenía su edad. El edificio que está en su posesión. Los resultados de sus trabajos. Siempre dice que el trabajo perjudicial da sus frutos y contiene la prueba. Se trata de la inmensa dificultad y la masa de estrés que se acumula sobre él durante este tiempo. No entendía por qué quería que sufriera tanto. Como si no le quisiera. Dijo que así son las cosas. Que no le quiere. Que le deje salir y se vaya de su casa. Luego se irá a su casa. El hombre no entendía de qué hablaba. No es como si no pensara que el tipo no encontraría la propiedad que tenía titulada a su nombre. Es su propiedad real. Puede hacer lo que quiera. Quiere quemarla. Quiere demolerla. Lo que quiera hacer. No está en casa. Que derroche y pague ahora mismo. Que se lo vuelva a vender. Prefiere pagar los impuestos. Privar de fondos a un hermano tan desagradecido. Fue un fraude financiero. Utilizó su nombre sin autorización. Ahora le amenaza. Que lleve el caso a los tribunales. No tiene nada que temer. Entonces entró una mujer y le preguntó si iba a desheredar al tipo. Todos se fijaron en ella de inmediato y no esperaban este giro de los acontecimientos. Empezó a decir que no lo decía en serio. Solo quería asustarlo porque estaba flojeando. No es un problema si es capaz de más. Realmente es un vago. No. Está fuera de lugar. Está en contra de hacerlo trabajar duro. Es mejor darle una lección. Después de todo. Ellos mismos trabajaron duro para que sus hijos no tuvieran que pasar por esos problemas. Cree que está exagerando. El niño debe darse cuenta de que todo tiene un límite. Incluso su pereza. Mamá no le dice que se busque un trabajo. Pero tampoco le explica qué pasa si no lo hace. La pereza engendra gente inútil. Mamá no querría verlo como un inútil. Como le va con la vuelta al cole. La mujer empezó entonces a cortar la manzana. Que viva responsablemente y no pierda su parte. Tiene sentido que mejore sus notas. Cree que lo decía en serio. Pero eso no significa que unas mejores notas ayuden en este caso. Si va en serio. Sus largos cursos podrían llevarle a convertirse en un autor respetado. Esta también es una buena opción. Que se pruebe a sí mismo. Que muestre resultados que puedan establecerlo. A ella no le importa cómo. Pero si él sigue sin hacer nada. Podría pensar que ya no respeta a su madre. Tras preguntar si todo estaba claro. Su rostro cambió radicalmente. No se le ocurre nada. Solo dice lo que debería conseguir. Pero no explica cómo. Pide lo imposible. ¿Qué tal una entrevista de matrimonio? Hay algunos candidatos que su madre eligió. ¿A qué mujer quería conocer en primer lugar? El matrimonio es la forma más rápida de aprender a asumir responsabilidades. Dice. No te preocupes. En tiempos de su bisabuela. La gente se casaba incluso antes. Conseguirá una beca completa para la universidad. Parece que todo ha llegado bien. Sira es una instalación de nueva generación llamada Esfera. Se fue después de dar su palabra a su madre. Fue recibido por una máquina de inmersión total llamada Esfera. La carga ha comenzado. De nuevo en este nuevo mundo. Se le pidió que introdujera el nombre de su personaje y comenzó el escaneado biométrico. Deberíamos echar un vistazo. El tipo probablemente esté en línea. El perfil está conectado. Pero él no puede creer que la llamara primero. ¿Cuál fue la ocasión? Que espere un segundo. La está llamando a través de Viviane. Ella realmente va a conseguir una beca completa. Ahora puede jugar. Al menos por ahora llega un poco tarde. Cree que el segundo clasificado se da cuenta de las implicaciones de empezar tres meses más tarde que cualquier otro jugador. Cree que todo saldrá bien si lo asumes. Y sin embargo, tantas nuevas características y peculiaridades. Me pregunto si ella podría ayudarme a entenderlo. Ella está a punto de unirse a él. Es mejor estudiarlo todo con mucho cuidado. Que elija el reino de Dunglan o el reino de Ilens. Todas las guías recomiendan estos lugares para empezar. Y el lugar que mencionó. El lugar elegido por la gente es el reino de Hals. Incluso los desarrolladores afirman que es la peor ubicación incluso en la beta. Todo parece un basurero. Todas las misiones son asquerosas y la ciudad clave también es terrible. La creación del personaje está completa. Deja que elija su ubicación inicial. Kindahai Un sonrió y eligió el reino de Hals. Después de un tiempo, Kindahai Un apareció en el mundo. Enseguida se dio cuenta de algunos chistes. Y parece bastante real. Entonces vio al pájaro y empezó a tocar el árbol. Divisó un asentamiento y se dio cuenta de que debía ser el paraíso del cazador. El número 100 de esta localización. La calidad de este juego está a otro nivel. Divino. Si la ciudad musgosa parece una carroña. Qué asombrosos son otros lugares. En ese momento vio al tipo que tenía delante. Por supuesto, Kindahai Un se recuperó inmediatamente. Kindahai Un estaba seguro de que era una MOVE. Simplemente no renueva la suscripción. Tarda seis meses en crear una cuenta nueva. Intentó utilizar el DNI de sus padres para crear una nueva cuenta. Pero tiene que pasar por la identificación biométrica. Kindahai Un notó que todos aquí estaban un poco locos. Parece que los rumores eran ciertos. Kindahai Un tiene una nueva misión. Encontrar a August. El cazador. A pesar de su apariencia. August es un tipo amistoso. Los recién llegados deben seguir sus instrucciones para acostumbrarse. Kindahai Un decidió no molestarse en estudiar. Para hacer más importante esta ventana de estatus. Decidió mirar si eligió una ocupación. Está desempleado. Donde Kindahai Un consiguió sus armas en su Europa. Era la espada raída de un parado. Poder de ataque 5. Durabilidad 10. Y 10 espadas medida de guerra. Que consiguió salir de su habitación. Mejor que nada. Ahora qué especialidad eliges para que todo el mundo sepa de una vez que está loco. Al cabo de un rato llegó a un campo y vio una liebre delante de él. Que es este pequeño malentendido peludo. Si empieza a matar a estos animales. No está loco. Es un sociópata. Justo en ese momento. Este simpático animal. En su opinión. Le atacó. El impacto fue tan fuerte que voló varios metros hacia adelante. Entonces cara perseguido directamente en el suelo. Kindahai Un. Por supuesto. No esperaba este giro de los acontecimientos. El daño se superó y la hemorragia comenzó en consecuencia. Este juego tiene a diario lanzamiento real o daños irreparables a la salud. Que tiene de malo. Descripciones de daños demasiado realistas. Y por cierto. Que raza de conejo es el que dispensa chapas como quien porta un cinturón negro de karate. Es acción. Kindahai Un empezó a observar a la liebre que tenía delante. La liebre se burló de él y le dijo que se acercara y atacara. Quiere bailar. Pero así no se baila. El juego debería ser al menos emocionante. Sangre por sangre. Ojo por ojo. Diente por diente. Les importa una mierda que les llamen psicópatas. Lo destrozará. Puto conejo. En ese momento un hombre encendió un fuego. En realidad estaba contento. A juzgar por la expresión de su cara. Es más duro de lo que parece. Maldito conejo. Pero sigue siendo una lucha. Él sabe que cuando era más joven. Solo de pensar que tiene ganas de cazar un solo conejo en todo el día. Empieza a darse cuenta de por qué todos odian este lugar. Kindahai Un. El juego en general Lupe es nivel elevado. Que por favor distribuir puntos de bonificación en la ventana de estado que este castillo da tanta experiencia. Ese es el momento en que fue tecleado. Si la vuelve a dejar. Ella lo bloqueará. Y fue de manera realista a ese reino particular de Hals. Kindahai Un dijo que era. Revelará que ella le envió algo. Reino. Tablón de anuncios. Tenemos que salir de aquí. Que se retire a su propio riesgo. Que abandone toda esperanza. Aquí entra. Necesita un parche para el equilibrio. Piensa en lo que él. Que deje de esconder su mueca. Que se siente. De todos modos obtuvo puntos de bonificación. Se le aconseja asignar la base a las profesiones. Que las profesiones son buenas. Las profesiones son buenas. Pregunta qué trabajo son realmente una completa basura. Entiéndelo. Eso significa que los saltamontes hacen los chapuzones. Todos los gremios reclutan herreros. Aunque haya cambiado de profesión pero ya no sea una completa basura. No subestime su antigua popularidad. El mismo ya se ha enfrentado a la urgencia de sus imitadores. Así de popular se ha vuelto una profesión inútil. Todo es culpa suya. Él puede hacerlo. Quiere decir que todo es gracias a él. Pero en ese caso acabará con la profesión de una vez. Que siga en paro no significa que aún no le hayan ajustado las estadísticas. Él elige una profesión. Después de que sus estadísticas se ajustan para adaptarse a su papel. Una especie de bonificación a su carisma. El pensamiento eléctrico. Para dirigir un ejército si decidió elegir una clase de lucha. O entrenamiento bajo protección mágica para magos y amor. Resistencia a no muertos para alguaciles. Ese tipo de cosas. Entonces cuál es la característica más inútil. Pero obviamente fue suerte en su peor momento. Kim Da Haiyun. Estoy pensando en la suerte. Entonces recordó cómo había empezado a atacar a la chica. Y luego no tuvo suerte. Ese último ataque se había sido cruzado. Tal vez porque está jugando de citas nos afecta un montón de cosas. Pero no todo es inútil. Incluso si decidió jugar como un personaje inútil. Todavía tiene que asignar citas sabiamente. Empezando por la elección de una profesión. Será un buen comienzo para su crecimiento. Entonces él estará desempleado. La chica no entendía lo que decía. El consejo le ayudó. Gracias a ella lo había solucionado todo. En el pasado. Llamado. Fue tomado por ese 2%. En ese caso tal vez este enfoque traerá una selección. Joder. Que haga lo que quiera. Aunque ella le diga que no. Lo hará a su manera. Si quiere hablar. Que llame y se vaya. ¿Para qué sirven estas profesiones? No tiene nada de malo estar en paro. Yo. Y apostó por la suerte. Kim Da Haiyun realmente creía que esa estrategia era la mejor. Fue entonces cuando una chica empezó a ser atacada. Se trataba claramente de las mismas liebres que acosaban al protagonista. Quería hacerle cosas obscenas. Para que no se acercaran más a ella. Les tenía miedo. En ese momento apareció un tipo y se cayó mientras conducían a la chica. Otro idiota que quería morir. El tipo le preguntó si estaba bien y le dijo que se ocuparía de ellos. Que la dejara marchar. Enfrentarse a todos estos monstruos es simplemente poco realista. Una empollona como ella que no sentía más que odio por este mundo. La razón por la que podía reírse de barcos que eran peores que la realidad era su sonrisa. Aunque este mundo si es río. No puede ayudar si un ser querido está en apuros. ¿De qué está hablando? Es un completo idiota. La conclusión realmente parecía la de un completo idiota. Aunque ella no lo piense. Acabarán felizmente juntos. Flirteando en un juego donde la realidad es virtual. Que trabaje más para que no tenga que pedir clemencia. Es una pena que el conejo se haya cargado 10 conejos solo en su segundo día. Todo parece indicar que es un asqueroso gilipollas. Por cierto. Porque la carne de conejo sabe a mierda. Siendo realistas el peor reino. Por mucho que intenten no calentarse. Porque son los que no saben jugar. En ese momento. King Dahaeon levantó la cabeza. Se ha dado cuenta de que atrapa muy bien a los conejos. Era el mismo cazador. Y August parece un novato. ¿Por qué no lo estaba buscando? King Dahaeon. Se sorprendió de que fuera la primera persona que le hablaba. Alerta del sistema. La búsqueda original ha sido cambiada. La búsqueda de la oveja ha sido cambiada. Que encuentre al cazador. El cazador está perplejo de por qué un mocoso como él está interesado en cazar solo. Deja que satisfaga su curiosidad. Escritos independientes. No hay algún algoritmo específicamente definido. La búsqueda no parecía tan significativa. Debería abandonarse. King Dahaeon dijo que se disculpa. Sus habilidades dejan mucho que desear por lo que ha estado entrenando para sorprenderlo gratamente cuando se encuentren. Pensaba que los intouristas eran unos completos descerebrados. Pero parecía que aún quedaban algunos tipos normales. El sistema alertaba de que August simpatizaba con él. Lo que añadía un plus a la relación. King Dahaeon estaba bastante sorprendido por esto. Este tipo de pensamiento parece que incluso los fundamentos. Parece bastante sólido si él está siempre mirando a cazar conejos. Hacía mucho tiempo que no quería ser un aprendiz. ¿Cómo se siente al respecto? Si quiere aprender una nueva compota de caza. Es su comienzo. Lo que acaba de decir. La búsqueda real acaba de empezar. Y ya es una profesión rara. No sería lo ideal para un aumento rápido. Agradece tal oferta. Pero tiene que declinarla. El tacto mismo. Nunca ha visto nada igual. Aún tiene mucho que aprender. Se arrepiente. Pero ya ha decidido emprender el camino del desempleo. Hunter August. Miembro de los cazadores del manicomio. Le pregunta si está dispuesto a aceptar los nuevos conocimientos. Es normal. Todos eran así al principio. Pero él es muy pegajoso. Por muy positivo que sea. El mismo no está preparado para aceptarlo. Dejará de respetarse a sí mismo después de esto. ¿Cómo puede llamarse hombre después de esto? Ese es un hombre de verdad. Es el bebiendo con un cazador. Cuanto más lo mira, más le gusta. Sin embargo, obligar a alguien a contradecir la naturaleza del cazador no es una buena idea. Déjale que se entrene. Y si quiere convertirse en cazador. Que venga cualquier día y a cualquier hora. Los novatos como él tienen algunos problemas para preparar o comercializar mercancías. De él podrá vender mercancías a buen precio. La tienda de August ya está disponible. Este tipo tiene una opción de intercambio. Pero no había información al respecto en el foro. Le dio las gracias y le preguntó si podía utilizarlo ahora mismo. El hombre se sorprendió un poco ante tal insolencia. Kindahaiun preguntó si podía vender el objeto. El hombre le contestó que era otra cosa. Que tal vez podría utilizarlo. Pero en lugar de venderlo, es mejor conservarlo. Es un símbolo de buena suerte. Los recién llegados como él lo encontrarán muy útil. Si el lavado, atrapó tantos conejos y solo un pie se cayó. Menuda gilipollez. Puede encontrar algo especial. Objeto. Pata de conejo. También conocido como símbolo de buena suerte entre los cazadores de Tilum. Efecto oculto al usarlo. Kindahaiun se sorprendió de que fuera mentira. Cuando se usa, gana más cinco a la suerte. Le sorprendió que fuera verdad. Sabía horrible. El hombre se sorprendió por eso. El hombre le preguntó si estaba loco. El héroe no entendía lo que quería decir. Tenía que guisarlo y luego comérselo. ¿Y si se intoxicaba? En ese momento, una chica atacó a alguien. Ella también atacó a la liebre. Que en ese momento se quedó perpleja. Entonces la chica tropezó un poco y se tambaleó. Por supuesto, su siguiente acción fue caer desde detrás de esa roca. Inmediatamente empezó a sentirse muy mal por la situación. Recibió una alerta del sistema de que aún no estaba lista. Resultó que Kindahaiun estaba sentado a su lado y mirando. Era él no va más. Aunque se cocinara, seguiría siendo una mierda. Un combate uno contra uno con un conejo es algo que haría un jugador en solitario, esperando observar habilidades asombrosas. Pero era como si le hubieran fallado los músculos. La salud y la sangre siempre son lo primero. Que pegue. En ese momento, el conejo decidió mostrar su verdadera naturaleza delante de la chica. En ese momento, cerró los ojos, preparándose para morir. Entonces se dio cuenta de que todo iba bien por el momento y empezó a abrir lentamente los ojos. Después de todo, el tipo decidió ir a ayudarla. ¿Por qué luchaba con los ojos cerrados? ¿Tanto miedo da el conejo o es solo su tamaño? Justo en ese momento, sorprendido, el conejo atacó al protagonista. Entonces alguien le dijo al conejo que no se moviera de su sitio. El conejo pareció sorprendido ante tal insolencia. Un tipo dijo que ya no hay forma de que el conejo escape. Luego le dijo al conejo que se preparara para la batalla. Bestia contra hombre. Hombre contra conejo. Fue un enfrentamiento realmente difícil. Un error podría haber sido el último. El tipo decidió usar su arma contra el conejo. Kindahai un torpemente siguió detrás de la espalda de ese conejo. La chica, por supuesto, no esperaba este giro de los acontecimientos. Luego suspiró pesadamente y dijo que era una buena idea. Le dijo que se levantara. Porque esto es un juego. La belleza no la ayudará aquí. Que se calle y escuche. Los conejos son bastante molestos. Que cierre los ojos y acabará con ella enseguida. ¿Por qué lucha con los ojos cerrados? Dan tanto miedo cuando atacan. Después de eso, ambos se callaron a la vez. Kindahai un no podía entender lo que había pasado. Parece que va a una escuela técnica solo para chicos. Si tiene miedo de esos conejos. Será peor. Que lo recuerde. Un tipo que se parecía mucho a una chica dijo llamarse Yujitsu. Se da cuenta de que su ciencia física no sirve para nada. Va a subir de nivel en grupo con otros jugadores para ganar experiencia más fácilmente. Me pregunto dónde fue ese grupo desde que lo echaron de allí. Había estado con sus amigos al principio. Se había saltado el camino a la aldea y ahora se encontraba aquí. Solo quería subir de nivel más rápido y seguir adelante. Tuvo suerte. Siempre se ríe de ello. Es bastante simpático. Déjale que lo piense. Se tomará la excepción y te ayudará. Que acepte la solicitud. La subirá a nivel 10 y podrá llegar a la siguiente ciudad. Definitivamente no está bromeando ahora. Alcanzar el nivel 10 es fácil. Kindahai un y su novio fueron a las liebres. Ahora le ofreció concentrarse. Dejarle golpear primero. Apartarse y rematarlo al final. El tipo dijo que parecía entenderlo todo. Entonces el tipo lanzó literalmente una pelota que golpeó la espalda del protagonista. El protagonista ni siquiera tenía palabras para describirlo. Pero la espada siguió volando hacia la cabeza de la liebre. El tipo se alegró de haberlo conseguido. Desgraciadamente no sigue así. Es demasiado difícil tanquear y golpear enseguida. Requiere demasiada energía. El tipo dijo que no lo defraudaría. Que no lo olvidaría. Que no haría la vista gorda. Que no dejara que lo echaran del grupo. Él no iba a hacer eso. Había otra manera. Dio las gracias por no haberse enfadado con él y preguntó qué hacer a continuación. Cree que sirve para eso. ¿Qué tal la artesanía? Trabaja como herrero. Artesano. Sastre. Si tiene esas habilidades. Seguro que le cogen. El tipo dijo que es difícil bombear eso solo. Pero tiene una banda. Hasta que se separaron. El grupo siempre era más divertido hasta que llegaba a una batalla. Así que este tipo es un solitario. Porque no quiere jugar con sus amigos. Le entendía. Pero los herreros también podían subir de nivel solos. No había jugado a la última entrega. Paro Fantasy Online siempre había tenido a los solitarios a la cabeza. El tipo no se lo creía y dijo que era imposible que eso fuera así. Que a lo mejor se le había escapado algo. O está hablando de King Dayeon en este momento. Es un fan. Hablando de eso. No llevaba su nombre. ¿Verdad? Por supuesto que no. Se dio cuenta de que sus propios talentos también importaban en este juego. Y encontró la manera de animarse después de todo. Puede convertirse en un luchador a distancia o en un golpeador. Como un arquero u otra cosa. Pero este lugar requiere aptitud física. Los aprendices son geniales. Solo le gustan los arqueros. Aunque depende del personaje. No. Le gusta mucho el tiro con arco. En ese momento. Hunter Augustus se levantó y miró severamente a alguien. King Dayeon dijo que le gustaba. Pero no sabía si le debía algo a August. Le habló con demasiada brusquedad. Como si fuera un ser vivo. ¿Había algún problema con eso? Hunter era terriblemente quisquilloso. Si eras grosero con él tomaba represalias. Incluso si te inclinabas te ignoraba. Pero había algo más. Se acordó del que se le acercó y le dijo que hacía un tiempo estupendo. Que si lo encontraba así. Acaba de recibir un ignore. Atrapó un conejo. ¿Pero dónde venderlo? El cazador volvió a ignorarle. Le saludó una vez más. Pero el cazador le dijo que se fuera porque estaba harto de él. Quienquiera que fuese. Era engreído. Pero se veía que estaba seguro de sí mismo. Y estaba de acuerdo. Necesitaba un arco. Así que que sea un arco. Finalmente lo aceptó y como para empezar a besarlo. Por fin el tipo consiguió su ansiado arco. ¿Por qué dijo que no? Ciertamente no iba a hacerlo. Estas formalidades iban a dificultar mucho el trabajo. Pero a él le parecía bien. Hablando de eso. Este arco era perfecto para un arquero. Augusto tenía una personalidad compleja. Pero si eras persistente. Seguro que no te decía que no. Es posible rastrear estos conejos. ¿Es posible? El chico sacó su arco para practicar. Decidió practicar de verdad el oficio. Mejorando cada vez más. Si su hermano lo dice. Cree que vale la pena intentarlo. Guardó silencio y dijo que hicieran lo que la ira les dictara. ¿Ha disparado alguna vez con este arco? Fue al club de tiro con arco en la escuela. Cuando empezaron a entrenar. El tipo no iba muy bien. Casi todas sus flechas volaron hacia el centro de la diana. Kim Dahyun no esperaba un resultado tan impresionante. Desde esa distancia su puntería rondaba el 90%. Y dijo que iba a un club escolar. Le sorprendió un poco que disparar fuera más fácil que en la vida real. Parece que encontró algo que le gusta. Tal vez deberíamos ir a Augusto y ver si tiene algún pedido. Preferiría cuidar de esos conejos. Pero no lo necesita. Se ofreció a hacer las misiones. El muchacho, por supuesto, aceptó inmediatamente la propuesta. En ese momento, Augusto miraba con severidad al tipo. Pero éste ni siquiera se fijó en él. Vinieron a ver si Hogas tenía pedidos. Y ya era hora. Hace poco insistió en que se capturara al lobo avistado en el traspaso del manicomio. Demasiado para el cazador de Tilún. ¿Por qué el protagonista tenía una sensación inquietante en ese momento? No podía entenderlo. Hablando de eso, cumplía los requisitos para convertirse en cazador. Pero rechazó la prueba. Sin embargo, ya es notablemente apto para la tarea. No habrá ningún problema. Eso es lo que él piensa. La gente del pueblo debe escuchar hasta el final. Tienen que convertirse en cazadores. Augusto les encomendó cazar lobos para demostrar que su confianza en ellos estaba justificada. Si fracasaban, Augusto podría enfadarse. Tal vez resentirse. Era una asignación extraña con tal recompensa. Si se acerca a él, significa que se convertirá en promotor. Pero no podrá dejarlo así como así. Si algo sale mal, tendrá las manos manchadas de sangre. Pero dicen que su relación podría mejorar. En primer lugar, tienen que acabar octavos. Los lobos no son tan fáciles. Si lo consigue, alcanzará el nivel 10 y podrá elegir la clase cazador. Eso es todo. Kim Dahaiyun comenzó a luchar contra esos conejos. Ya había aprendido. Y se le daba bastante bien. Algo no estaba bien después de un club como este. Estaba a punto de darse cuenta de lo que pasó después. Después de un tiempo, Kim Dahaiyun prescindió de esos conejos. Por otro lado, se comió todas las patas y su suerte subió. Pero los crit salen todo el rato. Y si mata a todos de un golpe, Hisu no conseguirá nada de experiencia. Kim Dahaiyun comentó que parecían palos de wifi. En ese momento, el tipo seguía de cerca la flecha. Al cabo de un rato, la dejó salir. Justo en ese momento, el conejo se dio la vuelta y vio frente a él una flecha que volaba directa hacia él. Como no tuvo tiempo de reaccionar, la flecha le dio justo en la cabeza. Nadie esperaba este giro de los acontecimientos y todo el mundo empezó a huir. Kim Dahaiyun y su novio claramente no esperaban este giro de los acontecimientos y se sorprendieron. Porque mira así, se disculpa, pero dispara con precisión y siente que eso le ayuda. Es muy bueno con el arco. Tal vez sea una especie de ojo de halcón en la vida. Para ser un niño, es un verdadero tirador. Parece avergonzado y trata de ocultarlo. Tal vez decidido a presumir ante sus fans. Aunque no sea popular en la vida real. Aquí nadie lo sabe. Y esta es su oportunidad. ¿Por qué no crear un club de fans? Puede hacer streaming y reunir a su público. En ese momento, el lobo huyaba a la luna. Curiosamente, si muere, puede resucitar. No. En ese momento, el lobo empezó a atacar al protagonista. De ahí vino. El tipo se dio cuenta de que era urgente actuar y ayudar a su amigo. Así que empezó a sacar una flecha. Notificación del sistema. Tiro de habilidad ha sido recibido. Los movimientos del lobo se ralentizaron. Kim Dae-jun le gritó al tipo que siguiera porque ayuda mucho. En ese momento, la flecha alcanzó al lobo. Entonces hubo algo de vergüenza entre ellos. El tipo no podía decir si el lobo estaba muerto o no. El acecho del lobo significa que tienen habilidades de sigilo. Tienen que matar a 20 de estos lobos. En este punto, el tipo se puso ansioso por alguna razón. Los lobos son más listos. Pero que no se preocupe. No vienen en manada. No son tan listos a ese nivel. Es solo que algunos pueden salirse con la suya. Razón de más para que no abandonen su hábitat. Si no cuentas al líder, no hay más de tres lobos. El líder esperaba el momento oportuno. Y una manada entera apareció ante ellos. Kim Dae-jun esperaba el momento en que apareciera algo inesperado. Y eso fue lo que ocurrió. Mientras el tipo se preguntaba qué debían hacer ahora, el cabecilla ya había echado a correr. Corrieron hacia el acantilado de la montaña y gritaron pidiendo ayuda. El cabecilla corrió con todas sus fuerzas. Pero el tipo, aterrorizado, era mucho más rápido. ¿Por qué es tan rápido si no puso puntos en agilidad? Maldita sí. Tenemos que permanecer juntos. Kim Dae-jun. Para ver si su novio lo deja así. En ese momento, Kim Dae-jun notó algo muy interesante. Empezó a caer y trató de averiguar qué estaba pasando. Ha entrado en la mazmorra de la cueva de la montaña Telam. Nivel inferior. La conexión está desconectada. Incurrirá en una penalización por desconectarse. ¿Lo que pasó? Es como la entrada de una mazmorra. Es difícil de decir. Estos bastardos o se preocupan por Tilum o lo odian. ¡Qué terrible equilibrio! Una mazmorra es un lugar donde aparecen monstruos al azar. Es peligroso, pero también es su oportunidad. Cayeron aquí por accidente a través de un agujero. Y encontrar una mazmorra secreta es difícil. No se han preparado. Ese es el problema. Pero aún así quieren probar si sobrevivirán o no. Sería bueno saber qué tipo de monstruos aparecen aquí. Kim Dae-haan dijo que hay duendes aquí. Pero la mesa no decía que los goblins estuvieran aquí. Si hay duendes aquí, debe haber trampas. Me pregunto de qué tipo. Ambos se sentían fuera de lugar. Ya que no tienen habilidades de localización y reconocimiento. Por lo que deben tener cuidado. Si ese es el único problema. Lo único que queda por hacer es andarse con ojo. Kim Dae-haan no esperaba tales acontecimientos y no pensó que el tipo caería en esta trampa tan fácilmente. En ese momento, todas las flechas volaron justo delante de sus ojos. Entonces empezaron a aparecer otras trampas junto con flechas. Notaron que grandes rocas empezaban a caer desde arriba. Kim Dae-haan intentó hacer algo y el tipo cayó de rodillas. Al cabo de un rato, el incidente había terminado. El tipo se disculpó y dijo que lo sentía. Había envejecido ante sus ojos. Ni una sola flecha le había alcanzado. Pero si una lo hubiera hecho, se habría producido una muerte mental. Entonces oyeron ruidos de duendes y el duende empezó a preguntarles quiénes eran. Si mantienes la calma, podrás manejarlo. A pesar de que fue invertido en la fuerza. Está perdiendo contra un duende oscuro. Kim Dae-haan se dio cuenta de que algo tenía que cambiar y empezó a atacarles. En ese momento, atravesó la cabeza del goblin. Apareció una notificación del sistema. Mató al goblin y subió de nivel, ganando la habilidad lanzamiento de suerte. Una moneda de oro voló hacia él. Era una moneda de oro que simbolizaba la buena suerte. Notificación del sistema. Las habilidades se duplicaron y las habilidades restablecidas se restauraron. Kim Dae-haan no podía entender qué era ese lanzamiento fallido. Notificación del sistema. Volver a tirar. Las habilidades se han aumentado a cuatro veces y las habilidades restablecidas se han restaurado. Intentaba averiguar cuál era la habilidad. Notificación del sistema. Tercera tirada. Se han aumentado las habilidades a ocho veces y se han restaurado todas las habilidades restablecidas. Kim Dae-haan se dio cuenta de su mala suerte y se enfadó mucho. No podía entender qué demonios estaba pasando. El tipo se quedó muy sorprendido por lo que estaba ocurriendo y no esperaba este giro de los acontecimientos. Kim Dae-haan lo miró con una sonrisa. Y el tipo le preguntó qué hacía. La increíble velocidad y el daño crítico eran irreversibles. Necesitaba matar al hombre. Esta habilidad le fue otorgada. Todo esto sucedió porque él solo bombeó su suerte. Entonces, ¿por qué no pueden acertar? No dejes que se enfaden. Tendrán una oportunidad la próxima vez. La próxima vez pueden bombear su suerte. Al cabo de un rato, todos los goblins fueron derrotados por el protagonista. Al final, el duende dijo que el hombre era demasiado fuerte. Lo maldijo con todo lo que pudo. Kim Dae-haan se asombró de que el duende le hubiera llamado cazador de tailumas. Súper bombeado. Y pronto será capaz de aumentar su suerte a 500. Como siempre, lo pone todo en suerte. Y también había un cofre del tesoro. Estaban mirando este cofre del tesoro justo delante de sus ojos. El tipo estaba seguro de que era una trampa y le dijo al protagonista que retrocediera para abrir el mismo el cofre. Tal vez encuentre la forma de desarmarlo. Ya que el cofre está cerrado y le dieron la llave antes de entrar en la mazmorra. Tal vez puedas abrirlo con una aguja como en las películas. Kim Dae-haan lo miró en ese momento. Preguntó si podía abrir el cofre como los ladrones profesionales abren las cerraduras. Que encuentre lo que estaba comprando y espere que el cofre se abra. Kim Dae-haan se alegró mucho cuando se dio cuenta de que el tipo había abierto el cofre. Notificación del sistema. Encontrado objeto tilum espadachín. Fuerza 45. Daño 40. Notificación del sistema. Encontrada armadura de cuero de vagabundo. Fuerza 60. Protección 25. Encontrado objeto hoja del errante. Durabilidad 30 de 30. Daño 20. Kim Dae-haan dijo que sólo tomaría la espada. Y le dejó guardar la armadura y la hoja. El sistema se da cuenta de que, si se mejoran los inmuebles, los residentes los acogerán con agrado. Kim Dae-jun se dio cuenta de que era exactamente lo que necesitaban. En ese momento, un monstruo dormía en su reino. Kim Dae-haan y el novio estaban en la misma habitación. Kim Dae-haan se dio cuenta de que se trataba del duende más importante y se preguntó qué hacer. ¿Dónde están sus secuaces? El chico no puede verlos. Aunque deberían estar con él. Kim Dae-haan dijo que esta es su oportunidad. Tienen que actuar. El chico no entendía que pretendía el hombre. Pero el jefe dijo que se ocuparía del duende y le dejó sentado. Cuando empiecen a luchar o el goblin pase a la siguiente fase. Sus secuaces aparecerán de los túneles. Puedes evitar la pelea acabando con el de un solo puñetazo. Kim Dae-jun para usar un lanzamiento exitoso. El destino se cruzó de brazos. Kim Dae-haan volvió a lanzar la moneda y cayó un águila. Kim Dae-jun no dejó de intentarlo y quiso volver a intentarlo. El tipo se acercó y le preguntó qué estaba haciendo. Y Kim Dae-haan le dijo que se callara. En ese momento, la notificación del sistema le comunicó que había sido Eagle. En 15 segundos, todas sus habilidades aumentaron 16. 384 veces y se restablecieron. Había tenido suerte 14 veces seguidas y decidió que tenía que seguir adelante. Temblando y con miedo, comenzó a acercarse al goblin. Parecía un trabajador a tiempo parcial de una tienda de fideos y le mandaron callar, porque dijo que se callara. En ese momento, presentó la espada justo delante de la cara del goblin. El duende se despertó y no pudo darse cuenta de quién tenía delante. Su amigo se dio cuenta de que las cosas iban mal. Y el duende se dio cuenta. Kim Dae-haan se sorprendió de que no funcionara. En ese momento, hubo una explosión en la habitación. El tipo apenas tuvo tiempo de cubrirse de la explosión. Sorprendentemente, Kim Dae-haan sobrevivió y el duende fue derrotado. Derrotó al jefe de la mazmorra y el goblin emboscado se retiró. El tipo se dio cuenta de que ese lanzamiento afortunado era una habilidad asombrosa. La carta póstuma de Dainz. Así es como va a morir. Es sorprendente que un cazador muera así sin apreciar la fuerza del goblin. Pero aunque muera, sus camaradas tendrán su venganza. Su esposa Sofía está preocupada por él y le gustaría probar su sopa por última vez. El hombre que lo vengue será un verdadero Chalomo Ranger. Heroic Ranger, misión de la historia. Solo los mejores cazadores pueden convertirse en verdaderos guardabosques. La muerte de Dainz no debe ser en vano. Y el que lo vengue se convertirá en su heredero. Notificación del sistema si desea ofrecerse para convertirse en guardabosques. En caso afirmativo, se convertirá en guardabosques. Una misión heroica. Increíble. Le había felicitado así a tiempo. Pero un Mac seguiría ganándole como a un conejo. Pero eso ya no le preocupa. Esta vez se niega. Pero se ha ofrecido a hacer la misión juntos. Ya que es un trabajo para héroes. No cree que la misión sea una mierda. Aunque no le gustaba ser guardabosques. Aunque quisiera convertirse en un héroe terminal. No era para él. Después de todo. Si consigue una clase legendaria. Llamará la atención con su fuerza. El tipo se preguntaba si esa era la razón por la que ocurría. King De Gean le recordó que era solo un juego. Perseguir los estándares de otras personas deja que se quede en la vida real. Aunque no importe mucho. La codicia y el capitalismo siempre están insatisfechos con las perspectivas de los héroes. Incluso en un juego. No piense solo en niveles y equipamiento. La apariencia debería ser una alegría. Es solo una forma de escapar de los problemas reales. Incluso en este mundo. Seguir los ideales de los demás es innecesario. ¿Por qué agobiarse aún más? Después de todo. Uno puede seguir siendo uno mismo y disfrutar del mundo. ¿No es cierto? El tipo ve algo en él a pesar de su carácter. Pero debe completar esta tarea. Porque la gente experimentada sabe que sin ella definitivamente no tendrá éxito en el combate cuerpo a cuerpo. Aunque solo sea un juego. Irá solo. No se arrepentirá de su elección. Ni siquiera tiene una pizca de respeto. Hunter August estaba haciendo una especie de valla. En ese momento. Giró la cabeza hacia la derecha para ver quién había llegado. Ese traje. Está aquí. Me pregunto qué habrá pasado. En ese momento. Ambos vieron un gran número de notificaciones del sistema que indicaban que se habían completado muchas tareas. Augusto les estaba muy agradecido. Ahora estaban en mejores términos. Se les reconoce como amigos del cazador. Ahora tienen a su disposición un grupo para compartir tareas. Una notificación del sistema ha informado de las misiones de la historia del cazador Egastes. En este punto del mundo real. Alguien estaba hablando con otra persona. Una chica caminaba y miraba su teléfono. Una segunda chica se le acercó y le preguntó qué hacía aquí. Eran una chica llamada Hana Isiyan. ¿Qué ha pasado? Sigue en el reino Hal. También prometió ir al reino Ilan cuando alcanzara el nivel 10. ¿De verdad dijo eso? Ella todavía no ha alcanzado el nivel 10. Pero ha completado un par de misiones. Lo que es otra misión. No es gran cosa. Simplemente no puede. Se convirtió en una verdadera maga y limpió la torre mágica. Colaboró como sastre. Se unió a un gremio. Cosas divertidas. Ella se ofreció a ir a su reino para que pudieran reunirse. Y huyó. Con la esperanza de que volvieran a verse. Estaban bastante entusiasmados con esta conversación con la chica. Dijo que era un poco rara. Después de todo. Seguía deprimida por la elección de reino que hizo no hace mucho. Al parecer se sentía aliviada. En ese momento. Un tipo corría por la calle. Después de su carrera. Se dirigió al torniquete. Entonces empecé a hacer ejercicios de abdominales. A hacer ejercicio en general. En ese momento estaba trabajando muy duro. Creyendo en sí mismo. Trabajó hasta el punto de sudar a mares. Aún así. Aparentemente valió la pena. Estaba satisfecho. Después entró en una tienda y saludó. Una abuela dijo que hacía tiempo que no lo veía. Que no había mirado. Que era culpable de ello. Muchos platos de Sundae Kok. Le añadió más hígado. Como a él le gusta. Kim Dae-jun se lo agradeció. Precios por las nubes y alquileres irreversibles. ¿Tan difícil es la vida? Hoy será atendido por un empresario que quiere advertir a todo el mundo de los peligros de los terratenientes. ¿Qué noticia tan terrible? Le pillaron. Tan caseros. Escribiendo sobre los desaparecidos. ¿Por qué sería eso? Está siendo manipulada. Es conocido por su generosidad. Pero por lo que ha oído. También tiene un hijo. El tipo se preguntaba qué le pasaba. Es decir. Sabe que su restaurante no tiene un problema de redes. Pero vino un día y dijo algo sobre su hijo durante una hora entera. Dijo que su hijo va a una universidad bastante turbia. Que no sabe qué hacer al respecto. Que el hombre es simpático. Pero que no puede llevarse bien con su hijo. ¿Quién sabe? A lo mejor cierra este restaurante solo para mimar a su chico. Eso no existe. Nunca ocurrirá. ¿Cómo sabe todas estas cosas? Todo mi hijo no fue al instituto junto. Tiene un gran carácter. Se esfuerza al máximo. Además es bastante simpático. Un poco raro. También es un empollón que entró en una universidad coreana. No sabe nada de cocina. No tiene que preocuparse. La universidad de Corea es la más prestigiosa del país. Así que porque su padre dijo que estaba preocupado por él. Vive en la misma ciudad por lo que conoce algunos rumores. Tiene la costumbre de beber a menudo y hablar de su hijo. Es decir. Empezó como un simple empleado. Pero montó su propio negocio. Quizá con descienda con la educación superior. Los más listos saben que un preadolescente que solo se preocupa por la educación de sus hijos quiere cumplir sus sueños a través de ellos. No cree que este planteamiento sea óptimo en las realidades actuales. Ahora su preocupación por su hijo le parece excesiva. Después de eso, el tipo se comió todo el plato. La abuela le preguntó si había comido bien y él le contestó que se alegraba de ver que le iba bien. Sí, sí. Ella desea que su hija sea como él y lo que está mal con Jeoneun. Tan joven pero se niega a salir. Vive cocinando. Está un poco preocupada por si llegará a casarse con alguien. Vale. Está bien que se quede en casa. Es responsable. Pero se ofreció a trabajar para que diera un paseo. Pero no. En tal caso. Es mejor no precipitarse. Entonces ella le preguntó si tenía alguna afición. Y el chico se lo preguntó. Él dijo que era jugador y ella le preguntó a qué jugaba. Justo en ese momento. Abrió la octava cinta de fantasía en línea. Una daga de calidad luz rara como él pensaba. En todas partes ahora la suma Toa también sabía que era su primer artículo realizado parecía tan caro gracias a su suerte de rodar. Hace tres días. Que no diga que encontraron el cuerpo de Danés. Así es. Encontraron a su marido. Fue asesinado por un duende. Ella le dio las gracias por haberle vengado. Ahora él descansa en paz. Sofía es feliz. Su fama ha aumentado y dentro de un tiempo será aún más reconocido. No mucho aquí. Pero ella pidió tomar el juego principal. Dijo que no está aquí en un día. Kindahaiun le pidió que le enseñara a cocinar. Siempre ha cocinado para cazadores. Esta es la mejor oportunidad. Todo lo que necesita es su receta. Aumentó su habilidad en la cocina. Se aprendió la receta de la sopa de carne de Sofía. También se aprendió el plato secreto de Sofía. Sofía obtuvo esta receta de su abuela. Esta receta solo era reconocida por ella. Pero desde que encontró el cuerpo de su marido, podrá aumentarla. De ninguna manera. La sopa es tan buena como la de Sofía. Él también siente este placer. Su salud aumentó un 5%. Su fuerza un 5%. Aquí viene el bath. Lo que faltaba. Total elevado. Lugar y suerte. Porque puede ir con su trabajo y ni siquiera notar la pena. Porque lo es. Los conejos están por todas partes. Con sus artes culinarias podrá subir de nivel indefinidamente. Ahora eso es lo que se llama dos conejos de golpe. Ahora deja que engullan. Necesita un nuevo nivel. No solo cocina estofado para el rey. Deja que Sofía lo salve. Este tío quiere alimentarlos hasta la muerte. En este momento. Kim Dajaiun estaba mirando su característica y suerte. Tenía 960 bombeados. La mitad de la heroína estaba diciendo que todo parecía ir según su plan. Pronto bombearía su suerte a mil. Preguntó a Sofía o a Lena si por casualidad sabían dónde estaban los herreros más famosos de Tulum. Que fracase antes de aniquilarlo. Es un aficionado. Humillado por tocar sus herramientas. Dijo que haría lo que quisiera y que le daría una misión. Después de todo. Era el pilluelo que le había reñido. Escondiéndose cuando alcanzó el nivel 10. Pensó que no se acordaría de él. No lo reconoció después de todo. El gran herrero. Es pecador y arrepentido. Puede que alguna vez quiera volver a liarla. Que pasa aquí de todas formas. Este tipo le está suplicando al herrero que le haga un encargo. Tiene algún recado secreto que desconoce. Entonces el hombre cambió al juego principal. Como si le reconociera. Es el famoso compañero del cazador. ¿Qué hace aquí? Déjalo ir. Tal vez él también necesite algo. ¿Quién más es? ¿Por qué el gran herrero lo trata así? Es una celebridad. ¿Qué hizo? En este momento. Kim Dae-hyun hace su espada. El hombre observó atentamente todo el proceso. En serio que no quiere trabajar para él. Kim Dae-hyun. Dijo. Disculpándose. Pesó aquí. Pero sólo quería el conocimiento de un gran herrero como él. Realmente tiene talento. No sé si volverá a conocer a alguien tan dotado. Si realmente no quiere convertirse en herrero. Entonces no tiene nada más que enseñarle. Se acabó. El hombre le dijo entonces que cogiera esta caja. Kim Dae-hyun no esperaba tanta generosidad de su maestro. Es sólo un regalo suyo por su amabilidad y educación. Que no lo olvide y venga más a menudo. Un hombre también estaba leyendo algo sobre noticias de fantasía en internet. Leyó que estos idiotas. Debería ser sólo una síntesis. No. Semejante daño ni siquiera requiere un nivel o ciertas habilidades. Cómo pudo crearse un arma con tantas propiedades. Seguro que lo agradecerá. En ese momento. El tipo que entró se cayó inmediatamente. Sorprendentemente. Enseguida se echó a llorar en el suelo. Aún así. Se sentó ante la taza y se dispusó a compartirla. Pero. Nunca consiguió la espada de las lágrimas frías. Hizo lo que pudo pero falló. Es que los Mavs estaban a la altura de los jugadores. Ah. Y ese herrero al que había pedido ayuda estaba mal de la cabeza. Un asesino de conejos. Un paleto. Incluso esos aldeanos no apreciaron lo que había hecho. La trituradora de cráneos no ayudó. Esto es después de todo la materia del clan heroico. La sangre de la locura Falón. De un pequeño número de orcos con esta arma cansado un verdadero héroe. Espera. Imposible esa misión. Guarda bosques. Ese tipo era cazador y herrero. Él también lo creía. Ni siquiera puede recogerlo. Quizá sea mejor regalarlo más fácilmente. ¿Qué heroico es con esas estadísticas? Quizá. Y también ese bastardo de Augusto. Hacer algo. La casa de la redención. Tienes que matar a diez conejos. Él será perdonado. Porque de este asesino de conejo no pudo encontrar ninguno en esta región. ¿Qué carajo está pasando? No entiende. Está harto de todo. Hablando de eso. El herrero arrepentido. Dijo que le ayudaría a rellenar su espada. Dijo que necesitaba mejorar sus habilidades como herrero y que él podría ayudarle prestándole sus armas. Que lo mire ahora. Su maldito hiderón podría venderse por al menos trescientos o incluso cuatrocientos. Podría arreglarlo. No puede hacer mucho en todo el nivel. Haz que acepte a este hombre en el gremio. Características del efecto tras el endurecimiento. Daño cincuenta por ciento. Daño crítico más diez por ciento. Suerte más treinta y cinco por ciento. El cazador que podría hacer tal cosa dice que solo ha salido por la noche. No miente. ¿Verdad? Era realmente imposible. Definitivamente cambió su especialización de empleado a herrero. Con habilidades y buff sería capaz de manejar esta arma heroica. Esto significa que ya la ha superado en este juego. Podría ser el primer herrero de nivel heroico. Necesitan atraerlo aquí. Si necesita dinero. Les dará acceso a su banco de higiene. En ese momento. Kindahayun se paró frente a una enorme valla. Hunter Egastes le preguntó. ¿O algo andaba mal? Dijo que los conejos ya no aparecen. Realmente no le gustaba su carne. Se apreciaba entre el garaje. Parece tan vacío ahora. Eran sus pies. Su olor era bastante agradable. Y si pudiera conseguir más de sus patas. Kindahayun se quedó callado en ese momento. No le contestó nada. Al darse cuenta. Pidió al hombre que repitiera lo que había dicho. En ese momento. El cazador estaba dispuesto a enseñarle algo. Los guardaba todos en su almacén. Intercambiando el cazador. Puede utilizar sus puntos de valor para cambiarlos por los objetos ofrecidos. Sus puntos son 1200, 207. En ese momento. Apareció un tipo. No es que no lo hubiera agregado como amigo. Pero no entendía que eran los amigos. Luego le pidió que por favor añadiera. Kindahayun le preguntó si realmente quería hacer eso. No quiere ser su amigo. No se refería a eso. Después de todo. El compañero principal estuvo de acuerdo y dijo que lo aceptaría como amigo. Es para añadirlo como amigo. No es que esté ahí por los chicos. Al fin y al cabo. Es su compañero. Dijo que no. ¿Y qué tiene más amigos? Amigos aquí. Por supuesto. Entonces no es el primero. Tiene amigos en la vida real. Hay sueño. Volverá a cazar esos conejos. No. No han aparecido últimamente. ¿Por qué? Debe haber exagerado. El tipo se ofreció a ir con él. Kindahayun no podía entender por qué. Así que no quiere estar con él. No. Está preguntando si tiene una misión. El tipo le dijo que tenía un encargo para él. Notificación del sistema. Misión rara. Someter a los orcos en Dongleland. Aunque es un país pequeño pero fuerte. Pero recientemente ha habido problemas con los orcos viajeros en la frontera con Fort Arden. Una tarea rara. Nada que no puedan hacer juntos. Él ayudará con ello. Es una tarea para héroes. Pero es mejor que esperar a esos conejos. Guy le preguntó a Elena si la protagonista estaba nominada. Ella le dijo rotundamente que sí. Fort Arden. Un punto blindado en la frontera del reino de Dachles. Es justo hacia donde se dirigen. El reino limita al oeste con el reino de Herans y el reino de Austin. Sus días son llanuras. Fodgy se encuentra en la región de los cañones. Pequeña pero conocida por sus inexpugnables murallas. Ser la tierra está siendo enviado en una misión. Para someter a los orcos. Sin duda. Los jugadores de estos tres reinos se dirigen allí para probar suerte y demostrar sus habilidades. Para no avergonzar al gremio. Deben aprovechar esta oportunidad. Todos estaban completamente de acuerdo. Las mujeres. Alguien dijo que no podrían pasar. En ese momento. Se sorprendieron bastante. Esto se aplica a todos. No entendemos nada. No puede dejarlos pasar. Dejarlos salir. La mujer dijo que vinieron a ayudar a deshacerse de estas clases que los están plantando. Es comprensible que enviaran algunos aliados aquí. Y le preguntó si necesitaban su ayuda. Los hombres no saben de qué aliados estamos hablando. Estaba muy enfadado con ellos. Y que es harta de tonterías. Incluso si cada uno de ellos nunca tuvo la intención de garantizar los buenos nombres y reinos donde estaban desde el principio. No necesitan la ayuda de los que nacieron con una cuchara de plata en la boca. Que se vayan. Dio a dos personas. Deja que se muevan. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Solo quieren pasar. ¿Por qué se perdieron estos dos? Este es un traje de Talon Ranger. Solo a los ciudadanos no se les permite entrar. Reina Hals. Por supuesto. No todo el mundo pensó que era injusto. En ese momento. La mujer les gritó que siguieran adelante. El tipo parecía disgustado. Preguntó. ¿O es algo mal otra vez? ¿Por qué no les ayudó? Todo porque el líder del gremio es guapo. Lo que dice allí es solo temporal. Puede ser un héroe. Incluso su suerte. Es poco realista para dos personas para completar esta tarea. Aunque no destacan en nada. Al menos tienen un plan claro. Necesitan una agrupación de tácticas para tareas tan difíciles. Ah. Y puedes aumentar inmediatamente tu nivel de habilidad de herrero usando sus armaduras. Este era su plan desde el principio. Dos pájaros de un tiro. Parece que no tuvo tiempo de darles las gracias. Ella Chae Aen. La sacerdotisa de la diosa Daemere del reino Erans. No pudo pasar solo por él. Está agradecida. Por cierto. Hablando de conseguir sus cupones. Seguro que le pagarían. Que se olvide. Ahora no deberían preocuparse por esas pequeñeces. También recibí esa asignación de Centrunión. No saldré a patrullar pronto. Es cierto que no irán con ellos. El hombre preguntó si también querían ayudarle a patrullar. En ese momento. Apareció ante él una ventana del sistema. King Da Jeon. Que tiene una misión secreta. Un encargo poco común. Exterminar a un orco capturado. Sorpresa. Confía en él. Cree que puede exterminar a los orcos por sí mismo. Pero si fracasa en la tarea. La gente se decepcionará de él. Le sorprendió bastante este tipo de encargo. King Da Haen se dio cuenta de que exterminarlo así de inmediato. Cree que no hay que ser capaz de hacer frente a la tarea. Justo en ese momento. Empezaron a luchar contra ellos. Bien. Sugiero que arreglemos el resto y sigamos discutiendo. Estos tipos del reino. ¿Por qué necesitan manos y cabezas? Es todo raro. Aquí viene el octavo. Como le quitan la cabeza. No es como si se la pudieran cortar. Así que debe ser de repente. Todavía no se le ha caído ninguna. El sistema serio es una mierda. No consiguió tres cabezas más. Le preocupaba esta misión secreta. A la mierda. En general. Que cobre una fracción y punto. Este exterminio es más bien una llamada a la guerra. Pero tienen que hacerlo juntos. Después de todo. Él los envió a una muerte segura. El tipo dijo que ya son cinco. Lo que significa cinco cabezas de un orco. En ese momento. King Da Haen comenzó a correr hacia la mujer. Me preguntaba si podría compartir los aros. No son necesarios para la misión. Pero se está muriendo. Los reembolsarán en su totalidad. Que se lleve todo lo que quiera. De todas formas él no lo necesita para la misión. Ese herrero hace picadillo a todos los orcos. Es así en general. Pero en ese momento. Solo estaban ellos dos. Justo en ese momento. Alguien empezó a rodearlos bruscamente. Sorprendentemente. Realmente funcionó para él. Ella es así. Hombre. ¿No esperaba el hombre este giro de los acontecimientos? La mujer también decidió resistirse de alguna manera. Todos no sabían qué más era. El enemigo avanzaba cada vez más cerca en este punto. Dijo menos uno. Luego dijo que le dieron su cabeza. En ese momento. Puso su espada en la cara del hombre. Dijo que si no entregaban la cabeza. También lo mataría. De ninguna manera. Seon Hun. Que son de alto nivel. Que son bandidos. Si ni siquiera tomado de forma inesperada. Y lo mató con una piel. Que es de alto nivel y tenía experiencia. Era. En efecto. Un bateador y jugador consumado. ¿Por qué están atrapados allí? Que se lo den todo. Que no digan que no saben coreano. Fue entonces cuando alguien le tocó en el hombro y se dio la vuelta bruscamente. Kim Dae-hyun me trajo recuerdos. El tipo no podía averiguar quién era. Por supuesto. Entró furioso y le dijo que le quitara las manos de encima. Kim Dae-hyun no estaba asustado en absoluto. Estaba listo para continuar esta batalla. El tipo decidió usar el lanzamiento de hacha. Una habilidad de arma de nivel 5 cuyas características provocan hemorragias. Kim Dae-hyun esquivó fácilmente y bromeó diciendo que algo entró volando. Era realmente muy peligroso. El tipo no entendía cómo lo hacía. Era un cabrón engreído que confiaba en la suerte. Kim Dae-hyun lo miró con confianza. En este momento. Estaba dispuesto a luchar con él hasta el final. Y el tipo en ese momento empezó a gritar fuerte y a atacar de nuevo. ¿Qué coño es esta tontería? ¿Por qué no le da? ¿Es un bug del juego o qué? Se topó con la persona equivocada. Hay que luchar así. Kim Dae-hyun dijo que tienes que usar tus habilidades en todo. Lanzó una moneda. Salió cruz. Activó una habilidad. Volvió a lanzar la moneda. Después de 12 lanzamientos. Finalmente salió un águila. Todas las habilidades se resetearon. No sabía lo que era. Le daba miedo. Resolución de acero. Nivel 54. Impuesto defensivo. Incapacidad de movimiento durante 5 segundos. La defensa aumenta un 100%. La evasión aumenta un 10%. Provoca a todos los jugadores de nivel 50. Solo en este punto de su tiempo en este campo. El tipo no podía entender lo que pasaba en ese momento. Kim Dae-hyun le hizo mucho daño en ese momento. El tipo seguía sin entender qué pasaba o cuál era la situación. Y le apareció una notificación del sistema sobre hemorragia y daño crítico. Todos se sorprendieron de que derrotara fácilmente a este tipo. En ese momento. La mujer le gritó que tuviera cuidado. Porque justo en ese momento. Una bola de fuego comenzó a formarse detrás de él. Era una bola de fuego. Claramente mágica. Lo sabía. Los asesinos de jugadores no cazan solos. Justo en ese momento. Se produjo una enorme explosión en el campo de batalla que nadie esperaba. Era. En efecto. Un mago. De pie sobre una tarima y eligiéndolos desde arriba. Ahí estaba. Le había convencido de que no fuera tan presuntuoso. Pero ya está arreglado. No fue a tía quien mató. En ese momento. El hombre empezó a atacar de nuevo. Para su sorpresa. El tipo también empezó a atacarle. No quería rendirse en absoluto y estaba dispuesto a atacarle. El tipo no entendía cómo había sucedido todo. Esquivó sus bolas de fuego. Solo suerte de su lado. Eso es todo. Decidió preguntar qué nivel tenía el tipo al que estaba golpeando. Si se lo decía. Le soltaría y le dejaría recordar. Si se callaba. No respondería por los tipos que tenía detrás. El hombre se dio cuenta de que realmente era necesario hablar. El hacha tiene un nivel 54. Él tiene un nivel 56. Nivel 56. Entonces cuál es el nivel de este herrero. Así que tiene 30 niveles más. Si no hubiera esquivado el hacha o la bola de fuego. Ya estaría muerto. Menos mal que invirtió en suerte. Pero si compensó la diferencia de nivel con una estatua. Significa que algo va mal. Se da cuenta de que va a escapar. Pero mira bajo sus pies. Va a caer desde ahí. No. Kim Dahyun. Dijo que verán más entonces. Lo engañó. Dijo que lo dejaría vivir. Es un completo idiota y le creyó. Es un asesino de jugadores después de todo. ¿Cómo se puede ser tan ingenuo? No aprenden absolutamente nada. Que deje de ser tan pacífico. Crea la base del personaje. Lo oiga o no. En ese momento. Kim Dahyun se sorprendió mucho. Por fin había aumentado su suerte a 2500. Había conseguido lo que quería. Ya se le pone la piel de gallina con cifras así. Pero en ese momento. Algo sucedió. No podía averiguar qué más era. Porque la luz había cambiado. Tal vez era un error en su hoja de cálculo. La llamada legendaria. La encarnación de Axis. Cambió la clase de Kim Dahyun. Se dio cuenta de que esta llamada legendaria era el dios de la suerte en el juego. Cualquiera que anhele la buena fortuna buscará al dios Axis. Pero este. A diferencia de los demás dioses. No responde a las plegarias. No tiene templo. Se desconoce si existe realmente. Pero el mito se ha hecho realidad. Es un hombre increíblemente afortunado y ella le acompaña a todas partes. Ahora es la encarnación misma de Dios. Es Axis. El héroe estaba realmente sorprendido por todo esto. Debe subir al trono. Tomar el nombre del propio dios. Ahora es su destino. Kim Dahyun no entendía si el juego era una locura. Que era esa vocación a la que no podía renunciar. Pero la escoria decidió cancelarlo. Maldito sean. Pero no funciona. No puede negarse. Aceptará la llamada de la encarnación. No solo eso. No entendía por qué no podía negarse. En ese momento hubo una especie de explosión. Después de un rato. Kim Dahyun comenzó a despertar. El chico no se dio cuenta de lo que había pasado. Pues estaba sumido en la inconsciencia. Kim Dahyun dijo que iba a salir y ella no podía entender a dónde iba. Dijo que iba a salir de este juego. Todos se callaron inmediatamente. ¿Por qué es tan drástico? Kim Dahyun dijo que ahora no está en paro. Ahora tiene una vocación. Lo que quiere decir. Viene a decir. Es que todo fue en vano. Incluso ese propósito. Menudo destino. Que diga tonterías. Nunca lo ha deseado. Lo que más le jode es que se exalte constantemente a gente un poco más fuerte que los demás. Si el juego le permite llegar a ser el más fuerte con esas estadísticas de mierda. ¿Cómo va a ser mejor que la realidad? La libertad es una mierda. Que lo sienta. Se ha dejado llevar un poco por su clase legendaria. Su nivel no lo va a perder. Le dijo que había disfrutado jugando juntos y le deseó suerte. El tipo intentó detenerle. En ese momento. El héroe se despertó en la vida real. No parecía estar en su mejor momento. Bombardeó un poco. Tal vez exagerando. Perdiendo tanto tiempo. Pero después de todo. Hay una opción para crear un nuevo personaje y empezar a rockearlo. En ese momento. Su padre entró en la habitación. Y Kim Da-hyun se dio cuenta de lo que quería. Sabe que estuvo en el restaurante de Kang. ¿Qué demonios hacía allí? Ni siquiera dijo una palabra de verdad. Así que comió y se fue. El padre sabía que las cosas no eran exactamente como su hijo decía y esperó a que respondiera. Aún así. El hombre dijo que se disculpaba por haberle molestado. Que descanse todo lo que quiera. Menuda gilipollez. Se quemó así como así y por alguna razón se salió con la suya. Entonces mamá preguntó si podía entrar. Justo cuando se ponía la prótesis. Tenía ganas de hablar. Dijo algo sobre sus juegos. No hace falta que se esconda. Ya se lo he contado todo. Aunque no se le da bien. Pero suena prometedor. Porque es muy difícil conseguir algo en una sola cosa. Debe haber una razón por la que no le gustó. Si es su carrera. ¿Por qué no? Algo que su padre le dijo que no era nada serio. Que solo quería jugar. Luego. Si son solo juguetes. Haz que controle el tiempo que pasa allí. Si esa no es la razón. Entonces no le gusta esencialmente el juego. Porque sí. Pero si le gusta pasar tiempo allí. ¿Por qué no probar suerte? Que se haga jugador profesional o streame. O que gane dinero. Se dio cuenta de que las cosas iban mal. En ese momento. Estaba listo para volver al juego. Tiene que encontrar su vocación en esto. Si demuestra que ha conseguido algo. Ella le apoyará. Pero si fracasa. Ella mostrará lágrimas. Si incluso le gustan los juegos. Todo se reduce a una cosa. Que gane dinero. Su padre le preguntó cómo era que ni siquiera en las montañas encontraba la paz. Es más cómodo en el ejército. La sociedad da miedo. Si empieza a hacer streaming tampoco puede tomarse una cerveza. Lo usó para forzarlo. No quiso ser ceremonioso con él y le dijo que se lo tomara como un trabajo. Kim Dahyun dijo que está dispuesto a convertirse en un streamer de juegos por su bien. Puede hacer cualquier cosa. En este momento dentro de Fantasy Online. Qué tipo al que agarrarse de verdad. Se siente un poco culpable por haberle dejado solo en casa y no haber salido a pasar el día. No podrá volver a confiar en él. Podría salir en cualquier momento. Bueno. Entonces puede conseguir su número en Coco Puffs. Le preguntó si podía hacerlo más tarde. Tenía a alguien muy importante esperándole. Era un amigo. Dijo que juega en solitario. Su único amigo en el juego es él. En ese momento alguien se le acercó. Ha pasado mucho tiempo. La hace esperar otra vez. La chica le preguntó dónde estaban sus modales. Los dos chicos se quedaron bastante sorprendidos. Dice que le preguntó quién más era. Tal vez sea así. Chica. Dijo que es un amigo. Quería decir novia. No tiene novia. Qué clase de tonterías. No va a dejar ir. Puede ser un amigo de privilegio tal pero que a menudo muestra. Así es como le gusta viajar. En realidad no. Solo está disfrutando del juego. Es guapa. Pero tiene muchos tíos. Debido a su personalidad. Todavía no tiene novio. Por cierto. El tipo quiere decir que es obvio que es una chica. Pero veámosla a ella. Él no es estúpido. Entonces ¿por qué ella lo oculta? La chica preguntó si había algo que quisiera ver. Había fotos del héroe de su graduación. En cualquier caso todo el tiempo queriendo aplanar Axis. Forma desagradable para lograrlo solo tiene que bombear suerte. La distribución de los puntos es completa aleatoriedad. Tanto más requiere un equilibrio largo y bombeo no es ninguna. Esto es definitivamente un legendario llamando solo otro sobre los obstáculos en la forma en que ella. Lo conoce después de todo. Él nunca dijo que regresó porque su mamá lo obligó. Después de esta tarea de matar el premio. Incluso con un nivel como el suyo. Ella no sería capaz de manejarlo. Era sencillamente imposible. Si solo se pone un tobogán entonces es bastante factible. Pero no hay que olvidarse de la zona roja asesina del gremio de los tontos. Él no sabe que el reino de Austin tiene una guerra civil en curso por lo que abandonaron sus fronteras. Se aprovecharon de ella y comenzó a matar a los jugadores cerca de Fort Ordone que son felices. A pesar de que no son de ese nivel arrojó pocos debido a estas tareas con. Las lecciones no se dividió en grupos pequeños para ser más eficaz de salida. Y él pensó que ella estaba interesada en el baile de seis. Pero en realidad, los grandes deben tener toda la información. Pero las serpentinas no se cancelan le permiten probar el romántico saga Sayu o los gemelos. Realmente eran y siguen siendo populares. También es que aquí arroyo sobre todo en el mundo algunos extranjeros. Realizarán una prueba legendaria recta Jodo Hardy que va a matar a 50 tipos de monstruos. Pero aquí se puede encontrar cualquier cosa. Ganas dinero solo por jugar. Podría probarlo por ti. Pensó que este trabajo era una pérdida de tiempo. Puede que su vocación se haya comercializado con el tiempo. Pero como herrero aún se tambalea. Algún día abrirá su propia tienda. Ya que es tan popular. Que le traiga clientes. No la ha llamado por eso. Bromea. Es solo un potenciador temporal del equipo que desaparecerá pronto. Todos los entresijos de la herrería que necesita para entrar en otras especialidades. Pero no quiere hacer tanto favor. Otra cosa es que el herrero de la aldea inicial que lo entrenó le diera este cofre con esto. Si tenía las piedras. Que las entregue aquí. Esta es la única habilidad en la que hay fundamentos de baile. Solo tiene que confiar en su experiencia y paciencia. Mejora de habilidad. Ganar éxito. Ahora este martillo más uno. Su habilidad se mejora. Los números no mienten. No importa cuántas veces haya intentado mejorar sus estadísticas y fracasa. Por último chicos que no se pierdan este evento. Lucas está tratando de hacer una mejora legendaria esta noche. En primer lugar. Quiere dar las gracias al clan y a su público por no haber recogido todas estas piedras de refuerzo especialmente para él. Refuerzo decir Dios a juego en Costina aquí excepción éxito en más 2. Alrededor del 25% en más 3. Ya 12.5% y ya en más 7. Menos del 1%. Le gustaría dar las gracias a los jugadores que le ayudaron. A Itomi. Kixan. Le Den One y así sucesivamente a todos los espectadores por su apoyo no apreciado. Resultó ser más fácil de lo que pensaba fama y comercialización para reunir. Todos estos materiales. No era difícil incluso tomar el tiempo para cultivar todo. Hoy pasará por encima de la leyenda de la fantasía en línea. Kindahaiun. Él será el nuevo icono. Todos med para dejar su huella en la historia. Sobre refuerzo. Refuerzo con éxito. Bota de piel barata más 6. Mejora bota de piel barata más 7. El tipo estaba contento porque lo había conseguido. Luego siguió realmente con su negocio. La gente no entendía qué pasaba. ¿Por qué no le daban la legendaria garrapata? Es el primero de la historia. ¿Qué pasa ahí? No daba las piedras. Les mentía. El tipo podía entender por qué no pasaba nada. En ese momento. Kindahaiun terminó su negocio. Habilidad de refuerzo más 7. Refuerzo con éxito. El martillo antiguo ha sido mejorado por la parte de la familia. Por sus méritos. Recibe un rango extra de herrero perfecto más 7. Este rango fue el primero en el servidor. Todas sus características se incrementan en 25. Herrero perfecto más 7. Mejorar con éxito el equipo de la parte de la familia requiere paciencia y suerte. Aumenta su habilidad de mejora cada vez que mejora un objeto. La probabilidad aumenta un 25%. Fue el primero del servidor en aumentar un objeto familiar y obtener un rango. Son jodidamente serios. Pero mejores que este joven más 7. Así que incluso sin un solo fallo de crafting. Se ha ganado el título de top 1 del servidor. Kindahaiun. Me pidió más refuerzos. Lo mejorará a 8. No tiene más piedras. Y ya ha gastado 100 de ellas. Tiene suerte si falla. No pasa nada. El martillo tiene una característica que hará que no se rompa aunque falle. Esa es la única razón por la que lo mejoró. Saldrá un parche y esa característica se eliminará en el próximo juego. Así que él lo sabe. Si falla. Podría destruirse. Incluso los dioses prueban su suerte. Sea prudente. Preguntó Kindahaiun. ¿O era verdad? En ese momento se dio cuenta de que tenía algo en su poder. Se dieron cuenta de que un duende dorado interpretaba a los demás. Todos juntos se dirigieron hacia el pueblo. Era un héroe. Podía averiguar lo que estaba pasando ahí fuera. El gremio de la zona roja pasó a la ofensiva. Apenas logró escapar. Escondiéndose aquí. Kindahaiun decidió asomarse para ver qué pasaba. El gremio estaba luchando mucho. Al parecer. Este gremio sería el primero en tener éxito en completar esta búsqueda de exterminio orco. Así que ¿qué deben hacer ahora? Y dijo que tenía una idea al respecto. En ese momento. El caballero atacó todo lo que se movía. ¿Quién más es? Que se cuiden. Él es más fuerte que los demás. En ese momento. El monstruo comenzó a atacarles. Todos los demás se apresuraron a atacar también. Pero el gremio no se iba a rendir y estaba preparado para aguantar este ataque. Gracias al jefe de la tribu. La situación en el campo se había estabilizado. Así que se presentó. Difusión. Porque no habrá problemas. Como era de esperar. Los cambios se han hecho esperar. Tienen que escuchar al público. Por lo que sugirió seguir el plan. El hombre empezó a gritar que no se echaba atrás aunque le pagaran. Pero era demasiado. De hecho. Deben estar pensando cómo pueden salvarse. No podían entender lo que ya había empezado a suceder. Son los arqueros de la zona roja disparando. ¿Qué hacen? Disparan a los suyos. En ese momento. Comenzaron a producirse las explosiones más potentes del campo de batalla. Entonces los magos empezaron a involucrarse también. En la notificación del sistema. Su reputación con el grupo misionero que el TAS baja drásticamente. Su reputación ha bajado. Se ha ganado una mala reputación. Ahora puede ser atacado por los misioneros. Pueden decir lo que quieran. Pero después de todo él está haciendo un espectáculo para ella. Esto no es lo que querían. Están usando estas matanzas de orcos para elevarse por encima del resto. El líder orco kazak usa un hacha de guerra. Como la atención. Pero se aplica un efecto palio a todos. Se sube la moral de las lecciones. Se recupera una pequeña cantidad de salud. Su jefe fue así ahora. Que use ese hechizo. De hecho. Empezó a utilizar hechizos. Entonces apareció sobre sus cabezas una cosa incomprensible. Habilidad pone de oscuridad. Canto de debilidad. Maldición de mana. Tortura de la razón. Que se dispersen todos. Se está haciendo cargo. Sonrió y dijo que era el adecuado. El que le había estado acechando. Ese ladrón robó todo su dinero. Definitivamente fue él. El hombre le preguntó si decía la verdad. Por supuesto. El hombre no entendía en absoluto de que hablaba el tipo. Todo lo que hizo fue robar sus cosas y venderlas. Incluso le hizo firmar un contrato en el que le robaba todo. Dinero y demás. También lo llamó el reino de Hals. Consideró bárbaros a los padres y dijo que ni siquiera sabían disparar. ¿Quién demonios es? Es la primera vez que lo ve. El pequeño imbécil. Aniquilarlo. Por supuesto. Tras estos favores fueron rodeados inmediatamente. Los hombres no pueden entender cómo todos le creen. Side búsqueda. Los soldados de Fort Eden. Y la palabra de la pequeña manopla llegó a la gente. El comandante dio órdenes de detener y sacar. Con ganas de pasar tiempo en la celda de la prisión. Lo dejó salir de la fortaleza. Por supuesto. Los hombres no esperaban en absoluto este giro de los acontecimientos. ¿Qué coño más? Ese es su gran plan. Dejar que los sucios rumores calen hondo. Down. Me da mucha más pena de lo que podría pensar. Está claro que tiene la cabeza bien puesta. La persuasión de corazón puro fracasó. No todos esperaban un giro tan drástico de los acontecimientos. Realmente se enteró. Que ella le cubra. Como acordaron. Después de tantos años desde su última batalla juntos. ¿Cuál es la razón por la que Sayu está aquí? Que es este otro bicho raro a su lado. Que lo maten. ¿Cómo se atreven a estar al lado de su diosa? Por supuesto. Los orcos ya los esperaban y estaban listos para luchar contra ellos. Pero a la mujer eso no le importaba y decidió atacar primero. Realmente aplastó a casi todo el mundo a la vez de un solo golpe. Luego se detuvo bruscamente para reagruparse. Fue entonces cuando algún zángano se puso manos a la obra y observó. Envió un beso al aire a su público. Esta Kindayéon de aquí estaba parada justo enfrente del orco. Dijo que sentía un poder divino en él. Menuda sarta de gilipolleces. ¿Cómo se dio cuenta de que era la encarnación de Dios? Que no parezca alto. Tiene contactos por todas partes en el mundo laboral. No. Una persona. No puede competir con él. Tras pronunciar esas palabras. Se alejó de él volando unos metros. Quiero decir. Ella le dijo que no fuera amable. Él empezó en primer lugar. No pudo averiguar qué era. Apenas le dieron. Entonces todavía Kindayéon logró volver de su ataque. Tenía unas habilidades muy interesantes. O cree que es el único tan especial. Después de eso. El enemigo estaba listo para atacarlo de nuevo. El jefe de los hongos se sorprendió mucho de que recurriera a la provocación. Esto ya era realmente muy peligroso por su parte. Era bastante difícil de esquivar. Deja que intente esquivar esta vez. En ese caso. No estará esquivando a propósito. Quinto tal suerte. El jugador no pudo mantenerse en esta situación. El orco no podía entender cómo el humano era capaz de forcejear con él. No pensé que penetraría ese tipo de armadura. Y tenía muy buen equipo. Como señaló Kindayéon. Entonces él también intentará algo. Esta arma se mejora siete veces seguidas. Tenemos que ver cómo funciona. Que demuestre lo que vale. Tonto. Hombre. ¿Cómo va a ayudarle este juguete en esta situación? Kindayéon usa el ataque de suerte. Utilizó la séptima fórmula de este ataque. Después de varios intentos. La espada del oponente se partió en varios pedazos. Era todopoderoso. Pero no podía averiguar qué le había pasado a su hacha. Al protagonista le desaparece la armadura y se le otorga el título de destructor de equipo. Su valiosa armadura se forjó con mineral de meteorito. Este plano se transmitió en la tribu de generación en generación. Destructor de equipos. Qué maravilloso martillo era. Bueno. Entonces esta lucha estaba completamente acabada para él. Su sorpresa fue bastante leve. Ambos estaban muy sorprendidos. Aviso del sistema. Los antiguos no podrán dañar a los seres vivos. Así que sólo inflige daño de armadura a objetos inanimados. Pero ¿por qué no puede encontrar nada normal en este juego? La chica dijo que venía alguien. El hombre gritó que no lo matara ni un amigo lo hizo rápido. Su rostro tenía un aspecto muy extraño. No estaba claro lo que le ocurría. Visualmente. No podían averiguar para qué estaba aquí. Y tal vez se había escapado de los amos. Incluso fue capaz de romper sus grilletes. Usó un ataque de furia sangrienta. Que lo miren. Aún quiere asestar el golpe final al jefe. El hombre dijo que era suyo. Que era el quien debía matarlo. ¿Quién demonios es el para decidir a quién se mata? Tanto si le autorizó a matarle como si no. Es una pequeña rata. Quería cruzarse con él. Es el único que cruza la carretera. Es el que puso todo su empeño en matarlo. No se dio cuenta de quien puso todo su esfuerzo en esta guerra. Ahora quiere quitárselo. Ni siquiera le deja dar una puñalada. Qué avaricioso. ¿Qué está haciendo aquí? Quiere detener al gran Caín. Por cierto. Recordaba haber dejado correr esos sucios rumores sobre él. Esta noche. Estos orcos conocerán el alcance de su ira. Justo en ese momento. Un monstruo apareció detrás del hombre. Dijo que lo destruiría como una patética nuez. Aviso del sistema. Generaciones de orcos. Fase 3. El hombre cayó al suelo en ese momento. Estaba muy sorprendido. No esperaba un golpe tan rápido. El orco estaba furioso. El hombre estaba dispuesto a hacerlo pedazos. El hombre no podía creer que iba a morir allí mismo. Todos los nombres de los orcos que exterminaron aceptarán su muerte aquí mismo. En ese momento. Se dio cuenta de algo. Justo delante de él. Kim Dae-hyun apareció y lo atacó. Inmediatamente después. El monstruo se desplomó. Notificación del sistema. El jugador Kim Dae-hyun mata al líder de la tribu de orcos kazaka. Kim Dae-hyun le dio las gracias por cubrirle las espaldas. Su nivel aumentó. Recibió un mapa de la aldea orco. Un fragmento de armadura rota y un hacha de batalla orco. La reputación de la gran tribu orco es hostil. Obtuvo el título de Némesis orco. Es el primero en obtener este título en el servidor. Y sus estadísticas aumentaron en 10. Aviso del sistema. Presentación del gran orco. El gran lutor Karag. La tribu más grande. Padre de kazak. Es comprensible que esté más que furioso al recibir la noticia de la muerte de su hijo. Aquellos involucrados en su muerte. Que se preparen para lo que les espera. Hijo de un gran orco. Que se preparen para lo que todo esto significa. Del gilipollas que se llevó toda la gloria. No entiende quién fue capaz de derrotar a su líder. Está buscando al asesino. Se puso incómodo en este punto. Inmediatamente dijo que fue él quien lo mató. Definitivamente lo vio. Que lo mire. Está parado justo frente a su cadáver. Es su pariente. Lo hicieron todo. Tiene razón. Que no le crea. Está mintiendo. Así que fue él. El despiadado Kim. Nunca lo olvidarían. Todo el sufrimiento que había causado a su tribu. Conocerá toda la ira de los orcos. Kim Dahan le puso la mano en el hombro y le dijo que ni siquiera dijera gracias. No dirá nada. Que se lleve esta victoria. El hombre estaba furioso con él en ese momento. Kim Dahan entonces esquivó justo a tiempo. Efectivamente fue muy rápido e inesperado para el protagonista. No pudo esquivar. Incluso se le redujo la salud. Ombligo de sangre. Un efecto oculto que no se puede esquivar. Afecta a todos los jugadores cercanos y el propio usuario pierde un 10% de su salud. Que muera. Pero se lo llevará con él. Sí. Es aún más peligroso que los orcos. Goury empezó a gritar para golpear algo. Ahí está otra vez. Cree que puede engañarlo una segunda vez. Pero él no vino aquí solo. No puede ser. Porque eso significa. Que quieren alejarlo. En ese momento empezó a mostrar algo con las manos. Que no pierda el tiempo retransmitiendo a esta tarada. Que vaya a su emisión. Que es donde va Fiona a por ellos. Que se acuerde de darle a me gusta y suscribirse. El hombre se dio cuenta de que había vuelto a caer en los trucos del protagonista. Notificación del sistema. La conquista de los orcos se ha completado. Fue felicitado por ello. En este momento en la fortaleza. Todo el mundo se alegró y lo celebró. La chica se despidió de él y le dijo que volverían a verse. Después de todo dijo que era un tío. Le preguntó hacia dónde se dirigían ahora. Quizá debería volver con esos conejos. No lo sabe. Kim Daehyun luego regresó a Hunter Augustus. Tal y como pensaba. Los conejos no aparecían por ninguna parte. ¿Dónde se habían escondido? Un anciano se le acercó. Se disculpó y le dijo que creía que se habían visto antes. No lo conoce. Y tampoco quiere darle dinero. Que se vaya. No. Se lo pide amablemente. Preguntó si se suponía que era Axis. Pregúntale quién es y quién se lo ha dicho. Una búsqueda personal para obtener Axis. El jugador Felmas. Ha creído en un dios toda su vida. Aunque el dios en sí no tiene templos ni antepasados. Kim Daehyun leyó la tarea cuidadosamente. Notificación del sistema. Encarnación de la misión personal. A pesar de esto. El jugador cree en el dios y encuentra seguidores para él. Deja que le siga para encontrarse con ellos. Es una misión de su vocación. No. Kim Daehyun dijo que en parte tenía razón. Inmediatamente cayó de rodillas y dijo que llevaba toda la vida buscándole. Que parara. Que le estaba avergonzando. En ese momento. La chica se volvió hacia él. Kim Daehyun dice. Pregunta cuánto obtuvo por esa tarea. Cinco ciencias y ese conjunto de armadura. Estaba tan contento que. Aunque no lo había pedido. Augusto se sintió muy complacido. La recompensa del sirviente del mendigo. Si los ve. Contará para su leyenda. Preguntó quién más era. Sólo un NPC que le había dado una tarea. El hombre dijo que le enseñaría el lugar. Dime dónde están todos. Ese lugar está en el reino de Atali. El reino no está en su camino en absoluto. No. Está bien. Él me ayudará a encontrarlo. Ya tiene su tarea. El tipo dijo que tenía toda la razón y que debía preguntar dónde debía ir y la vecindad del reino de Hals. ¿Por qué debería ir con él? Para concentrarse en su misión. Pero le había ayudado tantas veces. Que pensó que no tenía nada mejor que hacer. Así que le ayudaría. Tuvo su búsqueda después de todo. Finalmente tiene una clase heroica. Así que no le dejemos fallar a mitad de camino. Dejemos que George lo haga lo mejor posible. Estará bien allí. El tipo se enfadó un poco en ese momento. Preguntó cuándo volvería a verse Elena. Kindahaiun dijo que no dijera eso. Es sólo un juego. No siempre podrán socializar. Kindahaiun se despidió y dijo que volverían a verse alguna vez. El tipo realmente creía que se verían. En un instante, Kindahaiun y el anciano se dirigían hacia donde él les había convencido de ir. Durante todo el camino el viejo condujo y se mantuvo callado. Kindahaiun realmente estaba insoportablemente aburrido en este momento. Recordó haberle dicho que le acompañaría al reino y que no tenía que preocuparse por nada. Kindahaiun comentó que era convincente. Pero que debía mantener los ojos abiertos. Así que también lanzaron a Katia en esa pose de derrame. Atención. La rueda izquierda del vagón está defectuosa. Tiene que parar y arreglarla. Puede seguir conduciendo pero no es seguro. Kindahaiun le dijo al anciano que se detuviera bruscamente. Le preguntó si decía algo malo y necesitaba que le arreglaran la rueda. Estaba demasiado preocupado. Estaba bien. Preguntó si quería una cabeza en vez de una rueda. Definitivamente algo le pasaba. En ese momento, miró a lo lejos. ¿Qué fue ese sonido? Aparentemente hay algunas criaturas arriba en las montañas. Él piensa que fueron lobos negros rayados. Preguntó Kindahaiun. Preguntándose cuánta fuerza tenía para un puñetazo. Para matarlos a los dos. Después de eso, Kindahaiun sacó su martillo. Aviso del sistema. Está reparando una rueda rota. Notificación del sistema. La suerte está hoy de su lado. En una elección mirada pasiva Dios poder habilidad. Él sería capaz de verlo oculto por el ojo. Parece que la habilidad de mostrar lugares a los que prestar atención es bastante útil. ¿Qué pasa si toca la zona blanca? Su frustración. Acaba de romper una rueda. Kindahaiun dice que parece que ha tocado la zona roja. Aviso del sistema. Todas las ruedas reparadas. Las paredes de la carreta reparadas. Los estantes reparados y las reparaciones de colocación de su herrería terminadas. El protagonista se pregunta quiénes son todas esas personas que creen en él. Para quién trabajan. Guerreros. Quizá caballeros. Mercaderes. Magos. Hay uno que se llama Nekdon. Pero es uno de los guardias del rey. Así que es de la elite. Viene de gente bastante noble. ¿De qué reino es? Debe ser el reino de Etali. Entonces, ¿por qué no lo dijo desde el principio? Estando en la guardia. Aún no ha perdido sus habilidades. Si se tiene en cuenta que desde que dejó la guardia no ha cogido ni una sola vez un arma en la mano. En primer lugar, vale la pena decir que fue desterrado. Dejó sus armas y armaduras y perdió. No puede responder por sus habilidades en este momento. Pues que se preocupe. Que allí habrá muchos de sus seguidores. Y a quien más han matado de los que se buscan. Preguntó el anciano al entender a Kindahaiun. Para que entendiera lo que decía. Un ladrón llamado Edén. Conocido por robar el tesoro del rey. Para consternación de su majestad. Y luego. Capturado. Fue encarcelado en un calabozo durante meses. Escapó cortándose sus propias manos. No le pasa nada. Después de escapar cambió su aspecto para la búsqueda. Ahora vive su vida apostando. Pues no tiene manos. Tal vez debería huir de aquí. Vaya reunión. Por cierto. Allí hay magia. No hay magos. Pero hay alguien así. Uno de los hombres que lo acogió para entrenarlo era un mago. Conoce los libros de magia. Pero los que llevan perpetuamente los magos de batalla. Se refiere al libro de habilidades. Este hombre se ha trasladado a este libro. Kindahaiun dijo que había reescrito todos los volúmenes de magia. Y por lo que parecía. Había releído muchos libros diferentes. Se podía considerar que ya era mejor que muchos magos. Considera útiles los libros escritos por un simple estudiante. En ese momento. Ambos dormían dulcemente en el bosque. El anciano se despertó y no entendía que había pasado. No puede oírlo. Deben ser lobos. En este momento. Kindahaiun no se centró en ello. Dijeron que aquí solo había lobos. Y eso fue lo que dijo. Pero ahora vio a un hombre frente a él. Kindahaiun se dio cuenta de que no era un lobo. Era una especie de esqueleto. Y uno muy fuerte. Era un caballero de la muerte en su caballo fantasmal. Que era un monstruo de alto nivel en tal desierto. Y tendrá que luchar contra él. Puede que se haya dado cuenta. O puede que incluso sea capaz. En ese momento una mujer dijo que se había detenido. ¿Qué hace aquí? Ella le había enviado al menos a los lobos. ¿Y qué había olvidado entonces? Los dos no necesitan esconderse y todo estaba bien. Mago de alto nivel. Si dirige caballeros de la muerte entonces debe ser herrero. A pesar de su equipo y habilidades. Es seguro decir que es más fuerte. Si es tan poderosa. También es bruja. Kindahaiun no podía averiguar quién era. Kindahaiun la miró en ese momento. Había una especie de miedo en sus ojos. Le sorprendió mucho que fuera de Sin. Y le preguntó por el caballero de la muerte que le había interrumpido. De hecho. Cuesta creer que fuera ella. Volvió a preguntar si su caballero de la muerte la había interrumpido. Él respondió que por supuesto que no. Para mantener todo en orden. ¿Por qué actúa así? Siempre es así. ¿Por qué actúa así? Esta chica no le mostró el respeto que se merecía donde fue despiadada. Que se ría. Ella no quiere morir. Y si no fuera por el encargo. No le habría dado un volcán de plantas. Oyagama lo mandó a cazar estos lobos. Pero al parecer se perdió un poco. Ella se disculpa. Es verdad que es herrero. No va a atacarles. No hay por qué preocuparse tanto. Kim Dahyun dijo que no está preocupado en absoluto. Debería haberla reconocido. Pero no tenía ni idea de quién era. Incluso tiene su propio arroyo. Si mirara adentro se ofendería. Ella siempre antes del matrimonio. Ella le preguntó si viajaba con Vadimovich. Él contestó que sí. Que tal vez la compañía le resultaba desagradable. Pero la de ella era bastante agradable. Tiene un buen nivel. ¿Por qué aún no está en un gremio? Juega solo. También es herrero. Se siente cómodo jugando solo. Le recuerda a un hombre. Su nombre era Kim Dahyun. Pocos preguntaron quién era. También era un solitario. También hacía herrería. Pero eso era en otro juego. Era bastante bueno. Si aparentemente era un jugador increíble. Era realmente increíble. Por cierto. Ganó entonces. Ella repitió una vez más que había ganado después de todo. Kim Dahyun no podía entender por qué lo repetía. Después de eso. Hubo silencio entre ellos. Pero ella sonrió en ese momento. Dijo que era la primera vez que lo oía. Que ella necesitaba decirlo dos veces. Porque era importante. Porque fue una batalla dura. Pero estuvo a punto de perder. Pero aún así ganó. Ella habló. Solo quería decir que había visto a los de su clase antes. No es una mala historia. Pero ella ganó al final. Así que no importa si la batalla fue dura. Pero se equivocaba. Y sin duda debía volver a luchar contra él. Esta vez le haría rendirse. Y luego cómo se atreve a ignorarla y desaparecer sin más. Si lo encuentra en este juego y consigue que ceda su gremio. Seguro que tiene algo personal para él. Pero. Al parecer. Ya no juega a Fantasy Online 2. Así que debe de haberle asustado su poder y definitivamente no jugará esta temporada. Que por favor no saque conclusiones precipitadas sobre alguien a quien ni siquiera conoce. Es de los que no se dan por vencidos. Pero cree que esos son los que aman tanto los juegos. Que sin duda debería volver. Kim Dahyun no podía entender cómo se dio cuenta. Si volvía. Juró que lo mataría. Hará que no quiera volver nunca más. Hoy está diciendo muchas cosas a desconocidos. Ni siquiera le preguntó cómo se llamaba. Si le diría su nombre. Kim Dahyun dice que es Kim Tae. Por supuesto. La chica pudo sospechar algo inmediatamente. Así que él cambió y dijo que era Kim Dahyun. Ella dijo que tienen mucho en común. Si él está en su corriente. Que escriba algo en el chat. La chica dijo que se pondría en camino. Después de eso. Kim Dahyun cayó inmediatamente al suelo. Se dio cuenta de que estaba muy cerca. Esperaba que al menos Lisa no se enfadara con él. Bueno. Mantente fuera de su vista. Luego. Por supuesto. Siguieron su camino. El anciano dijo que era divertido. Y Kim Dahyun dijo que aparentemente era solo él. Y por lo que ya estaban en su lugar. Era muy ligero. Llegaron a Genoma. Una prenda de seda confeccionada por un sastre experimentado solo cuesta 50 monedas de plata. Cualquiera que quiera unirse a un grupo sin hacer la quest de los panaderos. Debe tener la habilidad subida a nivel 3. Un vendedor de esculturas de bajo precio obtendrá bonificaciones características. Un herrero experimentado está dispuesto a comprobar su equipo. Haz que compruebe sus buffs antes de partir. Kim Dahyun se dio cuenta de que había entrado en la ciudad real. Dijo que había pasado por aquí antes. Al cabo de un rato se encontró frente a una especie de puerta. Kim Dahyun preguntó al hombre si había hablado de este lugar. Pero el hombre dijo que estaba mal. Y un poco fuera de lugar. Kim Dahyun pensó que no funcionaría. Así que decidió acercarse. Al cabo de un rato entraron en el local. Un hombre preguntó al anciano donde había estado desaparecido todo este tiempo. Llevaban muchos días buscándole. Pensando que había muerto en alguna parte. Pero estaba en plena salud. Saludándoles. Es el que han estado buscando toda su vida. Cree que este poblado de chabolas se va a desmoronar ante sus ojos. Kim Dahyun dice que es un gran eje. Pero que sólo lo llame Kim Dahyun. Es un honor. Es un guardia real retirado. El nuevo personaje dijo que entendía todo y lo que harían a continuación. Necesita aumentar su poder. Poder divino. Que sea una encarnación de Dios no significa que sea omnipotente. Necesitará conseguir el poder de un Dios. Le permitirá predicar su religión y dirigir la pasta. Dijo que eso no. No entendía por qué. Bueno como decírselo. Si no iba a crear una religión. Para eso se necesitan seguidores. Mejor que se buscara una persona más sensata. Que se apiade de él. Le servirá de por vida y nunca le defraudará. Si él nunca falló. Las cosas serían mucho más fáciles. No encuentran eso. Pero no lo hacen. Que mire a su alrededor. Tiene que trabajar más duro. Que se le vaya de los ojos. Que deje de quejarse. Sólo Dios te sale. Si el Señor elige a otro hombre para ser el predicador. Sólo tienen que aceptar su decisión. Por favor. Que se dé cuenta de que Felmas es el único que le ha estado buscando durante tanto tiempo. Y que gracias a él están todos aquí. Pensará a quien ser predicador. Pero después. Cree que tienen otros problemas que resolver. Como él dijo. No tienen templos. Ni mandamientos. Ni siquiera un seguidor. ¿Cuántos? Espera que haya más de diez. Aún no lo sabe. Verdad. Los números son sólo números. Tiene toda la razón. Es difícil incluso llamar a todo esto una religión ahora. Hay diosas de Mamr por aquí. No hay comparación con ellas. Tienen templos y novicias en cada reino. Sabía que Danila. El hombre que también tenía la vocación de Dios encarnado. Existía desde hacía mucho tiempo. Un órgano de creer en Dios. De los registros se desprende que también hubo la propia encarnación en manuscritos antiguos. El hombre encontró un profeta. Se decretó que. En el futuro. El hombre que cumpla la voluntad del Dios se elevará por encima de todo el mundo y confraternizará con sus seguidores. Le preguntó si había oído hablar de las estafas piramidales. A juzgar por su afinidad con el kazajo. Se trataba de eso. Si como fuere. Le recopilaron todos los manuscritos antiguos. Entre todos los documentos se pueden encontrar referencias al poder del poder. Al parecer las ciencias de la encarnación pasada. El poder del poder debe ser un impuesto tal que obtiene una determinada profesión. Ahora tendrá que conseguir este impuesto. Que está escrito en el texto para ellos en los manuscritos. Por supuesto. Será difícil. Pero no toda la diversión. Que será ayudado por la tarea. La encarnación es completa. Su santidad ha aumentado en 50 y su reputación entre sus seguidores es ahora máxima. Recibirá el título de fundador de una organización religiosa. Es el primero en recibir este título en el servidor. Sus estadísticas han aumentado en 10. meses. Debido a sus características de santidad. Otras personas le reconocerán. Es un poco alarmante. Kim Daae Jun preguntó dónde estaban esos textos antiguos. Y les preguntó si le llamarían o si ya no les quedaba nada. Y todos fueron a la vez. Hay una entrada cerca. Preguntó Kim Daae Jun. Preguntándose dónde estaba. Dime. Casino cercano. Que el manuscrito que contiene información sobre Dios fue olvidado en el casino. Apostaron y perdieron. Curiosamente. Kim Daae Jun ya lo había visto. Al parecer. Solo los ricos y famosos estaban aquí. Kim Daae Jun se preguntó por qué había más gente aquí a la vez que en el palacio. A algún hombre le disgustó que de nuevo no se olvidara nada. Sin dinero. Al menos ruego que no les devuelvan esas antiguas descripciones. Que se jodan. Era el capitán de la guardia de lupo. El viento de la guerra. Preguntó quién dijo que me haría de rogar. Que está aquí para instituir y punto. Y quién es él. Pero en realidad. En ese momento. El hombre fue abruptamente atacado por alguien. Realmente no tuvo tiempo de reaccionar. Sucedió muy rápido. Entonces el hombre sacó una especie de roca de su pecho. Inmediatamente se arrodilló y se disculpó por su grosería. Que lo siga. Alguien quiere verlo. Kim Daae Jun extrañamente fue tras el hombre en ese momento. Y lo que es necesario es toda esta sala. Este factor reacciona ante las personas que no son comparativamente afortunadas. Las instalaciones les ayudan a seleccionar a las personas que trabajarán para ellos en el casino o a las que deben vigilar. Esta vez no sólo brilló. Sino que se volvió rojo sangre. Así que fue. Realmente. Él realmente es Dios encarnado. Fue un placer conocer a la mujer. Se llama Macrani. Una gran comerciante de la ciudad. También conocida como la que pronto tendrá todo el continente en sus manos. Esperaba que Lupo se lo hubiera explicado todo. Le estaba buscando. Los dos hombres se reconocieron. El caballero estaba bien. Ahora tienen una prueba inesperada de que existe. Y tanto si cree que es mejor aliarse con ella que con los azules como si no. Ella tiene poder y contactos. Kim Daae Jun dijo que si la eligió. Pero como pudo comprobar en el carro de esos dos tontos. No se lo creyó después de todo. Fue reclamada por esos antiguos manuscritos que esos orejas habían puesto. Y se perdió con seguridad. También es muy grosero y se arriesga. Kim Daae Jun preguntó que quería decir ri. En este país la iglesia tiene una enorme influencia sobre el pueblo. Cuenta con el apoyo de la familia real y de todos los nobles. Pero la iglesia teme perder su poder e ignora a los mercaderes y comerciantes. Solo les interesan los que son leales al invierno. El gremio de comerciantes ha llegado a su límite. No puede darles nada para mantener su estatus. No debe desarrollar sus ventas. Pero la iglesia no se lo permite. Solo tienen que sentarse y esperar. En busca de una solución. Estos idiotas le dieron la oportunidad de librarse de todos sus problemas y. Tras leer todos los documentos. Se dio cuenta de que su religión le ayudaría a sacar por fin adelante su negocio. El amor. La guerra. La naturaleza. Estas entidades y nada más que el instinto primario. No importa que religión. Que vive del dinero y la sociedad. La mayoría de la religión no se considera otra cara del juego y la suerte. El que controla los cambios en la sociedad. Solo déjale reflexionar. Nadie rechazará su bendición. Con su religión y su dinero el futuro será excelente. No lo encuentra. Kim Dae y un jugador se dio cuenta de que era un fan de chat. Tal vez hay un botón de salto. Él va a establecer su religión tan pronto como sea posible. Ella le va a patrocinar. Sí. Entonces ella no tenía ningún problema con las ventas. Lo que está en él. Ella solo quiere ayudarlo. La conciencia de la iglesia. Es por eso que vino aquí. Después de todo. ¿Y lo que hará si falla? Preguntó la mujer. O estaba bromeando. Él dijo que parece que ella solo está bromeando aquí. Él es la encarnación misma y decide si desea o no iniciar una iglesia. Así que ¿quién es ella para decirle qué hacer? Sobre todo es un dios de la suerte. No tiene que preocuparse por el dinero o por si va a tropezar en la calle. No tiene problemas. Así que ¿para qué iba a necesitar su ayuda entonces? Ya no necesita su religión. Entonces ¿por qué estos dos insensatos que lo cotorrearon a la primera oportunidad? Hasta algo no entienden. Que no le mientan. Semejantes perdedores no existen. Definitivamente son falsos. Estaba buscando este documento. Obtendría el poder de la habilidad de poder. Leyéndolo. Sería capaz de crear toda la religión primero. Después de todo. Este era su objetivo. Kindahai Un se dio cuenta de que este era el manuscrito. Solo había venido a jugar. Pero sería bueno conseguir este documento. Es fácil de controlar. Cree que estará con esos dos. Sobre todo porque sabe que no le traicionarán. Kindahai Un se disculpó por molestarle y le deseó un buen día. Le preguntó que quería a cambio. ¿Qué necesitaba? Así que ella está en desventaja aquí. Cuando más tendrá la oportunidad. Pero aparentemente ella está lista para hablar. No nos ayudemos mutuamente. Pero seamos justos con la operación. Pero justos. Ella es una comerciante. No está familiarizada con las reglas. Él a ella. Ella a él. Todo lo que dice es que le deje coger su dinero. Coger el documento. No hay trato justo. Quizá eligió al hombre adecuado. Ya se habría despedido de un manuscrito tan importante. Lo único que quiere es un trato justo. Así que deberían tener una relación. Ella está de acuerdo. Si es así. Se ofreció a trabajar juntos. La mujer. Por supuesto. Accedió de inmediato a su amable planteamiento. Su reputación como líder del gremio de mercaderes estaba ahora aliada. Su notoriedad aumentaba por cien. Podía pedir exactamente tanto como él mismo daba. Los aliados en caso de abuso de confianza. Su actitud podía deteriorarse. Y si rompía la alianza recibiría inmediatamente una multa. Decidió ver qué eran estas fuerzas de poder y cuáles eran. Profesión de búsqueda. Encarnación de un dios. Para convertirse en una verdadera encarnación de un dios. Debe hacerse con su pergamino. Se dice que una antigua encarnación utilizó el pergamino. Que siga los pasos de la encarnación y lo encuentre. Esto es lo que parecía donde el protagonista tenía que ir. Kim Dahyun se preguntó si era una isla. Y la mujer confirmó lo que había dicho. Pero esta no era una isla cualquiera. No había oído hablar de la isla de Caterhand. Una banda de piratas marinos. Bastardos realmente despiadados. El reino ya había intentado romperlos muchas veces. Todas en vano. Ella dice que estaban convencidos incluso de los guerreros del reino. Sí. Era obvio. Esa isla en sí es como una fortaleza. Lo sabrás cuando la veas. Realmente no hay la más mínima grieta por la que vender. El interior es roca y acantilados. Una fortaleza marítima inexpugnable. Parece que debería ayudarle un poco. Ya que hoy era un día tan feliz en el que se formó la alianza. Kim Dahyun fue saludado y le preguntaron que le traía por aquí. Kim Dahyun dijo que había venido a aprender técnicas de costura de principio a fin. Quiere aprenderlo absolutamente todo. Esta innovación sorprendió a todo el mundo. ¿Por qué el jefe del gremio desastres va con él? Este es un evento nuevo. Parece ser un completo recién llegado. Así que ¿por qué se le trata así? Un momento. No cree que lo hayan visto antes en algún sitio. Creo que lo vio en algún streame. Su cara es recordada mejor de lo que pensaba por todo el mundo. Por esa debacle de los orcos. Tiene que tener mucho cuidado. En alerta de sistema se está confeccionando una túnica para el ayudante del mago. Ha recibido correcciones debido a la alta suerte. La divina providencia ha hecho correcciones en la confección debido a tener un gran sastre a su lado. Ha recibido correcciones en el producto confeccionado. Produjo una túnica repelente al agua para el ayudante del mago. Era realmente magnífica. Tal vez si otros se interesan por otros tipos de costura no quiera cambiar de actividad. Tal vez sería mejor enseñarle a hacer otras cosas. Cuando Kim Dahyun terminó, dijo que había sido muy divertido. Y el hombre le preguntó si había terminado su negocio. Kim Dahyun preguntó quién cocina mejor en Genoma. Cuando va a la isla de los piratas del mar. Dicen, porque siempre hay que enamorarse solo después de comer. Preguntó el hombre, queriendo decir que quería aprender a cocinar. Se dice que la cocina es una broma. El único chef del reino que ha recibido tres estrellas. Se llama Christopher Poo. Increíblemente, como si este pez estuviera vivo, siente el poder del mar. Supongo que no es una valla. Fue increíble. De quién aprendió. Solo viviendo entre cazadores. Hay mucho que no sabe. Lo dominó sin un mentor. Quizá tenga manos divinas. El hombre decidió probarlo también. Estaba realmente delicioso. El entrenamiento sería interesante. Le enseñaría todo lo que pudiera. Y si era así le estaría muy agradecido. Pero al fin y al cabo tenían que ir a cazar piratas. Una forma de convertirse en el cocinero del rey. El cocinero Christopher, que trabaja en el mercado de la ciudad. Es muy ambicioso y sueña con convertirse en el cocinero del rey. Incluso si no llega a hacerlo el mismo. Entonces tener su aprendiz. Si no un aprendiz. Entonces un aprendiz de aprendiz. Si no un aprendiz de aprendiz. Christopher vio talento en él. Quiere entrenarlo y convertirlo en el cocinero del rey. Que lo siga. Kim Dahyun dijo que el trabajo de cocinero del rey es respetado. Es un velatorio. Rituales y ayudar en la cocina. Kim Dahyun y el hombre se fueron a alguna parte. El hombre le preguntó si estaba insatisfecho. Si era así le ofreció volver ahora. Si era un constructor de máquinas tan famoso porque vivía en un lugar así. Maxwell solo tuvo un incidente. Por lo que recordaba. Había explotado un objeto que debía regalarse a la aristocracia y se lo habían hecho pagar. Después de eso nadie le había encargado nada. Fue entregado a usted. Es obvio lo que explotó. No. Es solo excusa. En ese momento un hombre llamó a la puerta. Un hombre salió hacia ellos y preguntó quién estaba allí. Kim Dahyun preguntó si era el mismo hombre. Y resultó que sí. Kim Dahyun se enteró de que era un buen mecánico. Podría por favor enseñarle. El hombre contestó inmediatamente que le dejara en paz. Kim Dahyun no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente y volvió a llamar a la puerta. El hombre dijo que no se molestara. Que no iba a educar al hombre. Kim Dahyun le dijo que se dejara de tonterías y se pusiera a entrenar más rápido. Cuando el hombre vio esta cantidad de dinero. Pensó inmediatamente en su oferta. Por supuesto que diría tal cosa después de esa cantidad de dinero. Que pida lo que quiera. Kim Dahyun dijo que había algo más importante en el mundo que el dinero. ¿Y qué era? Kim Dahyun dijo que es aún más dinero. Si algo no funciona con dinero. Que lo intente con más dinero. Entonces seguro que funciona. Pero haya quien no se puede sobornar. Kim Dahyun dijo que todo se debe a que no hay suficiente dinero. La bomba básica. Creada a partir de deshacerse de la pólvora de su interior. Aunque hecha con la técnica habitual. Destruye el almacén con suficiente cuidado. Un 10% de posibilidades de que pueda explotar por sí sola. La increíblemente tentadora bomba negra. Tan peligrosa es. Cuanto es una gran arma cuando se utiliza correctamente. Cuando el hombre vio a Kim Dahyun empezar a hacer malabares con esas bombas. Dijo que era peligroso lanzarlas así. Pero era como si a Kim Dahyun no le importara en absoluto. Debido a la suerte. La probabilidad de explosión disminuye con las habilidades de control. El nivel de probabilidad sigue disminuyendo. La divina providencia disminuye la posibilidad de explosión. Y con cuidado. La propia esfera puede explotar con una probabilidad del 0,0001%. Si quiere trabajar un poco más. Que venga a verlos. Si quiere. Que se reúna con él allí. El hombre preguntó si ya habían acabado todos y dijo que quedaba uno más. La cosa es que no quiere que se enfrente a piratas marinos con un traje de novato. Objeto. Guantes de trotamundos. Cuando se llevan añaden bonificaciones a las ciencias de ataque. Habilidad para usar cuchillas de captura. Habilidad para usar desarmar. Trabajado un poco. Se puso mucho mejor. Si hay tales artículos. Es mejor prepararlos de antemano. Escogió el equipo heroico más caro del almacén e incluso aumentó su costura. La cocina y la mecánica son solo aficiones para él. Sin duda es una gran persona. Genial. Ahora King Dayeon está definitivamente acabada. Luego se roció algo en el pelo. Tomó una cinta de algún tipo y directo a su mano. King Dayeon preguntó si nadie lo reconocería ahora. Bueno. Pregúntale a él. Se ve muy bien. El hombre le dijo que parecía un ladrón. Que los preparativos habían terminado. Que fuera a reunir a la gente. El hombre no podía entender lo que estaba hablando. King Dayeon solo debe seguirlo. Aquí no hay ninguna reunión que quiera ir a fosas comunes juntos. Que es donde salen los fantasmas. Ya hay dos tanques. Así que seguro que no van a perder. Es herrero de nivel 34. Busca pati. Afilar. Limpiar óxido. Todo tipo de reparaciones. Incluso puede Takobi si lleva armadura pesada. King Dayeon siempre saludaba en voz alta. Por supuesto. Todos le miraron inmediatamente. King Dayeon deseó a todos una buena mañana. No pudieron averiguar de qué se trataba. Solo supusieron que era algún tipo de encargo repentino. King Dayeon dijo que se preguntaban por qué actuaba así. No le dejes dar vueltas. Vamos al grano. Vino aquí porque necesitaba contarles algo bueno. No. Solo porque si hay una buena misión. Quiere contárselo. Si lo soltaba. Pensaba que contaría a todo el mundo la buena búsqueda. King Dayeon preguntó si es difícil para ellos recoger el oro. Él sabe que es difícil mejorar sus habilidades. Todo lo que hacen es caminar y trabajar para el NPS. Así que solo les pide una pieza de oro. Excelente pregunta. Ven a este hombre. Un comerciante en esa capacidad. Tendrá que ir en un barco con él a la misma isla. Y muestra a los PNJ de la isla sus habilidades. Herreros. Cocineros. Pintores. Músicos. Todos servirán. Los albañiles y los trabajadores del arte tampoco se librarán. El hombre le preguntó qué hacía. Como si fuera a enfrentarse a los piratas. La banda pirata es así. Simplemente no pueden soportar navegar con semejantes debiluchos. Especialmente si descubren que tienen piratas en su contra. Todos huirán. King Dayeon dijo que no está preocupado porque no tiene intención de luchar. Los piratas también son humanos. Mientras no vivieran allí en confinamiento. No es de extrañar que tuvieran varios deseos. ¿No sería suficiente con entrar en la mazmorra de Yemi? Se abastecerán de sobornos. Y estaría bien tomarse unas copas. Piensa. Y una vez más dejar entrar a estos hombres con un recado. Va a robarles la fortaleza o algo así. Que no se lo piense mucho. Los reunidos aquí no tienen muchos niveles y así incluso después de decorarla nadie se dará cuenta. La cuestión no es si es bueno o no. ¿Por qué va a hacer algo bueno por los piratas? King Dayeon preguntó por qué no. El hombre por supuesto estaría furioso. ¿Por qué? Porque eran piratas. King Dayeon dijo que es un comerciante después de todo. No le importa. Con tal de obtener su dinero. Pero ese no era el caso en absoluto. Si eso ocurre en el futuro. Está seguro de que no aceptará el dinero. Negociará. Está preparando una reunión secreta con los piratas. Prometió ayudar. Después de todo. A partir de ahora empieza a aceptar participantes. Que se pongan a la cola. Aquí hay una de oro. Todo el mundo empezó a apuntarse inmediatamente. Pensé que había dicho que un hombre cercano a una mujer no las engañaría. Supongo que era demasiado confiado. Fue una pena. Entonces se pusieron en marcha. El hombre le preguntó cuándo les contaría sobre la navegación a los piratas del mar. King Dayeon preguntó tal vez cuándo llegaron. No tenían prisa por llegar a la isla. King Dayeon preguntó cómo iban las negociaciones. Recibió de una paloma un mensaje que prometía negociaciones. En ese momento acababan de alejarse y vieron una especie de barco frente a ellos. King Dayeon y el hombre no pudieron averiguar quiénes eran. Si lo miras así. Fue bastante aterrador. Les gritaron que se detuvieran allí. Luego les tiró una cuerda y les dijo que entraran. King Dayeon y el hombre subieron a la nave. En el camino se encontraron con un gran número de piratas. King Dayeon saludó a los grandes guerreros del mar. Que ya saben que están aquí para hacer su fortaleza un poco más animada y elegante. Pero no podían entender cómo podían confiar en ellos. No es que estuvieran tramando nada. Entonces, ¿por qué no pueden confiar en ellos? Solo son trabajadores desarmados. Quieren ayudarles. ¿Por qué los comerciantes hacen este tipo de cosas? Se trata de dinero. Y por lo que saben que están regateando. Se trata de una persona que está dispuesta a hacer cualquier cosa si puede sacar dinero de ello. No se preocupa de si es legal o no. Y ellos, los honorables lobos de mar, tienen bastante de lo que podría llegar a ser dinero. No les limpies ese dinero por un módico precio. Dicen que la asociación de comerciantes quiere cooperar con ellos. Momento en el que aparece un tal señor. Danelson. Es el capitán pirata. King Dayeon le preguntó quién era el hombre. ¿Por qué lo mira así? Solo dice que es hermoso. Le sorprende que quieran cooperar con ellos. Por lo que recordaban no eran demasiado decentes. La situación podría cambiar en cualquier momento. El pasado es el pasado. El presente es el presente. La cuestión es si puede creer esas palabras. Podía creerle. Ahora eran pobres. No entendía lo que significaba pobre. Es secreto. Todo porque su amante perdió mucho dinero en el casino. Apuestas. Dicen que ya ha perdido dinero en casinos. Es más patética de lo que él pensaba. Verán lo que pueden hacer. El capitán de los piratas marítimos acepta su propuesta. Que las cosas sigan yendo tan tranquilas y fluidas. Uno se preocupa con ellos. En ese momento, el artista estaba pintando un cuadro. Pero en un momento, una enorme sombra se cernió sobre ellos. Resultó que era un barco pirata el que había llegado hasta ellos. Su nave tiene un viento de combate. También tiene un cañón mágico. Tal vez sea de seguridad. El hombre se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de que había un cartel de pirata. Y entonces vieron realmente la isla frente a ellos. Genial. Cocineros por aquí. Herreros. Y que se vaya por aquí. Quien más queda. Pintor. Hay un amante del polo. Donde podemos usarlo. Quizás pueda pintarles una bandera nueva. Es pescador. Que se vaya a pescar cobras. Por él para ver si deben hacer lo que dicen y lo que queda. O si sugiere protestar. Todos se dieron cuenta de que, efectivamente, les habían engañado en esta tarea. Estaban furiosos porque los había vendido a piratas. Los herreros empezaron a hacer su trabajo. Los artesanos también empezaron, curiosamente, a hacer su trabajo. Exactamente lo mismo ocurrió con los pescadores. Y curiosamente, la mujer también cocía. Y King Dayeon en este momento se puso de pie avergonzado y observó. Observando el flujo de la corriente durante el duro trabajo físico. Daba la sensación de que todo era bueno. No se dieron cuenta de quienes eran. Aparentemente no lo hicieron. Aunque dieron la vuelta a toda la isla. Parece que al piso subterráneo solo se puede descender a través de esta prisión subterránea. Demasiado pronto piensa que podría pasar desapercibido. No tienen por casualidad un buen ladrón. Él es un guerrero, no un ladrón. Y además son comerciantes. Que no busque un gato en una pescadería. Las olas observaban juguetonas y se preguntaban si habría alguna manera. Entonces todos se quitaron la ropa. Todavía no ha terminado de reparar la corona. Que se deprisa. Como va a trabajar con unas manos tan lentas. Eran ciertamente muy feroces. Viciosos. Pero estos piratas. Apenas podía esperar a un descanso. ¿Por qué siguen así aquí? Ya ni siquiera recuerda cuántas horas ha tenido un martillo en las manos. Bueno. Para el caso. Cuanto ha aumentado su nivel. Tal vez es porque el equipo es de alto nivel y la tasa de actualización es increíble. No es una broma después de todo. Si sigue así. Pronto se convertirá en imbloqueable. Cuando se piensa en ello. Parece que esta tarea no es tan mala como él dice que es. Completamente fuera de su mente con el trabajo. En la vida real es difícil como el infierno. Ahora va a conseguir el estrés en el juego. Cuando se puede encontrar una tarea de este tipo. Por un lado. Incluso se puede llamar una oportunidad. En resumen. La sugerencia de Kim Dae-jun de pensar en positivo. En ese momento. El hombre levantó la cabeza. En ese momento. Acaban de fijarse en el protagonista. El héroe escuchó lo que hablaban. Saber disfrutar del juego. No puede ser honesto. Les ofrece un trato especial. Pues que otro trato podría haber después de que les engañara. Que lo esperen porque no perderán nada con ello. También en ese momento se iban a casa. Dos tipos se les acercaron y dijeron que eran herreros recién llegados. Les gustaría remendar su equipo. Todo el mundo se sorprendió de que tuvieran que parchear sus equipos. Si no quieren. Que retengan. Ha visto tanto bien hecho. Que pueden hacer algo. Lo básico al menos lo sabe. Si quieren convertirse en maestros. Hay que entender la psicología de la profesión. Es un robo. Cierto. Cien por ciento robo. Kim Dae-jun fue abruptamente al calabozo. En ese momento oyó gritos pidiendo que les dejaran volver a casa. En ese momento. Alguien estaba recibiendo una paliza muy fuerte. Que trabaje más rápido. O necesita cenar. No tienen esclavos porque no pueden hacer nada por sí mismos. Eso es lo que pensó que tenía un trato fácil. El trabajo físico de los prisioneros es ineficiente por lo que decidieron utilizar a estas personas. Kim Dae-jun vio otra escalera hacia abajo. Ahí es donde tenemos que bajar para averiguarlo. Cuando bajó. Kim Dae-haen no pudo averiguar dónde vivía el hombre. ¿Por qué hay un lugar así en la terraza? En ese momento. Alguien preguntó quién estaba aquí. Durante la siesta. Les decía que no anduvieran ni pisaran. Cuando el hombre salió. No se fijó en absoluto en el protagonista. Que estaba de pie frente a la puerta. El hombre vino porque estaba harto de tanto ruido. No sabía qué beber. Lo siguiente ya estaba fuera. En cuanto quiso pedir más. Kim Dae-haen le agarró inmediatamente. Kim Dae-haen dijo que entendía lo que decía. Que lo dejara parpadear. Si gritaba. Estaba muerto. La persuasión por la fuerza tuvo éxito. Obtuvo la habilidad de amenaza. Kim Dae-haen se sorprendió y no entendía por qué el hombre reaccionaba así. El hombre podía entender por qué le hacían esto. Hizo lo que le ordenaron. No escribió la carta ni se fue de aquí. Kim Dae-haen dijo que no era un pirata. El hombre se sorprendió de que el hombre que tenía delante no fuera un pirata. Es decir. Que procediera del reino. Kim Dae-haen dice que el hecho de que vino del reino es cierto. Pero ¿quién es él? El hombre dijo que era el conde de Marcellus. Fue engañado para secuestrar. No piratas. Dice que vino del reino. Y él mismo no sabe su nombre ni su cara. Pero como vino a rescatarlo. No parece un prisionero. A pesar de haber sido secuestrado. Sigue siendo un hombre agradecido. Ni qué decir tiene que no puede aceptar que le traten mal. Acabar sirviendo a gente importante y rica. El hombre dijo que no irían igual. Más bien llegó justo a tiempo. Estaba empezando a cansarse del alcohol humeante que hacían los lugareños. Tomado como rehén por los piratas del conde cree erróneamente que ha venido a rescatarlo. Pero definitivamente son sus posibilidades. Si consigue rescatarlo y traerlo de vuelta al reino quizás consiga una recompensa. Pero Kindahaiyun inmediatamente descartó el pensamiento. El hombre le preguntó qué estaba haciendo. Eso le cabreó mucho. El hombre no podía entender lo que le habían dicho. ¿Cómo se atrevía a decirle cosas tan ignorantes? Kindahaiyun preguntó qué haría el hombre. Cuando el hombre dijo que llamaría a los guerreros. Kindahaiyun dijo que no a los guerreros que capturaron a sus piratas. No parecía entender muy bien la situación en la que se encontraba. Pero si van a llamarles la atención de todos modos, tenemos que empezar a ocuparnos de sus malas palabras. Ganó un bonos debido a la encarnación del dios. La probabilidad de éxito de la amenaza aumentó. Consiguió intimidar al conde. Ganó una nueva habilidad de intimidación. De vez en cuando, se añaden algunas habilidades raras. Si de repente le dice a alguien que lo vio, dirá que el pirata escribió una carta pidiendo ser rescatado. Que lo tiene todo pensado. Así que que se lo quede. Tiene cosas más importantes en su plato que este idiota. Así que no puede complicar aún más su tarea. Bueno, ahí lo tienes. Por cierto, aparte de esta puerta, no hay otro camino. Alerta del sistema. Cerradura mágica muy fuerte. Parece que no se puede abrir por medios normales. Cuando Kindahaiyun intentó abrirla con la llave. El sistema informó de que la llave no era adecuada. No podría abrir la cerradura. Solo se hizo para parecerse. O es el tipo de magia para la que las llaves falsas no funcionan. Si su nivel de humor de máquina fuera un poco más alto. Una copia podría funcionar. Ahora tenía que pensar qué hacer. La única opción que le quedaba era encontrar la verdadera llave. En ese momento, los herreros estaban trabajando. Luego miraron a lo lejos. ¿Dónde aprendió a manejar así un martillo? ¿No era ladrón? Esto es cuando el tipo sostenía su armadura y gritaba por alguna razón. No puede ser. Es posible que hagas una reparación tan perfecta. Se le acercaron y le preguntaron si era herrero. Él dijo que era algo así. Alguna clase desconocida para él. Piensa. Tal vez la rara profesión de herrero de torre mágica. Se sorprenderán mucho de lo que tienen ante sí. Le pidieron que fuera su mentor. Que les hiciera todas las reparaciones que acordaran. Que no le molestaran. Que le dejaran enseñarles algo. El hombre le preguntó qué hacía aquí. Llegó justo a tiempo. Dejó que se desenganchara. No había tiempo para hablar de ello. El hombre dijo que Danelson estaba mirando. Y Kindahaiyun no entendió lo que eso significaba. Después de todo. Acudieron al hombre. Kindahaiyun estaba disgustado por todo. Era como si fuera un encuentro repentino. Kindahaiyun se sorprendió. Después de todo. Él los había llamado y qué estaba haciendo ahora. Kindahaiyun le preguntó por qué estaba tan sorprendido. Que era una técnica increíble. No parece estar entrenando lo suficiente. Parece diferente desde fuera. Aunque parezca que tiene muchos defectos. Así es como debía ser. El hombre realmente aterrizó en el momento. Como si así lo quisiera. Kindahaiyun estuvo de acuerdo en que era grandioso. Les ha oído decir que hacen un gran trabajo. Que no hay nada que no puedan hacer. Desde la marta hasta la pintura de banderas. Kindahaiyun dice que no lo presionará. Pero la promesa de los mercaderes vale más que el oro. Realmente le gusta su responsabilidad. Si continúan así. Les permitirá la entrada y salida libre. Sugiere la cooperación continua. El capitán pirata del mar ha levantado las restricciones sobre el movimiento de los comerciantes. Ha completado la tarea. Su reputación en la banda pirata del mar aumentará. Kindahaiyun agradeció el permiso y espera que su cooperación mejore. Que no se vuelvan vagos porque les alabó. Si dudan de él. Que dejen la preocupación. Cuando Kindahaiyun quiso irse. El hombre los detuvo abruptamente. Había oído que el tipo era un buen cocinero. Kindahyun estaba bastante sorprendido por esto. En ese momento. Algo de comida salió volando de la mesa. Se disgustó. Pues lo llaman bulto de carbohidratos. Plato de brevas. No tiene músculo para ponérselo en absoluto. Este pollo no está listo. Parece que la reunión puede resucitarlo. Y se llama ensalada de carne. Es una hamburguesa después de todo. Se enfadó mucho con ellos y les dijo que se marcharan. Que le pida ayuda a él. El rey de la cocina Genoma. Es el único discípulo reconocido de Christopher. Entonces como lo supo. Sus cocineros no cocinan bien. Les presionó un poco. Dijeron que lo habían oído de alguien. Es un hombre que disfruta con la buena comida. Pero no le basta con el sabor. Necesita una cocina de calidad. No podía cumplir el deseo de su lengua. Satisfacer el deseo de la lengua. El pirata marino Catán es conocido por su naturaleza quisquillosa y gustos extraños. No será fácil crear un plato para complacer. Pero si tiene éxito definitivamente le dará una gran recompensa. Una oportunidad que el chef no se puede perder. Que desafiar lo imposible. Lo que es una búsqueda de mierda. Sin duda debe ser abandonada. Pero sorprendentemente. Kim Dae-hyun aceptó el encargo. Le dijo al hombre que no se preocupara. La cocina no es sólo cuestión de habilidades. La verdadera cocina se crea con el corazón. Sólo se preguntaba desde cuando lo tenían como chef. Era increíblemente diferente de las sombras. Déjale atacar. Encontraría su pasión con su lengua. Hay un loco más. Por cierto. No sabe ni cocinar. ¿Qué hace aquí? Y parece un huevo cocido. Kim Dae-hyun se disculpó y dijo que era su ayudante. Es cierto. Su único hobby es cocinar. El hombre no entendía por qué era así con él. Los ingredientes perfectamente picados lo convirtieron en un plus. Se ofreció a hacer dos. Apenas se murió uno y el otro no se dio cuenta porque estaba delicioso. Ni modo. Le va a poner veneno. ¿Qué va a hacer si se da cuenta? Kim Dae-hyun dijo que iba a cocinar el corazón. No es propio de un chef poner veneno en un plato. Kim Dae-hyun dijo que está deslizando un remedio confiable. ¿Por qué los omníferos? Que piense para sí. De buena gana. El primer piso. El piso subterráneo. Que podría tener la llave de la misma. Kim Dae-hyun empezaría a cocinar los platos. Sólo pone ingredientes calmantes y relajantes y añade extracto adictivo de raíces de Aak. Su plato es estupendo. Comieron dos personas. Una murió y la otra no se dio cuenta porque estaba delicioso. La sopa estaba perfectamente cocinada. Donde lo encontró todo. Los cristales estaban llenos de todo. Así que tomó prestado un poco de él. Preguntó el hombre. ¿O era eso? Sólo un poco de sopa. Que la pruebe. No se arrepentirá. El hombre empezó a degustar su plato. Después de eso. Empezó a sentir una sensación inexplicable en su interior. Increíble. Como ir al espacio después de probar este plato. Dijo que era más o menos. Que era suficiente. Que podía irse. El hombre no podía entender si no había fallado. Que espere. Kim Dae-hyun preguntó si podía oír esos sonidos. Como él. ¿Por qué les dijo a los dos que salieran con su príncipe de la enfermedad? Se preocupaba por su reputación ante los demás. El capitán en realidad después de que salieron literalmente comenzó a comer las listas donde Kim Dae-hyun estaba cocinando. Después de todo. Entraron a ver cómo estaba el capitán. Como Kim Dae-hyun esperaba. El capitán dormía dulce y profundamente. Kim Dae-hyun empezó a caminar lentamente para coger las llaves. Kim Dae-hyun entonces asintió con la mirada a algo. Los amigos desnudos se fijaron en una especie de mapa. Era un mapa de la isla. Kim Dae-hyun se dio cuenta de que tenía que redibujar esta entrada. Hay alerta. El mapa redibujado no es suficiente para él. En este mapa es un poco completo. Kim Dae-hyun se dio cuenta de que era mejor que nada. En ese momento volvió a mirar al capitán y se dio cuenta de que seguía durmiendo así. Entonces Kim Dae-hyun notó algo después de todo. Kim Dae-hyun se da cuenta de que la llave que busca está justo al lado del capitán. En ese momento. El capitán se despertó y se fijó en el protagonista. Kim Dae-hyun le miró temeroso. Pues no esperaba que se despertara tan bruscamente. Por supuesto. El capitán tampoco esperaba verle aquí. Pero después de eso. Kim Dae-hyun se dio cuenta de que el capitán seguía durmiendo de nuevo. Este hombre es diferente. Es la primera vez que ve a alguien que duerme con los ojos abiertos. Un hombre estaba. Por supuesto. Observándolo todo y esperando al protagonista en la puerta. La policía montada le dijo que bajara la voz. ¿Qué les verían? El hombre le preguntó cómo había ido. Kim Dae-hyun le mostró la llave con cara de satisfacción. Luego abrió el mapa para mirarlo. El hombre le preguntó qué tenía tan secreto. Un mapa de los pasadizos y estancias secretas de esta isla. Tiene todo detrás. Está todo redibujado a toda prisa así que puede que no cuadren un poco. Para empezar tiene dos planos principales. Uno. No le va a pasar en ese piso subterráneo. Dos. Mientras están en el piso subterráneo. Les dejarán un señuelo. Para empezar. Porque ya se les ha dado permiso para salir y volver a la organización. Pero sólo ocurrirá de palabra. Ella y él tienen que sumergirse. El hombre le preguntó si creía que los piratas no sospecharían nada. Claro. Decirle al menos a uno de ellos que se quedara. ¿Qué hacer? Le dijo que no se preocupara. Quiero decir. Había un montón de rehenes aquí. El hombre se puso furioso después de aquello. Pero no dirá la gente que no. Que puedes hacerlo en secreto. Con una cara tan indiferente explotando a la gente. No es el epítome de la suerte. Sino el mismísimo diablo. Ha sido mal identificado. Kim Dahyun se dio cuenta de que había cumplido. Eclosión. Y que. Parece estar un poco cansado. Ya coger fallos. Primero. Haz que envíe una paloma mensajera a los guerreros del reino. El nombre de la asociación de comerciantes ayudará a aplastar a los piratas. Así que haz que les diga que modelen a todos los luchadores y los envíen a la isla. ¿Por qué de repente solicita la ayuda del ejército? Desde el principio iba a utilizarlo siempre que fuera posible. Quería prescindir de una batalla. Cuando vio la magnitud del campamento no pudo ignorarlo. No está seguro al 100% de que su plan para capturar las habilidades vaya a funcionar. Así que para aumentar al menos ligeramente la probabilidad de que su huida tenga éxito. Si de repente tuvieran mala suerte. No podrían escapar. Mientras que el ejército naval del reino atacaría a los piratas. Estos les atacarían por la espalda. En tal situación. Incluso esta chusma podría convertirse en un caballo de Troya. Si eso ocurre. Consigue todas las habilidades y aplasta a los piratas. Dos pájaros de un tiro. Consiguió la habilidad de táctica. Consiguió la bonificación extra ya durante la batalla. La mala y buena reputación afecta a la habilidad así. Realmente es como él. La encarnación de la buena fortuna. No la encarnación del mal. Es el mismo. Lo hizo. El hombre se disculpó por sospechar de él hasta ese momento. Kim Dae-hyun no pudo entender lo que quería decir. A partir de ahora creerá en sus habilidades. El diablo encarnado. Mejor dicho. Dios encarnado. Demostrará ser. Después de todo. Kim Dae-hyun preguntó qué encarnación quería nombrar. Pero el hombre le ignoró. En este momento en la isla. Por extraño que parezca. Los herreros continuaron su trabajo. Uno de los hombres que debía vigilarlas estaba durmiendo. Sumergían armas muy calientes en el agua para conseguirlos. Justo en ese momento. Para su sorpresa. Kim Dae-hyun apareció frente a ellos. ¿No era Kim Dae-hyun junto con el guardia de la fusión? ¿Qué hacen en el agua? Él recuerda haber dicho a los piratas entonces. Vamos a hacerlo de nuevo. Son sus órdenes. Hará lo que él diga. Si no se esfuerzan lo suficiente. Al menos les enseñará un poco de herrería. Pero no se esforzará lo suficiente para sobresalir en ella. Kim Dae-hyun dijo que él mismo les diría lo que sabe. El hombre no podía entender quién era Kim Dae-hyun y por qué le llamaban así. Le preguntaron su nombre y trató de decirlo. En ese momento. Alguien en la isla estaba tomando una copa. No sólo trajeron una rutina. Sino que prepararon comida y bebida estupendas. Parecía que tendrían que reunirse de nuevo con la unidad de negociación. No cabe duda de que estos chicos destacarán en el futuro y están orgullosos de servir como piratas excepcionales. ¿Cuánto tiempo hará efecto el medicamento espolvoreado en comida y alcohol? Entre un cuarto de día y un día. Así que no se preocupe. En ese momento. Kim Dae-hyun rudamente con el hombre comenzó a descender. Mientras el hombre recorría todas estas habitaciones. Se dio cuenta de algo. Reconoció inmediatamente al conde y le preguntó si le conocía. No hay ningún hombre en la ciudad. Y no lo conozco. Desapareció en la costa sur. Así que debe haber sido robado por piratas. El hombre le preguntó si alguien le estaba salvando y que le había dicho. Puede salvarlo el mismo si está seguro de que puede enfrentarse a todos los piratas de ahí arriba. No tiene escrúpulos. Es incapaz de nada y no sabe cuándo parar. La gente como él siempre carece de modales. Aunque los rescaten cuando se estén ahogando. La gente como él empezará a gritar para que les dé lo suyo. No tiene ningún sentido salvar a imbéciles así. Pero él también es un poco imbécil. Después de todo. El héroe consiguió abrir esa puerta. Kim Dae-hyun se cubrió los ojos en ese momento porque había mucha luz. El hombre también se tapó los ojos. Resulta que era una habitación con un montón de tesoros. Los hombres y la protagonista se sorprendieron mucho cuando compartieron. Pues se trataba de una habitación. El hombre preguntó si se llevarían algo. Resulta que también es un hombre. Por fin dijo algo inteligente. Pero primero se pondrán manos a la obra. Necesitan encontrar una carretera. Kim Dae-hyun inmediatamente se metió en ese montón de oro. Su nivel de inteligencia es bajo. Así que no puede encontrar nada. La habilidad de la providencia divina se había activado. Había tenido éxito en su búsqueda. Su objetivo había sido revelado. Kim Dae-hyun le dijo al hombre que había encontrado lo que buscaba. Luego blandió su hacha. Entonces, para sorpresa del hombre, se produjo una especie de explosión. Resultó que Kim Dae-hyun formó un enorme agujero. Kim Dae-hyun dijo que había una entrada aquí. Ha entrado en la mazmorra de la isla coja subterránea. No podrá salir del juego durante un tiempo. Si cierra la sesión, será trasladado a la fuerza a la mazmorra y recibirá una penalización. ¿Qué es? Magia de iluminación. ¿Qué tipo de magia puede usar? En realidad acabo de encontrar algo de lo que presumir. Cree que es el único que mola. Por cierto, es difícil de creer que una isla mazmorra pueda tener un lugar así. En ese momento, Kim Dae-hyun dirigió su atención a su pierna. No se dieron cuenta de que estaban en una habitación enorme. El hombre no podía saber si habían llegado bien. Entonces oyeron una voz que decía que las personas que habían invadido este lugar sagrado debían marcharse. Si no se marchaban y seguían adelante, no podrían garantizar su seguridad. Kim Dae-hyun no se dio cuenta de qué era, de dónde venía esa voz. Ellos no invadieron. La encarnación de un dios está aquí. Kim Dae-hyun entendió por qué lo decía. Kim Dae-hyun dijo que estaba equivocado y que el hombre estaba un poco fuera de lugar. Si es la encarnación de un dios, que pase por aquí. Si no, que vuelva por donde ha venido. El hombre le preguntó si iba a ir y Kim Dae-hyun le dijo que se daba cuenta enseguida de que era una trampa, que no necesitaba ir allí. Si es una trampa, lo vencerá después. Justo en ese momento, muchas flechas volaron hacia el protagonista. Era asombroso y significaba que la encarnación del dios había reaparecido. Pero, ¿por qué estaba tan débil? Era bastante sorprendente. Tal y como había reflexionado antes, la encarnación era más fuerte. Así que era cierto. Nadie más que él había obtenido la profesión legendaria tras alcanzar el nivel 30. Delante de él está el saltador que dejó la encarnación pasada. Y él tiene derecho a él. Puede llevárselo. El hombre quiso advertirle, pero el hombre le dijo que estaba bien y que no se preocupara. Incluso después de que todas esas flechas volaran hacia él, no fue alcanzado. Es el epítome de la suerte. Y eso que ya ha demostrado tanto. De qué derechos habla. Que podría haberlo regalado. Justo en ese momento las flechas volaron hacia ellos de nuevo. Y el hombre salvó al héroe de una manera inusual. El hombre le preguntó si estaba bien. Kim Dae-hyun dijo que estaba bien. Debería esquivar de todos modos. Si las flechas vuelan, que se esquive él mismo. Kim Dae-hyun se dio cuenta de que era veneno. No tienen tiempo para eso. Los piratas despertarán y vendrán aquí. Que no se preocupe. Podrían morir por esas flechas. El veneno utilizado en un lugar así debe ser sin duda de excelente calidad. Obtuvo el veneno de acónito. Un veneno creado con una maruca de flores de uso frecuente. Ya que pierde sus propiedades con el tiempo. Kim Dae-hyun dijo que un hombre es aún más peligroso para él. Podía entender lo que era. Después de todo no era una trampa. En ese momento. Kim Dae-hyun miró a algún lugar en la distancia. Una criatura se dirigía a ellos y les dijo que se marcharan. Les llamó Torges y les dijo que se fueran. ¿Acaso se van a tomar la molestia de conseguir un dios? No los entiende. Que tenga cuidado. No parece una persona normal. Bueno. Ya que es así. No comprobará lo bien que aprendió las técnicas de combate que les enseñó. La técnica que les enseñará se llama técnica de la espada katakba. No todos pueden comprenderla. Que lo considere un honor. Esto es serio. Cualquier otra técnica requiere una fuerte disciplina. Deja de hablar. Que aprenda ya más rápido. Su nivel de espada es demasiado bajo. Por lo que puede amortiguar completamente la técnica de la pelota. Que se centre en terminarla. Debido a la extraordinaria capacidad de la persona que le enseñaba. Se benefició enormemente del estudio. Su posición era errónea. Uno de los que empuña la espada tiene una profunda historia. La técnica se ve muy bien. Ya que se puede utilizar para atacar y defender al mismo tiempo. Actualmente. Después de dominar la técnica del gran maestro. Recibió una bonificación. Era un círculo de ataque. Le permitía moverse en él como si estuviera luchando contra un enemigo. Es decir. Atacará al enemigo dentro de ese círculo. Usó una barra de la suerte. Cinco repeticiones. Justo en ese momento. La criatura empezó a atacarle. Kim Dae-hyun decidió lanzar inmediatamente un ataque. Aún así. Su velocidad era mayor y tuvo tiempo de recuperarse de su ataque. Decidió utilizar el círculo de ataque. Entonces se produjo una increíble explosión en el campo de batalla. El hombre observaba todo esto atentamente desde lejos. Kim Dae-hyun aterrizó tras la explosión y se reagrupó. La criatura pensó que el intruso era muy débil. El hombre decide entonces ayudar al protagonista. Le preguntó si le parecía bien hacer ejercicio. Estuvo de acuerdo con él y sintió que no le había enseñado en vano. La criatura los observaba en ese momento y simplemente permaneció en silencio. Después de todo. El demonio había decidido atacarles de nuevo. La criatura decidió usar el frío de la muerte contra ellos. El hombre gritó a Kim Dae-hyun que se escondiera detrás de él en ese momento. Pero parecía como si Kim Dae-hyun no le escuchara en absoluto. Esta técnica es útil cuando se enfrenta a un gran número de enemigos. Él será capaz de reaccionar instantáneamente a los ataques repentinos que entran en su punto ciego. Haz que dibuje un círculo a su alrededor. Un círculo de protección. En este momento, Kim Dae-hyun ha hecho precisamente eso y necesita controlar el espacio. El hombre siguió luchando y protegiendo al protagonista al mismo tiempo. El hombre dijo que era fácil. La criatura repetía que eran insolentes. En ese momento, Kim Dae-hyun sintió una especie de frialdad. Dijo que no había nada especial en el ataque y el hombre le preguntó si lo había esquivado. Es mucho más fuerte de lo que parece y le plantará cara. Así que deja que le ayude un poco. Parece que su ayuda no será necesaria. El hombre le preguntó qué hacía allí. Tenía algo apropiado. Él también pensaba que la criatura era inanimada. En ese momento decidió utilizar su hacha. En este punto, era obvio que la criatura estaba asustada por esto. Inmediatamente empezó a alejarse de ellos y a preguntar qué era. Kim Dae-hyun le preguntó si estaba interesado. Que venga y seguro que le dice lo que es. La criatura empezaba a temer de verdad esta arma en manos del protagonista. El héroe procedió entonces a atacar rápidamente a la criatura. Por supuesto, a la criatura no le gustó y se puso furiosa. Gritó con todas sus fuerzas. En ese momento estaba sufriendo. Kim Dae-hyun se detuvo entonces y se agrupó. Increíble. Un fantasma tan fuerte. Realmente tenía razón. Dijo que era más fácil de lo que pensaba después de conseguir el pergamino. Ahora solo era cuestión de tiempo. Pero no vio más fantasmas acercándose a él. Cuando regresó, claramente no esperaba ver solo fantasmas. Ambos dijeron en una sola voz y estaban bromeando sobre ellos. El hombre utilizó el círculo del viento. Había demasiados oponentes. Y el hombre preguntó al héroe si había alguna idea. Kim Dae-hyun se dio cuenta de que definitivamente estaba aquí para protegerlo. Pero ni siquiera tenía una idea o un plan. En ese momento, Kim Dae-hyun continuó su batalla con esos fantasmas. El protagonista sufría en ese momento. La arrogante criatura esquivó bien sus ataques. Pero ahora las cosas serán muy diferentes. Después de eso, el protagonista fue enviado a algún espacio oscuro. Resulta que fue golpeado con una maldición fantasma y no será capaz de esquivar en este momento. Alerta del sistema. Defensa mágica resuelta. Defensa física resuelta. Se lanza maldición fantasmal sobre él. Se reduce el daño mágico debido a habilidades divinas. Kim Dae-hyun le dijo al hombre que fuera con él. Justo en ese momento, Kim Dae-hyun sacó esa misma bomba. Luego la lanzó directamente contra los fantasmas. Cambiado después de un tiempo, explotó, como era de esperar. El hombre apenas tuvo tiempo de esquivar la bomba y no la vio venir. El hombre no sabía si estaba loco. Podría explotar en cualquier momento. Y Kim Dae-hyun ni siquiera pensó en ello. Kim Dae-hyun dice que está bien. Que puede esquivar. ¿Verdad? ¿Pero qué le dirá que haga? Me pidió que le diera su pulsera brillante. Kim Dae-hyun usó el efecto de camuflaje. El hombre claramente no esperaba que Kim Dae-hyun lo dejara tan rápido. Se dio cuenta de que sólo le quedaba una cosa por hacer. Debería haber huido. Pero no lo hizo. Haz que corra hacia el pasillo por el que vinieron y vigila el lugar. Para que los persigan hasta allí. Dijo que todo era por él. Es decir, sabe cómo se siente. Y lo maldice. Seguro que lo maldice. Al cabo de un rato, el hombre se separó de ellos. En ese momento las puertas se cerraron de golpe. Y aún así, el hombre no podía entender lo que Kim Dae-hyun iba a hacer solo. Sede en Seúl de Fantasy Online. Por fin les llegó la comida. Aún así, los fideos son mejores y el aperitivo nocturno igual de sabroso. Se deseó buen apetito. Pero decidió buscar y conseguir más kimchi. Y en ese momento alguien se le acercó. Si no puede oír. Cree que tiene que subir a la oficina. Me dijo que no lo llamara por nada a menos que fuera algo serio esta vez. Le informan de que Kim Dae-hyun está en una búsqueda legendaria en la isla. Después de eso, el hombre fue directamente a la oficina principal. Pensó que aún no estaba cerca debido al bajo nivel. Pero pudo llegar bastante rápido. Parece que engañó a los piratas para que usaran comerciantes. ¿Cómo lo supo? El tipo le mostró el éter. Y el hombre se sorprendió por ello. No podía averiguar quién era Kim Dae-hyun. El chico le dijo que parecía ser el alias de Kim Dae-hyun. ¿Cómo pudo engañar a cientos de jugadores? Un plan increíble. Ahora se daba cuenta de que cuanto mayor se hacía, más intimidaba. Así que, para ser sincero, pensaba que exageraba. Cuando solo estaba usando patas de conejo y bombeando su suerte. Pensó que era una locura. Por cierto, él no podía aparecer. No. Kim Dae-hyun con inteligencia artificial emitió una difracción. No había provisión para eso. En cualquier caso, da bastante miedo. Ha descubierto cómo jugar solo, pero no puede llegar más lejos. Solo ha llegado aquí y allá gracias a trampas y objetos. Su raito no puede llegar más lejos sin un espacio y miembros legendarios. Por eso le llaman novato. El que rompe esos prejuicios no es otro que un Kim Dae-hyun. ¿Por qué apareció aquí? Cinta adhesiva adecuada. Cueva de piedra. Guerrero fantasmal caído. Lo que significa caer. Este punto está registrado. Aún no se ha comprobado. Que lo compruebe rápidamente. Dice que también se debe a la suerte. No podían entender lo que era. Kim Dae-hyun se sostenía tan lejos. Que la espada. Un objeto heroico. La espada del guerrero fantasma. Puede usar la habilidad de reencarnación del guerrero transparente. Podía usar la habilidad de la maldición fantasma. Se alegró de que algo con poder hubiera caído. Que era esta pena. La venganza utilizada por la guerra de fantasmas. La caza y el hombre fuerte es demasiado peligrosa para utilizarla con personas vivas. La reputación de la persona que lo usa se deteriorará. La suerte también disminuirá en menos 100. Aunque no le afectará mucho. El humor de alguna manera no es bueno. Pero ¿qué pasa si la suerte es menos de cero? Probablemente se caiga de espaldas y se rompa la nariz. En ese momento. Apareció de nuevo una especie de criatura. Kim Dae-hyun lo notó inmediatamente y se preguntó qué era. Un monstruo muy aterrador apareció frente a él. Huele a cosa viva. Definitivamente no es como eran sus oponentes del pasado. Utilizó la séptima forma de ataque de la suerte. Por eso va a acabar con todo de un puñetazo. El jugador montado atacó inmediatamente a la criatura en ese momento. La criatura ni siquiera podía darse cuenta de lo que le había ocurrido. Kim Dae-hyun vio que no había ningún daño. La criatura dijo que por fin había aparecido un ser vivo. Kim Dae-hyun se preguntó si no estaba muerto. Parecía un no muerto. Voy a disparar este pecho. Mi atención en algo. Luego retrocedió unos metros. Entonces empezó a agruparse. Una maldición le golpeó. Maldición Cabo Guli. Mi velocidad de movimiento se redujo. Mi vitalidad se redujo. Kim Dae-hyun se dio cuenta de que las cosas iban mal y no todo funcionaba como debía. Gracias a las habilidades divinas. La maldición se debilita. Como no puede esquivar. Tiene la habilidad de atacar desde lejos. Pensaba que era un atacante cuerpo a cuerpo. Pero parece que estaba muy equivocado. Decidió probar una nueva técnica. El círculo de contraataque. Después de eso. Estaría listo para atacarle de nuevo. La criatura tampoco había esperado este giro de los acontecimientos. Entonces hubo una especie de explosión en el campo de batalla. Que estás torturada. Entonces. ¿Por qué los hombres no la usan? El punto débil del círculo de contorno es que tiene una probabilidad de éxito abismal. Genial. Esta vez la fundación elegirá home run. Estaba listo para atacar al enemigo. Kim Dae-hyun pudo usar el círculo de defensa. Al cabo de un rato. Se dio cuenta de que todo había sido en vano. Ahora que lo pienso. Solo puedes enfrentarte a él con una ronda de contraataque. Se convirtió en mucho más de los que son difíciles de tratar. Buena suerte para salir adelante. Se convirtió más en una lección aprendida. En ese momento. El monstruo se dio cuenta de que las bombas volaban directamente hacia él. Entonces se produjo una enorme explosión justo delante de su cara. ¿Qué diablos está haciendo? Una criatura viviente. Mientras esté en cualquier condición. Definitivamente debe ser atacado. ¿Cómo se atreve a huir? Que vuelva a donde pertenece. La criatura no entendía en absoluto lo que acababa de ocurrir. Kim Dae-hyun usa los poderes de la criatura a veces. Resultó ser sorprendentemente versátil. Sistema de alerta. Fue capaz de esquivar como un salto fantasmal. Aún así. La criatura consiguió capturar al protagonista. En ese momento. Kim Dae-hyun se dio cuenta de que las cosas iban mal. La criatura dijo entonces que no perdería la oportunidad de conocer al protagonista. Kim Dae-hyun utilizó la habilidad de escape absoluto y logró esquivar de nuevo. Kim Dae-hyun aterrizó entonces con éxito en el suelo. Hambriento como siempre. El héroe corrió. Dándose cuenta de que necesitaba alejarse de la criatura. Cuando se detuvo. Algo apareció frente a él. No estaba claro qué era. Pero le llamó la atención. Dijo que parecía ser el final de la mazmorra. No parecía haber nada peligroso aquí. En ese momento. Se oyó de nuevo una voz que preguntaba quién se atrevía a entrar en el suelo sagrado. Si era el verdadero sucesor. Debía regresar inmediatamente. Era por su propio bien. Si no desaparece. Se pondrá a prueba su veracidad. Es su prueba y vuelve a pasar. Está harto. Pero ya que ha llegado a este punto sería raro que se diera la vuelta. Kim Dae-hyun se paró frente al artefacto. Kim Dae-hyun no podía imaginar si lo tocaba. Si pasaría algo o no. En ese momento. Empezó a coger algo de arriba. Los ojos. Los ojos. La bomba. La bomba aparecerá como el tipo que acaba de ser. Tendrás que hacer un agujero por el que escapar. Kim Dae-hyun continuó de pie. Alerta del sistema. Tiene el pergamino del eje. Alerta del sistema. Santidad aumentada en 150. Reputación aumentada en 150. Todas las estadísticas aumentadas en 5. Ha completado la tarea de la profesión. Y ahora todos los cojos conocerán su nombre. Se eleva el nivel de conocimiento divino. Se eleva el nivel de dignidad divina y se obtiene la habilidad de invocación profesional. Con la recepción del pergamino de habilidad. Se le reconoce como la verdadera encarnación de un dios. Y se despierta un antiguo fantasma. En ese momento. Hubo un chaparrón. Kim Dae-hyun no pudo mantenerse en pie y fue lanzado hacia atrás por la onda expansiva. Por supuesto. Le dolía la cabeza por el impacto. Entonces notó algo en la distancia. Por fin había llegado la encarnación del receptor. Y él la estaba esperando. Se alegró infinitamente de ver al verdadero sucesor recibir el pergamino. Kim Dae-hyun no podía entender de qué estaba hablando ahora. Bueno. Ahora que lo he visto todo. Es hora de seguir adelante. Pero en ese momento. Su camino está bloqueado. Y aunque ha obtenido el pergamino. No puede escapar del calvario. Puso su nombre Axis y juró. Preguntando si tenía derecho a encarnar. Que lo derrote. Si él es el verdadero sucesor de Dios. Que intente ganarle. Kim Dae-hyun estaba realmente nervioso en este momento. Y era obvio. Entonces comenzaron las explosiones en el campo de batalla. En este momento. Kim Dae-hyun apenas podía mantenerse en pie. Entonces vio a la misma criatura con la que había estado luchando. Kim Dae-hyun corrió hacia él. Pero empezó a huir. Gritó a la criatura viviente que se detuviera. El hombre se quedó sin aliento y no supo qué hacer en ese momento. Fue entonces cuando se fijó en el protagonista que tenía delante. Cuando el hombre quiso preguntarle si estaba bien. Vio que la criatura le perseguía. Entonces se fijó en una segunda criatura que también estaba aquí. Ambos seres le decían que regresara inmediatamente. Kim Dae-hyun estaba. Como siempre. Mucho más adelantado que el hombre. El hombre se ofreció a correr juntos y lo repitió varias veces. El hombre se dio cuenta de que Kim Dae-hyun se levantaba rápidamente. Y el mismo no podía seguirle el ritmo. La máquina no puede averiguar quién es. En ese momento. Ya se encontraban con la gente del tesoro. La cara del delincuente era de decepción. Resultó que el conde se despertó al oír el golpe de un martillo y le dijo que dejara que atraparan ya a los ladrones. Y así ocurrió. Kim Dae-hyun se dio cuenta de que estaba aconsejando debido a ese bastardo conde. Después de eso. Fue como si empezara una especie de terremoto. El receptor se rió y huyó de él. Llegó aquí. Está claro que el capitán no esperaba este giro de los acontecimientos. El conde tampoco entendía que eran esos sonidos. Efectivamente. Había comenzado un terremoto en toda la isla. La entrada está completamente bloqueada. Kim Dae-hyun dijo que casi fueron enterrados vivos. El hombre le indicó entonces que había algo detrás de él. Resultó que era el capitán. Pero parecía bastante enfadado. Algo parecía ir mal. En ese momento alguien empezó a decir que debían haber ayudado y que si no había nadie. Después de todo. Ygral pudo salir. Ahora que le escolten de vuelta a su país. Si lo matan ahora. ¿No pensará todo el mundo que fueron los piratas quienes lo hicieron? No. No es así en absoluto. La sensación es que seguirá molestándolos así. El hombre dijo que se rendía. Que lo hacía porque incluso le estaban arrancando. Kim Dae-hyun dijo que necesitan ignorar a esos bastardos. Tienes que romper el cerco y llamar al ejército del reino. Se presentarán después de disparar la bengala de señal. Donde se encuentra en el depósito de pólvora del barco de la asociación de comerciantes. Gouri preguntó dónde estaba la nave. Probablemente ya la habían capturado. Que suelten las armas y se rindan. Si se rinden. Ya se quedarán atrás. No era tan fácil. Simplemente los matarían. Kim Dae-hyun preguntó. Si no se rinden. Por supuesto que morirán también. Kim Dae-hyun no podía entender qué demonios. No había ninguna diferencia. Que se callen y no ataquen. En ese momento. El hombre. Como un héroe. Logró esconderse detrás de una roca para evitar ser alcanzado por esta lluvia de flechas. Y el conde está atrapado en esta lluvia. Dice que se rinde. Que esquiva. Que tiene buena forma física. Pero no es momento de admirarse. No pueden seguir aquí. Kim Dae-hyun preguntó si se ofrece a caminar entre esas flechas. Él está bien. Aquí lo van a lastimar bastante. Y no tiene otra manera. ¿Qué pasa con las habilidades del dios? No quiere decir que no las encontró. Kim Dae-hyun recordó inmediatamente estas habilidades. El conde no entendía por qué le miraban así. Llegó justo a tiempo. Ahora escribiría lo que le diría. Estaba en el juego. Seguro que pagaría al responsable por los caídos. Si no cumplía su promesa sería basura. Despojado del honor y de todo lo demás. Cuando el hombre empezó a indignarse. Kim Dae-hyun lo agarró por el cuello. Después de eso. El hombre lo entendió todo de inmediato. Escribiría así que le dejaron marchar. Lo mucho que había interferido en sus planes le haría temblar. El capitán dijo que bajáramos y los agarráramos a todos. En ese momento llegó una criatura. Está claro que el capitán no esperaba un giro tan brusco de los acontecimientos. El hombre ni siquiera podía imaginar lo que era. Kim Dae-hyun comenzó a gritar que cree en el fantasma. Fue un gran momento. El fantasma no entendía lo que decía. Había un monstruo así en el piso subterráneo. Que lo maten. Que los magos se preparen también. Deja que el fantasma se prepare para la magia. No le apuntes. Fantasma no podía entender por qué Kim Dae-hyun estaba preocupado por él. Porque es un adversario real. Que no pierda ante los demás. Consiguió manipular a sus enemigos. El fantasma se sintió conmovido de alegría y así lo haría. En ese momento. El capitán intentaba por todos los medios averiguar qué estaba pasando. Estaba realmente asustado por toda la situación. Por extraño que parezca. Si no tiene otra opción. Decidió usar una poderosa espada marina. El jefe se dio cuenta de que era un fantasma. El fantasma les dijo que volvieran al otro mundo. El capitán no entendía qué derecho tenían a cabrearle y en su propia isla. El tipo en ese momento lo estaba viendo todo. Si alguien cree que es el héroe. Que se tome una coca. El hombre estaba realmente furioso en ese momento. Por supuesto que quería eliminar este fantasma de todas las maneras posibles. Ghost comenzó a sacar esta batalla. Entonces el hombre se dio la vuelta para ver qué quería hacer el fantasma. Notó que el fantasma empezaba a balancearse hacia el justo en ese momento. Luego atacó al hombre con el puño. Pero el hombre no fue astuto y pudo frustrar este ataque. El fantasma estaba bastante sorprendido de lo que el hombre era capaz de hacer. El capitán confiaba en sus habilidades y sabía que podía derrotar al fantasma. Como se atreve un gusano. Convertirse entre él y su encarnación. Que se levanten sus guerreros. Que se levanten y luchen. Todos estaban decididos. Diciendo a los tontos fantasmas que se rindieran. Que todos defendieran al capitán. Entonces comenzó la legendaria batalla entre ambos. Kim Dae-jun estaba huyendo con los hombres en ese momento. Y estaba pateando al conde al mismo tiempo. Porque no podía entender si no podía correr más rápido o no. Condujo con fuerza a los hombres. Sus acciones se volvieron más eficaces y sus tácticas mejoraron. Tenía una habilidad que le hacía correr. Yara Unplacable. Una acción despiadada quita algo de salud y maná. Pero aumenta otras habilidades. El hombre hará todo lo posible para que se detenga. El hombre le dijo que si el conde perdía el conocimiento. Kim Dae-jun diría que lo habían matado unos piratas. En ese momento prácticamente habían llegado al barco. Que se queden todos quietos. Si se mueven. Mueren. Lo que ya ha sucedido con el señor. Dae-jun y Lupo. Están en problemas. Y el cabecilla está con el diablo. Fue en ese momento que Kim Dae-jun vio a ese hombre. Se alegraron de que el señor y los demás estuvieran bien. El hombre no entendía cómo habían podido pasar. Kim Dae-jun decidió usar el ataque de la suerte de inmediato. El hombre claramente no esperaba un giro tan brusco y no logró esquivarlo. Entonces empezó a utilizar muchos más ataques de suerte. Las estadísticas de terror aumentaron. Ganó un bono de un punto de chantaje. También ha aprendido la habilidad de intimidación. Matará a cualquiera que le ataque. Por supuesto. Todo el mundo le tenía miedo. Puede utilizar el engaño. Pero si el terror es demasiado grande. Los enemigos huirán. Como sucedió. Empezaron a saltar del barco al agua. Hablando de eso. Sus estadísticas de horror ya son 80. Tal vez sea por la bola de guerrero fantasma. En ese momento. Estaban activando el misil para enviar una señal. Poco después. El cohete estaba en el aire. Kim Dae-jun dice que Danelson debe haberla visto. Probablemente se enfadará mucho. Y probablemente se darán la vuelta y huirán. Sería bueno que ahora dieran la vuelta al barco y se dirigieran a tierra. Es su oportunidad mientras los piratas están perdidos. Goury dijo que el hombre le hizo cambiar de opinión sobre hacerlo. Entonces Lupo le dijo a Kim Dae-jun que mirara hacia atrás. Ahí es donde acaba de ver a los piratas. Gente cobarde. Como se atreven a huir. No puede morir. Que se queden parados. Son repugnantes. Podrían haber arreglado entre ellos lo que estaban haciendo aquí. Los héroes no saben nada. No iba a revelarlo antes de salir de la isla. Pero no tiene a dónde ir. Así que pase lo que pase. Se estaba convocando a un animal sagrado. Pensó que sería alguien no tan trivial. Como era de esperar de un pergamino de Dios. Incluso las condiciones de uso asociadas a la suerte se utilizan 1105. Si usas tanto. Se convertirá en 1500. 1500 también es mucho. Será suficiente para mantenerlo fuera. Entonces. Una especie de conmoción se elevó por los aires. Es como si hubieran abierto un portal. El capitán se dio cuenta inmediatamente de quién se acercaba. El hombre agarró a un tipo y le dijo que se agarrara más fuerte a él. Entonces. Las nubes se separaron y la luz iluminó la nave. Se acercaron al hombre preguntándole qué era. Todos ellos no podían imaginar lo que les esperaba. El hombre dijo que Kim Dae-jun entró en razón. Kim Dae-jun pareció sorprenderse mucho cuando vio al dragón frente a él. En efecto. Era una especie de dragón dorado. Y uno muy excitado. Todos se sorprendieron mucho al ver al dragón dorado frente a ellos. Todos se asustaron mucho cuando lo vieron. Que el anfitrión cobre vida. Su nombre. Los hombres no podían entenderlo. Era el dragón del protagonista. Que diga su nombre todo el tiempo. Kim Dae-jun empezó a hablarle con confianza. Kim Dae-jun lo llamó dragón. Deja que Kim Dae-jun elija un nombre para la bestia. Esta vez tienes que elegir algo que signifique todo esto. Es grande pero parece inestable. Por otro lado. Aunque es pequeño. Es estable. ¿Y qué? Y la base del juego es la aventura. Si es así. Acaba de recibir un nombre con el que quería llamar a alguien desde hace mucho tiempo. Decidió elegir rey dios emperador. No puede usar un nombre tan largo. La dependencia de un nombre determinado puede cambiar su nivel de relación con una deidad. Lo eligió al azar porque le daba pereza pensar en un nombre. El sistema le informó de que había elegido un nombre al azar y se está procediendo a la selección de un nombre que se ajuste a las características. El nombre de la bestia sagrada lo determina la norma del sistema. Con tal de que no se le cayera alguna tontería. Le salió dragón lance. Y le sorprendió. Dijo que ni siquiera lo intentó. Incluso el gato del vecino fue la elección de fulano. En cinco segundos. Será devuelto al mundo original. Kim Dae-jun intentó justificar la decisión de alguna manera. Pero fracasó. Kim Dae-jun no quiso creer que su nombre sería hombre dragón hasta el final. Hay un límite a lo que un dragon boy puede hacer. ¿Qué clase de dragón es un dragón dorado? Llamarte a ti mismo una criatura rara en el mundo un dragón quien es un poco demasiado. Dragonlance es un nombre excelente. Se puede sentir el amor en ese nombre. Kim Dae-jun preguntó. ¿De verdad lo crees? Lástima. Si le gusta todo. Debería haber nombrado al rey al rey mejor. No entiendo en absoluto lo que es. No hay ninguna persona en el mundo que pueda invocar a un dragón. Definitivamente es una simple ilusión. Todos creían realmente que era una ilusión. El fantasma, por otro lado, sorprendentemente se recuperó y no atacó. Empezó a llamar a todos los fantasmas hacia él. En ese momento, los humanos empezaron a forjar el dragón. En ese momento levantó la vista hacia ellos. Dijo que aquí hay bastantes sinvergüenzas. Entonces estuvo listo para enfrentarse a todos juntos. No pudieron averiguar qué fue lo que lo inició. Entonces el dragón empezó a actuar de forma coordinada. Entonces, extrañamente, se produjo una gran explosión en el campo de batalla. El capitán también fue alcanzado por esta tremenda explosión. Incluso Kim Dae-jun y los otros hombres sintieron la explosión. La fuerza del dragón era tal que se abrió paso hasta la montaña. Los hombres se sorprendieron bastante de lo que vieron en ese momento. No esperaban tanta fuerza de un dragón llamado Dragonlance. Estaba impresionado. Es increíble. Y este dragón que lo vendan por todo lo que quieran. Que se alejen de él. Entonces el dragón empezó a volar y a aplastar todo a su paso. Cuando quiso usar el poder una vez más, Kim Dae-jun se dio cuenta de que no lo conseguía. Kim Dae-jun preguntó si no recordaba el prensado universal desde el principio. Él solo tosió. De cualquier forma, que no ataque a la gente del otro lado de la isla. Puede que tenga fe en él. Todo el pueblo se asustó al ver al dragón. No podían creer que fuera un dragón de verdad. El hombre en la televisión en vivo dijo que así es como él dice que era un dragón. No pueden averiguar qué es. Y alguien tiene que explicar que definitivamente no es falso. Si alguien fuera capaz de usar magia ilusoria para destruir la mitad de la isla, no tendrían nada que hacer allí. Por muy desafortunado que sea ser rehén de los piratas ahora mismo, no puedo pasarlo. Estos imbéciles los engañaron. No funciona así. Aunque se esforzaron al máximo. A partir de ahora son rehenes. ¿Qué hacer? No puede quedarse aquí. Tal vez muera una vez. ¿Cómo propondría luchar contra ellos? Para empezar, sugirió pensar en cómo saldrían. No hay profesionales de la lucha entre ellos. En ese momento, alguien dijo que algo o alguien se acercaba. El tipo dijo que el señor Kim Da Sang definitivamente vendría a salvarlos. El chico no entendía por qué todos empezaron a reírse bruscamente. Así que está diciendo que el embaucador vendrá y lo salvará. Es muy bueno bromeando, pero no está bromeando. Habla en serio. Apuesta a que no viene. No es divertido discutir. ¿Qué tal si el perdedor nada hasta la ciudad? El chico, por supuesto, tenía confianza en su amo. En ese momento, el capitán estaba furioso por todo lo que estaba ocurriendo. Kim Da Hai Un se preguntó qué pasaría si saliera después de encontrarse con el fantasma. Tal vez viva después de esto. Si es un monstruo. Solo tenía curiosidad. ¿Quién era él? De todos modos, que podía convocar a un dragón. Kim Da Hai Un estaba listo para enfrentarlo en ese momento. El hombre no sabía a dónde iba. Está cansado si pelean ahora. Rude aseguró que sin duda podría ganar. El capitán confiaba en sus habilidades en ese momento. Kim Da Hai Un también confiaba en sus habilidades y estaba listo para atacar. Entonces decidieron darse una paliza después de todo. Todos estaban muy sorprendidos de cómo se desarrollaba la batalla. Aparentemente, la batalla se libró de forma igualada y con el mismo vigor. En ese momento, el héroe regresó y vio la espada frente a él. Sus reacciones fueron buenas. Esquivó fácilmente este ataque. Entonces el capitán decidió usar unas cadenas. Está claro que Kim Da Hai Un está atrapado en estas cadenas. El capitán dijo que moriría solo y lo guiaría a otro mundo. El capitán pirata usa la maldición pirata. Debido a la maldición no puede esquivar. Evasión fallida. Ni siquiera es un aguador. Si va a morir, morirá con él. Él fue capaz de esquivar. Todavía era un cambio de juego. Kim Da Hai Un decidió entonces usar su espada. Este tipo con una extraña espada estaba realizando extrañas técnicas. Empezó a atacar y apuntó obstinadamente a su pierna. El hombre le dijo que dejara de hacer eso de una vez. Decidió usar el ataque de onda en cadena. Dijo que no funcionaría y decidió usar una ronda de contraataque. Era un combo. Alerta del sistema. Las olas han sido golpeadas por olas feroces. La resistencia sigue disminuyendo. Como le está haciendo daño. Esto no es una broma. Kim Da Hai Un se defendió y su resistencia aumentó en uno. Esquivó. Su golpe crítico no funcionó y su destreza aumentó en uno. Debido al hecho de que este imbécil es de alto nivel. Las estadísticas aumentan bastante rápido. Debido a esto y la salud se llena poco a poco. Y el capitán en este punto luchó como un loco. Kim Da Hai Un comenzó a decir que era demasiado fuerte. Cayó al suelo y empezó a decir que le dolía y que parecía que iba a perder así. Entonces. Desafiante. Empezó a llorar y a pedir que le rescataran. En ese momento ambos se callaron. Pues no sabían cómo reaccionar. Si había estado fingiendo todo el tiempo. Se dio cuenta de que ya había acumulado un montón de estadísticas de todos modos. ¿Cómo se atreve a engañarle y a luchar contra un forastero? Kim Da Hai se preguntó si estaba muerto. Se fue bajo tierra para volver. Los ataques de los dos son realmente persistentes. Lo ha decidido. Un hombre tan despreciable no tiene derecho a convertirse en su sucesor. Lo matará con sus propias manos. Entonces. Algún jefe de aldea. Hacer las cosas a su manera. En realidad no quería hacer eso. Se le impuso. Deja que Dragon Vite respire sobre él una vez más. Pero en ese momento no pasó nada. El hombre le dijo que mirara hacia arriba. En ese momento. Una especie de bola comenzó a formarse desde arriba. Notó que el orbe corría literalmente hacia él. Entonces el globo estaba literalmente en sus manos. Kim Da Hai no podía entender lo que era. Era pequeño y lindo. Parece que usó demasiado poder. Es realmente tan grande y hermoso dragón. Kim Dae Hyun preguntó cuándo volvería. Tampoco sabe cuándo volverá. Al fin y al cabo no puede ser para siempre. No lo sabe. Y se disculpó. Kim Dae Jun se entristeció por su confianza en la suerte. Kim Dae Hyun le dijo al dragón que se agarrara fuerte. Aumentando la devoción del animal sagrado. Parece que este dragón ya no es capaz de recibir fuerza tampoco. Por fin ha llegado su fin. Bien. Así lo hace. Ha llegado el momento y va a amordazarlo como es debido. En ese momento. No está claro que le pasaba a Kim Dae Jun. Ya que las cosas empezaron a cambiar. Estaba claro que el capitán no esperaba este giro de los acontecimientos y no sabía qué hacer. Kim Dae Hyun estaba tronando mentalmente al capitán en ese momento. Alerta del sistema. Combo crítico exitoso. Vuelvo a hacer todas las comprobaciones. Y por qué se abalanza. Que se apiadara de él antes no significa que sea su oponente. Se ha hecho fuerte y no puede morir tan fácilmente. En mi opinión. Después de eso. El capitán inmediatamente comenzó a caer. Extrañamente. Kim Dae Hyun derrotó fácilmente al capitán. Eliminó al capitán con mala reputación. Se alegró de poder hacerlo. La reputación ha aumentado en 250. Las acciones del PNJ han cambiado y la actitud del operador hacia él ha cambiado. Se le otorgó el título de hombre de mar. Volgogrado se ofreció a hablar y resolver las cosas humanamente. Y estaba bastante tranquilo. Pero no es humano. Entonces eligió a un hombre y empezó a decirle que se fuera. Kim Dae Hyun se dio cuenta de que había llegado justo a tiempo. El hombre le dijo que le ayudaría mientras luchaban. Que le diera órdenes. Le dijo al hombre que ganara tiempo y empezó a huir. El hombre le preguntó hacia dónde corría y le dijo que ganara tiempo. Que el ejército del reino llegaría pronto de todos modos. Kim Dae Hyun sabía que entonces tenía que ir a un sitio. Ahora se quedó solo con el fantasma. No podía entender por qué estaba mirando a un traidor. Un hombre en quien confiaba. Qué patético era. Esta retirada estratégica. Pero él no lo creía. Está enfadado porque no hay nada que decir. Eran unos hombrecillos patéticos. Que no se decepcionen de su señor porque los abandonó. De todos modos. Pronto nada de esto importará. El hombre no se da cuenta de lo que significa. En ese momento. El fantasma empezó a formar una especie de círculo. Y luego realmente regalar toda la tierra. Toda la isla. Pero la encarnación del antiguo dios ha cubierto toda la isla. El mundo principal es digno de tal. Era como una niebla. Lo que es. De repente apareció un anuncio de una cruz. Ha surgido una búsqueda repentina. Liberar la mazmorra de un antiguo dios. Cuando esta isla pacífica antes hermosa se ha convertido en una mazmorra maldita debido a la aparición del fantasma del dios antiguo en la mazmorra. Hacer que se añade de los secuaces convocados a ellos y enviar el dios a un merecido descanso. De lo contrario la isla seguirá siendo una mazmorra para siempre. Una búsqueda de tal o cual situación. Las asignaciones conjuntas significan que tienen que trabajar en equipo con ellos. ¿Cómo puede ser eso? En ese momento cayó un hombre. Algo le pasó al alcaide pirata. Resultó ser King Dahayun. King Dahayun gritó y le preguntó si estaba bien. Por supuesto. Todos se alegraron de que hubiera venido a rescatarlos después de todo. Gran escape. Salva a la gente. La gente en la isla son solo sus trabajadores. Los que son convocados a la isla. Los comerciantes. Ahora son rehenes. Que no los abandone y huyan juntos. Si tiene éxito debido a su nobleza. Recordarán su nombre durante mucho tiempo. La recompensa depende del número de personas salvadas. Su santidad. Nivel de reputación y rango de la orden se extenderá más rápido. Vino a salvarlos. Si creía en sí mismo. Al principio creía en él. Vino por la misión. Pero hasta le remuerde un poco la conciencia. Ahora es el momento de salir de aquí. Todos se sienten bien. Empezaron a darle las gracias. Fue entonces cuando alguien le llamó bruscamente. A lo mejor está fingiendo para nada. Sentir que cuando su padre le elogia empieza a cabrearle poco a poco. Donde está el herrero que discutía sobre volver a casa por su cuenta. En ese momento. El hombre se dio cuenta de algo. Se lo enseñó a todos y preguntó de qué se trataba. Era una horda de fantasmas que quería atacarles. Tal vez sea porque la mazmorra del dios antiguo fue abierta. Aún así. ¿Por qué estos fantasmas aparecieron tan abruptamente? Herreros fuera. Artistas. Pescadores. Que vayan dentro. Bardos y cocineros en el centro. Los que tengan al menos una habilidad de ataque en los bordes que se preparen. Los cocineros que hagan lo que ahora no es posible y alimenten a todos. Los herreros que comprueben su equipo y se pongan lo que sea posible. Que no digan que no pueden luchar. Pues el daño vendrá de una sola caída. La guía de sangre aumenta la capacidad de utilizar a las personas durante el combate. Las habilidades cercanas se potencian temporalmente. Se abren paso. Que no se dispersen. Zarparán tan pronto como Dae-jun-san regrese. Necesitaban un aventón. En ese momento. Kim Da-ha-yun se volvió hacia el hombre. El hombre se dio cuenta de que el héroe había regresado. Pero cortó bruscamente su oferta. Dijo que lo mataría. ¿Por qué lo ignora? Estúpido fantasma. ¿Por qué solo le pegan a él? Los imbéciles molestos. Kim Da-ha-yun le dijo que dejara de mirar y salió a luchar. Después de todo. Se habían alejado de la costa. Menos mal que parece que no pueden salir de la isla. Kim Da-ha-yun preguntó si la marina aún no había llegado. Le dijeron que estaban en camino y que llegarían pronto. Siguieron. Extrañamente. Surcando el mar. Pero. Para su sorpresa. El barco viró bruscamente hacia la isla. Kim Dae-jun no entendía por qué el barco navegaba de nuevo hacia la isla. La dirección del viento y las olas habían cambiado. Es una barrera. Que el fantasma de un antiguo dios los deje ir tan fácilmente. Primero debemos informar al ejército de su situación y pedir ayuda. Que les explique por qué no pueden salir. Si lo cuenta. Puede que cambien de opinión y lo salven. Todos estaban bastante sorprendidos por la situación. Dice que el barco no puede salir. ¿Y por qué no lo denunció antes? Se hizo el silencio entre ellos. Lo denunció. Pero el hombre lo enviaba. No lo reportó. Creo que parte se perdió en el camino. Esa es la clase de hombre que es. No lo conoce. Conocido por ser el más fuerte del reino de Atali. Un almirante invencible de la tercera flota naval llamado Branson. Ese es el famoso Branson. No puedes hablar con él. Deja que mire a esos soldados. Parecen estar muy por encima de su nivel. Morirían de un solo golpe de semejante lanza. El hombre finalmente tomó la palabra y dijo. Por cierto. Es una situación interesante. La isla de Caterhand. Llamada Fortaleza de Púas. Fue tan gravemente destruida. Que cómo se separaron de Danelson. ¿Qué método utilizar para lograr este objetivo? El hombre dice que tiene sus propios méritos. Dice que él solo eliminó piratas. Y que fue realmente increíble. El conde estaba a punto de aparecer en ese momento. El hombre había oído que había sido capturado por piratas. Pero afortunadamente resultó estar bien. De haberlo sabido. Habría nadado antes en su ayuda. Pero el hombre dijo que no había manera. Aún así. Fue un gran alivio. Así que él también había contribuido mucho al rescate del conde. Le dio las gracias una vez más. Debió de ser fácil ocuparse de su rescate en semejante situación. Es un héroe. Y se preguntó que podría ser más importante que salvar una vida humana. Aunque él mismo estaba en peligro. No podía abandonar a quienes necesitaban ayuda. Estaban entusiasmados por lo héroe que era y tenían muchas ganas de aplaudirle. Branson alabó su reputación. Que ha subido 50 puntos. Respeta a quienes tienen poder. Y un miembro puede presentarse mencionando su nombre en el reino. Su nombre se ha dado a conocer en el reino. Pero podría haberlo hecho sin firmar ese tratado. Si de repente le interesa. Ya estaba en el ejército. Justo en ese momento estaban listos para disparar los cañones. Los cañones estaban listos. Apuntando a los fantasmas de la orilla. Y justo en ese momento todos dispararon sus cañones. Todas esas balas de cañón volaron directamente hacia la isla. Por extraño que parezca. Eso sí que es potencia de fuego. Menos mal que los llamaron. Baja la voz. Camarada almirante. Los preparativos están completos. Primero. Que un destacamento salga a tomar la costa. Curiosamente. En ese momento todos se fueron a la isla. En ese momento. Un hombre se dio cuenta de algo. Aquí está el reino a punto de desembarcar en la isla para limpiarla y ocuparla. Aunque ya ha hecho un buen trabajo antes. Si ayuda en la batalla contra los reyes no muertos. El reino se lo agradecerá aún más. Entonces. ¿Qué hará por su cuenta? ¿Se negará? No está loco por ir allí de nuevo. Quiere preguntarle cómo debe batear mejor. Lo más probable es que los guerreros del antiguo dios hayan regresado a la mazmorra. Aunque la diversión en la isla está cubierta por una maldición. Usaron mucho poder. Así que obviamente necesitan recuperarse. Si va a atacar. Piensa que es mejor no dejarlo para más tarde y atacar enseguida. Lo mejor es seleccionar a los soldados mejor entrenados e ir con ellos. Pues el tiempo no está de su parte. El hombre sugirió seleccionar a los magos y sacerdotes y formar un escuadrón para barrer el subsuelo. En ese momento. Todo el mundo empezó a reunirse. El hombre preguntó qué le pasaba al tipo. Solo está emocionado porque podrá hacerse cargo de la mazmorra por primera vez con el grupo reunido. ¿Con quién ha jugado antes para decir eso? En ese momento. A una niña del colegio le picaba el oído. Al parecer. Se dio cuenta de que ellos y otra persona estaban hablando en ese momento. Al cabo de un rato. La guerra ya había comenzado. El protagonista comentó que era increíble. Se preguntaba cómo de alto era el nivel. Hablando de eso. ¿Por qué van a por ellos? ¿No le ayudarán en todo lo que puedan? Uy. El reino se combatirá solo. Así que solo necesitarán ayuda. No les importa si toman las armas o no. ¿Por qué son tan lentos? Necesitan moverse más rápido. ¿Por qué vino tras ellos? Está aquí en una misión. El protagonista reconoció inmediatamente al hombre. No entendía por qué había ido tras ellos. La chica preguntó si podía seguirles. El protagonista dijo que creía haberla visto antes en algún sitio. ¿Se conocían? Pero eso era imposible. Ya que ella había empezado a actuar hacía solo una semana. Aunque no sabe luchar. Pensó que sus habilidades culinarias ayudarían a toda esa gente. Es bastante bueno para ganar experiencia y mejorar las habilidades. En realidad, solo quería ayudar. El protagonista, por supuesto, no se esperaba semejante cocinero y los acontecimientos. Simplemente se quedó en silencio en ese momento. Dice que está aquí para ayudarles. Es tan inusual. En su opinión, es inmediatamente obvio que tienen un motivo oculto. Si no lo hace, no significa que sea la misma. Ella es feliz de que su cocina puede ayudar a alguien. El protagonista se sorprende de que exista una persona tan amable y sincera. En ese momento, la luz brillante se apagó. Jesús. Le preguntaron por qué está usando el resplandor. Está comprobando su equipo. En este punto, ya estaban empezando a ir a alguna parte. Uno de los hombres llevaba un equipaje enorme a la espalda. El protagonista le preguntó si se alegraba de haberla ayudado. No le dijo sinceramente que se alegraba, sino que no entendía cómo era tan amable. Algunas de las armaduras rotas de los guerreros fantasmales no cuadran. ¿Dónde la usará? No lo sabe. Tal vez la necesite algún día. Para empezar, se la llevan. Incluso piezas como éstas serán útiles algún día. Las cosas siempre deben tratarse con cuidado. La mochila pesa demasiado. Su velocidad de movimiento se reduce. En tal situación, tendría dificultades durante la batalla. En este momento, aparecieron los guerreros de control. Todos necesitaban mantener la formación. El ritual sagrado se debilitaría. La mano que infunde la fuerza vital. Guerreros. Todos comenzaron a utilizar sus habilidades. El protagonista se dio cuenta de que realmente estaban luchando. Así que se sintió algo tranquilo. En ese momento, alguien empezó a hablar con el protagonista. ¿Cómo se atreve a tenderle la mano a un hombre tan importante? Él también quiere luchar. Pero no pasa nada. Ya se encargarán ellos. No hace falta que se ensucie las manos. En ese momento, ya habían llegado a la planta subterránea. La chica dijo que iba a cocinar aquí y le preguntó si quería unirse. Ella había oído que había recibido elogios de Danelson. El chef Leon era un cocinero increíble. Y aquí ella era cocinera. Un plato y una profesión llamada cocinera. Especializada en sopas. Todo lo que hacía en la ciudad era cocinar. Después de completar la búsqueda, simplemente cambió de profesión. Kim Dahan le preguntó si ser chef especializada en sopas no era una buena profesión. Ella solo quería hacer algo interesante. Hacerlo bien. Por eso le gustaba el amable NPC de la búsqueda. Exacto. Es interesante elegir una buena profesión. Las malas profesiones son las más divertidas. Y no la eligió por eso. Dice que la búsqueda en la isla fue interesante. Es capaz y no se queja de nada. Porque fue muy divertido. Por cierto, en realidad es una buena cocinera. Y menos mal. También es cocinera en la vida real. Por lo que su familia a menudo le pregunta si no está cansada de cocinar en el juego. Pero cocina porque realmente le gusta. La chica gritó que todo estaba listo y ofreció a todos una golosina. Solo pudieron venir aquí gracias a sus servicios. ¿Qué coman? ¿Quién iba a decir que no sabía hacer otra cosa? La apreciación de su cocina entre la tercera armada mejoró su gestión de los soldados. Los hizo más eficientes. Los soldados estaban muy satisfechos. Y su habilidad en la cocina aumentó en gran medida. Era la primera vez que ayudaba a cocinar y recibía una bonificación. En ese momento, Kim Dahan estaba mirando algo muy atentamente. Alerta del sistema. Actualmente puede tomar aprendices de oratoria, cocina, herrería e ingeniería. Sus aprendices aumentarán sus niveles de habilidad más rápido y él recibirá una bonificación en función de sus progresos. Este sistema de formación y las bonificaciones le interesan mucho. El protagonista preguntó a la chica si podía ser su aprendiz. Tras preguntarle si se podía hacer así, la protagonista la miró con sorna. Con su carácter inocente, se esforzará por elevar su nivel y, gracias a ello, su nivel de cocina, aunque pequeño, también aumentará. La chica se enteró de que no se llamaba Kim Dahan, sino Kim Dahan. Ella no esperaba tal giro de los acontecimientos. No entendía por qué necesitaba un seudónimo cuando usar su nombre real atraía a tanta gente. Ah, sí, pero ¿no es una pena? Después de todo, era famoso por sus buenas acciones. La gente de la radio y la televisión lucha por alcanzar ese nivel, pero Armer va a hacer retransmisiones y no le interesa la popularidad. La popularidad no alimenta y, al final, la habilidad gana de todos modos. Pero él trajo a toda esta gente aquí. Gracias a eso, pudo completar misiones difíciles y ganar mucha experiencia. Además, cuando fueron rescatados, luchó contra los piratas sin ayuda de nadie. Sabe que todos le son ingratos, pero puede enseñarles a entender los ingredientes y a fabricar veneno. Actualmente, gracias a la encarnación de un dios, obtiene bonificaciones adicionales a su profesión. Si sigue cocinando, podrá aprender estas dos habilidades. La chica pregunta si el veneno es necesario en la cocina. En la vida real, hay ingredientes venenosos, como el pez fugo. La habilidad de cocinar con éxito le permite crear platos que siempre resultarán estupendos, independientemente de los ingredientes. Esta es la verdadera habilidad de un cocinero. ¿Tiene sentido la medida de la suerte? Todo el mundo dice lo contrario. En ese momento, el tipo no podía entender cómo era posible. No debería enseñarles primero. Después de todo, se lo había prometido. Kim de Haen le dijo que tomara la olla. No lo hará. Que se dedique a la herrería. Se disculpó, pero ya lo sabe todo. Así que no hay nada que enseñar. ¿No es eso discriminación de género? Después de todo, han esperado tanto. En ese momento, el hombre dijo que sentía que no quería enseñarles. En ese momento, el protagonista montó en cólera y le fulminó con la mirada. Que vengan a por él y se lo lleven si sigue diciendo tonterías. Si no se detiene, lo tirarán por la borda. El hombre intentó explicar que estaba bromeando, pero el momento se perdió. El novato mejoró un poco las cosas, pero los cambios fueron menores. Después de comer, siguieron su camino. Justo en ese momento, un fantasma apareció frente a ellos. Dijo que por fin había llegado el receptor y que lo había estado esperando. Señaló que ni siquiera blandía la espada por culpa de esos marineros. Al parecer, sus subordinados no lo tuvieron tan fácil y, sin embargo, les alabó por haber sido capaces de llegar hasta aquí. La chica no sabía si era absolutamente necesario escucharle. ¿No sería más eficaz dejarlo y atacar todos juntos, magos y sacerdotes? El protagonista y los demás se sorprendieron por sus palabras. Fue brutal. Y le gustó. Se podría comparar con la forma en que la mafia va a golpear a alguien durante su transformación. Es totalmente su tipo de cosa. Ahora la chica lo entendía. La crueldad y la mezquindad no eran en absoluto sus intenciones. Que vean su poder. Nadie en este mundo puede esconderse de él. Esta isla es ahora legítimamente suya. Los matará con sus propias manos. En ese momento, el protagonista y los demás estaban listos para atacarle. El cobarde del receptor trajo a unos forasteros. ¿Por qué sigue hablando del receptor si no tiene derechos? Lo dijo. Pero aún así resultó ser un cobarde. Ya era molesto. Se escondía en la mazmorra de la isla y obligaba a los fantasmas a luchar por él. Pero dijo que no era cobardía. Era su poder. Esto era imperdonable para él. E inmediatamente se puso en huelga. En ese momento, los demás estaban listos para entrar en combate. La chica intentó defenderse lo mejor que pudo. El fantasma se dio cuenta de algo. Alerta del sistema. Golpe crítico. El propio Kim Dae-hyun no podía entender lo que había pasado. Pero el fantasma se estaba riendo a carcajadas de él en ese momento. Después de un golpe así, solo perdió un 1%. ¿Se asustó el receptor? En ese momento, apareció un dragón del suelo. ¿Por qué apareció? Le dijeron que se quedara dentro. Kim Dae-hyun dijo que estaba ocupado y se ofreció a hablar más tarde. ¿Quién se cree que es? ¿Alguien que se encogió después de un par de golpes? Era porque no podía utilizar plenamente su poder. Pero no importa. Le hablará de su debilidad. Destiny Kim se preguntó cuál era la debilidad. Su verdadero cuerpo está escondido en otro lugar. Tenemos que averiguar exactamente dónde. El fantasma en este punto decía que eran muy débiles y que no sería difícil capturarlos. El problema es que no sabe dónde se esconde su verdadero cuerpo. En este momento, estaban usando un escudo de poder divino y barreras mágicas de alto grado. En ese momento comenzaron los preparativos para el ataque. Nunca podrán llegar a su verdadera esencia. El protagonista convocado dudó. Esto era una vez más lo que su maestro estaba hablando. Sería capaz de encontrar el cuerpo usando su habilidad de conducción divina. Estaba satisfecho. Tenía un gran dragón dorado frente a él. Y esto no era nada para él. El protagonista se dio cuenta de lo que tenía que hacer y utilizó su don. Kim Dae-hyun utilizó la habilidad de conducción divina y vio al supremo él. Alerta del sistema. El nivel del enemigo es demasiado alto. Ha fallado al encontrar su punto débil. Como penalización. Su consumo de maná ha aumentado. Todavía tiene mucho maná. Y deja que despierte al dragón. Kim Dae-hyun usó conducción divina. Su defensa pronto se romperá. El protagonista se dio cuenta de que el escudo empezaba a desmoronarse. Alerta del sistema. Ha conseguido detectar la debilidad del enemigo. Se ha aumentado el nivel de la habilidad conducción divina. El punto débil está dentro del altar del sacrificio. Fue entonces cuando todo se vino abajo. Después de eso. El fantasma decidió llamar a sus subordinados para hacer frente a todos los oponentes. Les ordenó que no se detuvieran y siguieran luchando contra los guerreros del reino. Kim Dae-hyun dijo que no funcionará de esa manera. Si no participan en la batalla. Que se vayan. En ese momento. Kim Dae-hyun notó algo. No se dio cuenta de lo que hacía la chica. Pensó que podría ayudarla a cocinar en una situación como esta. Pero no tienen tiempo para comer. Kim Dae-hyun no podía entender lo que estaba cocinando allí. De repente. Se dio cuenta. ¿Podría ser? Luego les dijo a los chicos que era demasiado pronto para retirarse. Que se quitaran las mochilas y la custodiaran hasta que terminara la cocción. Por supuesto. Estaban dispuestos a protegerla con sus vidas. Destrozó la esquirla de éxito del guerrero fantasma. Alerta del sistema. Creó un fragmento de una espada pirata común. Ha añadido veneno. Pero no suficiente pólvora. Continuará arriesgándose a una multa. Por supuesto. Porque no tiene tiempo. El artículo fabricado puede resultar defectuoso. El objeto es una bomba de fragmentación creada a partir de varios escombros. Mucha pólvora y todo lo demás. Es inestable y peligrosa. El creador de esta bomba no la utilizaría él mismo. La chica gritó que había terminado. Kim Dae-hyun dijo que le diera las obras a los soldados. ¿Qué va a hacer después? Que los magos no escatimen en maná restante y lo usen para un último ataque ahora mismo. Las llamas sirvientes como el magma y los relámpagos penetrantes cegaron a todos. Hubo una explosión masiva en el campo de batalla. Y Kim Dae-hyun comenzó a provocar al fantasma en ese momento. Alerta del sistema. Gracias a su sorprendente acto de valentía. Su reputación ha aumentado. El protagonista empezó a luchar contra el fantasma y se ganó el título de el hombre que odia el miedo. Estaba dispuesto a acabar con él de una vez por todas. Dijo el fantasma. Desafiándole a que volviera a acercarse a él. Pero el protagonista seguía dispuesto a terminar esta batalla. Después, utilizó su martillo. Sin embargo, también recibió una herida mortal en ese momento. El fantasma le dijo que finalmente muriera. En ese momento, la chica empezó a preocuparse por él. El golpe fue tan fuerte que no tuvo tiempo de reaccionar. Ni siquiera podía esquivar un golpe físico. Mucho menos una maldición. Pero el protagonista se recompuso y aterrizó con normalidad. Se dio cuenta de que si recibía otro golpe moriría. En ese momento, volvió a atacar por la espalda. El protagonista se dio cuenta de que si no volvía al ataque, sería el fin. Le recordó el incidente con la chica. Reunió fuerzas y atacó. Parecía que la suerte o las posibilidades de éxito estaban al 50%. Todo el mundo se quedó helado en previsión de lo que estaba a punto de ocurrir. La chica tampoco era una excepción y esperaba algo malo. En ese momento, su martillo voló a sus pies. Entonces utilizó el ataque de la suerte. Decidió utilizar la vigésima fórmula de este ataque. Ghost dijo que es bueno tener un receptor que tropiece constantemente. Aceptará de buen grado el final de su vida. En ese momento, el martillo golpeó directamente al fantasma. El fantasma, sorprendido, se dio cuenta de que algo no había salido como había planeado. Al parecer, el poder del protagonista era demasiado para el fantasma. El fantasma seguía sin entender lo que pasaba. No se dio cuenta de lo que era el martillo. En ese momento, el fantasma se echó a reír. Le preguntó al protagonista si había visto los sacrificios de sus leales súbditos. Ese cobarde bastardo ahora también incumple las normas. No le basta. Añadió. El fantasma afirmó que el protagonista no lo lograría. Sin embargo, el protagonista no le hizo caso y volvió al ataque. El protagonista dijo que le había engañado. Decidió utilizar el salto al vacío para atacar. En ese momento se encontró en lo alto del edificio. Su mirada era confiada, pues sabía que estaba haciendo lo correcto. Tiró el martillo hacia abajo para moverlo. El fantasma entendió la intención de King Dayeon y lo llamó bastardo por engañarlo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el protagonista tenía una bomba en las manos. El fantasma consiguió quitársela de las manos al protagonista. ¿De dónde ha sacado un objeto tan repugnante? ¿Qué absurdo es este? Se maravilló el fantasma. King Dayeon entendió cómo funcionaba. Ghost no esperaba tantas bombas e intentó bloquearlo todo. Intentó esquivar los ataques, pero pidió a King Dayeon que parara. Por supuesto, King Dayeon no tenía intención de detener la pelea. Decidió dejar que las cosas volvieran a estallar. El fantasma dijo que también se divertiría con estas acciones, pero al protagonista no le importó. Puso cara de loco y dijo que volvería. En ese momento, el fantasma vio una bomba a punto de estallar. King Dayeon comenzó a empujar la bomba con palabras para hacerla explotar más rápido. En ese momento, el sistema alertó de que la bomba no había detonado debido a su inestabilidad. El fantasma preguntó burlonamente si la bomba no funcionaba y sugirió que lo comprobaran, porque tal vez no era un defecto, sino sólo un retraso. Y efectivamente, unos segundos después, la bomba explotó. Todos se sobresaltaron y sorprendieron por este giro de los acontecimientos. Nadie esperaba que la bomba estallara. King Dayeon dijo que había calculado bien el momento, porque la inestabilidad de la bomba hizo que aumentara la potencia del impacto. Debido a la inestabilidad de la bomba, la zona de explosión era limitada. El fantasma se dio cuenta de que la inestabilidad de la bomba había desplazado la explosión a un lugar aleatorio. El protagonista no esperaba un giro así y no podía entender cómo había sucedido. Pensó que la bomba podría explotar entre los soldados. Si eso ocurre, será un gran asesinato. Sin embargo, King Dayeon se calmó, aunque nadie entendía lo que decía. El fantasma seguía vivo y tenía algo que decir al protagonista. Dijo que aún no ha terminado. Afirmó que nunca se daría por vencido. King Dayeon respondió que el fantasma puede decir lo que quiera, pero ya es hora de terminar esta pelea idiota. El fantasma empezó a provocarle, instándole a terminar la pelea. King Dayeon, por supuesto, no dudó y le atacó. El fantasma se ofreció a luchar honorablemente, al menos hacia el final. Dijo que la batalla será legendaria y pasará a la historia del juego. Hasta ahora la lucha ha sido igualada y nadie ha ganado, aunque Maya es su esencia. Nunca ha conocido a alguien tan mezquino y sin escrúpulos como la protagonista. Pero había un pero. Fantasma declaró que de ninguna manera iba a perder. King Dayeon dice que el fantasma habla demasiado y no le conviene. En ese momento, el protagonista atacó con éxito al enemigo, pero el fantasma no iba a rendirse y atacó de nuevo al protagonista. La batalla era cada vez más intensa y peligrosa. King Dayeon esquivó hábilmente los ataques del fantasma. El fantasma le ordenó a King Dayeon que lo dejara en paz. King Dayeon no contestó y solo sonrió. En ese momento, empezó a atacar al fantasma de nuevo. El protagonista dijo que era una evasión absoluta. King Dayeon se dirigió directamente hacia él, listo para terminar la batalla. El fantasma cambió, preparándose para este giro de los acontecimientos, y esperó al protagonista. Entonces atacaron al mismo tiempo. Tras colisionar, se produjo una gran explosión. Fantasma aterrizó tranquilamente en el suelo. Lo mismo le ocurrió al protagonista. Aunque su cuerpo había perdido su poder y tenía limitaciones, una vez fue el cuerpo de una deidad. Podría haber empezado por la ignorancia y la locura del hombre, porque tiene el poder de convertir a todos en un puñado de cenizas. Sus sacerdotes pronto harían cola para perdonarle sus pecados, y él debería dejar de molestarles luchando limpiamente. ¿Cómo se atreven siquiera a interferir en su santa batalla? A través de la muerte pueden expiar sus pecados. La chica empezó a ayudar en esta batalla. Ella también tenía poderes. Todos se sorprendieron enormemente de que una chica así fuera capaz de defenderse de un fantasma. El fantasma no podía entender exactamente lo que la chica había hecho en ese momento. Sin embargo, antes de que pudiera darse cuenta de lo que ocurría, fue atacado de inmediato. Esto le enfureció ante un acto tan inesperado. Kim Dae-hyun dice que no ha terminado y que no han terminado. El fantasma no había esperado un ataque tan duro. Kim Dae-hyun no estaba del todo seguro de sus suposiciones, pero así resultó. Era agua bendita. Fantasma no podía entender exactamente lo que Kim Dae-hyun había dicho. Era difícil imaginar que una criatura como un fantasma pudiera ser dañada por el agua bendita, sobre todo porque era una deidad antigua y debería tener resistencia a tales elixires. Sin embargo, acabó debilitado por algún tipo de poción mágica. El fantasma se enfureció al darse cuenta de que ese remedio podía perjudicarle. Kim Dae-hyun le dijo al fantasma que se rindiera, a lo que el fantasma literalmente empezó a huir de ellos. No podía creer que se atrevieran a utilizar semejantes tácticas. En ese momento, el fantasma extendió sus alas e intentó escapar. Todos se sorprendieron de que pudiera volar. Kim Dae-hyun le dijo al fantasma que dejara de huir y bajara, porque quería luchar él mismo. Kim Dae-hyun ya no creía en sus palabras. Afirmó que ahora haría cualquier cosa para evitar que el fantasma abandonara el lugar. El fantasma no podía permitir que nadie dijera que él, la deidad, había sido derrotado y que la gente que ayudó a Kim Dae-hyun no podría regresar al continente. Sus almas se convertirían en sus leales súbditos, y le encantaría ver sus rostros llenos de desesperación. El karma les ha alcanzado. Todo vuelve a la normalidad. En ese momento, empezó a caer agua sobre el fantasma desde arriba. Resultó ser un dragón dorado, aliado del protagonista. El fantasma exclamó desesperado. ¿Cómo podía un dragón dorado obligarle a hacer tales cosas? Era demasiado. Suplicó que le perdonaran la vida, pues temía al dragón. Además, el agua bendita le había dejado sin fuerzas. Cuando empezó a caer al suelo, Kim Dae-hyun estaba listo para asestar el golpe final. Todavía tenía la intención de matar al fantasma. Ghost trató de persuadir a Kim Dae-hyun para que no lo hiciera, pero Kim Dae-hyun asestó el golpe definitivo. En ese momento, el fantasma comenzó a desvanecerse. Solo alcanzó a decir que no podía perder así. Kim Dae-hyun estaba contento en su corazón de que finalmente había terminado esta batalla. Se había acabado. Y todos estaban contentos por ello. Todos vitorearon. Se abrazaron y celebraron la victoria. La alerta del sistema informó que Kim Dae-hyun había derrotado a la antigua deidad. Sus subordinados le elogiaron por su excelente trabajo, señalando que era increíble. Le ofrecieron alistarse en la armada y ocupar un puesto de ayudante. Pero Kim Dae-hyun simplemente agradeció las palabras. El hombre estaba tan contento que le acompañó todo el camino. En ese momento, Kim Dae-hyun miró al cielo y sonrió. Fue genial. Y ahora pueden seguir adelante. Se saludó con un deseo de bienestar a todos los héroes que mantienen la paz en el mar. Finalmente, quedaron libres y llegaron a la orilla. Era la primera vez que los NPC se les trataban tan bien. Estaban contentos de haber completado esta búsqueda. Todos se alegraron de ver al protagonista. Pero tenía la sensación de que estaba haciendo todo esto por los demás. Y necesitaba esconderse primero antes de que le reconocieran. Todo el mundo se sorprendió de que se fuera sin más. Porque podría haberse despedido. A algunos jugadores les disgustó que no se quedara. Después de todo, ellos también habían trabajado duro para completar esta misión. Pero supongo que así es su naturaleza. Sin embargo, se dieron cuenta de que, gracias a él, pudieron completar esta búsqueda de forma gratuita y sin perder a nadie. No todos saben expresar sus emociones. Aunque parezcan indiferentes, no lo son. En ese momento, el desarrollador del juego estaba observando todo desde su despacho. Los debates y mensajes de los jugadores continuaron en la sala de chat del juego. Al parecer, el hombre se dio cuenta de algo y se lo pensó. Algún usuario escribió que los jugadores del juego mienten a menudo. Pero siempre hay entre ellos quien no cree. A juzgar por su ropa. O es un ladrón o un hombre de las filas de la amapola. Pero podría resultar ser otra cosa. Las cadenas estaban en completo desorden. La emisión en directo de Smith con la legendaria búsqueda de profesión fue desplazada del primer puesto por la emisión con el dragón. Aunque intentes ocultar tu talento, no dejará de llamar la atención. Empezando por los trimes. No esperaba que la televisión se interesara por el acontecimiento. MBS estaba en la parte superior de la revisión del evento y fue increíble. Tal vez estaban preocupados por la conexión con Kim Dahyun. También había oído que SHS se disponía a lanzar un programa sobre formación. Era muy posible. Después de todo, era una de las mayores empresas extranjeras que no escatimaba en gastos a la hora de invertir. Había rumores de que incluso iban a crear su propio equipo esta temporada. En ese momento, alguien detuvo a Kim Dahyun y al hombre, pidiéndoles que esperaran un momento. Ambos se giraron para ver de quién se trataba. Fue la misma chica que les agradeció su ayuda. Dijo que había sacado mucho provecho de su interacción porque él la ayudó a ella y a sus alumnos a mejorar sus habilidades culinarias. Y decidió agradecérselo personalmente. El protagonista no contestó nada. Solo asintió con la cabeza. Y ella añadió que sin duda utilizaría la habilidad que él le había enseñado. Sin embargo, admitió que no podría hacerle gacha sin una tarea determinada. Pero que si echaba mano de su suerte, podría ser posible. La chica dijo que iría a por ello. El protagonista tenía la sensación de haberla visto antes en algún sitio. Era una sensación extraña, pero no recordaba de dónde. Francamente, le admiraba su habilidad para manejar las situaciones. Aunque no estaba del todo seguro de su éxito, si hubiera sabido que no podía salvar a todos, probablemente los habría abandonado. Así que utilizó la máscara, salvándolos por accidente. En aquel momento había algo que tenía que ver con la creación del casino. Branson la elogió, señalando que nunca se equivoca con las personas. Sobre el dragón. Sin embargo, se quedó pensando cómo había sucedido todo. En ese momento, Kim Dahyun sacó su dragón. Era una criatura preciosa. Y era la primera vez que la mujer la veía. Le preguntó dónde lo había comprado. Porque era un dragón. La mujer no podía creer que estuviera diciendo la verdad. Pero Kim Dahyun le aseguró que sí. Se dio cuenta de que si el dragón hubiera estado en su verdadera forma, el pánico se habría apoderado de la ciudad. Increíblemente, no importa qué tipo de pergamino fuera. Sus habilidades siguen siendo limitadas y no puede confiar demasiado en el dragón. En ese momento, el dragón despertó. Empezó a preguntar al anfitrión qué estaba pasando y dónde se encontraban. Resultó que se trataba de la ciudad de Genoma y que estaban en el territorio de la Asociación de Comerciantes. Al dragón no le gustaba a la mujer. Sobre todo su mirada. Pero era una comerciante. Así que estaba interesada en él. La mujer preguntó si podía tocar al dragón. Pero el dueño le dijo que estaba estrictamente prohibido. Explicó que el dragón a veces estaba de mal humor. Y entonces era mejor no acercarse a él. En ese momento, un hombre se les acercó y les dijo que creía que le habían abandonado. Por supuesto, eso no podía suceder. Y les dio tres segundos para escapar o serían arrojados al mar para alimentar a los peces. En primer lugar, felicitó a Kim Dae-hyun y le dijo que se había enterado de su condición de encarnación. Preguntó si Kim Dae-hyun sabía dónde estaban los otros pergaminos. Pero, por supuesto, no estaba preparado para responder a tales preguntas. Uno de sus compañeros ya se dirigía hacia allí. Iban a ponerse en contacto con él si encontraban algo interesante. Kim Dae-hyun preguntó severamente dónde estaba. Como el hombre no respondió, Kim Dae-hyun repitió su pregunta. Este lugar estaba situado en la ciudad de Mora, que era la capital del país. En ese momento, una extraña criatura apareció en la ciudad. ¿Dónde estaba el siguiente pergamino? Era un secreto, y la mujer no entendía por qué. Kim Dae-hyun dijo que no había necesidad de contárselo todo a la mujer, porque la gente interesada suele tratarle mejor. Y todo llegó en muy buen momento. Fue enviado al castillo del rey para entrevistarse con él. El almirante de la tercera flota le habló de la isla en ruinas y de los piratas que vivían allí. Estaba conmovido por las habilidades de Kim Dae-hyun y quería conocerlo lo antes posible. Sin embargo, Kim Dae-hyun estaba preocupado de que alguien fuera a robar el pergamino. Le dolía la cabeza de tanto pensar porque mañana tenía que irse con Bransen. Kim Dae-hyun no tenía ni idea de que estaba aquí. Cuando se dirigía hacia la puerta, un hombre le dijo que no se permitía la entrada a personas no autorizadas. Se les informó de que se trataba de la persona que había obtenido un permiso para utilizar el alto horno. Le saludaron. Uno se llamaba Wu y el otro Su. Kim Dae-hyun preguntó por el barrio de los herreros y estaba bien. Le dijeron que les había llamado. Kim Dae-hyun decidió que podían ayudarle y que, si necesitaba algo, acudiera a ellos. Pero como una espada larga o una cota de malla, por la que solo uno todos les dieron las gracias en buena palabra. Pero le gusta lo que hace él mismo. Que espere un poco. No puede ser. Con los ojos cerrados. No podría hacerlo con una mano. Parecía digno de trabajar con ellos. Kim Dae-hyun decidió ir directo al grano. Quiero decir que es todo esto, ¿verdad? El hombre reconoció inmediatamente la piedra de sangre. Y el segundo hombre reconoció inmediatamente el metal negro. No sabían de dónde lo había sacado todo. Derrotó a los orcos y se lo quitó. Tan magníficos objetos. Aunque los orcos son salvajes. No todos pueden crear cosas así. ¿No los buscarán? ¿Qué más da? Que lo hagan para que no lo descubran. Flotan alrededor y nadie se daría cuenta. Le gusta el hecho de que no pueden ocultar. Lo que significa que dicen que estas armas y armaduras se pueden utilizar. Por supuesto. A pesar de que se descomponen en una alineación. Todavía muy bueno. La piedra de sangre es un mineral muy preciado. Si se le da sangre, aumenta la fuerza de su dueño. También es considerada sagrada por los orcos. La Bloodstone quita parte de la salud del jugador. Pero a cambio aumenta su poder de ataque. El metal negro es aún más valioso. Bloodstone chief puede minar. Pero no hay mina para extraer metal negro. Metal negro absorbe el daño. Protege el cuerpo del jugador bien. Nadie sabe cómo se crean tales objetos. Al fin y al cabo sólo se encuentra en raras ocasiones mezclada con otros objetos. Pero aquí todas las armaduras están hechas sólo de ella. Es sencillamente inimaginable. Está seguro de que incluso a los orcos les costó crearlo. Por lo que indefinidamente vendrán tras él. Sobrevivió a esto porque consiguió una misión en el continente después de matar a Kazak. Parece que tiene que tener aún más cuidado. Pero hay un problema. El volumen se reducirá mucho. Los minerales como el hierro ferroso deben procesarse dos veces cada uno. Lo que reduce la cantidad. Hay que remover algo más ahí dentro. ¿Qué quiere añadir? Algo muy caro. Ciertamente diferente. Lo más caro del stock comercial. Los objetos de plata verdadera son un metal muy raro. Denominado la plata más plateada. Objetos un lingote de acero de alta calidad del monte Arendt. Un lingote creado a partir de mineral de hierro extraído de la mina de Dora. Un poder de ataque físico adicional y limitador. Una parte del daño recibido se reflejará. ¿Cómo se funde el metal ferroso? En primer lugar, hay que calentar el alto horno a la temperatura más alta. Después se añadirán algunos polvos secretos creados. A continuación, se añadirá y fundirá el metal ferroso. Y luego habrá que combinar los metales resultantes para crear LADS. Quiere una forma determinada. No quiere una forma que cubra completamente el cuerpo. System Allure comenzó a fabricar LADS Genome utilizando varios metales. El protagonista dijo que ya que estaban todos listos, que empezaran. El metal ferroso se fundió y empezó a separarse en el proceso en un 3%. Que añada plata verdadera. Añadido un metal completamente diferente, su nivel de herrería aumentó. Su nivel de herrería se convirtió en el nivel medio de los palacios de herrería. Demasiado alto, por lo que no puede aprender plenamente metal negro. Fundido y comenzó a separar proceso al 99%. Alerta del sistema. Separación hecha. Ahora no verter en el molde. Enfriar. Rápido. O el molde se estropeará. Estaban realmente en ese momento intentando hacer todo lo que podían. Tiene que tener cuidado. Si sus uniformes se estropean, se estropean. Junto a él hay un herrero que ha ganado sus habilidades como gran herrero. Gana un bonus de artesanía debido a una suerte superior. Gana un bonus de artesanía debido a su divinidad. Obtiene una bonificación. Látigos de Genome. Hechos con múltiples metales. Debido a la excelente artesanía de objetos heroicos. Puede ponerle su propio nombre. Su nombre es Pared de Hierro. LADS increíble creado por dos herreros destacados y un magnífico joven aspirante a herrero. Compartir. Solo que ya pueden ser bloqueados. La mayoría de los daños físicos y mágicos entrantes. Es por eso que se llama un muro de hierro. Pero debido al metal utilizado, algunos problemas pueden aparecer. No se puede utilizar debido a la limitación de las estadísticas. El creador de los LADS puede ponerlos mientras los usa. Sus propiedades se verán penalizadas. Por fin han terminado la fabricación. Kim Dahyun dijo que ahora es el momento de construir armas. Le ayudarán mientras se enfría el horno. Trabajaron sin descanso. Día y noche. Al anochecer. Se durmieron todos juntos. Una mujer se les acercó. No entendía qué significaba todo aquello. El encargado la vio y le deseó buenos días. Pero ella estaba furiosa. Realmente había utilizado toda la plata verdadera que había en el almacén. Le dijo que tenía todo su apoyo. Así que cogió lo que necesitó. Así que utilizó todo lo que ella había acumulado durante varias décadas en un solo día. Alucinante. Kim Dahyun se disculpó y dijo que ya todo es por eso. Fue capaz de crearte obras maestras. Una espada larga de genoma creada usando varios metales. El nivel del objeto es heroico. Debido a su artesanía personal. El mismo puede ponerle nombre. Es demasiado llamativo. No. Algo que poner encima para ocultar su color. No le importa si es un meteorito o qué. Que se prepara. Si no consigue los derechos del comercio marítimo para su asociación de comerciantes durante la audiencia. Ella se encargará de que le devuelva hasta el último céntimo. Que salga solo cuando llegue Lupo y más cuando no toque objetos del almacén sin permiso. Kim Dahyun solo la saludó en ese momento. Dice que más ver. Al cabo de un rato. El protagonista dijo que algo estaba listo. Utilizó todas las piedras de mejora y se disculpó con la mujer. Tuvo éxito en el refuerzo. El aumento de su habilidad de herrero. El aumento de la misma. Tuvo éxito en el refuerzo. Su habilidad de refuerzo aumentó. La pared de hierro artículo es pre-quinto. En ese momento entró un hombre y le preguntó qué hacía aquí. A la señora se le saltaban las lágrimas. Qué cobarde es la vendedora ambulante. No se puede poner un poco. En fin ahora se tienen que ir. Kim Dahyun realmente se veía con Maba. Eso significa que puede usar el poder de los aristócratas. Así podría hacer lo que quisiera. Un hombre se le acercó y le dijo que era una prenda espléndida. Y siguió andando hasta que se encontró con el rey. El protagonista dio las gracias al hombre y dijo que casi ni le había reconocido. Que era cien veces más guapo de lo habitual. El hombre también estaba aquí y le dijo que se había convertido en una persona diferente. Kim Dahyun pregunta. ¿O quiere morir? ¿Por qué le está haciendo esto? El hombre le dijo que se retiraban. Luego viajaron todos juntos al reino. Fue entonces cuando el dragón se dirigió a él y le preguntó qué podía hacer mejor. Dijo que había enemigos en la distancia. Están luchando allí, sobre las montañas. ¿Cómo lo sabe? ¿Por quién lo toma? Es un gran dragón de oro. Pregunta lo suficiente como lo sabe. En ese momento, el hombre se dio cuenta de algo. No podían averiguar a dónde se dirigía Kim Dahyun. Así que reconoció la presencia por la voz. Entonces, ¿cómo cree que los enemigos? Simplemente que en este momento, todos excepto sus subordinados son enemigos. Es sólo su opinión. La próxima vez que empiece con un informe sobre quién es el adversario. No se pueden hacer las cosas al revés. ¿Qué dice? Todos menos sus subordinados son enemigos. No enemigos. Estaría encantado de seguir sus órdenes. El protagonista preguntó. Por cierto, ¿cómo hay que hacer para que le devuelvan el poder de derrotar a un adversario fuerte? Después de derrotarlo, tienes que absorber su poder. Kim Dahyun espera que le pida compartir la experiencia que ha ganado. Ahora el gremio de la Zona Roja ha llegado a su fin. Sus miembros han sido capturados por los guerreros del reino de Hals. Están prisioneros en Fuerte Aden y no pueden liberarse. Tras la muerte de Gilma, la mitad de los miembros del gremio fueron multados. Debilitaron su oportunidad. Tomarán represalias con el mismo vigor que una vez perdieron. Les cobrarán por todo. En lugar de atarse a este gremio, trayendo problemas sobre sí mismo, sería mejor salir. Odia estar con ellos. ¿No fue un trueno la desaparición de la Zona Roja? No demuestra lo que pasa cuando se antepone la codicia a la habilidad. Un hombre dijo que todo era por su culpa. Van al reino Atali. Uno de los chicos no entendía por qué allí. Por lo que él sabe. Debido a la conmoción en la isla. Muchos jugadores van a ir allí. Lo que significa que, aunque vayan, nadie les reconocerá. Y cuantos más jugadores haya, mayores serán las posibilidades. Usó un ataque de sangre y furia en este momento. Luego preguntó a alguien. ¿Cómo va? Al no obtener mucha respuesta. Dijo que ahora le hablaban sin respeto. En ese momento, señaló con el dedo a una persona que se acercaba a ellos en la distancia. El hombre no pudo averiguar de quién se trataba. Los demás tampoco se dieron cuenta de quién era. Sólo un tipo dijo que era alguna cara conocida. Resultó que era Kim Dae-hyun. Fue reconocido inmediatamente. Dijeron que dejáramos que el cazador del reino finalmente muriera. El hombre usó una poderosa llama de acecho. Kim Dae-hyun le dijo al dragón que esquivara por su cuenta. Y el dragón se opuso. Kim Dae-hyun utilizó una ronda de contraataques. El hombre se sorprendió, pues su hechizo se dirigía hacia él. Se dio la vuelta. Hechizado. Es un mago, que bloquee y vuele. Escudo de maná instantáneo. Un chapuzón en las sombras. En ese momento algo sorprendió al hombre. Resulta que en este punto el protagonista estaba en su salsa. Todos no entendían de dónde había salido tan bruscamente. Estaba tan lejos. Después de todo, que parecía aparecer justo de la sombra de Maino. Kim Dae-hyun aprovechó este momento para lanzar un ataque intensificado contra el hombre. Claro que era difícil de soportar. No sabía qué hacer. Ese bastardo. ¿Cómo se atreve a hacerle eso? Kim Dae-hyun escuchó que el hombre quería matarlo en ese momento. Después de eso, el hombre comenzó a atacar instantáneamente al héroe. Pero éste estaba preparado para ello. Aún así, Kim Dae-hyun era más fuerte. Le clavó su espada mientras retrocedía. El hombre no había esperado tal giro de los acontecimientos, pues era la enseñanza del horno por su parte. Después de eso, les dijo a todos que pararan. El protagonista dice que hace tiempo que no se ven. Y al parecer sigue robando a la gente. ¿Por qué está aquí? ¿De todos modos? No puede ser. Después de tenderle una trampa, Sujel se vino abajo. Dijo que se detuviera. Bajo sus órdenes de no atacar a nadie. Usa habilidades extrañas. Y es probable que vuelva con cualquier mediocridad. Por eso no puede atacar primero. Lo rodearán de todos modos. Una vez que esté completamente rodeado, Dolny Kok no sumará. Perderá definitivamente. Kim Dae-hyun dice que escuchó. Sabe que cualquiera puede hacer buenos planes. Mientras no arruine esos buenos planes. En ese momento, el hombre comenzó a atacar inmediatamente. Dijo que para el ataque lejano y no para levantar el sitio. Alerta del sistema. Evasión exitosa. ¿Hasta cuándo puede esquivar así? Les dijo que atacaran. ¿Por qué no lo está atacando? Kim Dae-hyun no reaccionó mucho a sus palabras y se limitó a mirarle. Creo que ese es el final. Se dio cuenta de su conversación y se rindió. Pero no lo dejará ir así como así. Sino que esperará a que resucite para volver a matarlo. Kim Dae-hyun no podía entender lo que le rodeaba. ¿Y qué? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen de repente las guerras del reino? En ese momento, el hombre recibió un puñetazo directamente en la cara. Kim Dae-hyun le preguntó cómo se trasladó. Ahora se pregunta si es real o no. Estos bastardos. Bandidos. Que atacan a los turistas. No son dignos de compasión. En este punto, aparentemente se ha echado la bomba a las manos al enfrentarse a un jugador con conocimientos de ingeniería mecánica. Hay que esforzarse mucho más. Hubo una gran explosión. Alerta del sistema. Ha sido aturdido y no puede moverse hasta que se recupere. Que hagan pedazos al cretino y al general como él hizo con el bandolero en el reino sagrado. Que lo hagan pedazos. Que escuche. Pase lo que pase. Tiene mucho poder. ¿Qué tal si atrapamos a los otros primero y nos abastecemos de dinero? No los dejes esquivándolo mientras lo esquivan. Podrían perderlo. Carrera. Tienes que perseguirlo y atraparlo si nadie se interpone. Puede atraparlo. ¿Es eso un problema? Tienes que dejarlo ir. Tienes que ganar. ¿Se puede confiar en él? ¿Cuál es la ocupación de la época? El hombre y el protagonista estaban de pie en una especie de acantilado. Allá. Visible a lo lejos. Está la capital del reino de Atali. La ciudad de Mora. Hay más gente y jugadores allí de lo que pensaba. ¿Algún tipo de celebración o algo así? Es por las competiciones que se están celebrando en el reino. Todos se preparan para un banquete en honor de sus hazañas. Con motivo de la preparación de este banquete en honor de sus jugadores. Surgió una tarea. Es como si se hubiera convertido en un NPS. Esta es la habitación aquí. Cuando el rey puede tener una audiencia. Mañana por la tarde. En el banquete. Lo convocará formalmente. Una cosa más. ¿Recuerda a la Edan del que hablaba antes? Es el que hizo muchos robos. Sí. Claro. Probablemente se enterará pronto. Pero no tiene nada que ver con él. Así que no dejes que se lo tome en serio. No es asunto suyo. Pero este tío. Si te fijas bien. Parece el mismo. Alerta del sistema. El objeto de Etzion ha sido vendido. Se había olvidado por completo de él. El pago del artículo se hará. ¿Qué figura en la factura SIVA después de deducir la comisión y los impuestos? Kim Dahyun consiguió 42 mil millones won. No hay manera de que costara tanto incluso con los efectos épicos añadidos allí. Cuánto cuesta entonces el cuchillo de Capitán Pirata. Que está tallado en el artículo de Danelson. Resultó que este cuchillo se vendió por 89.000.000. De won. ¿Debería afilar un cuchillo en casa de Yatsin? Resulta que tenía esa habilidad. Quizás se dedicara a la venta de cuchillos. Recibió un mensaje del comprador. Se llama Bai Chanbok. Trabaja en un canal de televisión como productor. Le escribe porque le picó la curiosidad. No por él. La persona que subastó este objeto dirige la misión en la isla. Si es el caso. Si le parece bien. Le gustaría conocerlo y hablar con él. En ese caso. Si le parece bien. Le gustaría reunirse y hablar. Naturalmente. No debe sentir ninguna molestia. Está preocupado. Este artículo lo ha comprado una empresa que no tiene nada que ver con el que quiere reunirse con él. Espera una respuesta favorable. Kim Dae-jung pensó que había oído ese nombre en alguna parte. Para su sorpresa. Simplemente borró el correo electrónico y lo ignoró. Ocurrió exactamente lo mismo con otra carta cuando bateaba. El ganador destruyó al ex vicepresidente Don Soho en un octavo de final. En ese momento. Estaba leyendo un artículo sobre sí mismo. Esta es la persona que le envió tantos mensajes para que se pusiera en contacto con él. Ha sido una época oscura de cambio de ocupación para el jugador nuclear número uno de Estados Unidos. Metale. Se trata de un rival que finalmente aparece en la fantasía en línea 2. Y que está cerca de la mitad de la temporada. Pero frente a la costa sur del reino. Se produjo el mayor acontecimiento de todos los tiempos. Enterrando el asunto. Alguien destruyó al mago Caterhand. A quien nadie se atrevió a tocar. Apareció un jugador desconocido que utilizaba dragones como caballo de batalla. Intentan analizar quién es este misterioso personaje. Y su reportaje comienza inmediatamente después de los anuncios. Inmediatamente empezó a llamar para producir este momento. Respondió que estaba de acuerdo. Ese es el punto. Lo principal. Con lo que vino a la reunión. Podría ganar 100. 000. 000. 000. 000. Con solo sentarse en una silla. Que desaloje el espacio alquilado en terreno baldío. Ni siquiera uno ganado no ganará dinero. El cadáver sagrado está limpio. Al fin y al cabo hace poco que lo ha entregado al trabajo. Esa casa en la que vive. Está toda hecha con su sangre. En este caso. Mostró el resultado del que hablaba. Mamá estaba muy contenta con él. Por cierto. El segundo semestre de armas está muy cerca. Quiere tomar un año sabático. Tiene algún tipo de plan para esto. Allí hay una bóveda y el palacio real. Esto va a ser más difícil de lo que pensaba. Cuatro turnos más cortos. Y además está el sistema de alarma mágico. Diablos. Él no ve una manera de entrar. La cámara acorazada se encuentra en el palacio real. Para empezar. Tienes que estar seguro de que al menos ha descubierto el lugar. Kim Dae-jung comenzó entonces a subir aún más alto. Para su sorpresa. Chocó con la cabeza de alguien. Kim Dae-jung no podía entender lo que era. Realmente era un hombre. Justo debajo de él. Por supuesto. El jefe del trueno bajó mentalmente del árbol en ese momento. Se dio cuenta de que estaba a punto de luchar contra ese desconocido. Entonces ambos se agruparon y aterrizaron. En ese momento. Se preguntaron unos a otros y acababan de oír algo. Pero tuvieron suerte. Pues no oyeron nada. Son como socios. Quizá no se peleen y hagan como que no han visto nada. Kim Dae-jung dice que es una gran idea. Pero que hablará con él un poco primero. Cuando dijo el nombre de Edan. No supo de quién hablaba. Resulta que está en la encarnación de Dios. Kim Dae-jung dijo que lo mantuviera bajo. Tal vez también haga algunos comerciales. Aún no había encontrado un séquito. Una guardia real. Muy brutal. Pero tardó varios días en llegar a este lugar. Qué gran tipo era. Hasta que llegó. No tenía desavenencias. Resulta que todas las penurias que había pasado en el camino hasta aquí. Habían sido en vano. Le dijo que estaba haciendo lo que le daba la gana. Por cierto. Actúa y se mueve con tanta confianza porque tiene la llave del pergamino. Y este es uno de los pergaminos que el Dios ha escondido en el lugar más lejano del reino. Eso es todo lo que sabe. Así que ni siquiera ha comprobado los hechos y se limita a actuar así. Si se metiera. Confiando en esas palabras. Y fuera capturado. Les daría gustosamente su verdadera cara. Eso es lo que él entendía. Solo quería la maldita tarea. ¿Cómo podía alguien esperar que no le tocaran robar? Que no se preocupe. Es el tipo de mano que hicieron los duendes. Ahora tiene una orden de alejamiento. Nada. Que no haga lo que le dé la gana. Ahora es un carabinero. Que nos guíe. Por cierto. Felmas ya estaba aquí. Al día siguiente. El rey mandó callar a todos. Saludó a los Smith. Hoy es un día alegre porque. ¿Qué clase de tarea es esta? ¿Por qué una introducción tan larga? ¿No podemos saltarnosla? Así que decidió que. Para felicitarle por tan señalada ocasión. Sacaría un objeto. ¿Qué acaba de decir? ¿Qué otro tema? Ganará el herrero que domine el objeto que más agrade a los héroes. Que lo hagan lo mejor que puedan. El rey está de buen humor. Las operaciones que durante tanto tiempo han burlado a la marina real han desaparecido. Celebrarán la operación destruida. Intentarán producir un magnífico artículo para regalar a la persona que más esfuerce. Si al rey le gusta el objeto. Recibirá una enorme recompensa. Por cierto. ¿Quién es este héroe? ¿Sabe quién es? Tal vez es ese hombre Branson. Era él. Solo dos tipos no los entendieron en ese momento. Uno de ellos le preguntó si a él también se le había ocurrido. Por supuesto. Esto. Inmediatamente pensaron. Ajá. El señor. ¿Quién es este tipo? No es seguro. Pero es posible. Porque ha hecho muchas contribuciones. Si es él. Aún mejor. Además. Ya se conocen. Eso es una suerte para ellos. Que se espabilen. Menos los que toman partido. Presente en toda Europa y escuchando en un día alegre como hoy. Los músicos que están hoy aquí para iluminar este lugar. Lo han oído todo. El encargo no puede perderse para otros herreros. Es absolutamente necesario que ganen esta misión. Que un hombre vaya y averigüe lo que hacen otros herreros. Que haga un horno provisional. Pondrán su corazón y harán un anillo. No es rival para ninguna espada o cota de malla. Ni siquiera merece la pena competir. Lo mejor es elegir sin pelear. Que vayan ya al mercado y compren todo lo que hay para que a los demás no nos den ni las migajas de pan. ¿Cuánta carne les queda? Si todavía está a la venta hoy. La pedirán. Que les den todo el pescado que tienen aquí. Ni siquiera fresco. Esos del gremio de los restaurantes lo están barriendo todo otra vez. ¿Cómo se supone que vamos a cocinar sin comestibles? El maestro le convenció para que echara un vistazo. Su rey había llamado a todas estas personas para él. Es comprensible que todas estas personas estén fabricando artículos para él en este momento. Y él los elegirá. Que buena fortuna. Él le da una recompensa real. Y por lo que ahora están listos para reunirse con el rey. Entonces que siga. Cuando Kim Dahaiyun entró. Estaba un poco sorprendido. En ese momento. El rey estaba sentado en su trono. El rey miraba atentamente al chico en ese momento. El hombre le saludó. El mayor monarca y luz del reino de Atali. El rey también le saludó en ese momento. Les dijo a todos que levantaran la cabeza. Las filas de los que no conocen el horror no caen en un estado de horror. Lo que magnifica esto es el rey Atali. Damián 2. A su lado estaba el aventurero que había destruido a los piratas de la isla. Eso era cierto. ¡Qué maravilla! Había derrotado a los piratas que los habían mantenido a raya durante tanto tiempo. Se lo agradecieron debidamente. Él pide perdón. Pero aún no. Que lo escuche. Hoy ha convocado a todo tipo de personas para celebrar la ocasión. Pero supongo que no es suficiente. Tal vez quiere algún tipo de recompensa. Que sean tímidos y digan. Kim Dahyun no podía creerlo. O era verdad. Estaba muy agradecido. Si se hubiera decidido. Kim Dahaiyun dijo que había tomado una decisión. Kim Dahyun estaría dispuesto a decir lo que se le daría. Quería que le dieran la oportunidad de estar en las bóvedas reales. ¿La cámara acorazada? Ya habían revisado la bóveda una vez la noche en que lo conoció. Sobre todo. Le preguntó quién era. ¿Por qué tenía tan buen aspecto? Ahora se daba cuenta de cuáles eran sus poderes. Si ya habían entrado allí. Deberían haberse lo dicho. Recordó la palabra del rey de que no podía cumplir tal deseo. Según la tradición. Sólo los miembros de la familia real podían entrar allí. Al principio no pudo obtener permiso para entrar. Fue una suerte que no estuviera allí. No cree que el jersey pueda estar en ningún sitio. Así que ¿dónde está? Piensa. El hombre dijo que está donde vive el rey. Kim Dahaiyun se cayó en ese momento. Si quiere morir. Que se vaya solo. En ese momento. El herrero se ocupaba de sus asuntos. El señor. Steven lo hace todo personalmente con sus propias manos. ¿Quién se atrevería a derrotarle? Todos gritaban que no tenían ninguna posibilidad. El dinero decide. La cantidad de gente no está desnuda en absoluto. Pero ese es realmente el problema. Si pueden ganarles o no. Todo el mundo se fijó inmediatamente en el protagonista cuando apareció. Creo que sí. Ese pañuelo y la mirada descarada. ¿Qué hace él aquí? Así que no fue Branson. Fue él. En el papel de un experto no es la inscripción. El propio jugador desarrolla. Esto es posible. Y lo conocen. No es así. Habiendo pasado por tanto en la isla. Él es el juez. Que hablen un poco de lo que necesitan. Que den una pista de cuánto quiere. Están preguntando cuánto quiere. O tienen sed. Juez. No necesita dinero. Si quieren ganar. Que intenten producir un buen artículo. Eso era lo correcto. Eso es lo correcto. Una posición para que todos se centran en. No hacer el anillo. Mineral de alta calidad. Lingotes. Gemas raras. Y si también excelentes habilidades de herrería. ¿Qué obra maestra va a hacer esto? Concurso de cocina. No hay comestibles. Esos del gremio de restaurantes han arrasado con todos los comestibles. Solo quedan verduras de segunda. Que traigan más comida o la distribuyan de las reservas reales. Vale. Que la competencia sea justa. Kim Dae-jun preguntó. ¿Y qué? Todos se quedaron muy sorprendidos cuando lo vieron frente a ellos. Uno de los hombres cayó en ese momento. ¿Qué demonios está haciendo? Dijo que se me escapó de las manos. Está loco. Probablemente no lo sabía. Cuando las manos resbalan. Eso es lo que se ha hecho. Es lo que siempre pasa. ¿Por qué si se haba en su caldero? ¿Qué pasa en tierra sagrada? El concurso no está descalificado. No importa. Pero estaban preparados para ello de todos modos. Esos miserables bastardos. ¿Quién fue primero al mercado e hizo algo más allí? Es patético lo que hará. Que intente atacarlos. Cree que si recoge los platos. Todo desaparecerá. Si estás tan ofendido. Tú empezaste. No deberías haber hecho bromas. ¿Es posible expulsar a toda esta gente? Lo principal. Dijo que no había nada que hacer. Que destruyan toda su cocina. En ese momento todos callaron de inmediato. Pues no esperaban un giro semejante. Les impidieron cocinar a propósito. Ahora harán lo mismo. Que se lo piensen bien. Si ganan. Resumirán. No. ¿Serán capaces de borrarlo? También tiene que decirles cómo hacerlo. Bien. Que se reúnan. Son muchos. Hay algunos que los quieren. Así que uno de ellos tendrá que usar una pistola para destruir toda su cocina. El hombre dijo que no podía. Y Kim Da-hae-un preguntó por qué. No puede hacerlo así. Pero desde el momento en que cambió y dijo así es como lo quiere. Que vaya y reúna a la gente. Kim Da-hae-un hizo un gesto con la cabeza y dijo que no se excluyera a todo el mundo. Bien. Ahora comenzará la evaluación del jurado. Deprisa. Que traigan sus propios platos. Me pregunto si alguien será capaz de satisfacer sus gustos. Era el famoso gastrónomo Valtrés. Él también estaba aquí. Su especialidad secreta son los bollos al vapor rellenos de gambas y cerdo. Kim Da-hae-un probó este plato. Se dio cuenta de que estaba muy sabroso. Probó el plato preparado por el cocinero. Sus habilidades culinarias mejoraron con sus habilidades culinarias de rango medio. Aprendió una receta de cocina. Consiguió una receta de bollos rellenos de gambas y cerdo. La salud aumentó permanentemente en dos puntos. Temporalmente aumentó en un 3%. Se la llevaron para que comiera. Que se lo lleven en ella y está bien para él. Probablemente tiene un paladar muy exigente. Es carne marinada. Sazonada. Es simplemente basura. Me avergüenzo de los productos que entran en ella. Ahora. Este es el momento en que se les dio comida por esa chica. Yu-ha-i-un. Tiene que usar la comida feliz que aprendió del maestro. No debió de ser fácil conseguir comida en la isogelia del restaurante. Piensa que para no tener restricciones alimentarias. Hay que esperar tener suerte. Si ella lo consigue. También habrá una bonificación para él. Presentó el plato y dijo que era Samporaj. El hombre empezó a decir que no había integridad. Empezando por la comida. ¿Cómo era posible hacer sopa de patatas? ¿Qué comen simples campesinos en un concurso de cocina? ¿Me está tomando el pelo ahora o qué? Kim Dae-jung pudo entender que era esa explosión que acababa de producirse. Esto fue un ataque sorpresa. Todo el mundo tiene que ponerse a salvo tan pronto como sea posible. El protagonista no podía creer que realmente hubiera habido un atentado. Y cuando el hombre probó su plato, dijo que estaba delicioso. Entonces se produjo otra explosión. Entonces se vio la silueta de un hombre a lo lejos. Dijo que los nobles y los súbditos del rey morirían todos por su espada. Se rió y dijo que quemaba muy bien. Los matará a todos. Todo lo que Kim Dae-jung dijo fue que él era el que iba a morir. Después de eso, el hombre empezó a dar vueltas. Un hombre se acercó corriendo y Kim Dae-jung le preguntó qué le pasaba. Le dijo que era una oportunidad. Dice que es una oportunidad cuando más para comprobar las cosas. Si no con todo el ruido. ¿De verdad hizo todo ese ruido? Definitivamente no es él. ¿Tiene poderes como esos? No sabe quién lo hizo. Pero es una ventaja para él. El negocio de atacar el reino es seguir vivo o contribuir. Nadie podía imaginar que había un enemigo tramando algo contra la capital del reino. Sin embargo, el ataque ocurrió. Muchas personas estaban en peligro. Él, como aventurero, debe intervenir, destruir al enemigo del reino o escapar del peligro. Escapar la elección se deja a él. Se dio cuenta de que obstaculizar la huida significaba tanto peligro. Pero en general, si alguien decidió atacar las alas, entonces debe ser bastante fuerte. Fue entonces cuando Kim Dae-jung dijo que le dolía. El hombre le preguntó qué le pasaba. Que esperara su artículo. En ese momento, el hombre también estaba luchando. Déjalos ir. Los matará a todos. Tenemos que salir del peligro primero. El hombre les dijo que mataran a todos los que estaban vivos. Qué suerte que las cosas estén saliendo bien. Son los dioses del fuego y la destrucción. Una orden al servicio de Sadik. No todo el mundo puede unirse fácilmente a su organización. No cumplieron un número incontable de encargos hasta que se convirtieron en caballeros de la orden. Por fin obtendrán su recompensa. Por fin han atacado un reino lleno de joyas. Dijo que cortaron a todos a su paso. No es ninguna broma. Podría creer que está recibiendo todas esas joyas. Enanos. ¿Qué intentaban hacer aquí? Fue entonces cuando vio una especie de anillo. Al parecer, lo reconoció inmediatamente por lo que era. Mientras se atrinchera. No vayas más lejos. Que encuentren al rey antes. Kim Dae-hyun estaba preocupado por algo en ese momento. Asombro en ese momento. Cayó de rodillas. Un hombre sin pecado. Afligido por la tragedia de la nación. Fue un verdadero héroe. Kim Dae-hyun lloró en este momento por su sujeto. El hombre dijo que si no ahora, no habría más oportunidades como esta. Tenemos que colarnos en el palacio real más rápido. ¿Quiénes son esos bastardos? Si los atrapa. Los destruirá a todos. En ese momento, para su sorpresa, le llamó un hombre llamado Belfort. Que ahora se ocupaba del asunto. Él es quien ha recibido el soplo de que esta orden es un ayudante del tío del rey. Cuya pareja ha sido organizada. Parece que están en una misión para asesinar al rey. No en este momento que están transmitiendo en vivo. Resulta que es un NPC. Alguna otra fuerza. Solo un jugador. Cierto. Hay que tener cuidado. La orden no es tan simple como parece. En el pasado, hicieron tanto daño que fueron atacados por la alianza religiosa. Después de eso, desaparecieron. Todos los jugadores son usuarios que no rehúyen los métodos de lucha más sucios. De todos modos, le dijo a Belfort que el tipo que robó su anillo, lo principal, el pecho preguntó desde donde pensaba. Tenemos que empezar por el lugar más alejado del reino. ¿No es ese el dormitorio del rey? ¿Cómo sabe todo esto también? ¿O ha olvidado quién es? ¿No es el bandido Edan? En ese momento llegaron a su destino. El hombre decidió ser el primero en echar un vistazo a la zona. O eso fue exactamente. Entonces ambos entraron ya. Y esta es la habitación. El protagonista dijo que harían una comprobación rápida y se irían. Que confíe en él. El hombre empezó a tirarlo todo y a comprobarlo. Kim Dae-jun acaba de sentarse. Entonces se fijó en la carta que había sobre la mesa y no supo qué era. Kim Dae-haen decidió cogerla y comprobar qué era la carta. En ese momento, sintió un resplandor muy brillante desde un lado hacia él. Alerta del sistema, se ha descubierto una antigua tela que oculta el pergamino de Axis. La orden de los dioses es una orden desaparecida en el pasado que ha recibido un fuerte golpe. Para irradiar de verdad a un dios, debes recoger todos los pergaminos y encontrar el poder del dios. Los pergaminos están esparcidos por todo el mundo, con diferentes formas, que no pasen junto a objetos ordinarios. Pues puede haber un pergamino oculto en ellos, que se alimenten con el pergamino, si la habilidad se lo permite. Era un mantel. ¿Cómo pudiste guardar un pergamino tan descuidadamente? Ahora el poder divino es 760. Así que no fue hace tanto tiempo, ¿verdad? ¿Qué tareas divinas había? El protagonista estaba buscando a un hombre para detenerse. Que espere aquí. La bóveda secreta en el protagonista dijo que encontró. Kim Dae-haen dijo que era este mantel. ¿No le dijeron que no mirara el árbol durante años? ¿Qué truco tan inteligente? No creo que ese sea el caso. En ese momento, se pusieron uno frente al otro, pero entonces oyeron un sonido. En ese momento entró el rey a verlos. Preguntó por qué demonios estaba aquí. El protagonista comenzó inmediatamente a preocuparse y a dar explicaciones al rey. El hombre le dijo que no había necesidad de poner excusas. El que debe morir no tiene palabras. Después de eso, Kim Dae-haen inmediatamente comenzó a golpearlo. El hombre dice que estaba equivocado. En ese momento se produjo de nuevo una tremenda explosión. Alguien los encontró así. El rey debió pensar que había escapado a salvo. Pero eso no es todo. Le dijo al rey que se rindiera y que preparara humildemente su cuello. Escapó más allá del interior del palacio. Por supuesto, quería engañar. Pero cavó una tumba para sí mismo. Si pudiera humildemente poner su cabeza ante él, lo mataría sin dolor. En ese momento, alguien apareció frente al hombre. Fue Kim Dae-haen quien dijo que él mismo había empezado a leer todas sus mentes. Había previsto que estaban cazando al rey y que vendrían aquí. Así que los había esperado aquí. Por supuesto, le sorprendió este giro de los acontecimientos. El rey no podía entender lo que había dicho. A Edan, tanto más, no se daba cuenta de las tonterías que decía. El protagonista empezó entonces a golpearle de nuevo y a decirle que se callara. En ese momento, Kim Dae-haen notó algo. Los habitantes del continente siempre han criticado al dios del fuego y la destrucción. Su orden se ha granjeado muchos enemigos con sus acciones destructivas. Sin embargo, a pesar de ello, la existencia de la orden demuestra que las fuerzas de Nes iban a matar al rey. Y éste les declaró la guerra. Queda por ver quién destruirá a quién. Él destruirá a la orden o la orden le destruirá a él. Eso es. Él destruye la orden. Así que tenemos que luchar hasta que uno de ellos esté muerto. Parece que hay fuego en el fuego. No hay necesidad de dudar. Solo son dos. Los matarán rápidamente. Esa voz. ¿Era realmente la del tío Antonio? ¿Cómo podía ser? De verdad. No tiene ni idea. Estúpido sobrino. El trono era originalmente suyo. El protagonista se dio cuenta de que era una lucha por el trono. Bueno, parece que lo era. En ese momento, empezaron a ser atacados bruscamente por los flancos. Curiosamente, fue el propio Kim Dae-haen. ¿Qué seguía parloteando con tales habilidades? Tampoco es nada especial para él. En ese momento, Kim Dae-haen se descargó de él. Escudo divino no será fácil. Por eso dice que le da pereza luchar. Y además tiene un nivel desafiante. No puede decir qué. Pero no hay solución. El hombre se maravilló del martillo que tenía en la mano. Kim Dae-haen le dijo a su compañero que protegiera al rey si algo sucedía. Que huyeran juntos con él. ¿Cómo puede dejarlo? Que deje de decir tonterías. Por supuesto, tienes que seguir la orden. Estos gusanos esperan escapar. Kim Dae-hun se enfrentó al hombre. Le llamó tonto. El escudo del gran sádic era invencible. No había forma de que pudiera hacerlo. Pero, sorprendentemente, el protagonista fue capaz de hacer frente a este escudo. Los dos salieron volando en ese momento. El hombre no entendía que tenía el martillo que destruía el escudo. Entidades no identificadas han atacado el reino. Que proporcione seguridad a su majestad y capture rápidamente a estos canallas por la mano. La guardia real se acerca. En ese momento, todos empezaron a atacar al protagonista. Alerta del sistema. Evasión exitosa. Es pura suerte. Solo queda aguantar hasta que lleguen los guardias. Alerta del sistema. Evasión exitosa. Esquivó todos sus ataques. No era un tipo corriente. El poder de un hechizo mágico. Kim Dae-hyun no estaba nervioso en absoluto en este momento. Un año nuevo claro. Imposible de esquivar. Si lo alarga mucho, es lo contrario de una desventaja. Kim Dae-hyun decidió usar su rabia. No tiene suficiente salud. Los ataques físicos pasan de largo. Como mucho, no podrán infligirle daño de fuego. Si reduces el daño con poderes divinos, podrá resistirlo bastante bien. Les dará su balsa y les romperá los huesos. Finalmente, el tiempo de la batalla llega a su fin. Lo mejor es reducir el número de oponentes. Ataque repentino. Decidió utilizar el círculo de ataque. Todo el mundo se asustó de inmediato y dijo que alejaran a este científico. Dio un golpe fatal. En este punto, todavía está todo sobre todo el hombre valiente que comenzó a atacar a la protagonista. Kim Dae-hyun usó la bomba contra él. Justo en ese momento, extrañamente, se produjo una explosión. Que se sacrifique y se ate las piernas. Kim Dae-hyun se dio cuenta de que tenía que irse pronto. Cuando quiso darse cuenta, le preguntaron a dónde iba. Un dragón dorado. Decidió que prefería ayudar a su amo. Todo el mundo no podía averiguar qué tipo de mascota era. No parecía peligroso. Que lo ignore. El enemigo era sordo. No voy a compartir que era una mascota inusual. Kim Dae-hyun dijo que bloqueara a los que estaban detrás de él susurrando conjuros. En ese momento, el dragón ya se había transformado completamente en su apariencia normal. Empezó a luchar contra ellos igual que su amo. En ese momento estaba furioso. Pues quería ayudar a su amo. Uno de ellos le llamó bestia despreciable y le preguntó cómo se atrevía a decir eso. Gente despreciable. Kim Dae-hyun lo estaba viendo forcejear con él en ese momento. El dragón empezó entonces a decirle a su amo que le ayudara. Aún no había recuperado las fuerzas y pronto terminaría la reencarnación. El protagonista creía. Pues esas cosas había que decirlas de antemano. Después de eso, Kim Dae-hyun usó un círculo protector. La ira de un dios feroz. Una llama purificadora. Una maldición que destroza la incapacidad de esquivar. Kim Dae-hyun fue capaz de agruparse para este ataque después de todo. Maldito sea ese imbécil. Manténlos lo más lejos posible de él. Está bajo un hechizo. Mis ojos se oscurecieron y mi cuerpo empezó a moverse mal. Hacía mucho tiempo que no le pasaba esto. Al verse abocado a una posición tan difícil, no pudieron averiguar si era un tipo o un monstruo. No le importa, pues morirá más pronto que tarde. ¿Qué clave en la espada? Si daba un paso atrás, perdería. Kim Dae-hyun decidió usar una ronda de contraataques. En ese momento, alguien le gritó que se detuviera. El rey se avergonzó al oírlo. En ese momento, alguien les gritó que protegieran al rey. Y tampoco había que dejar atrás la captura de los vivos. El maestro dijo que eran demasiados. Se va, que lo cubran. En ese momento, el protagonista observaba cómo se retiraban todos. Al final, el hombre dijo que memorizaría su cara. Que tuviera cuidado. Que juraba por él en nombre de Sadeek. Que sin duda acabaría con él. Kim Dae-hyun dijo que lo intente. Si puede, que mire a su alrededor. Por última vez, gritaron que lo mirarían un poco más. Empezaron a preguntarle al rey si estaba bien. Hasta ahora no ha sucedido con la sanidad cayendo por debajo del 20%. En serio, no subestimes ni a caballeros ni a los servicios de alto nivel. El rey dio las gracias al aventurero. Hoy le había salvado la vida y era un traidor. Solo hacía lo que tenía que hacer. Advertencia. Se ha convertido en un enemigo de la orden. Ahora le darán casa. Kim tiene que averiguar qué le ha pasado al protagonista. Los enemigos le darán casa. La última vez la destrucción de la morgue también fue así. ¿Por qué estos malos finales no acaban? No pudieron matarlo. Y dejó a su señor. El mejor guerrero de la orden. No hay título que rivaliza con asesinos de elite. Jugador de método tal vez. También tenía un nivel. Mira. Mira. Esta asignación. Bueno. Esta es la primera emisión de tal fracaso. Una versión de prueba o algo así. Es como una declaración de guerra. La aventura acaba de empezar. Todo el mundo no está esperando. Apreciar la paciencia. Que admita sin más que ha perdido. ¿Quién le va a creer? Venga a degollar al rey. Le enseñará un espectáculo caliente ya guardado en los archivos. Oga. Debería seguir también a los caballeros para empezar. Ya verás sus valiosos comentarios y opiniones un poco más tarde. En este momento, todo el reino se estaba ayudando mutuamente después de esta batalla. Había muchos heridos. Por extraño que parezca, como resultado del ataque, los edificios del reino son destruidos y contaminados. Para vengar al rey, primero debe reconstruir el palacio. Hacer antes. Si el 300 edificios destruidos y hacer artículos para reemplazar las obras de arte. Una mayor recompensa le espera. Le decepcionó que no tuviera sentido esta competición a menos que ganara el primer puesto. Y tal evento parece que hay que agradecérselo a estos chicos de la orden. ¿Cómo es posible? La culpa es de ellos por ser tan poco serios en defensa. ¿Por qué deben ser los únicos que carguen con las pérdidas? Que se abstenga de hablar. Las otras víctimas le miran. Le reiteran de nuevo que no hay manera de que puedan reembolsarles. Al fin y al cabo estaba dominando semejante obra maestra. Digo que invirtió todos los recursos del gremio. Podría decirse que lo hizo su majestad. Pero nadie exigió gastar tales recursos en ello. Por último, dijeron que volverían a mirar. De verdad, nunca se sabe cómo van a salir las cosas. Así resultó. Ya pensó para sí que no elegía. No se quedarán así. Probablemente se pondrán con el tipo y sordi. Al fin y al cabo solo son herreros. No, serán difíciles de combatir. No sabe lo fuertes que son las conexiones del volcán Punrim. Dicen que ya han contactado con algunas personas. Es cierto que el gremio vulcano pidió ayuda. Los demás aceptaron involucrarse. Quizás no solo por eso. El intento de asesinato del rey convirtió a la orden en el principal enemigo del reino. Además están en malos términos con las otras órdenes del continente debido a las guerras religiosas. Cuantamiel cree que fluiría de un gran conflicto de esta magnitud. Para entender por qué otros están ayudando a los vulcanos. Y realmente, con esta situación de gremios importantes y jugadores de primera habría mucho interés en todo esto. Algo es sospechoso. Digamos que lograron matar al rey. Pero ¿cuáles son los beneficios de eso? No importa cuán abiertamente el tío del rey afirma ser el heredero al trono. Pero cometió un crimen. El ejército opositor de la orden se mantendrá alejado. ¿Irá a una preparación tan grande? ¿No es cierto? Kim Dahyun dijo que si se lo comía, aumentaría su puntuación de experiencia. Pero muy poco. Cada vez que utiliza el poder de recuperación va mucho tiempo. Es necesario aumentar en el cuerpo. O de lo contrario cuando se utiliza la magia. La fuerza se agota demasiado rápido. Resulta que al no usar los poderes para recuperarse rápido. Resulta que hasta que no se recupere no puede hacer nada. Estaba por encima. Era tan extraordinario que, al contemplar su elocuencia, desaparecieron las sospechas del rey. Que quedó encantado. Preguntó al héroe pescador si había estudiado el pergamino. Aún no. Carecía de poder divino. Que no se preocupen. Tiene buen camino. Kim Dahyun se sorprendió de que fuera el quien tuviera ese buen camino. Que no se fije en que era un proscrito. Al fin y al cabo era un miembro leal de la orden. Es triste que el entusiasmo sea proporcional a la incompetencia. Esta forma es para derrotar a la orden. Si usted gana en una batalla religiosa, ya puede aumentar sus poderes divinos. Bueno. Como fue su idea. No es así. Tribas. No era malo. Son solo enemigos con ellos por hechos pasados. El hombre no entendía lo que acababa de decir. Kim Dahyun dijo enemigos. ¿Olvidó lo que dijo Antonio cuando se fue? Sorprendentemente. El hombre solo se alejó. No dijo nada. Que se arrepienta. Si no quiere. Lo pensé. Lucharon juntos. Y de repente en las manos de solo él se quedó. De alguna manera ofendido. Son colegas. Con el fin de derrotar al enemigo. Es necesario hacerlo de forma amistosa y juntos. En ese momento entró un hombre. El protagonista dijo que su majestad le estaba buscando. En ese momento. Todos estaban reunidos en una sala. Una misión en el continente o es cierto. Dice. Para los gustos de la orden una misión en el continente ya es algo seguro. Se ofreció a participar también y obtener una recompensa que es mucho mejor que cualquier mazmorra ordinaria. Si pueden romperlos estará bien. Ya hay muchos otros participantes sin ellos. Es solo la participación que ya es usted. No solo los llamó. Es un enfrentamiento de la orden. Después de todo. Llama a todos los que puedas. Los aventureros eran buenos para venir. Todos están al tanto de los incidentes ocurridos ayer. La orden servidora del diablo resucitó y se atrevió a aparecer en la familia real. Estas armas malvadas. Viles y crueles. No deben tolerar más sus atrocidades. Queda el invierno. Solo para recorrer la pasarela de la guerra santa. Tal es el mandato del gran Damián II. Representante del sol mismo. Ordenó que no se destruyera la orden. La orden siempre ha sido una fuerza maligna en el continente. En el pasado lo es ahora. Gracias a los esfuerzos combinados de otras órdenes. Pero al estar bajo tierra ha reunido fuerzas y ha regresado. Miembros de la orden entraron en conversación con el tío del rey Atali e intentaron matar al rey en persona. Pero fueron derrotados. Lo que enfureció al rey y ordenó su destrucción. Los oponentes de la orden también respondieron a este decreto. Si asistía y contribuía a la causa. El rey se lo agradecería con una recompensa apropiada. Algunos buscan pareja. Principalmente magos que puedan curar. Los tanquistas de alto rango les proporcionan protección. Era un guerrero de la defensa. Podía unirse al equipo. Se disculpó. Ya tenían todos los asientos ocupados. Es un lancero por encima del nivel 70. Linux también. Ya has tenido suficiente. El valor actual del mérito de la asignación es de 5800. Tiene valor a 0. ¿Y tiene qué? 17. ¿Por qué tiene 17 y es titular? Quizás porque será un tirador ZIL para Night. Atacado. ¿No es eso hacer trampa? Incluso si él golpeó. Él todavía rebotó los tirabuzones. Si él piensa así. Usted debe haber disparado sus indicadores también. Ya ha incluido ese incidente en el palacio. Fue este hombre. También está involucrado en la tarea de destruir la orden. Parece ser. ¿Deberíamos pedirle que se uniera al equipo? ¿Se uniría a ellos? Solo estoy intentándolo. Que escuchen para ver si quiere unirse al grupo. Esta es Leona. Una popular streamer. Y eran fans. Primero tienes que invitar a esa persona al grupo. Pero el protagonista respondió inmediatamente que no quería eso. A juzgar por la banda. Tienen problemas allí. Que tiene problemas. Así que de qué está hablando. ¿Qué problemas? Entre los miembros del equipo se encuentran estos dos. Algo así como el delantero principal y el sanador. Al fin y al cabo son nuevos en el equipo. Si querían un equipo. Deberían haber elegido a los que se llevan bien entre ellos. Que no hagan mirar a los demás a la apisonadora de sangre. ¿Qué ha dicho? ¿Qué sabe de ellos para decir semejantes tonterías? En ese momento la chica se acordó del día en que le dijeron que se curaría normalmente. Que se pusiera de mal humor y que fuera a cazar monstruos. Que era la primera vez que los veía. Como había aprendido. Hoy además Kim Dahyun planeaba estar en el equipo. Va a ir al ejército real. ¿Tiene alguna misión especial? Me pregunto. Bueno. Él le dirá que la cosa es. Ella pensó que él le diría todo así. Que la dejaría retroceder. Kim Dahyun llamó al hombre escoria. Que lo diga después de que le haya servido de algo. El rey preguntó al tipo si se las pedía prestadas. Kim Dahyun dijo que sí. En este punto. El rey dudó. ¿Se puede confiar en un hombre como él? ¿Y será capaz de prestarles? Que traiga la cabeza de estos villanos. En ese momento. Alguien corría muy rápido. El hombre se dio cuenta inmediatamente de quién era. Eran los guardias personales del rey. ¿Cuántos eran? Caballeros de la tela. Pero un reino. Podían entender cómo Kim Dahyun había traído a estos caballeros. Se lo había pedido al rey y él se los había prestado. Le dije que rompería el orden. Así que lo permitió alegremente. El hombre le preguntó si estaba seguro de poder soportarlo. El protagonista no entendía de qué le hablaba. Habla de si puede dirigirlos. Ya tiene ese carácter de tonto. Y se le corrige bruscamente que quiere decir carácter ordinario. Sólo quería decir que tenía un carácter estúpido. ¿De qué estaba hablando? Decía que el caballero lo haría bien solo. En ese momento. Unas criaturas volaban por encima de las nubes. Alguien preguntó a alguien si había fracasado. No tiene nada que decir. Piensa. Se ha dado cuenta de a qué tipo de fuego puede conducir la codicia desmedida. No importa. Desde el principio sobre todo no esperaba un método tan limitado. Y su deseo de aumentar sus poderes con el trono. El abad. No se enteró de que su orden resucitada pronto les atacaría. ¿No deberíamos prepararnos para ello? Pero el hombre dijo que no había necesidad de preocuparse por eso. Después. Golpeó el suelo con su bastón. Entonces. Inexplicablemente. Apareció polvo sobre el castillo. Luego se fue a otro sitio. Dijo que pronto renacería como el grande que una vez había derrotado a todo el continente. Alguien que puede intimidar a todos en este lugar. Es solo una polilla que se consumirá antes de que se acabe el mundo. En ese momento. Alguien luchaba contra las criaturas. Locura. Monstruo de nivel jefe justo a la entrada de la mazmorra. Los chicos de Sadik tienen alguien en quien confiar. Atrévete a tocar la tierra de la diosa Demer. Un escudo de maná de nivel medio. Quiere llamar su atención. Genial. Están dando un paso adelante. Aquí había un hombre diciéndoles que sostuvieran el escudo. En ese momento. El segundo hombre les gritó que procedieran ya. Refugio descubrió un órgano vital. Un ataque sorpresa. Una espada envenenada. Hay un momento. Habría levantado y lo vio. En el momento corrió el ganador. Ganar. No puede ser. ¿Por qué está ese monstruo en la entrada? ¿Cómo lo sabe? Deja que se levante. Está vivo y vigila al sacerdote. Es un esfuerzo patético. Tan rápido fue atacado el propio semental del gran Sadik. Cada caballero que guarda esta puerta vale un resto y puede estar orgulloso de ello. Pero si se abren paso. Tendrán que atravesar el valle de la desesperación. Sin que nadie pueda salir de este laberinto del diablo. Excepto los miembros de la orden. ¿Pero no eran tontos? El hombre estaba de acuerdo. Pero si atraviesas las montañas jurásicas. ¿No sería más fácil llegar a la cima sorteando el laberinto? Por alguna razón se adhieren a las llanuras. Que no se preocupe. Aún no ha habido ningún loco que haya cruzado esta escarpada montaña en los últimos 100 años. El protagonista decía que tienen que cruzar esta montaña y los otros equipos están dando un rodeo y él no les entiende. Que se lleven solo lo que necesiten. Van ligeros y rápidos. El hombre preguntó si esa era la forma adecuada de que un caballero se llevara solo lo esencial. El comportamiento desenfadado es más adecuado para un aventurero. Para un caballero lo más importante es impresionar. Las prisas y el ajetreo son para las ratas. Sin prestigio. Así se hace. Aumentando la miseria. Trompeando las trompetas. Así se hace. No. Alerta del sistema. Los caballeros no quieren seguir sus órdenes. Le preguntó el hombre si ahora entendía lo que decía. Ven estos jugadores que no pueden entrar en el territorio de la orden. Este monstruo negro. Este es uno de los tipos más tranquilos que tienen. Son capaces de matar a la mayoría de los monstruos. Tal poder es demasiado para ellos. No hay manera de que sobrevivan a este y pena. Y su rango es alto en la orden. Uno solo tiene que decir la palabra y su caballero responderá inmediatamente. Cuando le dijeron que tenían que irse. Porque necesitaban ayudar. Inmediatamente corrió tras él. Lo demostrará la próxima vez. Si haces otras cosas mientras estás en una tarea. El nivel de intimidad baja. No puedes evitarlo. En ese momento. El caballero lanzó un ataque. Uno de los hombres dijo que casi habían atrapado al monstruo. Otro hombre les gritó que no le dejaran escapar. No debían dejar a nadie con vida. Los pesados bastardos de Zadek les dejaron matar a todos. No hay nada justo en ellos. Solo ellos derriban. Pero esperarán en el lugar de la resurrección. Un fuerte monstruo cayó a la entrada de la mazmorra. Ya se habían preparado para ganar. Pero Reyes atacó inequívocamente. ¿En qué estaba pensando? Y la puerta de su equipo de avanzada dijo que la defensa de la mazmorra es muy fuerte. Parece ser cierto. Ya ha pasado un cuarto del día. Primero la tarea no es demasiado tarde. Sabía que no había necesidad de apresurarse. Debía evaluar la situación primero. Si luchar juntos no era tan difícil. No tenía sentido entrar primero en la lucha y morir allí. Sugirió esperar. Un miembro del ejército real debería unirse al atardecer. Este personaje fue llamado por alguien. Resultó que era un hombre. El hombre dijo que parecía el camino equivocado. Pero Kim Da Ha-yoon dijo que no había camino equivocado en este mundo. Solo un poco diferente. El hombre no entendía las tonterías que decía Kim Da Ha-yoon. Diciéndole que se callara. Porque no estaban esquivando y yendo en dirección contraria. En ese momento. Divisaron una arpía gris. Kim Da Ha-yoon les gritó que tuvieran cuidado. Estas criaturas son muy fuertes. Uno de los caballeros estaba furioso. Pues como se atrevía a actuar descaradamente como un monstruo. Les mostrará un estilo de lucha ejemplar. Y en ese momento. Atacó a la criatura. Todo el mundo se maravillaba de lo impresionante que eran sus habilidades. Pero se dieron cuenta de que eran muchos más. No entendían de dónde venían los nuevos. Y no se les permitía echarse atrás. Cuando Kim Da Ha-yoon y los demás empezaron a marcharse. El caballero no supo a dónde iban. El comandante se ha ido. No deberían seguirle. Como puedes mostrar la espalda cuando los enemigos están aquí. Que piense lo que dice. Destruirán al enemigo y se moverán. Es el deber de un caballero. En ese momento. Apareció una especie de dragón. Le dijo al dueño que sentía una ráfaga de energía. El hombre le preguntó si podía ayudarle. Kim Da Ha-yoon dijo que para que el dragón comiera mucho y creciera más. Y otro hombre dijo que no era bueno luchar. Que para que si no les ayudaba. Cuando regresaron. Go preguntó si habían acabado y le dijeron que todos estaban muertos. Sí. Solo habían malgastado su energía y no podía llamarlo un acto de orgullo. Si le hubieran obedecido y retrocedido cuando hablaba habría sido mucho más cómodo. Pero no podían entender cuando era el quien decía tales cosas. Loroy preguntó. No dijiste que saliéramos de allí. Uno de los hombres escuchó. El otro dijo. Kim Da Ha-yoon en voz alta dijo a todos a correr hacia adelante. El hombre no quería. También lo oyó. Por supuesto los caballeros no entendían por qué no podían escuchar. Ignoraron la orden del comandante en una situación tan crítica. esperaba más de los caballeros. Lo decepcionaron. Pero mostrar la espalda al enemigo es una deshonra para un caballero. Es vergonzoso huir así. Así que no tienes que luchar cuando aparece el enemigo. Bien. Respeta eso. En ese momento apareció una bestia enorme. El protagonista se dio cuenta de que lucha bien. Eso sí que es un caballero y un reino digno de su nombre. Pero pueden ayudar un poco. Después de todo. ¿Cómo puede invadir la batalla del caballero? Por el contrario. Incluso hará que se enojen. A la derecha. Lo dice bien. Estos tíos lo único que hacen es averiguar qué es más honorable. Denunciar el acoso. Aunque te hagas amigo de ellos. La obediencia no se consigue tan fácilmente. Que lentos. Por eso decía de ir ligeros. Volviéndose menos amigables. Bajando la moral y poniéndolos a dibujar. Porque no se come sin tenedores ni cuchillos. La conclusión insinúa que si no sigues las órdenes de este aventurero bien podrías morir. Son definitivamente caballeros. ¿Por qué el entrenamiento físico es de tan bajo nivel? El hombre preguntó si no era necesario actuar ahora. Si se resisten. La situación empeorará. Tendrán problemas. En el caso de la muerte del rey. Las relaciones con la corte real pueden deteriorarse. En el caso del desarrollo del caballero puede recibir bonificaciones adicionales. El caballero es terco. Pero hay un plus. Debido a su valor nunca se revelará. No pude averiguar si se llama plato. Bueno. Lo que es. Kindahaiun dijo que es tan bien para comer. Pero esto es diferente. No es comida. Es una bebida para cerdos. Kindahaiun se enfureció después de decir que comían por los cerdos. Para los que perciben el esfuerzo humano. No hay comida. No la quieren. Que no la coman. No podían entender por qué tenían que soportar tales insultos. En ese momento. Comenzó el ataque a los monstruos. Eso dicen. Que en Cho no les dan bofetadas en las mejillas y en Angan se enfadan. Dar Mountain dijo que tenían un descanso de cinco minutos. En ese momento estaban muy hambrientos y no podían comer más. Cuando el protagonista les dio de comer. Sintió un aroma delicioso. Todos hicieron un buen trabajo. De ahora en adelante que no sean tan tercos y le obedezcan. Cuando les dio una golosina. Lloraron inmediatamente ante su amabilidad. Si no. Se quedarán sin caldo. Lo han sacado a relucir. El nivel de obediencia de los caballeros se ha elevado al máximo. Controla a sus subordinados mediante el miedo y la intimidación. No tienen más remedio que seguir todas sus órdenes por temor. Habilidades estratégicas. Penalización por hacer trampas mientras se está al mando. Los subordinados ya no protestan. Aumento de la mala reputación. En ese momento. El caballero y la muerte encontraron al protagonista. Me dirigí al protagonista y le pregunté qué pasaba. Me contestó que había un hombre delante. Hay otro jugador en el maldito lugar además de ellos. Aparentemente. Él. El héroe. Era interesante. ¿Qué tarea? De repente. Un hombre salió corriendo y nadie pudo entender por qué estaba desnudo. Empezó a pedir ayuda. Y el protagonista no entendía lo que eso significaba. Fue Gilmo desde la zona roja. Kim Dae-jun le miró atentamente. Kim Dae-jun dijo que se dio la vuelta y ahora es un pervertido sin escrúpulos. El hombre no podía entender por qué exactamente aquí muchacho. Pequeño mundo no es. Él no sabía que iba a ir pícaro. Está ocupado. Que se vaya a robar a otra parte. Pero el hombre dice que no está robando. Entonces admitió que le habían robado. Ya le habían dicho hace unos días que dejara de meterse con ellos. Con estos tontos. Que si volvían a fallar. Que se callara y le hiciera caso. En ese momento le gritaron que lo mirara. En cargado de destruir la orden de Sadek. Muchos participarán. Buena posibilidad de robo. Que abandone la idea. Vale. También hay muchos otros implones normales. Sin duda es una buena idea. Pero la venganza en primer lugar. Que dejen de hablar e investigar detrás de él. No podían darse cuenta. Ya era una enfermedad. Si continuaban. Se volverían suicidas junto con él. Si un hombre está involucrado o no. No hay nada que puedas hacer al respecto. Todo comenzó con él. En ese momento alguien se dirigió a él y le dijo que. Para ser sincero. Reconocía donde se había metido ese tipo. Su amigo le dio información. Dicen. Fue a las montañas jurásicas. Lo que está pensando en que va a montar esto es claramente mentira. Si ataca en la ciudad o cerca. En un campo. Y luego huye. Saldrán peor parados. Si cierto o no. Probablemente les perseguirá después. Así que tienes que decidirte de una vez. Atraerle a las montañas. Atacarle. Repartir los objetos entre ambos y marcharte limpiamente. Curiosamente. Fueron a las montañas. El hombre estaba listo para forjar a Kane. En ese momento. Se volvió directamente en su dirección. Alerta del sistema. Aviso. Ha recibido un golpe mortal. Sus ojos se nublan delante de él. Si se cae. Su visión sigue igual. Se agrupó y empezó a preguntar qué hacían. El hombre le dijo que debería haberse comportado con normalidad y que pensaba que eran sus peones. Que por eso le seguían. Aunque robó a los débiles. Como puede haber venganza cuando el mismo está desechó. Por eso lo traicionaron. Esos locos. ¿Quién lo diría? Usaron una maldita persecución armada en él. Este hechizo fue diseñado para rastrear la ubicación a través de una maldición arma. Estas cosas se prepararon con antelación. El hombre de la estaca pensó que iba a morir humildemente. Eso es todo. Supuso que se quedaría allí de pie y recibiría los golpes de ellos. En ese momento. Se dio cuenta de que la distancia era demasiado pequeña para una gran espada. Y la situación era desventajosa. Entonces empezó a huir bruscamente. Y esto. Por supuesto. Se notó. Inmediatamente comenzaron a perseguirle. Dándole caza. Todos los objetos del inventario tenían hechizos. Si no rompe el hechizo. Lo encontrarán de todos modos. Ha aparecido una alerta del sistema de destrucción de armas. Como de costumbre. El hombre estaba desnudo en ese momento. Dijo que se arrepentirían de no haberlo matado enseguida. En ese momento. El hombre estaba literalmente llorando delante del protagonista. Ahora el protagonista se ha dado cuenta de lo ocurrido y. Aunque siente pena por él. Se mantiene firme. Como el hombre lo había dicho todo. Ahora podían matarlo. Pero el hombre empezó a rogar que esperaran. Aunque se revuelque en el fango. Ya no quiere morir en este mundo. El hombre admitió su maldad y suplicó ser salvado. Kim Dae-jun le preguntó por qué hacer esto y por qué salvar a alguien que le odia. Le persigue y cómo se puede confiar en un hombre que lo ha dejado todo. Gremio. Poder. Y ahora lo ha perdido todo. No es asunto suyo. Lo ha dejado todo. Pero si lo salva. Nada bueno saldrá de ello. Así que si un hombre quiere vivir. Que presente una razón por la que deba salvarse. Si no. Que muera. Servirá fielmente y obedecerá todas las órdenes. Pero el protagonista no se detuvo en absoluto. Siguió blandiendo su espada. El hombre prometió hacer todo lo razonable. Pero dijo demasiado para alguien que pedía clemencia. Aquí había un acantilado. Y si no saltaba. No tenía a dónde huir. Deberían haberle cogido para que pagara con su vida los insultos. Pues no les perseguiría para vengarse. Si viene. Aún mejor. Entonces le harán un funeral. Su fin era evidente. Pero le sugirió que no pensara más en ello y se fijara en las luces que había frente a la verja. Que vea cuánta gente hay. Todo ese dinero. Y que piense a qué equipo le convendría unirse. En ese momento. Sintieron algo. No podían distinguir qué era. Pero el sonido parecía proceder del valle. Todavía no podía entender de dónde venían todos esos sonidos. En ese momento. Aparecieron muchas criaturas de gran tamaño. Los enemigos han traspasado las puertas. Deja que los monstruos destruyan a los invasores. Había tantas cosas aquí. Incluso serpentinas falsas. Cobertura en directo del último día de la orden. La más rápida del continente. La primera en llegar al valle. Desesperada por eliminar a los monstruos y necesitada de decidir qué hacer a continuación. Ya había estado en seis equipos. Y dos de ellos eran gremios conocidos por sus grandes logros. Como Acacia y Fighters. Parece que el nivel de dificultad es más alto de lo que pensaba. Este cornudo con tentáculos era muy fuerte. Decidió que era mejor ir contra él con un solo tanque. Sin apoyo. El caballero sagrado estaba emboscado detrás de una roca. Era bueno saberlo en la aproximación al valle. Así que todo el mundo acude allí solo para observar la situación. Pero las tareas seguirán adelante. Después de todo. Pronto llegarían refuerzos militares y tropas del reino. Que lo vean. Es la bandera del gremio. El punto de control había sido capturado. Todos debían pasar al ataque. Estos idiotas sadique estaban demostrando ser bastante débiles. Con la ayuda de los guerreros del reino se encargarían rápidamente de ellos. En ese momento. El hombre notó algo detrás de él. No podían averiguar qué era. En ese momento. La criatura les atacó con su enorme brazo. Ellos. Por supuesto. Saltaron por los aires por ello. Suplicaban ser salvados. Necesitaban retirarse. Los monstruos eran mucho más fuertes de lo normal y el nivel de dificultad era una locura. En ese momento. El caballero le atacó y le agradeció la distracción. Estaban confusos. El gran sadique tenía que mostrar lo que habían visto. Pues se apresuraba a deshacerse de cualquier combatiente. El hombre se dio cuenta de que no podía soportarlo. En ese momento. Apareció otro caballero y le ayudó. El hombre aún intentaba darse cuenta de lo que le había ocurrido. Era mejor que el santo caballero y la organización de Daemer. Pero este no le respondió nada. Solo le preguntó si estaba bien. En ese momento apareció otro hombre y empezó a ayudar. Vinieron. Así que ahora no puedes preocuparte. No solo los sacerdotes sino también los magos. La unificación de la organización del continente ha llegado. Secuencia de impuestos llama explosiva. Habilidad oleada de montaña. La criatura estaba empezando a recibir un daño notable de estos ataques. Algún hombre. Incansable. Siguió luchando contra sus adversarios. Empezó a gritar que eran sus enemigos. Que no les tocaran o si no les cortaría las manos a todos. Al fin y al cabo era un eanso norco vikingo de rango. Un jugador profesional. Habilidad hirviendo pared de magma. Este es un procesador de llama cropod. Una chica le ordenó desaparecer y utilizó la habilidad en las frecuencias. Todos se sorprendieron de lo fuerte que era. No tenían ni idea de que ahora aquí hay un equipo increíble desplegándose. Participando en batallas de alto nivel. Esto no es una película. ¿Por qué se pelean ya? No fue exactamente lo que había planeado. Lo que pasó. Están pasando misiones más rápido de lo esperado. Esos imbéciles de la orden dejaron una llanura favorable por alguna razón y se fueron a otra parte. En ese momento. Algo le vino al protagonista. El hecho de que haya combates frente al puesto de control ahora mismo significa que no hay nadie en el valle. ¿Verdad? En ese momento. Los hombres de la orden se encontraban al pie de la montaña. Kim Dahaiun apareció en ese momento. Casi no hay guardias. Pensó. Se puede tratar fácilmente con ellos. Lo que iba a hacer. En ese momento se volvió hacia alguien. El hombre dijo que haría lo que le dijeran. Entonces podrá seguir con la tarea que tiene entre manos. En ese momento. Los caballeros se fijaron en él y empezaron a preguntarle quién era. ¿Cómo llegó aquí y por qué no lleva ropa? ¿Qué empezó a hacer? Para sorpresa de los hombres. Empezó a cantar canciones de Michael Jackson y a bailar. Kim Dahaiun dijo que si va armado. Es comprensible que lo ataquen de inmediato. Pero si va desvestido. Primero comprobarán quién es. Bueno. ¿Qué podemos hacer si atacan de inmediato? Entonces no hay nada que hacer. Solo podemos desearle suerte. Que lo mire si no quiere hacer otra cosa. Pero quiere hacerlo. El hombre siguió bailando y cantando en ese momento. Los caballeros se dieron cuenta de que estaba loco. Pero inmediatamente cerraron los ojos. Pues no podían mirarlo. En ese momento. Empezaron a atacarle bruscamente. Al final. Todos cayeron al suelo. Uno de los caballeros ya no podía respirar. Estuvo bastante bien. El hombre le preguntó al protagonista qué era esa técnica. Era una flecha oscura de nivel básico. Es la magia negra que aprendió del pergamino de ese antiguo fantasma. Magia. Costura. Tocho. Ingeniería. Y ahora magia negra. Qué profesión después de todo. Kindahai Un dijo que aprender es algo que no tiene fin. Especialmente. Había una razón por la que absolutamente tenía que aprender esta magia negra. ¿Cuál era esa razón? Pero no necesitaba saberlo. Kindahai Un le dijo que era bueno para él. Ya que su papel de señuelo estaba perfectamente cumplido. Tenían que ir más rápido. No tenía sentido detenerse y esperar a ser descubierto. Contarían con él en el futuro. Solo un hombre dijo que no se avergonzara de ello. Su habilidad para el baile era asombrosa. En ese momento, el hombre se alejó y no le respondió nada. Contempló la posibilidad de abandonar el juego. En este punto del duelo, al cabo de un rato, ya habían llegado a su destino. Kindahai Un agradeció a los caballeros. Gracias a ellos pudieron atravesar el desfiladero a salvo. Irán más lejos por su cuenta. Que los esperen cerca de la entrada. Están seguros de eso. Los hombres no entendían por qué iban sin ellas. Pues si irrumpían allí entre la multitud se darían cuenta enseguida. Entró en la mazmorra del desfiladero de la desesperación. De la tristeza. Y durante un tiempo es imposible salir del ataúd. Si sale, el personaje será transportado fuera del desfiladero y penalizado. Kindahai Un inmediatamente utilizó la conducción divina. Alerta del sistema. Anticipó el camino. Kindahai Un dijo que tenían que ir por aquí. Luego, en otro momento, dijo que tenían que ir por aquí. El hombre le preguntó si sabía exactamente dónde tenían que ir. Kindahai Un le preguntó si no le creía. En realidad, la conducción divina sólo puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Puede servir para evitar el camino equivocado. Pero no señalará el camino correcto. En ese momento, los caballeros se fijaron en ellos y no entendían cómo habían podido colarse aquí. Empezaron a dar la voz de alarma. Que informen. En este momento, Kindahai Un utilizó un lanzamiento exitoso. El poder de ataque se duplicó durante 15 segundos. Enfriamiento cancelado. Extrañamente, Kindahai Un inmediatamente comenzó a atacarlos usando el círculo de ataque. A continuación, lanzó otro ataque contra ellos. Maldición. Las llamas de Sadik los calcinarán hasta los huesos. Kindahai Un no le hizo ni caso y empezó a darle puñetazos y a preguntarle qué balbuceaba. Habilidad. Flecha de oscuridad de nivel básico. Alerta del sistema. Se ha asestado un golpe crítico. Ha conseguido usar una flecha de brujo de nivel básico. Su nivel en magia negra ha mejorado. Kindahai Un dijo que deberían caminar más rápido e ignorarlo. Por el camino libraron muchas más batallas con caballeros. Como era de esperar de un caballero. Se ocupó de ellos en un instante. El hombre dijo que también quería luchar. Simplemente se aburrió de mirar así que quiere morir. Se dio cuenta de todo. ¿Por qué no lo dijo antes? Después de todo realmente disfruta solo mirando. Kindahai Un sugirió que se tomaran un pequeño descanso. Se gasta más en conducción divina de lo que pensaba. Necesitando recargarse. El hombre comenzó a preguntar por la poción. ¿Por qué estaba en un frasco tan familiar? Parecía que definitivamente la había visto en el almacén de la asociación de mercaderes. Pero lo importante era que creía haberla visto. En este punto, el hombre por alguna razón estaba merodeando y de pie junto al tipo. ¿Qué escuche? Ahora está desnudo. Antes era el jefe del gremio de la zona roja. Luchaba sin miedo y era el epítome del carisma. Pero ahora no tiene ningún objeto. Se va completamente desnudo. Si aparece así delante de la gente, será muy embarazoso. Pero comparado con la caída de su estatus, el riesgo para este imbécil es mucho menor. Tal vez le dé algo que ponerse. Que use lo que llevan esos caballeros. Alerta del sistema. Atención. Si esto lo lleva a alguien que no crea en el dios Adik, recibirá una multa enorme. Así es como era. Tal vez podría hacer lats para llevar. Pidió que le perdonaran la vida y ahora exige cosas. Solo un poco más y pedirá oro y luego ciervos. Deberías preguntar después de que él mismo dé algo a cambio. Para qué fue útil. Además de ese baile. Tal vez salvó al país o algo así. No es que no le haya dejado luchar. Si le da una oportunidad, puede demostrar lo que sabe hacer. Si solo da, no volverá a molestar. Está familiarizado con el desarrollo. Todo el mundo tiene una primera vez. Le dije que firmara esto. ¿En qué consiste? Que escriba que es Kane. Y que recibirá las polainas. El cinturón. Los guantes y los protectores de cuerpo entero y demás. Comprometiéndose a devolver un pago igual por ellos. El hombre preguntó a cuánto ascendería. 500 piezas de oro. Aproximadamente 20. 000. 000. 1. El hombre, por supuesto, no esperaba tales sumas. Que escuchara cómo podía dar una suma tan grande. Que la ganara y la devolviera. O piensa que está haciendo una obra de caridad aquí. Que 500 oro incluye su armadura. Así que también es barato. Además, era el jefe del gremio de la zona roja. ¿Realmente se sentiría intimidado por unos 500 oro? ¿Realmente le perdonará si firma aquí? Que recupere su dinero y no olvide que el tipo de interés es del 10%. Para vengarse de sus antiguos compañeros. No tiene más remedio que hacerlo. Espera que no sea otro error. Al cabo de un rato, su armadura estaba lista. Tenía abdominales. Parecía muy fuerte. Si le añadías guantes de goma, la gente se dispersaba. Confundiéndole con un anciano. Era muy impresionante. Pero el hombre le pidió que parara. Porque era aún peor. Al cabo de un rato, caminaban por una zona muy poco iluminada. En un momento dado, el protagonista se fija en algo que tiene delante. Había un edificio delante de él. La mazmorra del héroe. Entró en el templo subterráneo de la orden. Fue el primer jugador en entrar aquí. Recibió una bonificación adicional. Su probabilidad de objeto y experiencia aumentaron. Su reputación aumentó entre cientos. El grado de apoyo dado aumentó mucho. La alerta del sistema. La hostilidad de la orden había alcanzado el valor más alto. Si se encontraba con los representantes de la orden, definitivamente le atacarían. En ese momento, Kim Dahyun se dio cuenta de que algo ya había empezado a suceder. Reconoció al instante el sonido que venía de lejos. En ese momento, todos los que estaban fuera también percibieron algo. No podían entender lo que ya había empezado a suceder en ese momento. Justo en ese momento comenzó la imagen del volcán. La bestia demoníaca perteneciente a la orden despierta. El protagonista tiene que averiguar qué le espera ahora. El hombre intentó decir que era el jefe. Pero Kim Dahyun ya lo sabía. Pero lo más importante, lo que hay ahí, ¿no parece sospechoso? Parece que no se puede tocar. Tal vez sería mejor que dieran la vuelta y se fueran. Pero el protagonista dijo que no se irían. Entonces así de fácil, el templo quedaría intacto. El hombre le preguntó si estaba seguro. Después de todo, esta es su oportunidad cuando todos los secuaces están afuera en el campo de batalla. Pero aún así, si alguien con un alto nivel se presenta, ¿qué va a ser terminado? El personaje principal dijo que tenía una buena manera. Empezó a sostener una especie de pelota en la mano y dijo que estaba usando esto. Era una bomba insegura Crazy Flame. Una versión mejorada de la bomba anterior. Añadía coágulos de llama. Sin esto los coágulos serían inestables. Podría haber una gran explosión. Comenzó la creación de la bomba de cadena de fuego diseñada por Goblin. Recibió una bonificación debido a sus habilidades de herrero de nivel medio. Su habilidad de ingeniería mecánica aumentó. Objeto. Una bomba Crazy Flame no asegurada. Una versión mejorada de la bomba anterior con coágulos de llamas añadidos. Ya basta. Con esto pueden con todos. Pero tampoco es seguro sin él. Los coágulos están demasiado comprimidos. Cuidado. Podría haber una gran explosión. Invasión. Unos extraños se han infiltrado en este lugar. Los caballeros empezaron a decir que había que matarlos a todos. Mientras distraen a los enemigos en el centro del templo. Que Felmas busque un lugar seguro y que Aedan encuentre un sitio para colocar las bombas. Que aguanten hasta el final. El caballero les llamó blasfemos que no querían llegar a ellos. Al instante. El hombre intentó esquivar y defenderse. Pero no lo hacía bien. Y los caballeros son bastante duraderos. Probablemente porque son de nivel bajo. Después de eso. El hombre creyó en sí mismo y empezó a luchar contra ellos. Empezó a burlarse de ellos y a preguntarles cómo podían hacer algo así. Habilidad. Torbellino de viento impetuoso. Mientras no haya nadie. Que se acuerde de cubrir la retaguardia. Porque alguien tiene que preocuparse de eso. Cuidado con la cabeza. La explosión no es tan simple. El pulpo también es capaz de atacar. Que ataquen por ambos lados. Podía tolerar los abusos de sus padres. Pero no los suyos. Asquerosos animales peludos. Les había arrancado todo lo que pudiera llamarse pelo de sus cuerpos. Y los ataques eran aún mejores. Tal vez están en un estado de berserk. Pero ¿dónde están los otros? Creo que sólo hay dos. No había forma de que dos valientes idiotas se colaran aquí. Le hicieran informar de todo al fundador y bloquearan las entradas y salidas del templo. Kim Dahyun aprovechó este momento para hundirse en las sombras. El hombre al que atacó no esperaba moverse tan rápido. Kim Dahyun dijo que lo ayudaría. El patriarca. Como se atreve a alguien como él a irrumpir y matarlo. Utilizó la mano hirviente de Sadik. Pero el protagonista logró esquivarla. El protagonista continuaba la batalla en ese momento. Utiliza la estrategia y la técnica. Deja que le atrapen e inmovilicen. En ese momento. Empezaron a usar los grilletes ardientes de Sadik. A juzgar por el hecho de que ignora los ataques simples y evita las maldiciones. Esa es su debilidad. Todos juntos que le ataquen con maldiciones. El protagonista comentó que era muy débil. A él le parecía realmente una batalla muy fácil desde el exterior. Kim Dahyun le preguntó si pensaba que los evitaba porque tenía miedo. No. Es porque son repugnantes. En ese momento. El hombre pidió al dios Sadik que aceptara su cuerpo. En ese momento. Kim Dahyun se puso realmente nervioso. Y se notó. Justo en ese momento. Se produjo una gran explosión. ¿Qué son estos lunáticos? Escuadrones suicidas o algo así. Alerta del sistema. Atención. Golpe crítico. No puede esquivar. Ha recibido un debut del clan Furia de Sadik. Kim Dahyun empezó a gritar que no les funcionaría por segunda vez. Después de eso. El tipo usó un círculo de defensa. Que rompa el orden. El grado de apoyo dado a la tarea. 10 sobre 100. Eso no parece ser suficiente para ocupar el primer puesto. Bichitos. ¿Cómo se atreven a correr y saltar? Los santos no son dioses. Que espien sus pecados muriendo en el fuego. Fue el Abad. El fundador. ¿Quién vino? Que vean la llama cegadora. Que despierte la puerta tan amada por ningún dios. Advertencia. Una bestia demoníaca de fuego invocada por un dios pronto adquirirá todo su poder. Todo el mundo quedó muy sorprendido y encantado cuando apareció. Que se levante y los aplaste a todos. En ese momento el hombre se dio cuenta de algo. Y le sorprendió mucho. Se dio cuenta de que alguna persona no estaba allí. Luego desaparecieron también dos más. En ese momento. El hombre estaba bebiendo algún tipo de elixir. Nunca hubiera pensado que una poción pudiera ser tan dulce. Cuando estaba en el gremio. Todos extraían subordinados. Y entonces la poción era más ligera que el agua. ¿A dónde se fue su poción? Todavía quedaba un poco. Sentía como si hubiera algún tipo de olor proveniente de este lado. ¿Qué clase de poción podría tener un olor como ese? Llegarán pronto. Es hora de irse. Lo que va a hacer. ¿Hay alguna manera de enfrentarse a ese monstruo? ¿Por qué enfrentarse a él? Soltará la bomba y huirá. Lo que está diciendo. Si no detienen a este monstruo. Todo el continente estará en peligro. Así es. Ahora que han llegado hasta aquí. No podemos huir. Después de todo lo que ha pasado. ¿Qué pasa con su hazaña y su recompensa? Son unos completos idiotas. Incluso los caballeros santos y los sacerdotes eran difíciles de tratar. Como iban a derrotar a alguien que era cabeza y hombros más fuerte. Tenemos que actuar con rapidez antes de que se despierte. Ya habían recibido suficientes puntos de misión. Ahora era el momento de cobrar la poción. King Da Hai Un le preguntó si pensaba que pasaría desapercibido. ¿Qué paré el hombre? En ese momento. El hombre corrió hacia adelante con bombas en las manos. Que lance estas bombas al lugar designado. Pero no te preocupes. No son bombas peligrosas llama loca. No pasa nada. No explotarán. ¿Cómo que no explotarán? Parece como si estuvieran a punto de explotar ahora mismo. Cuando King Da Hai Un desenvainó su espada. El hombre empezó inmediatamente a decir que le acompañaría a su antojo. ¿Cómo entró aquí y cómo se atreve? Que coja su espada. En este punto. El hombre dijo que mejor tomar esta. Después de eso. Inmediatamente comenzó a huir del lugar. Su compañero empezó a gritarle que se alejara. Que se alejara. Que busquen en el otro lado. En ese momento. Dos hombres hombres les observaban. Un hombre le preguntó al otro si todo iría bien. ¿Cómo va a ir todo bien si les pillan? Tenemos que tirarlo todo rápidamente y huir. En ese momento. El hombre siguió huyendo. En ese momento comenzó la persecución y esparció bombas tras de sí. La bomba explotaría. Él correría y esparciría objetos extraños. Segundo y tercer escuadrón. Que lo atrapen. En este momento. El protagonista estaba utilizando la habilidad de cancelación de sigilo. Este oponente parecía ser el más fuerte con el que había luchado antes. Ha usado magia de fuego. El todopoderoso despertará pronto. Hay que adorarlo. Kindahai Un comenzó a usar un tiro de suerte en este momento. Alerta del sistema. Águila ha caído. Su poder de ataque aumenta 16 veces durante 15 segundos. El tiempo de recarga de habilidades se desactiva. En ese momento. Kindahai Un estaba listo para atacarlos. El hombre reconoció inmediatamente al protagonista. Kindahai Un. Extrañamente. También lo reconoció de inmediato. Le dijo que hacía tiempo que no se veían. ¿Qué demonios era eso? Todos necesitaban regresar. En ese momento. Se produjo una gran explosión. Tras esta explosión. Empezaron a estallar más bombas de las que lanzaba el hombre. Se ganaron puntos de experiencia. Se subió de nivel. Se destruyó el depósito de municiones de la orden y se aumentó el nivel de apoyo prestado. Destruyó el confesionario de la orden. Aumentó el grado de apoyo prestado. Alerta sistémica. Una bomba estalló justo delante de él. Esquivó la explosión con éxito. Apertencia. Es alcanzado por una explosión incesante. Incapaz de esquivar. Aturdido. Alerta del sistema. Le alcanza metralla voladora. La esquiva con éxito. Que lancen bombas. Para entonces. Todos habían empezado a detonar bombas juntos. El protagonista podía ver la mayoría de las explosiones frente a él. Ha sido ascendido a Diablo Loco. Este es el primer rango en el servidor que aumenta todas las estadísticas por 7. No todo el mundo puede manejar bombas artificiales. Dado su peligro e inestabilidad. Pero algunos que han perdido la cabeza lo hacen a pesar de todo. Sin darse cuenta de lo mucho que valen sus vidas. Alguien dijo una vez que solo se darían cuenta de ello tras la muerte. Pero el poseedor de este título sobrevive incluso después de una explosión. Al fabricar una bomba. Los jugadores que dominen la ingeniería tendrán la ventaja añadida de reducir el daño de los objetos. Relacionados con el tipo de bomba y la posibilidad de crear una bomba más potente y grande que las anteriores. Al protagonista solo le faltan 400 características para acceder al pergamino. Lo que es. Que lo ignore. Tenemos que encargarnos de los intrusos primero. En ese momento. Uno de los hombres empezó a amenazarle. En ese momento empezó inmediatamente a lanzar bombas. Para su sorpresa. El caballero cortó fácilmente la bomba por la mitad. Por supuesto. El hombre estaba profundamente afectado por lo que acababa de ver. El caballero le preguntó si eso era todo lo que podía hacer. El hombre le preguntó que había hecho. Lo que lleva. La bomba va a explotar. En ese momento se produjo una tremenda explosión. El quedó atrapado en el epicentro. Quedó aturdido. Recibió daños críticos por bomba. Sangre hirviente activado. El ataque de velocidad comenzó. Durante un tiempo. La salud se regenerará rápidamente y la velocidad de movimiento aumentará. Kim Dahyun es fuerte. Pero todos estaban vivos. De hecho. Casi mueren. Y él también necesita salir más rápido. No entendían por qué el hombre tenía tan mal aspecto. En ese momento. Kim Dahyun notó algo. Justo detrás apareció la mismísima criatura. El demonio de fuego ha despertado. Cómo se atrevían a prender fuego a la morada del gran dios Sadek. El jefe estaba seguro de que no había muerto. No hay manera de que sean perdonados por el diablo de fuego. Dios los castigara. En ese momento. El abad de la orden empezó a usar su arma y proclamó la zona del dios sagrado. La habilidad estará activa mientras el abad esté vivo. Sistema de alerta. Presten atención. Están dentro de la zona santa de Dios. Y consigan. No podían entender lo que estaba pasando. En ese momento. El hombre se reía a carcajadas de ellos. Ahora todos estarán acabados. Pero en ese momento. Para su sorpresa personal. Se produjo una explosión justo detrás de él. El cristal de su arma empezó a desmoronarse poco a poco. En el momento en que cayó. El cristal desapareció por completo. El hombre claramente no esperaba este giro de los acontecimientos. Gracias a la potente explosión. El demonio controlador del rumoreado demonio de fuego fue destruido y el demonio quedó fuera de control. El hombre empezó a pedirle al demonio de fuego que se calmara. Al fin y al cabo es un representante de Dios. Pero la criatura no prestó ninguna atención. El abad de la orden muerto. La zona sagrada desaparecida. Kim Dahai Un estaba bastante sorprendido por toda la situación y no sabía cómo reaccionar. Está claro que no esperaba este giro de los acontecimientos. El hombre se dio cuenta de algo en ese momento. El hombre no entendía hacia dónde había echado a correr el caballero. En ese momento. El demonio comenzó a enloquecer. Ganó experiencia. Aumentó el grado de apoyo prestado. Derrotó al abad de la orden. Gracias a su plan. Aumentó el nivel de habilidad para manipular a los enemigos. Vino a salvarlos. ¿Por qué atacan? Les dijo que siguieran corriendo. En ese momento. La criatura empezó a romper sus defensas. Ya habían atravesado la puerta este. Si esto continúa. El muro de ebullición se derrumbará. Lo que pasó. ¿Por qué no pueden contactar con nadie del templo? Ellos tampoco lo saben. Su gente ya se dirige hacia allí. Que pidan ayuda vía mensaje mágico. Siguen sin responder. Espera que nada haya salido mal allí. Les costó tanto esfuerzo preparar la invocación del demonio de fuego. Si algo salió mal allí. El hombre. Una vez recuperado. Estaba en un árbol observando toda la situación. ¿Y quién demonios son estos tipos? Cuando aparecieron en la entrada del valle. En ese momento. El caballero también se fijó en el reino y en sus guerreros. Los caballeros fueron perseguidos por la orden Sadeek. Todos dijeron que necesitaban proteger al señor. Que se cuiden ellos primero. Al fin y al cabo solo les había prestado un rey. Lo principal era no morir. Pero se había asestado un golpe crítico. En ese momento. Uno de los caballeros fue atacado por la espalda. Quien iba a pensar que traería una bestia diabólica con ella. El protagonista gritó para que todos se dispersaran. Esta bestia sería su último trofeo perdido. Una bestia demoníaca controlada por un maestro era bastante peligrosa. En ese momento. Kim Dae-hyun lanzó su ataque. Debido al golpe crítico. Se obtiene un nuevo golpe crítico explosivo. La pericia con la espada aumenta a nivel medio. De 3 a 4. Golpe crítico explosivo. Esta técnica elevó a la criatura diabólica por los aires. Kim Dae-hyun lo logró después de todo. Los caballeros de la orden no podían entender lo que había ocurrido. Los caballeros del reino se sorprendieron de su increíble poder. El hombre empezó a preguntarle si llevaba sundae. Un plato coreano a base de intestinos de cerdo rellenos de diversos condimentos y fideos. Parece que tienes que elegir contra quién usarlo. Está bastante seguro de que es la principal sartén de ataque que usaban los forajidos la temporada pasada. Y las condiciones para conseguirla eran usar golpes críticos 100 veces. Tuvo suerte de conseguir este tanque justo cuando necesitaba atacar la zona. El caballero de reserva empezó a gritar al señor que el ejército del reino había acudido al rescate. En ese momento, los caballeros de la orden comenzaron a retirarse. Alerta del sistema, la orden ha sido derrotada. Las puertas del muro hirviente están cerradas. Le sorprendió increíblemente cómo pudieron derrotar al jefe del acto. Ni siquiera podían adivinar cómo se las había arreglado para entrar solo en el valle y atacar a los enemigos. Ahora enviarían un ejército a través de estas peligrosas montañas para romper el campamento principal de los enemigos. No se aliaron con otros jugadores para evitar que se filtrara la información. Se trata realmente de una estrategia increíble, digna del héroe que salvó la capital. Se dice que incluso el hecho de que le ayudaran los caballeros reales formaba parte de un plan secreto. Kim Da Haiun lo ha descubierto, así que no pueden dejarlo solo por mucho tiempo. El hombre preguntó si era Kim Da San de quien hablaba. Sí, definitivamente es él. El que se ocupó de los jugos y el área roja. Cree que es el que está herido. Probablemente haya derrotado él solo a los piratas de la isla. ¿Quién es él? Él no piensa que solo está haciendo esto. ¿Cuál cree que es su nivel? 90 o 100. Pero no está por encima de 110. Podría ser más alto, incluso formando equipo con otros jefes de gremio. Es difícil subir de nivel esta temporada. Es cierto que hay un montón de jugadores, por lo que hay algunos personajes realmente sobresalientes que aparecen aquí y allá. ¿Cómo ha llegado a ser tan fuerte? Quizá tenga algo especial. Que escuchen. El ataque aún no ha terminado. Mañana comenzará la toma del templo volcánico. Ahí verán sus verdaderas habilidades. Decidieron que sería necesario seguirle. Kim Da Jun se alegró de que por fin todo estuviera más tranquilo. Alerta del sistema. Chaleco o se sacó el carné axis. Después, Kim Da Haiun respondió con confianza que quería conseguir esos derechos. Fue entonces cuando obtuvo la licencia. La santidad aumentó en 150. La reputación en 300 y todas las características en 5. Se dio cuenta de que no se podía ganar nada a cambio de nada. Se incrementa el nivel de habilidad de derechos de santidad. Se incrementa el nivel de habilidad de habilidades de Dios. Se incrementa el nivel de habilidad de invocación de bestia sagrada. La recuperación y el desarrollo de la bestia sagrada se acelera, por lo que la mejora del dragón será más rápida. Alerta del sistema. Ha obtenido la habilidad de profesión bendición de un Dios. Alerta del sistema. La bendición de un Dios puede compartir temporalmente su tarea con la persona que controla la encarnación. Cuanto mayor sea el nivel de habilidad, mayor será el tiempo de aplicación. Es una forma de compartir la suerte. Unbuff de grupo. Tal vez pruebe a utilizar la bendición de Dios para experimentar. Kim Dae-jun no podía entender lo que estaba pasando. No es que pudiera sentir nada. Mana se ha reducido casi a la mitad. Se da muy poco tiempo. Gasté una buena cantidad de mana y no queda mucho tiempo. Parece que esta habilidad no se puede usar siempre que se quiera. En ese momento, el hombre y la chica se dieron cuenta de algo. Kayin también salió a ver qué pasaba. Vieron una columna de fuego frente a ellos. Alerta del sistema. Atención. El demonio de fuego ha aparecido en el valle del dolor y la desesperación. El diablo estaba claramente furioso en ese momento. Advertencia. Sería mejor que lo evitaran. ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Por qué no les escucha? Se disculpó. Ahora están investigando la causa. No es suficiente. Necesitas conciencia. Bueno, no va a funcionar así. Cuando pase este ataque, Order tendrá éxito. Se convertirá en un stream famoso. Empezará a salir con una bella cantante y formará una familia feliz. A este paso, su plan perfecto para el futuro se hará realidad. El ejército de Sadek se acerca. Todos los guerreros se preparan para la batalla. Se ha declarado la disposición para la batalla. Incluso hay mercenarios aquí que les pagaron. También, probablemente alguien de un gran gremio, mostrando su riqueza. El hombre gritó que lucharían contra sus enemigos. No tienen mucho tiempo. En ese momento, el diablo apareció justo delante de ellos. Que haga lo que quiera. Que agarre a todos los caballeros. ¿Qué es lo que hace? Fue llamado por la orden. Así que debe obedecer órdenes. Quítaselo de encima. En ese momento se produjo una tremenda explosión. ¿Por qué atacó el demonio de fuego? ¿Por qué los atacó? No entendían por qué atacaba a los suyos. En algún momento se dieron cuenta de que tenían que salir de allí más rápido. En ese momento, el diablo volvió a enfurecerse. Y luego volvió a atacar a los suyos. Tiene miedo y se pone de buffs. Un efecto deslumbrante mientras bebe la dureza y la técnica de sombras infinitas. Lo que no notaron es que no le importaban sus ataques. Era como si se estuviera preparando para un ataque muy fuerte. Que huyan. ¿Por qué les atacan a ellos también? En ese momento, los caballeros observaban todo esto desde la montaña. El diablo no conoce la piedad. Seguro de que el objetivo de esta búsqueda es su cabeza. Hablando de eso, el idiota de la orden cometió algún tipo de error. ¿Por qué el demonio de fuego actúa así? ¿No está siendo controlado? Quizá no necesiten luchar contra él. Tiene razón. Les convendría matarse entre ellos. Mientras esperan, se ofreció a considerar otras tácticas. Algo pasaba con el poder de Sadeek. Que descienda del cielo, para que la misericordia escuche su plegaria. El diablo se puso aún más furioso. ¿Cómo pasó esto? Jesús. Tenemos que agacharnos. ¿Cómo debe esquivar? Primero, tenemos que salir de aquí. Que proteja al Señor. ¿Por qué resultó así? Se convirtieron en carne de cañón. Deja que siga destruyendo a esos bastardos. Monstruo imbécil. En ese momento, el diablo se detuvo bruscamente. Sabía exactamente por qué se abalanzaba. Se ofrecieron a atraparlo. Y todos necesitaban atacar. Tendrían que luchar contra él de todos modos. La última maldición helada son los cuernos de escarcha que cubren el polo norte. En ese momento, la maldición comenzó a actuar sobre el diablo. Muy bien. Estamos obteniendo resultados. Siguen atacando. Pueden vencerlo. Aparentemente, no es tan fuerte como parece. Atacarán primero. Deja que se aparten. No le hagas reír. Aún lleva su armadura. La chica le preguntaría. Bueno, ¿cómo? Parece tener una idea de cómo será posible atraparlo. En ese momento, Kim Dae-hyun usó magia oscura. Bastantes cuerpos. Ahora es el momento. Alerta del sistema. Intento de invocación de no muertos fallido. Sombra mostrar nivel fantasma. Cadáver de familias de nivel. Su habilidad de magia negra falló al realizar la invocación. Se le aplicó una penalización por no utilizar el hechizo. Pero consiguió anular la penalización debido a su elevada puntuación de suerte. Baja habilidad de magia negra ha alcanzado un nuevo nivel. Nivel fantasma invocación de muertos vivientes se ha iniciado. Tuvo éxito. En ese momento, apareció una especie de criatura. El chat de invocación informó. Fantasma nivel de espectáculo. Tuvo éxito. La ola de magia ha aumentado de nivel. Ocho guerreros fantasma. Arqueros y magos fantasma. Uno cada uno. Ya estaba acostumbrado. Después de todo no parecían demasiado débiles. Pero la primera tortita siempre es una tortita. Muerte en batalla. Que no se interpongan en su camino. Como sale de esta situación. La vida es solo un preludio de la muerte. El protagonista le mandó callar. Decidió forzar la orden de atacar al demonio de fuego. Para dirigirla hacia los jugadores. Entonces. Los ranques y los grandes gremios tendrán que intensificar su juego. El diablo está atacando. Déjalos ir. En ese momento. Un hombre rescataba a otro. Si incluso es posible atraparlo. Estaba un poco preocupado. Pero ahora ve que todo es posible. Atacarán todos juntos después de su próximo ataque. Realmente no le gusta la forma en que los imbéciles del gremio Eden los miran. Los Seansons también están aquí. No tienen ninguna moral. ¿Por qué dicen eso? Lo que es. Parece que son los guerreros del reino. En ese momento. Uno de ellos empezó a hacer ruidos fuertes. Ha llegado el momento. Lucharán por el reino de Atali. La criatura claramente no esperaba este giro de los acontecimientos. Y básicamente. Los caballeros de la orden tampoco lo esperaban. No sabían si eran suicidas o si se trataba de una reunión de lunáticos. Kindahaiun también gritó que estaban luchando por el reino. El reino. Alerta del sistema. Utilizó el grito del caballero. Gritó que debían avanzar. Pues era su oportunidad. La velocidad de movimiento aumenta temporalmente un 10%. El poder de ataque aumenta temporalmente un 10%. Kindahaiun decidió usar la bendición del dios. En ese momento. Se extendió a todos los caballeros. Lo que es. No reciben ningún daño. Incluso estando en esta posición distópica. Esa es la bendición del señor. Y fue bastante buena. Kindahaiun no podía entender lo que estaban admirando allí. Que corran como locos y no paren. El brillo radiante es el lema del reino. El protagonista gritó para que todos se dirigieran al ataque. En ese momento. Empezaron a atacar al diablo. Como estaban todos juntos y le atacaron con todas sus fuerzas. Se asestó un golpe crítico. A pesar del casi fracaso. Se infligió una cantidad significativa de daño. Y la reputación aumentó en 100. El demonio de fuego es aturdido temporalmente. Recibiendo el título de precipitarse al molino de viento. Es el orgullo de un caballero salir corriendo a caballo. Incluso en una situación aparentemente imposible. Se destaca en poner a los caballeros de su lado para un ataque efectivo. Ese loco bastardo. No. Este logro sobresaliente continuaría mejorando. Mientras monte a caballo. Habrá una bonificación a la habilidad de montar y el caballo no sentirá miedo. La bonificación a la habilidad de montar tendrá efecto incluso cuando no se monte regularmente. Imponiendo una penalización. Kindahaiun continuó su ataque. Y en ese momento. La criatura. Divina realizando un círculo de ataque. Pero no tenía suficiente maná. Kindahaiun claramente no esperaba este giro de los acontecimientos. Pero justo después de eso. Empezó a beber algún tipo de poción. El protagonista recuperó entonces sus fuerzas y se dispusó a continuar esta batalla. Asestando un golpe crítico con el fuego de la confusión. Después. Kindahaiun se burló de él y le pidió disculpas. Pero inmediatamente después dijo que era una broma. Que fuera su unidad de experiencia. Después de eso. El protagonista continuó la batalla con él. El demonio montó en cólera. No pudieron averiguar quién era. Tal vez sea Johansson. Aunque no tiene tan buenos poderes. Kindahaiun comenzó la cuenta atrás con tres segundos. Deja que se retiren. El brillo desaparecerá pronto. Las fuerzas reales se están retirando. Ahora atacan. Ni un paso atrás. El golpe final debe ser suyo. Usaron el ataque del guerrero sagrado. También se utilizaban cuernos infernales. También se utilizó el cuerpo del dios Exijon. También usó el salto de la bestia loca. Todos estos ataques se combinaron en uno en este momento para derrotar al demonio. Y al cabo de unos segundos. Todos esos ataques se dirigieron directamente hacia él. Mientras Kindahaiun apuntaba. Una flecha le alcanzó. Gracias a su habilidad divina. Logró evitar la flecha. Esos bastardos atacan a todos indiscriminadamente. El demonio de fuego despierta con un golpe crítico. Ganando el poder de Sadik. Todavía tiene algunas cartas en la manga. Se dieron cuenta de que empezaba a despertarse. Luego apartó a todo el mundo de él. Por supuesto. Nadie esperaba este giro de los acontecimientos. Sin saber qué ser. No pueden hacerle frente. Si pueden matarlo. O si es imposible. Primero necesitan sobrevivir. Que todos huyan de su área. Es demasiado grande. Kindahaiun estaba usando la conducción divina en este momento. En ese momento. Kindahaiun se dio cuenta de su debilidad. Se dio la vuelta y dijo que había dejado de abalanzarse. Kindahaiun usó la suerte y la vigésima forma. Era hora de morir. Kindahaiun estaba listo para usar la explosión mortal en su ataque. Kindahaiun estaba listo para usar la ráfaga mortal de su ataque. Después de eso. Se vio un enorme rayo en el punto donde atacó el demonio. Todos los profesores se sorprendieron cuando lo vieron delante de ellos. Lo que había pasado. Nadie podía entenderlo. En este punto. Nada cambió y todo se volvió más brillante. Kindahaiun parecía haber sobrevivido y estaba bien. Creyó que iba a morir de calor. Kindahaiun derrotó al demonio de fuego. Mucho más de lo que pensaba. Obtuvo bonificaciones de esta batalla. Por supuesto. Todos se alegraron al ver que el caballero estaba vivo. Todos empezaron a plantarla y a alegrarse de haber vencido al diablo. Su fe sacó a todos de aquel camino de fuego. Es un fracaso total. Les han quitado la presa de una forma tan interesante. Parece que le ayudarían. No. Que cuide su lengua. Si no podía completar su ataque. Todos ellos serían asesinados por el demonio despertado. Kindahaiun estaba furioso y les dijo que lo dejaran ir. Tienen náuseas. Parece que ahora va a ser aún más famoso. Le felicitaron por su victoria sobre el demonio de fuego. En ese momento. Mientras les arandeaban de nuevo. No se dieron cuenta de que estaba encima de ellos. No tienen tiempo para tonterías. Tenían que correr. Tenemos que atrapar al bastardo y coger sus cosas. Que le sigan. Lo que era. Pero nadie lo sabía. El caballero de la orden dijo que se había equivocado y que en ese momento estaba huyendo. Este demonio. El demonio de fuego. Fue derrotado. Y la horda llegó a su fin. Corrió sin mirar atrás en ese momento. No hay necesidad de dejar a nadie atrás. Por eso son tan persistentes en su persecución. En ese momento. Sintió y notó algo. El jefe de la brigada estaba aquí y le preguntó si ya había estado. Pero en ese momento vio a un hombre muerto delante de él. ¿Por qué se fue sin ellos? ¿Traicionó? Ese anillo está impregnado de la unidad de Sadeek. Eso es ternura. ¿Quién los hizo así? Empezó a decirles que se alejaran de él. En ese momento. Alguien apareció a su lado. Era Kindahaiun quien le decía que le diera algo. Que devuelva el anillo que robó en la competición real. Por supuesto. Pensó inmediatamente en el anillo. Sugiere que no desperdiciemos la fuerza del otro. Si recupera el anillo. Considerará dejarlo vivir. Se asegurará de que lo expulsen del partido. En ese momento. Se dio cuenta de que había decidido destruirlo. No parece una gran negociación. No tiene nada. No ha venido a por todas. Ahora está seguro de que tiene el anillo. Porque su cara lo delata. Las negociaciones se cancelan. Simplemente lo matará y tomará lo que quiere. Parece creer que puede vencer a alguien como ella. Acabará o no con sus últimas palabras. Por desgracia. No cree que vaya a demostrar ser más fuerte que el demonio de fuego. Incluso si lo mata. No será capaz de conseguir lo que quiere. Claro. Porque lo que salga de él será aleatorio. Pero aún así está seguro de que conseguirá lo que quiere. Solo hay que dejarlo morir. Le preguntó al protagonista si creía que se tomaría la medida con tanta calma. Utilizó la habilidad del ojo de Sadik. Esta técnica te permite ver las acciones de tu oponente a cámara lenta si bloquea un ataque y luego contraataca. Utilizó todo el cerebro. Justo en ese momento. Kindahaiun recibió un golpe crítico. Por supuesto. No pudo mantenerse en pie después de recibir un golpe tan fuerte. El protagonista giró en redondo y dijo que su cabeza sería la siguiente. Pero el hombre empezó a detenerle bruscamente. No. Mejor que vuelva a dar en el mismo sitio. Contra un adversario así se vio temporalmente impedido de utilizarlas. Pero no se lo perdonaría. ¿Qué estaba mirando? Qué bonito sería que diera cuando se le pide educadamente. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no le da? Kindahaiun dijo que era un debilucho y le deseó lo mejor. En ese momento. Empezó a pararle y a decirle que llegarían a un acuerdo. Pero el protagonista dijo que no quería eso. Después de todo. Algo se le cayó al tipo. Lo importante es que el anillo sagrado de Sadik. Un objeto de la orden que conserva un poder sellado. Se cayó la primera vez. Bajo ciertas condiciones. Puede invocar a un dios. Si no cree en el Sadik. Puede lanzar una maldición. Kindahaiun comenzó a escudriñar este anillo sagrado. En algún momento se dio cuenta de que. Después de todo. Era el anillo equivocado. Maldita sí. Es una maldición. No es realmente un objeto maldito. ¿Por qué sólo cosas tan defectuosas se caen todo el tiempo? Espera un minuto. Sólo por el nombre. Está claro que esto no es un simple objeto. Es definitivamente proporcional a la suerte. Debe haber una razón para eso. Aún así. Es mejor que lo que hicieron los enanos en esa competición. O peor. No me gustaría verlo por ahí tirado. Tanto si van a por los hectáreos que quedan como si no. El protagonista dijo que ya habían perdido bastante tiempo. Se ofreció a volver. Cobrar la recompensa y descansar un poco. En este momento. En algún edificio. En una oficina. Un hombre miraba atentamente su reloj. Pensó en que ya debería haber venido alguien. Un hombre se le acercó y le preguntó si era el señor. Bae Chanbok. El hombre miró al chico en ese momento. Me sorprende que fuera Kim Dahaiyun. Sí. Lo es. Pero es el que acordaron que parece un matón. Se disculpa y me alegro de conocerle. Se llama Bae Chanbok y es el jefe del departamento de planificación de la emisora de juegos. Va a ir directo al grano. No sabe que últimamente. Incluso entre los jugadores. Es difícil encontrar a quienes completen misiones como él. Por muy perfectamente elaborado que esté un juego. Al final no es más que echar arena en un cajón de arena. Cree que lo más importante en los juegos. Y por tanto en el futuro de la industria. No es seguir un sistema de juego establecido. Sino un planteamiento en el que el jugador pueda diseñar y desarrollar su propio contenido. Para ello. Ahora firma contratos exclusivos con jugadores como él. Como el contrato es exclusivo. Está dispuesto a dar fe de que su remuneración no tiene parangón en ninguna otra cadena de televisión. Le pregunta qué le parece unirse a ellos. Su líder en su dirección. La empresa de televisión no puede aceptar a cualquiera. Porque obtendrá más dinero tras emitir en canales populares. En algún momento. Las Zetas se convirtieron en el centro del mercado y de los contenidos. Por lo que últimamente es difícil encontrar un actor que gestione su propio canal. Por consiguiente. Necesita reunir el mayor número posible de jugadores con los que trabajar. A juzgar por su comportamiento. Hay mucha codicia en la nueva isla. Por lo que confían en su éxito. En ese momento. Kim Daehyun bostezó descaradamente. Se disculpó y dijo que no había terminado la tarea hasta ayer. Espera que su discurso haya terminado ya. Después de eso. Hubo un silencio sepulcral entre ellos. Al parecer. No le interesaba mucho. Ni a él tampoco. Entre los jugadores que firmaron contratos exclusivos. Hay algunos cuyos ingresos son de 20.000.000. One al mes. Debe ser infeliz. El hombre no podía entender qué le pasaba a este tipo. Como podía no reaccionar ante un pago tan alto. Entre las jugadoras que protagonizan su canal está Lee Seun. Una antigua jugadora principal de la primera temporada. Después de eso. El protagonista entró inmediatamente en razón. El hombre se percató inmediatamente de la reacción del protagonista. Se dio cuenta de que le había hecho daño. Tenía razón después de todo. Aunque no reaccionara a todo lo demás. No podía ignorar a Lee Saejeon. Terminó siendo solo un jugador. Así que ¿por qué está tan tenso? Kim Daehyun dijo que de repente hizo frío. Que el aire acondicionado funcionaba demasiado o algo así. Parece estar interesado en esta chica. Este nombre es imposible no saber si juega fantasía en línea donde ella es la campeona del mundo. En ese momento. Kim Daehyun probó el plato de la mesa. Dijo que estaba delicioso y preguntó si podía pedir más. Puede comer todo lo que quiera. Los macarons de aquí los hace un pastelero de Francia. Así que están buenísimos. Cree que a mamá le gustará. Tendrá que llevar 30 piezas. Probablemente se sorprenderá al saber que una pieza cuesta más de 8000 guans. Ya que no es nada entendido en precios. Si le interesan las chicas. Podemos ayudarle a conocerla en persona. Pero Kim Daehyun se negó inmediatamente. El hombre comenzó a decir que no había necesidad de ser tímido. No estaba hablando de reunirse con los dos. Solo de reunirse en la estación de televisión. Pero Kim Daehyun dijo que no. Y que si tenía que verla. Simplemente se olvidaría del contrato. El jugador de la línea fantástica se niega a conocer el mundo 101. A juzgar por sus negativas. No es una cuestión de falta de interés. Es que lo está evitando. Es un nuevo tipo de tsundere. Si se encontraran ahora. Él sería definitivamente un cadáver. Daba miedo solo pensarlo. Estas son las condiciones que ofrecen. Me pregunto cómo reaccionará. Kim Daehyun examinó estas condiciones. Todo está bien. Salvo que él no quiere firmar un contrato de exclusividad. ¿Le han contactado ya otros hoteles? No. No es tan sencillo. Es su lema familiar. Nunca se convierta en un fiador. Aunque deje de comunicarse con él. Si alguien le dice algo amable a solas. Que le pegue directamente. Nada es gratis. Cuando esté triste. Que coma carne. Aunque se le prometa una fortuna. Que no la descuide. Aún así se volverá perezoso. Si ningún cebo funciona. No se puede hacer nada. No es tacaño y definitivamente es humano. De todos modos. Si insisten en un contrato exclusivo. No hay nada que puedas hacer al respecto. Al parecer la empresa tiene sus razones. Pero puedes tener uno no exclusivo. El hombre dijo que firmarían un contrato regular. Por supuesto. Se dio cuenta de que era mejor que dejar que el tipo se fuera por nada. Kim Daehyun dice que está de acuerdo. Que está haciendo lo correcto. Y este es el trato. Le preguntaron cuál era su profesión y su nivel. El protagonista preguntó si tenía que responder. Pero solo sentía curiosidad. Dijo que su profesión es el epítome del eje. Se conserva el nivel del protagonista y también los créditos. Encarnación de Dios. Solo por el nombre no está muy claro qué tipo de profesión es. No cree que sea una profesión heroica común. Kim Daehyun dijo que no lo es. Por lo que es una profesión rara. No hay necesidad de explicar más. Entonces. ¿Qué ha estado haciendo últimamente? Ayer completó una misión para destruir completamente la orden Sadek. Lo que atrajo mucha atención. ¿Cómo lo hizo? Sin esfuerzo. Atrapar y disparar. Así es como es. Puedo contártelo en directo. Es como si al protagonista le diera igual que haya vídeos. Ha dicho que los va a mandar ya. Kim Daehyun dijo que lo haría. El hombre le dio las gracias y le deseó un feliz viaje. Kim Daehyun dijo. Haz un buen trabajo. Si lo piensas. Su nombre es Kim Jung. Así que tiene el mismo nombre que Kim Daehyun de la temporada pasada. No hay manera de que fuera él. La chica se disculpó y preguntó si podía salir. En ese momento. Observó cómo el hombre hacía el montaje. ¿En qué está tan concentrado? Está editando un vídeo promocional para un recién llegado. El recién llegado. Dao que hablaba entonces. ¿Qué grande es? Vio en las noticias que empezaba una nueva película. Realmente ha decidido volver. Todos son habladurías. Lleva tres años retirada como actriz. Pero sigue igual de guapa. Da las gracias por decirlo. Pero no tiene nada que ver con la actuación. En ese momento. Corrió rápidamente hacia el hombre para decirle algo. La temporada pasada. El recién llegado con el que se fue estaba destruyendo los ratings. Era Kim Daehyun a quien trató de conseguir por medio año haciendo un show de él. Este Kim Daehyun no es el mismo y vaya show que estaba haciendo. Así que son dos personas con el mismo nombre. Definitivamente no es él. Incluso está un poco decepcionada. Si fuera el mismo de la temporada pasada. Sería capaz de encontrarse con él tan fácilmente. Aunque tampoco es tan fácil. Pronto recibirá el popular video del dragón de la isla. Haz que lo vea si tiene tiempo. La estación principal de acogida. Por supuesto. Ella tiene que verlo de antemano para que pueda hablar de ello más tarde. Más exactamente. Es alguien que dejó de actuar por su adicción a los videojuegos. Eso es decir mucho. Para ser claros. Ella y Segeon están trabajando juntos. Y él todavía no puede admitirlo. Oh. Bueno. Es un poco diferente de lo que esperaba cuando la aceptó en el equipo. Pero no es un mal resultado. Lo admite. En ese momento. Vieron el momento en que lanzaron la bomba. En 10 minutos tiene que salir de la oficina por asuntos de trabajo. Si comprar un café a la vuelta. Corrió hacia ellos para ver que miraban con tanta atención. No importa lo que estén mirando. Está celosa. Si tienen material sobre la misión de la orden. Que lo envíen ahora mismo. Cuanto antes. Es una bomba. En ese momento. Empezaron a levantar algunas tiendas. Alertas del sistema de bajo nivel. Fue excelente. Pudo invocar incluso a alguien que había matado recientemente. Y eso no se puede hacer aquí. Gastó tanto esfuerzo por el bien del reino. Y ahora ni siquiera se le permite entrenar. Y eso que el dios los vigila. Lo menos que podría hacer es entrenar en otra parte. Todo se consigue con mana. Así que mejor que Buffnet le deje. En ese momento. El hombre comenzó a pedir disculpas a la diosa Daemere. Sala de sistema restaurado. Utilizó las llamadas por debajo de esos. Un hombre corrió hacia él y le dijo que tenía que darse prisa. Preguntándose qué pasaba. Que los premios estaban a punto de empezar. Premios. A los que asistirá personalmente el propio rey. Los héroes que salvaron el reino de Antalle y han regresado. En ese momento. El hombre estaba disgustado por algo. Pronto serán recompensados. Al fin y al cabo es un momento feliz. Que tiene de malo. No está de humor. No dejes que hable con él. ¿Quién deja ahí una él para entender lo que es? El hombre de inmediato comenzó a decir que él está equivocado. Y que no se ha golpeado por el tipo. Es que el gremio se separó y él empezó a verse raro. Pensó que la gente no lo reconocería. Pero después de cambiarse el pelo. Parece que empezaron a adivinar quién era. Por eso no puede ir a donde quiera. Que espere un tiempo. Se preguntó que estaría empezando a hacer Kim Dae-hyun en este momento. Kim Dae-hyun saltó su casco. Es un casco que le ayuda a ocultar la cara. Agradecido. Verdad. Asegúrate de que lo lleva cuando salga. El hombre se lo agradeció. Ahora se anunciarán los guerreros del exterior que más han invertido en esta batalla. Empiezan en tercer lugar. Deja que Lee-hyun se absuba. Es el líder del gremio Acacia en tercer lugar. A pesar de que había matado a tantos monstruos. ¿Cómo pudo suceder esto? Le darían el oro y los tesoros de su reino. La gelatina verde de Ofelia. Estaba firmemente convencido de que ocuparía el primero o el segundo puesto. El segundo lugar es Johansson. Que suba. Todo el mundo se sorprendió de que estuviera en segundo lugar. Es tan impredecible. Se le concede un antiguo objeto que sacude el eje de la tierra. Un cuerno angeliano. Y un permiso para residir en el reino. Sus compañeros se encargarán del gremio de los buscadores del reino. Aunque son ellos quienes brindan estas oportunidades. Sigue siendo el reino y los mejores participantes. Un maestro del gremio de luchadores estaría en primer lugar. Si se le compara con el jefe del gremio de Acacia. Nadie sería capaz de alcanzarle ni siquiera en cuanto al número de bestias demoníacas matadas. Tal vez sea Crawford. Ya que es un ranke. Es mago de fuego de profesión. Por lo que se dice que lo pasó mal durante la incursión al demonio de fuego. Y a la cabeza de la lista. Curiosamente. Estaba el protagonista. Por supuesto. Nadie sabía quién era. Si existía tal ranchero. Kim Da Sang realmente era solo un seudónimo sin máscara. No ese es el imbécil que se fue con Sayu. Verdad. Que también luchó contra el gremio de la zona roja. Así que resulta que el jugador que completó la misión de la isla y el que destrozó la zona roja son todos Bayon. Quiere saber exactamente qué nivel debe tener el ranke. Al fin y al cabo. La chica que le gusta también es una ranke. Conquistadora del sueño. Al fin y al cabo apenas supera el nivel 50. Y no se lo cuenta a nadie porque le da vergüenza. ¿Cuál cree que es su profesión? A juzgar por el hecho de que está usando una espada. Es un espadachino guerrero. Pero la gente con la que interactuó en la isla eran herreros. Probablemente sea un ladrón. Ha oído que tiene habilidades de sigilo. Ahora esta caja fuerte será suya. De que está hablando de todos modos. Escuchó que es un chef. En ese momento. Alguien sintió algo. Y. Sin embargo. Era él. Kim Dae-hyun dijo que se sentía honrado. Su suposición no era errónea. Había uno como él. Que podía creer y confiar en sus guerreros. El mejor participante en la batalla. El protagonista será Dan. Los dos anteriores habían recibido artefactos increíbles. Lo que significaba que a él le darían algo aún más excepcional. Kim Dae-hyun recibe el título de conde y tierras de gobierno. Kim Dae-hyun no entendía por qué no coincidía con los premios anteriores. El hombre a cargo gritó su disgusto en voz muy alta. ¿De qué está hablando? Se le dará el estatus de gobernador de pueblo o de señor feudal. Es decir. Se convertirá en un aristócrata oficial del reino. Fue una verdadera locura. Kim Dae-hyun agradeció y se lo llevaron. La apuesta de la señora. Macrae ha ganado. Es sueño o realidad. Por fin han llegado días mejores. Hermanos. Ha alcanzado una reputación dentro del reino. Un estatus premiado como aristócrata. El conde del reino. Sus tierras son un desfiladero de desesperación y tristeza. En ese momento. Alguien empezó a gritar su nombre muy alto. Todo el mundo estaba encantado. Por supuesto. E Iskanderov a su nombre. Kim Dae-hyun dio las gracias en voz muy alta a todos los que le dieron las gracias. Creo que acaba de oír algo extraño. Para las criaturas de la actividad social del conde. El lugar que guarda sus logros es el lugar y el conocimiento. Es su tierra. Merece ser honrado de esta manera. En ese momento. El protagonista le miró con extrañeza. Un lugar vacío. En el que no hay fortaleza. Ni madera. Ni gente. Ni siquiera el orden trastornado de los edificios. Y tanto más roto por sus propias criptas montañosas detrás de él. Volcanes. Agua de río mezclada con azufre. Que no puede beber. Kim Dae-hyun empezó a reír muy fuerte en ese momento. Empezó a envidiarse a sí mismo. Este juego de pesca y por qué demonios es amigo de una chica. Qué cabrón. Eso es lo más cierto de los pechos desesperados. Parece que es la primera vez que la sangre principal recibe aquí algún derecho como protagonista. ¿Qué helio puede usar esto? Y. Sin embargo, el alcance de los premios varía mucho en función de los méritos. Enviarlos a recibir sus honores a la oficina del reino. ¿No cree que no los ponen en nada? Zona roja govadia. Hay un tipo vestido en lata primitiva. Que es definitivamente Kane. Tal vez cometió un error. La zona roja se ha hundido después de todo. Definitivamente lo vio cuando recibió el premio. Dijo que su apodo era Kane. Pero la deambulación es completamente diferente. Ha cambiado. Supongo que se quite el casco un segundo. ¿Qué va a hacer al respecto? ¿Por qué tiene que filmar nada? Él o ellos van a ser responsables de ello más tarde. Tal vez no era él. Porque el jefe del gremio de la zona roja estaría aquí sin los otros miembros. No es el hombre que fue el personaje principal. Cree que caminaría el hombre que arruinó su gremio. Y realmente, si aún le quedaba algo de orgullo. Él no haría eso. Eliminación de armadura. En ese momento, su casco salió volando. El hombre se quedó muy sorprendido cuando se dio cuenta de lo que le había ocurrido. Era el jefe del gremio de la zona roja. Eso estaba claro. El hombre se dio cuenta de que las cosas iban mal. Todos querían colgarlo o enterrarlo. Por ejemplo, yo soy tú. En ese momento, alguien les detuvo. ¿Por qué se pelean en un día tan bonito? Kane, me refiero a un miembro de su equipo. Es una persona muy mala. Así que querían hablar con él. Kim Dae-hyun preguntó qué significaba una mala persona. Si quiere dar una lección, que meta la bandera. Flag es una pelea uno a uno. Quiere una pelea oficial. Él no quería eso. No quería pelear porque no le gustaba. Dice que este hombre es el jefe de su horrible gremio. No ha hecho tantas cosas malas. No es obvio que debe recibir su castigo. Así que dice qué es. Le parece. O Kim Dae-hyun lo está protegiendo ahora. Al fin y al cabo, que lo odia es cierto. Por eso dice que le metan la bandera. Sí, eso pensaba. Que él mismo debía hacer algo por él. Porque iba a castigarle. Ya había hecho lo que quería hacer. Que se ocupara de sus propios asuntos. Si tenía que ocuparse de algo. Que lo hiciera aquí y ahora. Él no se lo impediría. Estas palabras parecen dar a entender que si consigue vencerle, él mismo saldrá como su próximo adversario. No sé lo que los está impulsando. Kim Dae-hyun definitivamente ha tomado a un hombre como su compañero. Si no lo hubiera hecho, no habría hecho tanto alboroto de ello. Me sugirió que no le diera mucha importancia y no voy a ir. Entonces nos podían. Entonces como la gente simplemente se alejó. Hasta ahora todos se habían mostrado tan decididos. ¿Por qué no quedaba ninguno? Estaba tan ansioso por ver cómo lo iban a derrotar. Sí sobrevivía y decía lo que pensaba de verdad. El hombre dijo que estaba realmente impresionada. Se dice que defendió magnánimamente al villano. Tal vez lo reconoció como su yo altivo. Habiendo pasado por el fuego y el azufre con él durante la misión. ¿Qué otra tontería dice? Era realmente increíble. Hacía tiempo que no se veían. Se encuentran por primera vez desde la batalla contra los orcos. También formaban parte de esta búsqueda. Y también hay algo que pagarle a ese imbécil. Son puntuales. ¿De qué está hablando? Que no se niegue. Debe haber alguna ofensa. Fue un ataque a la orden. Él y el grupo más joven después de cruzar el valle. Y en cuanto estuvieron peor fueron rodeados por el gremio de la zona roja. Justo entonces apareció este hombre. Todos estaban confusos por este giro de los acontecimientos. Lo que es. Ahora también ataca. Que se calme. No le hace ningún daño. Por supuesto. Fue repugnante por su parte. La chica también estaba bastante sorprendida por este giro de los acontecimientos. Aunque no se daban cuenta de cuál era la situación. Se estaba escondiendo por ahí. Que me persigan. Gracias a su ayuda no podría escapar de ello sano y salvo. Ella llama a esta ayuda. Después de que no se enteró de que entregó su gremio y ayudó a M. R. Dajayun. La tarea era muy interesante para él. Su razón. Bueno. Parece que ya se han dado cuenta de que el hombre que una vez fue su enemigo le ha ayudado a enmendar su camino. Y ahora se está arrepintiendo de sus errores pasados. Ahora lo está. No es el mal que solía ser. Los dos no entendían de qué estaba hablando. Dijeron que clavara una bandera si alguien quería pelear con él. Ahora está seguro. Llamándose compañeros. ¿Por qué iba a llamar así a ese bastardo? No hay necesidad de modestia innecesaria. No debería. Al contrario. Estar orgulloso de ello. Francamente. Era o sería muy premonitoria. Y sorprendido. Por lo que ocultó su nivel cuando estaban. Entonces funcionó de esa manera. Porque sus amigos le ayudaron entonces. En realidad. Bueno. Básicamente se podría decir que. Parece ser un malentendido. Pero poner todos los lados aparte como M. T. Lo principal. El pecho pidió. O se arrepintió. Que le ayudara a cambiar de tema. Claro que se arrepintió. De verdad. Hasta de lo malo que era. Se arrepintió. No puedes creerlo. Ayudó a otro jugador. Dicen que si un hombre hace algo que normalmente no hace. Morirá. No pasa nada. Que lo haga lo mejor que pueda. Y en el futuro la gente sabrá lo que hay en su corazón. Kim Dahaiun se alegra de poder usarlo con facilidad. Sobre todo porque hay algo que tiene que conseguir. En el futuro también. Aunque no bien. Trabajar juntos. Tuvo una gran oportunidad de huir tras esa misión. Lo que le pasó. No lo sabe. Tal vez está tan exultante. El conde no es realmente un impostor. Vaya. Cabrón. Como puedes ver no necesita un castillo ni una sola aldea. Puedes cobrar impuestos a los transeúntes. Basta ya de tonterías. Que nos digan algo los que estuvieron allí. Qué tipo de territorio. Qué tipo de autoridad no le dieron. Algo así como la ciudad de Genoma. Entonces es un total rompecabezas. Y lo que es más importante. ¿Por qué se hizo llamar Kim Dahyun en lugar de Kim Daesang? Hay una diferencia. Mucha gente usa alias. Tal vez tiene miedo de ser comparado con ese Kim Dahyun. Era totalmente posible. Que tiene de malo ese nombre. Este fue el momento en que el hombre no pudo averiguar qué le pasaba. La echó de clase y ella se disculpó por ello. En ese momento. Kuznetsky espada. Preguntó. ¿O es una espada de lágrimas frías? El método de fabricación se lo contó a su primer y último alumno. Ha pasado mucho tiempo desde que se fue al sur. Si se esfuerza lo suficiente. Puede alcanzarle. Por fin está aquí. En ese momento. Recibió un aviso. Es una ceremonia de entrega de tareas. No. Se sorprendió mucho cuando vio que era Kim Dahyun. Así que estaba de nuevo en la ciudad de Mora. ¿Por qué ocultó quién era en realidad y le hizo venir hasta aquí? Bien. Eso fue genial. No hay nada que decir sobre sus logros pasados. Y el mismo es un gran reclamo. En lugar de conseguir exactamente lo que necesitaban. Lo único que queda por hacer es poner en marcha la transmisión en vivo. Y la atención de la gente caerá en sus manos. No será en primer lugar las calificaciones de los espectadores. Más bien. Que edite el video. Qué éxito. Le dijo al productor que tenían un pequeño problema. ¿Qué problema? Deja que el hombre lo mire. Los piratas no están contentos. Los jugadores han llegado. ¿Qué se le va a hacer si la gente se pone en peligro por ello? No importa si los piratas están contentos con el trato o no. Lo que es tan importante. Ha olvidado sus planes. Sólo necesitan encontrar la reliquia. Los jugadores atrapados en manos de piratas. No tienen de qué preocuparse. Dejen que los usen como rehenes y váyanse. Vaya misión. Tenemos que rescatarlos. Luca y él se sorprendieron. La chica preguntó a Elena si era el quien miraba. Ya es casi una profesional de los programas de televisión. Reeditar no importa si los piratas están contentos con el trato o no. ¿Cuáles son entonces los actores importantes atrapados en manos de los piratas? Tiene que salvarlos. ¿Qué grande es esta opción para él? Que lo pongan así. Que quiten las líneas que estropean el ambiente. Fue un verdadero tonto al pensar que yo tenía una profesión tan rara. No sabe por qué no pudo darse cuenta entonces. Pero ahora estamos seguros al 100% de que el tipo tiene nada menos que una profesión legendaria. La profesión no se ocultará por ahora. Tenemos que dejarla como una pieza del rompecabezas que será interesante para los espectadores. Ha sido genial. Por favor que no sean un poco más tranquilos. Decidió qué hacer con esa tierra. ¿Y qué? Dijo que la abandonarían. No se me ocurre nada bueno ahora mismo. Para empezar, no dejarla en paz. Calmarla. ¿Qué espere? Este territorio. Esta tierra del mismo rey. Así es como se aburre este lugar. Turba sin una sola persona. Una tierra donde los edificios de la orden han sido destruidos y son un caos absoluto. Por mucho que piense que nada bueno puede salir de esto, no hay ninguna posibilidad. El hombre dice que se puede reunir a la gente, utilizar las conexiones de su asociación o encontrar alguna manera. Trae residentes para construir un escenario para defenderse de los monstruos cercanos. ¿Quién pagará a los mercenarios? Tal vez su asociación. No es mala idea. Sí. Deberíamos ponernos en contacto con MC Craney ahora mismo. No tiene forma. Ni siquiera aliados. Toda la aldea se hundiría. El coste de mantenerla sería aún mayor. Hacer algo de la nada no es fácil. Fue entonces cuando el hombre levantó la mano. La asociación McCraney es un lugar que vende mercancía. No. Como sabe. Se impone un derecho a las mercancías que se transportan de un territorio a otro. Por ley y de emergencia a todas las mercancías, salvo las exentas de derechos, se les añade alrededor del 15% del valor. Este porcentaje depende del tipo de mercancía, de su nivel de peligrosidad. Puede alcanzar un máximo del 30%. Más concretamente, sólo se cobra el almacenamiento de mercancías en una zona determinada, pero debido al movimiento, también por la seguridad de los artículos transportados. Es decir, las mercancías, las escenas cerca de la compra, son más propensos a sufrir grandes pérdidas. Si fuera posible no pagar todos los impuestos, ¿no sería maravilloso? Todos le miraron muy extrañados por la expresión de su cara. No entendían lo que quería decir. Hacen un almacén de socialización y meten todo ahí. Así evitan pagar impuestos y guardan artículos de diferentes países durante el día. Ahora se propone hacer contrabando. Sugiere evasión de impuestos. Resulta que incluso a alguien como él puede ser útil. El hombre dijo que se sentía honrado. Que aceptara sus elogios. Realmente va a hacerlo. Kim Dahyun preguntó si el contrabando no era una buena idea. Él cree que la mujer estaría feliz por ello. El contrabando es un delito grave. Decisión de miembros mínimos. No pasa nada, porque la tecnología ha mejorado últimamente. Así que no interfiere realmente en la vida cotidiana. Te lo dice un hombre al que le cortaron un brazo por contrabando. Por supuesto, si hacen las cosas mal, les pillarán. ¿Qué hay que hacer para que no les pillen? ¿Por qué se preocupa tanto? ¿Qué crea en el maestro? Si quiere esconder un árbol, que lo esconde en el bosque. Desfiladero. Tristeza de té. Que sigan en una mazmorra en ruinas. Un recorrido por la orden. Su tiempo intimidando al mundo. Poción de restauración de salud de nivel medio. Set de cincuenta piezas con un cuatro por ciento de descuento. Las píldoras de aumento de la fuerza no se venden cinco. ¿Por qué aparecieron? ¿No es demasiado caro? Si no te gusta, llévatelo a otro sitio. No te lo descuentan. Fue entonces cuando entraron los guardias y dijeron que todo el mundo se quedara en sus asientos. A partir de ahora, las actividades comerciales en la zona sólo serán posibles con el método de autorización del conde. Es la primera vez que oye hablar de ello. Hombre ignorante. Se atreve a ignorar las órdenes del rey. El sujeto de un permiso con el sello del conde. El permiso del conde. Que no puede ser falsificado. Otorga autoridad para el territorio en cuestión. Es real. No puede continuar el comercio aprobado. Todo el mundo recoger sus bienes. Este es el tipo de tierra. Había un maestro. No. Bueno. ¿Cómo es eso posible? Después de echar a los comerciantes. Empezar a dejar que el comercio de mí. Asociaciones. Escucha lo que el beneficio debe ser. Cincuenta por ciento. La hoja es todo lo contrario. Que ajuste el precio para que coincida con el valor. El comercio no es más que una tapadera para un almacén secreto. Una cueva en el desfiladero del Valle de Enfrente sería un buen lugar para instalarse. Boetska ya ha cambiado. Y el anfitrión aquí es un NPC. Se dice que el territorio de la misma cuenta. Por lo que expulsó a todos los comerciantes. El mismo se dedica a la venta. Obviamente sólo quiere sacar más dinero. Así que que se lo haga mirar. Eso es la mitad del precio de cien. Realmente se venden a ese precio. Por supuesto. Vio lo que hizo el personaje principal después de convertirse en propietario de tierras. Él no cobra impuestos. Pretexto turbas en los comerciantes y vende artículos a precios de compra. Es cierto que pensó que iba a añadir impuestos. Poner no perjudiciales enormes precios. Pero no hace nada por eso. Realmente. No es codicioso en lo más mínimo. ¿No es increíble? Estaría bien que los grandes gremios tomaran ejemplo de él. Todo esto en este momento no hay muchos compradores. Por lo que es atraído por su bondad. Cuando crezca la demanda. Empezará a ponerse. Pero las cebollas son cien por ciento. Ese idiota realmente es un comerciante. Escoltando a los héroes fuera. Por lo que no debería haber echado a todos. Así que es un tema candente. Y en todos los foros eso es lo que nadie es. Como apareció la palabra cometa. Un jugador novato. Un jugador misterioso que se escondía detrás de la cortina. Su canal de televisión contactó con él. Pudo ficharlo. Se dan cuenta. Después de todo. Y la agitación en la isla. De la que se ha hablado mucho. Que ha tenido una gran cantidad de desgracias. Filman en esa situación. Hablarán de lo que les interesa. Tras la pausa publicitaria se proyectará un video exclusivo que les pertenece. Se arrepentirán si cambian de canal. Él era increíble. Ella ver esto. Si se calienta. Asegúrese de dejar que el apoyo a la protagonista. Habló todo el mismo protagonista. La protagonista temprano está de acuerdo. León. Aunque es un hombre. Parece que se han enamorado de él. Lo escuchó hablar. Incluso su aura es diferente. Se siente como algo editado. Lo más importante era que este momento estaba ocupado. Pero eso no le importaba. Sigo feliz de que la vida universitaria sea académica. Estoy aprovechando esta oportunidad. Tendré que ponerme en serio a sentarme a jugar. En ese momento. Alguien le llamó. Era un tipo muy en forma y animado. Le preguntaron si era Kim Dae-hyun Zumbae. Le saludó. Es UV en el Departamento de Lengua y Cultura Coreanas. Idioma de la Cultura Coreana sin Cultura Física. Tiene algo a su favor o algo así. Podría haberlo hecho con él en Fantasy Online 2. ¿Por qué él? Porque otros decían que Kim Dae-hyun era el mejor jugando a juegos de ordenador en su facultad. Así que lo encontró para pedirle ayuda. Sinceramente era muy malo eligiendo. ¿Cómo decirlo? Ahora es nivel 63. Todavía no puede añadir al equipo. Nivel 63 y todavía no está en el equipo. ¿Para qué quiere jugar bien? No es que se vaya a morir por no poder jugar. Si tan mal está. Que deje pasar la situación y se dedique a disfrutar del juego. Bueno. De ninguna manera. Tiene una razón. En este Fantasy Online es el juego más famoso del mundo y lo será en el futuro. Esto significa que también es muy probable que los canales de videojuegos se centren en este juego. Entonces. Para convertirte en streame. Tienes que llegar a ser bueno en Fantasy Online. Es así. Bueno para que después de tener éxito como streame. Convertirse en una estrella. Es que su sueño de infancia. En realidad. No. Si consigue fama a través de la radiodifusión. Será muy popular. Si se hace popular. Incluso podrá salir con una chica. Kim Dae-hyun le dijo que entrara en razón y le llamó imbécil. El jugador Kim Dae-hyun es realmente increíble. No es en el metraje. No está herido. Así es como el diablo de fuego en el video se ve justo. Bueno realmente no es necesario. Yo también tal en tal situación. Que es de dos sistemas con la función del tacto. Debe convertirse en una adición a la capacidad del cuerpo real. Incluso repetir docenas de veces quiere decir. Es una persona con capacidad nato. Es ese Kim Dae-hyun realmente Kim Dae-hyun Zumbae. Empezó a pedirle que le entrenara. Que no se pegara a ellos. Hombre. Al fin y al cabo. En la calle. Hará lo que él le diga. Sabe que le falta mucho. Pero si le deja seguirle para aprender. Hará absolutamente todo lo que él le diga. Déjele ir primero. En ese momento. Todo el mundo los miraba. Después de todo. Entraron en el mismo equipo. Y el tipo era un mago. Kim Dae-hyun se sorprendió. Después de todo. No debería ser un guerrero. Y se preguntaba por qué no llevarían a un mago a una incursión. Que es un puesto obligatorio en el equipo. Un claro problema en apariencia. Piensa que no será demasiado débil en el nivel 63. A juzgar por el nivel medio en el juego en este momento. Debería estar en algún lugar entre un jugador de nivel medio y alto. Que pasa con la profesión de mago de la torre herance. Que espere. Es una profesión común después de todo. No es el reino y no un gran número de jugadores. Por lo que probablemente tienen suficientes misiones profesión también. Él no estaba buscando una búsqueda profesión rara. Le gusta. Que era el que tenía en primer lugar. Por lo que se encariñó con él bastante. Y no es lo más importante como lo desarrollará. Le gusta su lealtad. Que suba el hombre. Bueno. Otra vez eso. Que intente luchar contra él como lucharía contra un mago. Bueno que no pegue de verdad. Él sabe qué hacer cuando un mago se opone y la mano cuerpo a cuerpo. Para empezar poner magia defensiva sobre sí mismo. Utilizar un ataque rápido. Aumentar la distancia entre ellos. Yo le doy un 4 menos. Es demasiado típico. En fin. Que intente tener un 1 off con este tío. Cuando nuestro hombre le atacó inmediatamente. El chico se dio cuenta de que el hombre era muy rápido. Después. Están a punto de chocar. Tiene una defensa extra de nivel medio. El nivel de defensa ha aumentado temporalmente. ¿Qué es? El hombre no entendía por qué demonios le ponía una defensa. Kim Dahaiun estaba muy decepcionado por esta situación. Puso una defensa sobre su oponente. Sobre sí mismo con un efecto incitador. No hay nada malo en hacer streaming en directo con este concepto. Es genial después de todo. El tipo estaba usando una habilidad llamada sueño. Luego usó una habilidad llamada ilusión. Entonces la habilidad para desbloquear el campo at. Este último después de todo no es magia en absoluto. Donde encontró a una persona así. Había recogido a lo largo del camino. Había pedido su ayuda. Bueno. Parecía que había incluso un ganado cabrearlo. Así que cómo puede ayudar con eso. La primera vez en todo el juego para ver a alguien que pone en un oponente de nivel medio. Kim Dahaiun se sorprendió de la superposición de nivel medio. Mirando. Con razón utilizó tal escudo. El tipo preguntó si había algún problema. Ciertamente problemas. Como alguien como él podría utilizar este complejo hechizo. Probablemente es porque su nivel de magia es más alto. Ahora mismo. Incluso entre el marco. No encontrarás ni siquiera unas pocas personas con niveles de magia más altos. Incluso en cáncer. Sigue siendo la media. Entonces qué pasa con las otras habilidades mágicas de fuego o congelación. Todas invertidas en el principal. No miente. Claro que no. Todo se debe a que le penalizan cuando usa magia fuera de su profesión actual. Así que sólo las ha subido a nivel básico. ¿Qué clase de psicópata es? Igual que Kim Dahaiun. Decidió resumir. Junso Jeok fue aceptado en el equipo desde el principio a pesar de su falta de habilidades. Aunque era un mago. Por lo tanto. Continuó practicando los fundamentos de la magia en solitario durante 24 horas en la sala de entrenamiento de la torre mágica. El tipo de magia que también había elegido sin tener en cuenta el futuro. Y porque daban la mayor cantidad de puntos de habilidad por la base en comparación con otros tipos de magia. Carga desnuda pidió. O así la subió de nivel. Y así fue. De todos modos. El hombre a cargo preguntó. Estaba aburrido. Se imaginó que sería un lugar de entrenamiento diario. Kim Dahaiun le dijo que había aprobado. Y el tipo no entendía lo que decía. Kim Daeyun deja que le siga. Aunque él no puede enseñarle nada. Y él puede aprender. Deja que aprenda por su cuenta. Si no está contento con él. Puede considerarlo rechazado. De ninguna manera. Lo seguirá hasta el final del juego. Este es el momento. Kim Dahaiun usó su máquina de hacer dinero de nuevo. El hombre le observaba en ese momento. Un país más del tipo. Por fin se conocieron. La chica no entendía de qué hablaban. Fue recibido en el gremio de confianza. ¿Qué pasa? Un recién llegado llegó a ellos. La chica dijo que era muy agradable. Pidió esperar un minuto. Dijo que era opa. No. Les dio las gracias por ayudar a alguien tan débil e incapaz de jugar como ella a unirse a este gremio excepcional. Después de todo consiguió una profesión legendaria. No cree que no pueda jugar. Pero sigue jugando por primera vez y aún se siente fuera de lugar. Confianza y afán de superación. Lo más importante para ella es permitir que los participantes disfruten del juego sin mostrar el camino correcto para mejorar a personas como ella que tienen determinación pero no conocen las formas de actuar y ella debería estar agradecida y es grosera le pidió que hiciera eso. Se quedó muy sorprendida cuando oyó hablar del protagonista. Aunque exteriormente castigar frío. De hecho, si confía en alguien, no abandonará a esa persona. A pesar de sus habilidades, ella se hará más fuerte después de todo. Estoy seguro de que se reunirá con él. La chica en este momento estaba haciendo ejercicio. Soltó una flecha. Y en ese momento, la flecha dio justo en tal criatura. Curiosamente, la criatura se desplomó inmediatamente después. Todo el mundo empezó a decir que estaba mejor. Ella pidió que pararan. Porque estaba vomitando. Y luego, al cabo de un tiempo, están a favor de lo mismo. ¿Quién iba a pensar que su gremio crecería tan rápido? Tailust sabiendo la verdad vale bastante la pena. Le gusta por el hecho de que hay poca competencia. Puedes secarte. Solo puedes terminar la raid. Es la primera vez que disfruta tanto del juego. Todo esto gracias a que su goldie se les unió. Hoy bajaron hasta el tercer piso del calabozo. Esta semana lo están limpiando todo. Después de pasar por este edificio podrás terminar la misión secreto de la ciudadela olvidada. Después de eso, deja que Tae-jun la espere. Le preguntó al hombre si no sabía dónde estaba la próxima electricidad. Hay muchos rumores sobre los poderes de Dios. El problema es que es muy difícil distinguir entre la mentira y la verdad. Pues así era antes. Solo lo conseguían porque las potencias resultantes estaban relativamente cerca unas de otras. Pero ahora tendrán que ir muy lejos para comprobar los rumores. ¿Qué lejos? Al reino de Austin o a Donald Land. O incluso al reino de Spa. Después de todo tendrán que cruzar el mar. Todavía tendrán suerte si parece ser un reino. Pueden vestirse en lugares que no son de ninguna manera marcada en los mapas. Son estos rumores hablando de los territorios de asentamiento lección manos. Tendrán muchos problemas si les pillan. Su líder tendrá que dárselas de prima facie. ¿Por qué sentía su cuerpo como si se estuviera cayendo? Para empezar, es necesario encontrar el lugar más fácil con el mayor porcentaje de probabilidad. Que muestre más formas han logrado todo esto gracias a él. Si otra persona estaba en su lugar, tiene información muy importante de que iba a eso. Al fin y al cabo no le había dicho nada. Si no lo sabía, ese tipo de cosas había que hacerlas a solas. Y él es una mano cortada. Y lo que está hablando. Un jugador. Que dejen de perder el tiempo. Que les diga. Si la información se obtiene cerca de la frontera. Dicen que el calabozo está en el sur y el reino tiene el poder de un dios. Debería estar allí con una probabilidad. Axis es el nombre de una deidad olvidada en el continente. No se va un montón de chismes verdaderos y no tan verdaderos. ¿Qué necesita para reconocer sólo la verdad o que para convertirse en la verdadera encarnación del dios? ¿Cuáles son los verdaderos poderes del dios y lo que son sólo falsos rumores? Se enterará en éste y le ayudará a subir un escalón más. Lo que otra búsqueda de mierda. Tiene una oferta. ¿Qué tal si construyen un templo en su tierra? ¿Qué otro templo de la nada? En un momento así. Con otras órdenes vigilándoles. Sólo les están destrozando para nada. No. Se puede construir discretamente. ¿No bastaría con no decir qué tipo de templo es? Los viajeros que vienen aquí lo respetan mucho. Lo utilizan. Mejoran la tienda. Convierten el edificio en un templo del dios. Colocan una estatua suya frente a la entrada y consiguen las oraciones de la gente. Propone utilizar el edificio de la tienda como templo. En una palabra. Un engaño. Que tenga cuidado con sus palabras. Vale. No me importa el templo. ¿Pero qué sentido tiene rezar a su estatua? Después de todo es la personificación de la prosperidad. Su fe, su gratitud y sus reverencias pronto se convertirán en el poder de un dios. Es realmente necesario seguir haciendo templos de una tienda de comercio. Las personas profundamente religiosas como él sin duda quieren que el templo aparezca tan pronto como sea posible. Pero en comparación con la apertura de un templo y el fortalecimiento de su fuerza. La mejora de sus habilidades es mucho más importante para él. Hablando de eso. Las oraciones que la gente recibe aumentarán y su santidad no está construyendo en este momento. Al cabo de un rato. Su estatua estaba lista. La estatua apareció. Su santidad se dispararía si se hiciera bien. Antes de ir a la tienda. El cliente debe saludar a la estatua del propietario de este terreno. Esta es la tierra del amo. El hecho de que puedan comerciar aquí. Ganar dinero y vivir de ello. Todo será gracias a él. Hablando de eso. Si no saludan y rezan a la estatua. No podrán entrar en la tienda. Inmediatamente después. Empezaron a rezar a esa estatua. Alerta del sistema. Estatua barata de bajo nivel. Catorce personas la han venerado. La santidad ha aumentado en uno. Estatua barata de bajo nivel. Veintitrés personas la han venerado. La santidad ha aumentado en uno. Sube terriblemente despacio. Si lo supiera. No habría hecho esta estatua. ¿Cuál es el número de puntos de mérito público que puede utilizar en este momento? En este momento tiene 5208 puntos. Si sus cosas mejorar el desarrollo o acelerar el establecimiento de todo lo sigue. Lo guiará a la bodega del palacio real. El dragón preguntó al protagonista por qué había vuelto al palacio. ¿Cómo es? ¿Por qué? Para reconstruirlo. Es una sabia elección. Si sus poderes son restaurados. Será mucho más útil que esos debiluchos. Que vea. Dice este tonto. Recuerda que es más útil que él. Objeto. Una poción secreta que restaura la energía. Cuando el cuerpo de buey de la gaby se debilitó. Reflexionó sobre muchas formas de restaurar la energía. Esta poción es el resultado de usarla sabiamente al 100%. Elimina la penalización al morir. Restaura las estadísticas y habilidades reducidas como resultado de la maldición impuesta. 4.900 puntos de mérito público requeridos. Era bastante bueno y lo aceptó. Fue una excelente elección. El dragón preguntó si era el quien debía beberlo. Y el nombre era extraño. Y el color. De algún modo. Ominoso. Todo lo que es bueno para el cuerpo es amargo. Ella sabe bien. De hecho. Eso es lo que me dijo al respecto. Así es como. Entonces. El dragón quien ve esa nube. Lo hace. Pero lo que hay detrás de ella. No es muy bueno. Deja que lo vea mejor. Justo en ese momento. Empezó a meterle esta poción. Por supuesto. El dragón intentó resistirse en ese momento. Pero en algún momento. Ya había terminado de tomar la poción. ¿Qué diablos está haciendo? Es todo para él. Que se recupere más rápido. Una poción secreta que restaura la energía se utilizó. El estado de la bestia sagrada. El dragón se está recuperando. En un momento. El dragón empezó a crecer ante sus ojos. Y después de un tiempo. Ya está totalmente recuperado. En ese momento. Era como Kim da Hayun. ¿Por qué ya no se incrementa? Era solo un tipo de producto usado. Un amigo recibió una sanción de consumo excesivo. La recuperación con el producto no se hizo hasta el final. En ese momento. Algo empezó a sucederle. Kim da Hayun empezó a preguntar qué le pasaba. Parecía una mala señal. Después de un rato empezó a escupir esa poción. Kim da Hayun puso al hombre debajo de ella. Ha sido la más afectada. La sanidad disminuye rápidamente. Letonia está destruida. Y eso ya es bastante bueno. Desigual. La habilidad del dragón Kim ya no es importante para él ahora. Lo principal le preguntó. Todos cargados. Y no se puede ir. No se puede ir. No se puede compartir. De ninguna manera que no se relajan hasta el punto de llegada. Una túnica de color marrón brillante. Llama loca. Una túnica que cubre de pies a cabeza a los árboles. Dice mentalmente. Es una persona sospechosa. Dice que no se puede sobresalir y no hacer ruido. No sería mejor ir a la ciudad en barco. Él todavía quiere navegar después de todo lo que no se ha experimentado. Fue en ese momento cuando el primer oficial se percató de la presencia de un carro delante de él. Muy sorprendido por el descubrimiento de un grupo oculto desconocido que se aproxima. Kim da Hayun podría haber supuesto que eran los restos de la orden Sadek. Que escuchen todos con atención. Después de que suelte la bomba. Que se vayan así. Que es él el que habla. Que significa atacar. Está realmente hablando de ese vagón. No se puede. ¿Por qué va a atacar a la gente común? Porque no puede. Los imbéciles en la orden hizo eso. Sobre todo ve el conde. ¿Qué tiene que ver? Que hagan lo que él diga. El hombre intentó por todos los medios detener al protagonista en este punto. Pero era demasiado tarde. Y las bombas ya volaban directamente hacia el vagón. En este momento. El hombre se dio cuenta de la bomba justo en frente de él. Gracias a su habilidad negro golpeó el punto vital del enemigo. La habilidad de lanzamiento aumentó. Apuntando punto vital obtenido. Habilidad. La puntería del punto vital durante el lanzamiento está determinada por el objetivo específico. Se aumenta el porcentaje de acierto en el objetivo. Se aumenta la habilidad de la mecánica. ¿Cómo se atreven a hacer eso? Eran palomas. Que sientan la maldición de la orden. Kim Dae-hyun dice que están avanzando. Los sectarios siguen vivos. En ese momento. Estaban el uno en medio del otro. Kim Dae-hyun regresó en ese momento. Ya deberían saber que es imposible hacerle daño con esos ataques. Empezaron a pedir al dios Sadiq que les protegiera. Al fin y al cabo. Tenían algo reservado para ellos. Por supuesto. A estas alturas todo el mundo se peleaba por los apodos deportivos. Kim Dae-hyun. Insinuándose por encima de ellos. Llamó al hombre dios y le dijo que le protegiera. Pero el hombre no se dio cuenta de lo que hacía. Justo en ese momento hubo una especie de explosión. Tras esta explosión. El hombre cayó al suelo. El protagonista le dijo que no sería olvidado. Las habilidades de espadachín han mejorado. Espadachín se ha actualizado a nivel intermedio. Puede utilizar círculo esquivar espadachín. El círculo de esquiva crea un círculo con el balón. Mejora temporalmente la habilidad de esquivar. Parece que ha aprendido el círculo de esquiva. Es una habilidad maravillosa si se cuenta. No necesita evasión. Que se quede con la explicación y que acabe ya. Que se lo baje. El hombre principal sigue siendo el mismo. No suele empezar con una disculpa. Basta. Que cuente más bien su estado. Como ha conseguido sobrevivir porque su salud no ha mermado. Ha caído bajo la mano izquierda de un dios. Una maldición que no puede liberarse por medios normales. Y su puntuación de suerte se ha reducido. Lo que significa suerte. Pero al fin y al cabo iban a bloquear sus ciencias más bombeadas. Ahora ve que venían bien preparados. Tendría un gran problema si conseguía entrar. Fueron capaces de forjar con éxito un enemigo que derrotó a las órdenes. Destruyó el animal hecho. Podría ser todo por ese anillo. Además, es muy extraño que descubrieran la ubicación tan rápido. No hay forma de que todavía esté en su camino. Si resulta peligroso, tendrás que acercarte sigilosamente al anillo de ese imbécil. ¿Le había visto luchar? Este era el tipo de cosas de las que había estado hablando todo este tiempo. Porque broma graciosa. Sí. No. En realidad. En serio. ¿El qué? Usaba ese tipo de magia. Como dijo antes. No es lento. Así que ni se le ocurra lanzar magia de defensa al mismo tiempo también. Que ataquen. Aunque muera. Que ataquen. Bien. Lo recordará. Ni siquiera cuestiona sus palabras. Si hizo algo mal. Lo alaba. Que siga así. Durante un rato. Montaron tiendas y una hoguera. Lanzamiento de bomba creado. Habilidad mecánica aumentada. Kim Dahyun preguntó si quedaba alguien en el bosque. Ya está lleno. Déjalo terminar. Necesitan conseguir un bono. Pueden terminar más tarde. No me importa. Tendremos que hacer uno nuevo. Déjalo comer. Aún así, debe de ser difícil comer sencillo. Así que probó a hacer fideos fritos. ¿Realmente quiere que se lo coman todo ahora mismo? Al fin y al cabo. Ya lo había acabado todo antes. Esta vez les dejó. Está tan delgado. Que coma más. Se ha estudiado un método para preparar un veneno cuyo efecto se produce en cuatro horas. Aprendió a preparar dos venenos diferentes que actúan al mismo tiempo. Aprendió a preparar veneno que no puede ser reconocido por competencias de nivel inferior. Le dijeron que tendría que acostumbrarse. Había sobrevivido tomando múltiples venenos. La resistencia aumentó un día. La resistencia a los venenos aumentó un día. Obtuvo el rango de envenenador. Yadoman. El mundo es enorme. Está lleno de pervertidos. Es un hombre que toma comida venenosa. Se la come y es una maravilla que alguien como él no se haya recluido todavía. Durante los efectos del veneno la resistencia se incrementa en un 5%. Se puede usar en conjunto con algunos cocineros. Las inscripciones. Es todo un honor ver magia negra. Pero no es magia después de todo. Es ciencia. Más bien experiencia sobre la gente. Disfrazada de ciencia. El hombre. Por supuesto. No se dejó impresionar por todo esto. Alguien vende agua bendita medieval. Eficaz contra los muertos vivientes. Más barata que el mercader de al lado. Alguien va a comprar diversos artículos de la antigua fortaleza. Que da una bonificación cuando se vende a granel. El herrero está buscando un equipo. Puede toque. Reparación e incluso tiene una habilidad plaf. Alerta del sistema. La entrada a la antigua fortaleza de Marden. Por fin llegaron a donde querían ir. Le dijo al hombre que fuera a buscar a alguien y le preguntara qué misiones había aquí. Un hombre empezó a acercarse y a preguntar a los demás. Pero a uno de ellos no le gustó nada que se acercara a ellos. Kim Dae-jun no podía entender lo que estaba pasando. La chica vivía así. Respondió. Así que decidió preguntarle si tenía novio. Que hiciera lo que le dijeran. Lo más probable es que le guste a ese caballero. Por eso se cabreó cuando empezó a tirarle los tejos. Lleva tantos años jugando. Eso seguro. Que seguro que no conoce a ninguna chica gracias al juego. Y no hay. Y hay como va a empezar a salir. Sí. Está mintiendo. No es bueno. El hombre le preguntó hasta qué punto el mismo era un malote. Dijo que eran parejas asquerosas. ¿Qué qué le pasaba? Lo dejarán atrás y se centrarán en la tarea que tienen entre manos. El pueblo de la fortaleza maldita siempre ha sido un lugar muy siniestro. Al conde y a su esposa les gustaba que estuviera en los alrededores. Los territorios al conde deben venir amigos a esta dirección para capturar la antigua fortaleza. Aunque tengan que pedir ayuda a mercenarios. Que limpien el calabozo de la fortaleza antes de que lleguen los amigos del conde. La recompensa es un aumento de la amistad con el conde. En ese momento. Había algunas criaturas en la fortaleza. Un hombre pidió ser atendido más rápido. Que espere. Aquí también es muy peligroso. ¿Qué equipo eran estos perseguidores? Y eran demasiados. Kim Dae-hyun les ordena que ignoren y corran. Odian a los vivos por el marqués Mardan. En ese momento. Algunos fantasmas empezaron a agarrarlos literalmente por todo lo que podían. Les llamaron idiotas y dijeron que ahora les habían pillado. Cada vez que pasa por una zona. Aparecen el doble de Mavs. A menos que quiera ser asaltado y morir. Es necesario volver al campamento y recuperarse. Kim Dae-hyun continuó la batalla en este momento. Le sorprendió que fuera un muerto viviente. De un solo golpe. Sí. Claro que no le sorprendieron sus habilidades. Porque no lo conocía bien. También por el martillo que llevaba en la mano. A estas alturas los estaba repartiendo con facilidad. En ese momento se produjo una especie de explosión. Asombrados. Los hombres en ese momento simplemente huyeron de sus oponentes. No golpeó. ¿Qué hace? ¿Qué se mueva? Solo gastó maná en él. Déjalos correr. ¿Son qué? ¿Tortugas o qué? Incluso esos serían más rápidos. Usados brutales serían. Salud temporalmente bajada a Iman. Otros parámetros aumentados. ¿Por qué demonios la mataría? Que no pierda el tiempo haciendo preguntas y corra. Todos estaban asombrados por lo que acababan de ver. Aún así. Ya estaban todos dentro de la fortaleza. Consiguió salir. Cree que este corredor es seguro. A partir de ahora no habrá ninguna acción separada. A Edan. Probablemente sea rápido escondiéndose mientras lo hace. Haz que compruebe la parte superior. Evitando el combate. Haz que consigue información sobre las habilidades del dios. Y Cain. Incluso el hombre se preguntaba que iba a darle de nuevo. Preguntó qué clase de persona era el marqués de Marden. Era un poderoso noble que controlaba toda una época debido a que controlaba fuertes guerreros y ricas tierras. Por supuesto los nobles de otros reinos también lo respetaban. Niños hasta hace unos cientos de años. Cuando desapareció abruptamente. Se dice que en aquella época se rumoreaba que el marqués se había vuelto loco tras la muerte de su esposa. Suicidándose o encontrando la forma de conseguir la vida eterna. Justo en ese momento volvieron a notar al adversario en su camino. Les decía que no podían pasar por aquí. Que el marqués estaba descansando. Que se apartaran. Dicen que está aquí. Pero me dijo que desapareció. De cualquier manera. Necesitaban matarlos a todos. Vienen de este lado. ¿Qué habilidades debe usar? No puede decidir qué hacer. ¿Cómo manejarlo? Si no quiere morir. Que mate a la primera. Bombeó habilidades mágicas por encima del nivel. Necesita usarlas. ¿Por qué se fija en arreglar las desventajas en vez de disfrutar de las ventajas? Lo intentará. En ese momento. El hombre empezó a intentarlo de verdad. Se le estaba dando bien. Usó el tiempo relámpago de Caladan. Y el dragón quien no observó. Dijo que él también quería ayudar. Que podía encargarse de ellos de un solo golpe. Como iba a ayudar estando en esta forma. Él es un señor de la magia. El dragón de oro puede utilizar una variedad de hechizos. De verdad. Lo era. Puede usarlo. Pero no ahora. Ya ha hablado de ello antes. Que no se preocupe por él. Que mejor les ayude a ellos. En ese momento. Los tres bajaron a alguna parte. En ese momento. El hombre se volvió hacia el chico. Dijo que había alguien sentado en el pasillo. Tal vez era él. Pero no. Parecía ser un jugador. Empezó a decirles que se alejaran. Que se largaran de aquí y fueran a donde fueran. ¿Qué es esto? ¿Compró su salida? ¿Por qué les da órdenes? No se trata de la carretera. Estarían mejor yendo en la otra dirección. Es esta la nueva forma popular de matar a los jugadores. Chet sería bueno si lo fuera. Por lo que está sugiriendo peleas o qué. No tiene nada en contra de ellos. Pero si se acercan y resultan heridos. Ese poder escapa a su control. Así que no se arrepentirá después de que ellos mismos se acerquen. No entendían por qué lo decía en ese momento. Está claro. Todos los fantasmas del síndrome del niño de octavo. Quiero decir que hay tíos que dicen algo así como que hay un dragón durmiendo en él. Ya está. Era de esperar. Lo sabe todo. Quiero decir que es tan increíble. Síndrome del niño de octavo grado. Edad en la que ansía llamar la atención. Es muy seguro de sí mismo o, por el contrario, se cree especial. Y te los has inventado. No va a servir de nada. Así que deja que sigan adelante. Ella está tratando de mostrar preocupación. Así que lo que están discutiendo allí. En ese momento, alguien agarró el brazo del protagonista. Que fue tan repentino. Que ella diera un paso atrás. Que le llevaran a él también. Él por una vez de la mano. Entonces, tenía un mensaje. Lo principal es que se dé cuenta de lo que es el mensaje. No hay nada malo en ello. La alerta del sistema. La caída en picado de fallo. Todas las acciones posteriores serán sometidos. El hombre empezó a decir que le pasaba algo extraño. Que era una reacción normal. La chica se presentó y dijo llamarse Evangeline. Todo fue desconectado temporalmente por el mago. Hasta que se convirtió en la descendiente de un antiguo vampiro. King Dahyun y todos los demás no podían entender lo que significaba vampiro. Vende pociones y esas cosas. También vende conjuntos a precio de compra. ¿Qué es esto? Antes no había ninguna tienda aquí. Porque no había puntos así a lo largo del camino. Siempre teníamos que entrar en el campamento. ¿Hay realmente un lugar así ahora? Él también quería pasear por la cueva y ganar puntos de experiencia comercial. ¿En qué demonios estaba pensando ese imbécil? Pociones por favor. A lo mejor tiene un gasto de mercancía. Aquí le faltan flechas. Tienen de todo. Que venga. Evangeline. En su tiempo fue una maga destacada. No inferior al gremio. Se hizo un hombre liderando varios equipos. Así que un día en una inmensa cueva encontró una búsqueda para cambiar de profesión. Esta profesión era descendiente de un antiguo vampiro. Estaba realmente emocionada por conseguir una clase tan increíble e inusual. Algo que había estado pidiendo a gritos y su nombre. Pues era una profesión que superaba todas las estadísticas y habilidades. Pero había un pero. Recibió la maldición de la antigua voluntaria. Advertencia. Suerte fijada en menos 999. Todo menos fallar. Atención. Fallos. Nivel más fácil que un balón largo. Baja rápidamente a menos 5-4 veces. Un fallo grave provoca la destrucción de los dorsales menos 5-3 veces. Y el fallo más fuerte. El herrero no puede arreglarlo. El conjunto se pierde irremediablemente. Todo el conjunto se arruina. Pero los fracasos no acabaron ahí. Empezaron a pasar a otros miembros del equipo. Tras lo cual incluso los que al principio intentaron comprenderla la abandonaron. Al final no tuve más remedio que convertirme en solista. Así que eso es lo que ocurrió. ¿Qué tiene de malo jugar solo? Profesión parece cool. Cool aca. No mierda cool. Ella definitivamente va a vengarse de ese vampiro idiota que le consiguió esa maldita profesión quest. Hace unos días fue a una búsqueda donde vivían vampiros. Un vampiro anciano le contó una historia de un vampiro caído. Hablando de vivir en una antigua fortaleza en el pasado. Lo que intenta decir es que estos vampiros son el marqués desaparecido. ¿Cómo demonios sabía eso? Es un caballero increíble. Resolvió el misterio del marqués. ¿Era mejor que eso? ¿Tiene cabeza para la decoración o qué? Aquí hay un montón de pistas antes de charlar. Mientras no charlaban. Había aún más monstruos. Nada que temer. Dijo. No sabía qué hacer. ¿Qué atacara? Volvió a usar su rayo. Si es que ahora usaba magia. En ese momento atacó al enemigo por la espalda. Resultó que no era el oponente. Sino la propia chica. Se volvió hacia ella y le pidió disculpas. En este punto. Estaban listos para este héroe. Qué fastidio. Que le libren al menos de estos evidentes ataques de atención. Estando cerca. Le sobreviene un grave contratiempo. Al aparecer una hemorragia. Ha estado expuesto al veneno de Mardan. Kim Dahyun no podía creer que esto realmente le estuviera sucediendo. Apartó a su oponente de un empujón y le dijo que se fuera. Mirándole fijamente. Golpe crítico golpeó. La hemorragia se detuvo. Salió del estado envenenado. Después de ajustar el golpe crítico golpeó. Se sobresaltó. Hacía mucho tiempo que no podía hacer daño. La sangre se calentó. El protagonista se dio cuenta de lo que pasaba. En este punto. La chica estaba literalmente mordiendo al enemigo. Estaba bebiendo sangre no muerta. Para un vampiro es una desvergüenza. Ya que es mejor no socializar con él. Lo piense realmente o no. Ajá. Es una lagartija. ¿Quién es el para murmurar? ¿Mascota o qué? Por esta tontería. Juzgar. Es difícil que ahora encuentre sangre fresca para ella. Y eso es un lujo. Y si bebes sangre de no muerto y cierras los ojos. No hay mucha diferencia. Incluso es bastante dulce. ¿Qué sabrán ellos? Solo son vampiros desperdiciados y resentidos. Que andan por ahí. Así que déjalos que hagan lo que quieran. Si ella los quiere. Pueden estar con ella. La chica se sorprendió ante este giro de los acontecimientos. Estaba en contra. Pero ¿por qué de repente? Ha estado pensando en algo. Fue entonces cuando empezó a ser atacado bruscamente. Kim Dae-jun se agrupó rápidamente y se fue rebotando. Su atención fue golpeado críticamente. Siguió luchando y ganó a pesar de estar gravemente herido. Su resistencia aumentó. Y habló de este tipo de disputas que dan bonificaciones. Solo un poco más. Deja que se agite. Puede que me salga con la mía. Por cierto. Tiene una cara familiar. Se conocieron antes de que ella viera la emisión. ¿Y qué quiere ofrecerle? Qué grosero. Hay un vampiro después de todo. No. Ella realmente lo ha visto en alguna parte. ¿De qué país es? Dijo Corea. Corea. Que el punto norte. Según sus acciones. También podría ser del norte. Así que es del sur. Ella es de Canadá. Así que es americana. Si no quiere ser americana. Que aprenda la diferencia entre Corea del norte y Corea del sur. Ganó la batalla a pesar de la poca resistencia adquirida debido a los muertos vivientes. Él es un hombre que continuará la batalla sin resistencia incluso si es golpeado por una piedra voladora. Lo más probable es que solo recupere aguante después de morir en algún lugar. Si la resistencia cae por debajo del 5 por ciento. Se obtendrá una bonificación de habilidad. No existe tal cosa. Nunca he oído ni visto a nadie con suerte superior a mil. 999 tampoco es normal. ¿No es bonito que puedan seguir el camino sin trampas gracias a su búsqueda? En ese momento te fuiste volando. Algunos murciélagos sobre todos ellos. Los monstruos no van a ninguna parte. Que se preparen rápidamente para la batalla. El dragón también quería ayudarle. Y fue entonces cuando despegó de verdad. La chica se dio cuenta de que el dragón era muy bueno. El tipo empezó a usar su rayo otra vez. Porque se convirtió el mismo en una anguila eléctrica. Eran demasiados. Necesitaban retirarse. La chica dijo que en este giro rompen la pared izquierda y luego en el pasillo. Decidieron escucharla y confiar en ella. Empujó la pared y les dijo que entraran rápidamente. Kim Dae-jun se dio cuenta de que era una puerta secreta. Que no se preocupe que allí es seguro. Que corran más rápido. ¿Cómo sabe ella de este lugar? Pues resulta que se enteró por un mapa de una antigua fortaleza que era la recompensa de esa búsqueda. Si quieren encontrar al marqués de Marden. Deben ir a la quinta planta subterránea. En ese momento la chica vio una especie de luz muy brillante. Una luz apareció en la pared. Pero no era un muro en absoluto. Era una especie de espejo del que salía luz. Nadie sabía qué era. La chica tampoco sabía lo que era. Fue entonces cuando una voz dijo que olía un olor repugnante. El hombre que perturbó su descanso ¿Quién era? Ante ellos el marqués de Marden señor de la antigua fortaleza. Al despertar de un largo sueño. Tenía hambre de sangre. Todavía puede oler el mal olor. Todo el mundo estaba muy callado en ese momento. La chica no entendía por qué la miraban. Después de todo. Se había lavado bien. Basura adorando a un dios inútil. En ese momento. Dirigió inmediatamente su atención al protagonista. Se atrevió a poner un pie en su tierra. Como marqués que duerme en la quinta planta subterránea. Lo más probable es que se despertara por su culpa. Y esas máscaras andrajosas escondidas por todo el antiguo castillo son una especie de pasadizos para viajar más rápido. Kindahan estaba defendiéndose de los ataques. Y en ese momento. Por supuesto. El monstruo no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Bueno. Kindahan tampoco estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. En ese momento acabaron corriendo por todo el suelo y peleándose. Kindahan hizo todo lo posible para luchar contra él en una situación tan difícil. Aún así. En un momento dado. El monstruo consiguió lanzar un ataque. Fue bastante extraño. Pero el protagonista consiguió esquivarlo. Le sorprendió que fuera capaz de esquivar algo que no fuera su maestro. El dios ladrón Anke. Robar no va con su carácter. Joven. Pues. Era el dios martillo Faitos. Pero que más le daba. Kindahan utilizó la habilidad de sumergirse en las sombras. Decidió entonces poner toda su fuerza en este ataque. Justo en este punto fue despedido o murciélagos. La criatura empezó a decir que era bastante inútil. Al protagonista no le gustaba nada esta situación. El protagonista decidió inmediatamente utilizar la conducción divina en ese momento. Tenía toda la fuerza que podía reunir. Y fue entonces cuando se dio cuenta del enemigo. Después de todo. Cuando Kindahan se fijó en él. Atacó inmediatamente y le asestó un golpe crítico. La existencia de este momento le hizo recuperarse. Utiliza poderes extraños. Y no puede adivinar a que dios adora. Pero por cierto. Que está haciendo aquí un joven vampiro. El vampiro está actuando con los seguidores del dios inmundo. Ha caído muy bajo. Dimulia llama a los otros caídos. Al menos sabe lo que otros vampiros dicen de él. No le importan los pensamientos de un insecto como ella. Era el más noble. Kindahan decidió burlarse de él y le preguntó si había oído que era noble. Les pidió disculpas sarcásticamente si les había ofendido. No entendía por qué traer un árbol genealógico cuando de todas formas una calabaza no se convertiría en una sandía. Incluso le dejaba dibujarle rayas. No parecía la palabra de alguien que pide perdón. Realmente me pregunto si podrá volver a hacerlo después de morir. Búsqueda de aniquilación. Haz que eliminen a Marquís. Antes conocido como héroe. Marquís se convirtió en un vampiro despiadado. Originalmente se suponía que estaba en un largo sueño. Pero a quién le importa. Sin embargo. Despertó. Abrumado por la ira. Marquís será un desastre para esta región. Que lo desarmen antes de que eso ocurra. El nivel de amistad de Zahad con los vampiros era gratificante. El protagonista no se anda con chiquitas y ataca inmediatamente al jefe. En ese momento. Un amigo decidió ayudarles también. Aunque era pequeño. Su fuerza era considerable. Kim Dae-jun sabía que no le había comido esa poción por nada. Había hecho todo lo posible. Que no se preocupe por el maní restante. Que use magia de ataque. Marqués empezó a flipar y a decir que no había bichos pequeños. El tipo estaba bastante asustado y le dijo que se quedara atrás. Que usara una tirolina. Continuamente. Con lo que lo hace. Kim Dae-jun le dijo que cuidara su espalda. Justo cuando iba a atacar. Algo le detuvo bruscamente. Está bajo presión. No hay forma de esquivar. Usar el martillo se volvió imposible por un tiempo. Lo que es. Tenía muchas formas de bloquear tales armas. Fue su estupidez la que le hizo ver la bomba delante de él. Lo cambié. No pude averiguar qué más era. Y cuando explotó. La criatura voló hacia arriba. Alerta del sistema. El enemigo ha sido alcanzado por una bomba. Lleva una hoja de plata con una bomba incorporada. Inmediatamente después. El protagonista comenzó a atacar al enemigo. Habilidad círculo de ataque. Habilidad furia. Habilidad golpe. Habilidad golpe crítico explosivo. Kim Dae-jun dijo que aún no había terminado. Este es el momento. Acaba de utilizar su arma bomba. Habilidad ráfaga de armas. Recibes una bonificación a la habilidad de herrero. Suerte. Recibes una bonificación a la habilidad de este herrero. Las armas son de plata. Recibes daño extra. La explosión fue realmente muy fuerte en este punto. Le hizo pasar tanta vergüenza. Y no era malo. Pero pensó que no caería bajo semejante ataque. Pero cuando recobró el sentido. Se dio cuenta de que ya no había nadie a su alrededor. Maldito pilluelo. ¿Cómo se atreven a huir de él? Los hará pedazos y los bañará en su sangre. Hierro. Que llegue a sus manos. Se dio cuenta de que en ese momento no pasaba nada. Le dijo a la vara que viniera a sus manos. Pero. ¿Dónde fue su vara? Kim Dae-jun gritó al hombre que lo dejara todo rápidamente y echara a correr. Corriendo fuera de la fortaleza. Se debilita a la luz del sol. Entonces puede quedarse y luchar contra el marqués. Le parece. O hay más de ellos. La habilidad de la bendición de Dios. El sol calentaba mucho. La chica sintió por primera vez que el sol no estaba caliente. Así que lo que pasó. En pocas palabras. La armadura de palma de regeneración del vampiro había aumentado debido a la bendición de Dios. La eficiencia restaurada. La chica no podía expresar que era realmente cierto. El chico se alegró de que su maestro estuviera bien. Y Kim Dae-jun se dio cuenta de que él también estaba bien. En ese momento se fijó en la misma vara que tenía el tipo en la mano. Ha visto tal vara. Señor. Lo ha hecho de nuevo. Y es diferente de la gente como Felmas. La vara del marqués. La vara que el marqués utilizaba para controlar a sus subordinados en los tiempos en que el destacado héroe marqués caminaba. Sosteniendo la vara en sus manos. Estallaron gritos de júbilo a su alrededor. Entonces. ¿Por qué lo trajo? Al fin y al cabo. Es el valor del marqués. No hace falta decir que lo buscará incluso hasta el final de su vida. En ese momento. Comenzaron a desarrollarse en la fortaleza acontecimientos muy aterradores. ¿Qué demonios es esto? Alguien tocó algo que no necesitaba ser tocado. Dimulia. Que ha dormido durante mucho tiempo. Se ha enterado de la vara del marqués y ha despertado a todos sus súbditos. Con la intención de crear un ejército de vampiros de otros lugares. Si no se da prisa y detiene al reino. Les alcanzará el desastre. La recompensa y el servicio público al reino. Pero ¿por qué no murió la marca enseguida? ¿Qué esperen? No es lo mejor. Podemos obtener una recompensa de la marquesa y del reino. ¿Qué diablos está pasando aquí? Habló para averiguar habilidades. Y molestó a alguien que no necesitaba ser molestado. Todo fue gracias a él. Había creído demasiado fácilmente al vampiro que le había dado la búsqueda. Y no le habían dicho que sería bastante fácil matar al marqués dormido. En realidad. Parecía haberse despertado por su culpa. Advertencia. Brilletes ensangrentados. 165 horas restantes. No podrá usarlo hasta dentro de una semana. En ese momento. El marqués se puso furioso. Ni siquiera sabía cómo reaccionar ante todo esto. Dijo que le regalaron su vara. ¿Y qué es esto que dice? Loco. ¿Cómo detenerlo? Kane no pensó que se detendría. Necesita salir del castillo. Que no le diga lo que tiene que hacer. Finalmente recordó. Él es Kindahaiun después de todo. Y ella es Kane. Idiota. No hace lo que le digo. Solo causa problemas. ¿Qué ha hecho? Lo que va a hacer es no ir a ver al conde que emitió este encargo. Probablemente ni siquiera se dio cuenta de que todavía había monstruos tan horribles viviendo en la tierra. Cree que va a conseguir un ejército o algo así. Bueno. Y si el conde se niega. Eso no va a suceder. Al fin y al cabo. Si van con esa barra de marca. Él le seguirá de forma natural. Todos los medios son buenos para él. Pero para Pomposa. Había oído que tenía buenos poderes. Fría por fuera pero cálida por dentro. Que imbécil al decir semejante estupidez. ¿Qué pasa con las habilidades de Dios? Tal vez la información de Aedanera falsa. Acaba de decir habilidad. Y no. Dirá que no. Ha oído mal. Pero está segura de que está pensando y se ha debilitado mucho. Ella ha estado plagado de fracaso. Y ahora las alucinaciones auditivas han puesto en marcha también. Al parecer. Ella iba a decir todo lo que sabía acerca de estas habilidades. Que hablara ahora. Si no lo hacía y la dejaba aquí. ¿Por qué razón el inmortalizado marqués cayó de repente en un profundo sueño? Una vez pasó un encargo en el que tenía que resolver este misterio. Decía que la razón era una terrible herida recibida de esta arma que guardaba la habilidad de la encarnación. Lo que es la encarnación. Ella no lo sabe. Armas que guardan habilidades de encarnación. Sería capaz de aprender esas habilidades. Aparentemente. Su viaje allí no fue completamente inútil. Parece que hay una gran búsqueda en el suroeste del reino. ¿De qué está hablando? Pero conoce la antigua fortaleza del marqués. Él cree que una búsqueda ha aparecido allí. Fortaleza del marqués. La última vez fue allí con un equipo. Pero luego se rindieron y se fueron. Es todo tan confuso. Esto no es una búsqueda de mazmorras. Idiota. Está despierto. Su amo es el marqués. ¿No está muerto? El hombre que se creía muerto está vivo. Dicen que el marqués ha despertado y está reuniendo un ejército. Vaya. Todo un ejército. ¿Qué monstruo tan poderoso es? No lo sabe. Lo buscó. Era increíblemente fuerte cuando estaba vivo. ¿Será tan fuerte ahora? Si incluso está levantando un ejército. No podría terminar siendo un poco desordenado. Está detrás del castillo del conde. Es realmente un lugar agradable. La gente que pasa por aquí tiene caras muy alegres. Enseguida te das cuenta de lo tranquilo que es. El castillo de gruesos muros. Las armas de los guerreros y los guardias de guardia tienen muy buen aspecto. Lo que es. Parece que el conde es realmente increíble. Quitaos todos de en medio. Que viene el conde. Era la primera vez que veía al conde. No lo había visto cuando el conde se fue de casa. Lo que pasó. Parece que la gente se ha reunido para ver a su alteza. Su nobleza. Por supuesto. En un momento. Vio al protagonista frente a él. Empezó a gritar al conde que hacía mucho tiempo que no le veía. Y el conde ya había empezado a decirle que diera la vuelta al carruaje. Alerta del sistema. El conde es derrotado por el terror. Aumentan los puntos de miedo. ¿Por qué parece que ha visto un fantasma? En cuanto el caballo vio el espantapájaros. Se detuvo. Por supuesto. Debido a esta abrupta formación. El conde se lanzó hacia adelante. King Dahai un lo estaba observando en ese momento. Corrieron hacia él y le preguntaron si estaba bien. Empezó a decir algo vestido. Lo que hacía aquí era bastante ofensivo. Ya había olvidado cómo habían luchado juntos. Pero la isla le permitió alegrarse de ser conde y rodar de vuelta a su tierra. Son amigos. No. ¿Tiene que conseguir el contrato? Habilidad de chantaje aumentada debido al nivel medio. Habilidad de narrador ganada. Claro amigos. Como no podía ser de otra manera. Menos mal que no irían juntos en un carruaje. Era King Dahai un. Estaba en el castillo. No en sus tierras. Que se lo digan a todo el mundo. Al parecer hay algún tipo de búsqueda allí. En ese momento. Empezaron a dirigirse hacia el castillo. En ese momento vio al conde Añón. Lo primero que me vino a la mente fue que era muy alto. Un valiente guerrero del reino que defiende las fronteras. Poseedor de una fuerza inmensa al que también se llama el segundo cimiento del país. Es un pariente lejano suyo. Verdad. Se parece a él. Hace mucho que no se ven. Este hombre es el conde. La fama del caballero había llegado incluso a este país. Por lo que él también le había respetado todo este tiempo. Era un honor conocerle en persona. Todavía es joven y no tenía habilidades. Por lo que se sorprendió mucho cuando se enteró de esta noticia. Cómo se puede alcanzar alturas tan increíbles. Él también quiere tratar de llegar a ser como él. Uno así no es sólo un mirón. Y por lo demás. Aunque sea un pariente lejano. Es un hombre agradable que tiene una casa diferente de pensamientos. Así que dice que quiere ser un héroe. Fue entonces cuando un caballero huía de las llamas. En ese momento estaba muy asustado. Entonces. En un momento. Una fuerza lo agarró. La criatura no era suficiente. Necesitaba más. Después de esta historia. El jarrón se cayó bruscamente. Edan sufre un duro revés. El jarrón bellamente decorado se rompió. Un hombre entró y le preguntó por la comida. ¿Quién la rompió? Este hombre la rompió accidentalmente. Déjale. Supongo que le entenderé. Este hombre también tiene mucha suerte. Pero no es el caso porque no le penaliza cuando está cerca de ella. Tal vez porque le echaron una maldición para fijar la suerte. Pero existe tal maldición. ¿Dónde conseguirla? Si se puede aprender cómo. He aquí un momento con un hombre haciendo música. Que todos en el castillo escuchen. Defender el castillo del ataque del marqués. El pachá. El marqués está tratando de revivir su vanidad que no estaba allí en su vida anterior. Inflamado en su vida como una personalidad prominente de la marca. Un oponente tan fácil. Se encuentra con él su ejército y contar hasta el castillo una recompensa del conde. Aumentar la reputación dentro del castillo. De la antigua fortaleza de Mardán viene un gran peligro. Por lo que necesitan su fuerza para superarlo. Esperaron. No en vano. Como era de esperar. Hay que apostar por el protagonista. Él quiere estar involucrado. Definitivamente quiere estar involucrado también. Los participantes tal línea directa en la fortaleza. Un futuro brillante. No es así. Que tengan cuidado. Porque en el momento en que se revele. Todo lo cercano se convertirá en un océano de llamas. Si fuera herrero. Podría usarlo para mejorar la defensa del muro de hierro. Pero como no puede hacer nada. Solo hay que usarlo. Preguntó al señor si podía no ponerse con precisión al marqués con el ejército del castillo. Claro que no. Sería mejor que se lo impusiera. Así. Pero como iba a hacerlo. Para hacer quien los trajo. Que en esa situación. Que es quien lo hizo. Por supuesto. Le sorprendió mucho esta decisión. Pero buscado que bien mucha gente se ha presentado. Ellos son los que quieren ser recompensados en sus tareas. Dejó que le siguiera. Tenía que ir a un sitio. Por fin empezaba a preguntarse ya cuál era la misión. Destacaban en la fabricación de trampas clavando utensilios de plata. Acalló un tocho de trampas conectadas por bombas de hierro negro. Estas fueron las trampas y bombas diseñadas específicamente para la defensa del castillo. Correctamente. Dejar que la ubicación especificada. Si él va a utilizar para la defensa. Entonces por qué dice que montarlos en la pared. Estos pinchazos. Es realmente una bomba de tiempo. Este es el punto en el que el caballero fue abordado por alguien. Está aquí. Después de completar una misión. Está de vuelta. Transmitiendo con éxito su mensaje. Como recompensa por un buen trabajo reparará su desgastado brazo. No hace falta nada. Está perfectamente. Moderándolo un poco. Es un objeto muy caro. Por lo que no se puede añadir a la función de autodestrucción de alguna manera o qué. En este punto de la fortaleza. Tiene una increíble habilidad para escapar. Así que no pudieron atraparlo. Si se atrevía a hacer semejante burla del retrato que su mujer había pintado durante toda su vida. No tendría perdón. Y se va al castillo. En nombre de los aristócratas de la noche. Aplastará técnicamente. Por supuesto. Todos sus súbditos estaban motivados por su discurso. Todos ardían en deseos de venganza. Levantó un ejército muy sano y fuerte. Retransmisión en directo de la ofensiva del marqués. Han solicitado un escuadrón de mercenarios creado por un vampiro. El conde tiene mejor pinta de lo esperado. Si se entrega desde el principio. No beberán sangre y acabarán amistosamente. Se asemejan al líder más que los jefes de su empresa. Pronto irá a la batalla con el protagonista. Los corazones furiosos vienen del poder del grupo de los muertos. Donde quiera que el protagonista va. Aparecen y dobleute niveles de peso real de la guerra oído. Es su compañera. Por eso jura que sea agradecido. Vale. Gracias por la información. Trátala luego. Pasarán de repente. Por lo que incluso antes de que llegue el marqués. También con él. Primero que tomen y vean todo y él. Que nombren su estatus de profesión más alto. Nivel. Es del reino Erans. Profesión luchador con escudo. Nivel 7. Se acerca volando. Se disculpa. Pero no pueden llevar a alguien de profesión larga con ellos. Porque podría causarle la muerte. El siguiente era un tipo. Que mire su defensa. Que fuera de lo común. Tal vez lo hizo todo el mismo. Es la primera vez que ve a alguien usando dos espadas. Tal vez es un guardabosques. Pero Kim Dahaiun dijo que la cagó. Y nadie esperaba eso. No lo conocen. Solo pasó a su encuentro. El herrero del pueblo. Así que acabó consiguiendo lo que quería. O no. En realidad fue un fabricante de artículos que conoció a un herrero llamado Grandal. Recuerda. Fue muy amable. Dijo que fue. Aprendió todo. Y ver que ya le había transmitido sus habilidades. Así fue. Vale. Si necesita tecnología. Tendrá que ayudar. No sabe lo que ocurrirá si el marqués viene solo. Pero si viene con un ejército. La elección de camino para él será limitada. Tendrá que pasar por aquí. Y ellos quieren quedarse emboscados en este bosque. Echársele encima de repente. Casi pondrán trampas por todo el bosque. Tienes que atraerlos y evitar una batalla directa. La marca con su motor de carácter separado debería sucumbir fácilmente a la provocación. Entonces. ¿Qué pasa con la batalla cuando entran en el bosque? Este es un ejército inmortal. Ahora que el ejército se ha movido en. No hay suficientes buenas reuniones. Es necesario deshacerse de sus combatientes con una unidad de guerrilla. De verdad. Todo iba según lo previsto. Iban a conseguir que funcionara. Sistema de alerta instalado. Poderosa bomba de hierro fundido de perforación. La mejora de la mecánica. El aumento de la mecánica de nivel de habilidad. Finalmente noveno nivel inicial. Una vez que el nivel medio. Será mucho más conveniente. Al fin y al cabo. Una mascota solo puede hacerse a partir del nivel medio. La gente se deja engañar fácilmente por la distracción de una apariencia bonita. Pero si se puede atrapar a un marqués utilizando un líquen. Sí. No pasa nada. Porque su objetivo no es pillar. Sino amedrentarles y cabrearles todo lo posible. Que si se meten en líos. Un jefe como el marca no será un simple monstruo. Pero eso a él le da igual. Junto con los jugadores de aquí. Aún así. Confiaba en sus camaradas para el mal. Si acaso los echaba como cebo y huía. Este fue el punto en el que el ejército continuó su camino. Por supuesto. El vampiro iba al frente como líder. Justo en ese momento. Viendo hacia un lado. Pasó volando una especie de lanza. Se quedaron muy sorprendidos cuando lo vieron delante de ellos. Está claro que Marky no esperaba un giro tan rápido de los acontecimientos. Y entonces hubo una especie de explosión. Un aparejo bien hecho con flechas incorporadas. Flechas creadas por un herrero de tiza muy versado en mecánica y herrería. No solo tienen habilidades invertidas sino también una habilidad especial. Ataque 55. Gracias a las flechas de plata del planeta Yeren a los no muertos. Golpe crítico. Nivel de mecánica aumentado. Y debido a la bonificación de suerte obtenida. Habilidad de instigación utilizada con éxito. Nivel de habilidad de instigación aumentado. Que no tengan miedo. Sus seguidores les persiguen. Yendo. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Cómo? ¿Qué? Que huyan. ¿Cómo le dijeron? ¿A dónde han corrido todos? Que les den su sangre. Justo en ese momento. La chica les atacó bruscamente. Se alegró mucho y dijo que los esperaba. Que les disparen y no paren. En el momento en que no se dieron cuenta las flechas de plata empezaron a explotar. ¿Cómo se atrevían los humanos a hacer algo así? Kindahai Un dice que se están retirando. Retirándose a donde están puestas las trampas. Debido a la reprimenda. El narrador de nivel medio recibió una bonificación. Se destaca en la intimidación. La moral de los enemigos cae. Junto con el miedo aumenta. La habilidad del narrador se incrementa. Y no se dice que hay más trampas. Justo en ese momento. La chica continuó atacándoles. Y realmente fue genial en ese momento. Usó su espada al máximo en esta batalla. Usó la espada de hielo llorando. Realmente ayudó en esta batalla. Entonces los propios monstruos empezaron a huir de ella. Porque le tenían miedo. Uno de ellos les llamó idiotas. Que lo ignoren. Que se ocupen primero de los casos. Los monstruos realmente comenzaron a atacar a los arqueros en este momento. Pero su desafortunada trampa de red de plata se utilizó. La habilidad mecánica aumentó. Kim Dae-jun pensó que hoy llevaría su mecánica a un nivel intermedio. Los monstruos le dijeron que esperara en este punto. Kim Dae-jun decide empezar a golpear. Se ha utilizado una trampa con explosivos. Se ha mejorado la habilidad de mecánica de nivel básico a medio. En cuanto a la bomba. Que siga concentrado. El ejército del marqués estaba bordeando sus límites. Que no se preocupe. No sin problema será capaz de romper el cerco. Todos se alegraron de que lo hubiera supuesto de antemano. Al fin y al cabo. Los grandes maestros están desconectados. En ese momento. El chico y la chica estaban luchando al mismo tiempo. Donde estaba a creer en la lucha. Lo principal es que puedan escapar. Ha seleccionado solo los más ágiles. Dejar que ellos viven de alguna manera por su cuenta. O tal vez no. Como él piensa. Como era de esperar. Señor. Pero él es tan sabio. En ese momento. Las que no quede nadie vivo para entrar corriendo. Se atrevieron a burlarse de él y cegaramente pagarán por ello. En ese momento. Se fijó en algo que tenía delante. No dejaba de preguntarse qué era ese olor nauseabundo. Y estas son solo otras de las criaturas de Dios. En ese momento. Chocaron entre sí. ¿Por qué el mal olor? El vampiro estaba completamente fuera de sí. Si se apartaba ahora haría la vista gorda a su grosería. Se despertó después de un largo sueño. Resultaba que había llegado el momento en que le molestaban constantemente los insectos. Le dio una oportunidad. Resultaría que tenía tantas ganas de morir que había perdido la cabeza. Bueno. Entonces simplemente lo mató. Un demonio que no tenía la bendición de un Dios. En ese momento ocurrió algo que no esperaba en absoluto. Al fin y al cabo. No es él. Es suyo. ¿Cómo se atreve ese asqueroso vampiro a atacarle? Marky le dijo que intentara gritarle otra cosa. Y hará de todos ellos su propia carne y sangre. Su batalla continuó. Pero estaban perdiendo. No sabe por qué han venido aquí los que honran el poder del Dios tonto Sadik. Pero tendrán que trazar un plan para derrotarlo. No hay opción. Que usen lo que trajeron para derrotarlo. Pero se recomienda encarecidamente no usarlo ahora ya que es su objetivo principal. El desmesurado poder condescendiente de Dios. En ese momento. Una especie de portal se abrió sobre nuestras cabezas. Inmediatamente empezaron a caer algunas criaturas de allí. Fue bastante bueno ya que no invocaron monstruos antiguos. Casi caen en las garras de esos monstruos. Por cierto. Alguien escuchó siquiera a Kim Da Hai un ordenar una retirada. Tal vez solo los dejo y huyo. Bueno el personaje tendría una opinión de él. Justo en ese momento. No se fijó en el protagonista que tenía delante. Por culpa de semejantes debiluchos tuvo que contraatacar. Al fin y al cabo la gente tenía razón. Por fuera es un maleducado. Pero por tres que se arrepientan todos los que sospechaban de él. Luchan bien. Al fin y al cabo es más interesante ver la batalla desde fuera. Mark empezó a preguntarle a dónde se escapaba. Quiero decir. Es solo un perro grande. Haz que se calle. Porque está estresado por lo que parece. En este punto. Realmente estaba luchando contra ellos con facilidad. Y el hombre y todos los demás estaban huyendo de ellos en este punto. No podía ni pensar que la orden les iba a ayudar tanto. Pero al no poder atraer a las tropas del marqués. Todo el plan se fue al traste. En un momento así hay que ponerse con los dos. Sobre los que están a la par. Además de con tantos que está acuerdo o no. ¿Por qué cree que intentaban atraerlos a la fortaleza desde el principio? Tal y como pretendía el protagonista. Marky reúne todas sus fuerzas y viene a atacar la fortaleza. ¿Qué tal si atacamos la antigua fortaleza desprotegida en este punto? Sería bastante seguro atravesar la debilitada línea defensiva. Pero al fin y al cabo están ocupados defendiendo el castillo. Así que suponiendo que no tengan tiempo para eso. Lo harán. Que abandone la fortaleza del marqués. Ellos mismos lo saben. Fue una gran idea. Que escuchen con atención. No tienen mucho tiempo. Así que no se separarán. Deja que Edan encuentre algo que tenga que ver con habilidades. Hazlo bien esta vez. Y deja que Sohaíun observe lo que hace. Y el resto se rompe con el porcre. Kane le dejó ver para asegurarse de que las bombas no explotan. ¿Por qué el otra vez? Nada dentro. Podría no buscar en otra parte. Es increíble. No podría encontrar el alijo tan rápido. Puede alabar un poco más. Actuó igual cuando robó la vara del marqués. Piensa que las joyas estarán escondidas en alguna parte. Es un gran ladrón. El dueño de un castillo como este. Más bien lo contrario. Ostentando joyas. Aunque los recién llegados creen que las joyas estarán escondidas en algún lugar. Es un gran ladrón. Es probable que el dueño de un castillo así ponga joyas a la vista. Entonces encontró la misma fiebre apilada en medio del pasillo. Banda sagrada rota del mago de la orden de Dios añade propiedades sagradas al atacar. Es posible usar la habilidad mano fiable axis. Así como la habilidad desafío de Dios que aumenta la velocidad y la recuperación de maná en un 12%. El límite de nivel es 100 y el límite de profesión es mago de la orden de Dios. Iluminada por una encarnación de un Dios que entró en la orden. Se le ha otorgado una habilidad que la convierte en una poderosa arma para los malos. Este objeto está actualmente roto. Por lo que no se puede usar. Se podría decir que lo encontraron juntos. Justo cuando estaba a punto de aceptar. El bastón empezó a emitir una luz brillante. En ese momento. Empezaron a suceder cosas inexplicables. Se han cumplido todas las condiciones del encargo. ¿Te gustaría cambiar de profesión a mago de la orden? Un verdadero monstruo. No pueden resistirse a él. Así que que se escondan en la fortaleza y ataquen. Debido a la mecánica de nivel medio. Había una bonificación para colocar explosivos y una habilidad pasiva ciencia de la destrucción. En ese momento. Kim Dajaiun recogió la bomba. Fue la última bomba que puso. Un hombre gritó que había encontrado un arma que contenía la habilidad de un Dios. ¿Es verdad? Que se la lleve. Y tienen que salir de aquí. En ese momento. La bomba empezó a estallar. Entonces la luz comenzó a filtrarse por los recónditos y oscuros lugares del castillo. Curiosamente. Inmediatamente después se produjo una explosión. El nivel se elevó mediante el uso de bombas vinculadas. Se creó un poder increíble. La habilidad de mecánica se mejoró mucho. El nivel inicial de la habilidad de explosivos se cambió a medio. Ahora sería capaz de crear bombas aún más potentes. El nivel inicial de la habilidad de pólvora también se cambió a medio. La fuerza explosiva de la pólvora estándar se hizo más potente. Destruyó la fortaleza Marden con explosivos. Sus niveles de reputación positiva y negativa aumentaron y recibió el apodo de destructor de fortalezas. Siendo la primera vez que sus estadísticas aumentaban un 25% en el servidor. Los explosivos destruyen muchas cosas. Pero es raro encontrar a alguien que los utilice para destruir fortalezas enteras. Ha volado una fortaleza entera y se convertirá en un modelo a seguir entre muchos mecánicos. Se han mejorado las relaciones con los PNJ relacionados con mecánicos, palacios y esponjas. Y ahora es posible desencadenar reacciones inusuales en las batallas con espíritus. Se han añadido bonificaciones por fabricar explosivos personalmente, así como bonificaciones adicionales por diseñar bombas. En este punto, la habilidad está rota y no puede repararse sin las piezas que faltan. Dice que no puedes usar el objeto porque está roto. ¿Dónde está el resto? Cuando Kim Dae-hyun se hinchó, nadie quiso asumir la responsabilidad. Kim Dae-hyun se dio cuenta de que se había quedado en el castillo. Cree que el marqués debe tener el otro fragmento. Había oído que el conde no pudo recuperarse y cayó en un profundo sueño, precisamente porque le habían clavado parte de un arma que contenía algún tipo de habilidad. En ese momento, un vampiro sobrevolaba el castillo. Por la tarde, todo el mundo debe centrarse en revisar el equipo y recuperar la salud. Todo se decidirá esta noche. Nadie puede quedar vivo. En ese momento, el vampiro siguió sobrevolando las tiendas. Los subordinados están tomando la fortaleza. Los espabilados pasaron de largo y se dirigieron hacia el castillo. No eran muchos que los dejara atrás. Aunque se apoderara temporalmente del castillo, nada cambiaría. En ese momento llegó otro vampiro que tenía algo que decir sobre la fortaleza. Informó de que la fortaleza había sido destruida. Habían atacado repentinamente y había muy pocos supervivientes. El marqués montó en cólera y llamó insectos a los invasores. Su rabia no tenía límites. Alerta del sistema. Atención. Marqués Luchinet. ¿Qué pasa con ellos? Creo que vienen hacia aquí. Que se preparen para la batalla. Que se preparen para la batalla. Ignora las pequeñas cosas. Ellos atacarán esta fortaleza primero. Los monstruos se enfurecieron y siguieron a su líder. El ejército del marqués ha comenzado el asedio de la fortaleza. No será posible abandonar el juego desde este territorio hasta el final del asedio. Si abandonas, serás multado. Cambió su profesión por una rara. ¿Qué hizo cuando ocurrió esto? Hace poco sugirió un cambio. Y así cambió de carrera. Se ha convertido en un mago de la orden del eje. Será un honor para todo seguirle. Una nueva interacción con una encarnación de su poder aumenta en función de la creencia en el dios. La tasa de regeneración de maná aumenta en proporción a la santidad de su encarnación. Volpear una pared llena de los poderes de un dios. No está mal. Pero ¿por qué se le dan tan buenas habilidades? La magia divina añade un efecto especial que depende del nivel de santidad e influencia del usuario. En ese momento, las fundaciones ya habían lanzado su ataque. Los arqueros actuaron como uno solo, atacando a todos al mismo tiempo. Haz que abran el puente que lleva al barrio de la fortaleza. En ese momento, los monstruos empezaron a romper la cadena. El pasadizo a la fortaleza estaba efectivamente abierto. El marqués les ordenó atacar y atacar y atacar. Los arqueros se dieron cuenta de que necesitaban mantener a sus oponentes cerca. Alguien marcó el número del partido y le preguntó si estaba ocupado en ese momento. Era el productor Bae Chan Bok. En el especial, Kim Da Hai Un se reúne con los espectadores. ¿Ese fue su título? Se le ocurrió cuando tuvo tiempo. Está ocupado todo el tiempo, pero que venga ya. En cualquier caso, será la pregunta de siempre y la respuesta de siempre. ¿No podemos hacerlo ahora? Vale. Se dio cuenta. En una hora empezarían. Ya se han colado en la fortaleza. Kim Da Hai Un le dijo a alguien que retrocediera, pero no se dieron cuenta de quién era. El hombre se alegró de que por fin se deteriorara la impresión del protagonista. En ese momento, alguien le atacó bruscamente. Kim Da Hai Un no podía entender lo que había pasado. Sorprendentemente, el hombre empezó a dar las gracias al protagonista. Ese hombre escaló el muro. Que le disparen al bastardo. En este momento, Kim Da Hai Un estaba admirando la vista. Kim Da Hai Un decidió usar su espada en esta batalla. A continuación, aplicó una ronda de contraataques. Esta técnica realmente funcionó contra estos monstruos. Las flechas volaron hacia ellos desde todas las direcciones. Una flecha también voló hacia el marqués, pero no le alcanzó en absoluto. ¿Cómo se atreve a alguien que cree en un espíritu maligno como Sadek? ¿Cómo se atreve a intentar engañarlos? ¿Qué intente bajar y luchar contra él? ¿Qué dijo? No se oyó nada. Dijo que si cree en su Dios. ¿Qué baje y luche contra él? ¿Qué suplique? Pues nadie oye nada. ¿Qué repita otra vez? Y así vuelve a hablar. En ese momento se dio cuenta de que se burlaban de él. Juró por su propio nombre que destruiría a todos los miembros de la orden Sadek de este continente. La provocación del marqués tuvo éxito. La habilidad del narrador aumentó considerablemente y el marqués se hundió en la ira. Su capacidad para pensar con claridad disminuyó. Que haga lo que quiera. Que tenga suerte. Idiota. Lo confundiste con la encarnación de Sadek. Eskerback. Ese bastardo. Está mirando hacia aquí. ¿Va a matar a esos bichos? Dijeron que no estaban con él, pero no les escuchó. ¿O creían que podían engañarle? En ese momento, Kindahaiún apenas pudo contener la risa. Dijo que aunque sus camaradas murieran, él no se retiraría. Que sea condenado. ¿Por qué demonios se convirtió en su compañero? Empezó a llorar. Pero desafiante les llamó hermanos. Dijo que los vengaría y que ya no necesitaban protegerlo. El marqués ordenó entonces que los ejecutaran. Y así lo hicieron. Consiguió atraer la atención del marqués y provocarle. La habilidad del narrador como cuentacuentos ha mejorado mucho. Kindahaiún siguió llorando desafiante. Y marqués le creyó. En ese momento, Kindahaiún estaba listo para dirigirse a él. El marqués no entendía lo que quería decirle. Los demás tampoco entendían lo que quería decirle. Los guardias del marqués también esperaban en vilo. El protagonista se sintió muy avergonzado mientras todos le miraban. ¿No lo acaba de decir el marqués? En ese momento, Mark comenzó a acercarse al castillo. Estaba arrepentido. Quiso decir más rápido. Me equivoqué. Nadie llamaría macrista al marqués. Cuando volvió a llamarle así, el marqués se dio cuenta de que lo había hecho a propósito. Kindahaiún levantó su bastón hacia arriba. Era el bastón que había tomado de la fortaleza. E hizo un buen trabajo destruyéndola. Que haga lo que pueda allí. El marqués, furioso, ordenó que despedazaran a estos insectos. Kindahaiún, por su parte, empezó a gritar que defendieran los muros de la fortaleza. Kindahaiún les gritó que siguieran atacando. Todos empezaron a trabajar como uno solo y a luchar por la fortaleza. Realmente empezaban a ser buenos luchando contra monstruos. Utilizaron todas las armas y técnicas que conocían. Así que lucharon hasta la noche. El marqués preguntó por la ofensiva. La orden se dio cuenta de que estaban en desventaja por la noche. Así que se retiraron. Al principio era solo un pequeño grupo de valientes que no tenían ninguna posibilidad contra un ejército combinado con trampas. ¿Y el muro de la fortaleza? Las defensas son fuertes. Los guardias también. Así que será difícil destruirla. La puerta recibió muchos golpes y sugirió utilizar un ariete para romperla. El marqués se alegró de que por fin hubiera llegado su hora. Que los destruyan. Los ogros lanzaron un ataque contra la puerta de la fortaleza. Kindahaiún, por supuesto, también estaba luchando en ese momento. En ese momento se fijó en el marqués y le dijo que era cruel. Se enfadó mucho con él y le dijo que lo mataría. En ese momento, el protagonista se llevó una gran sorpresa. Le preguntó si el marqués sabía cuántos años había vivido y cómo tratar a los cobardes que confían en su dios. Selló la llama de Zadek, en la que éste creía piadosamente. Se proclamó el poderoso Caín y exigió que se detuvieran las asquerosas llamas de Zadek. Kindahaiún se dio cuenta de que el proceso de encarnación había comenzado. Kindahaiún se dio cuenta de que se estaba quemando y empezó a apagarse. Sin embargo, Kindahaiún no podía entender por qué no estaba caliente. Marqués tampoco entendía por qué el hechizo no funcionaba con él. Kindahaiún intentó explicárselo. Dijo que el hombre había vuelto a equivocarse en sus cálculos. En ese momento, Kindahaiún comenzó a atacarlo rápida y furiosamente. Kindahaiún dijo que era mucho más fuerte que él. Un vampiro como él, el hechizo no funcionó por su estupidez. Podría ser una habilidad de retorno de estadísticas. Si adora a otro dios, el hechizo no funcionará con él. No sabía cómo engañarle, pero la verdad es que no parecía fácil. Sin embargo, que no se hiciera ilusiones, pues moriría antes de que acabara la noche. Las defensas de la fortaleza se derrumbaron durante la noche, y el ejército inmortal se hizo aún más fuerte. Que sienta su impotencia ante la carnicería. En ese momento, el hombre estaba siendo golpeado. Kindahaiún les dijo a todos que se alejaran de los muros de la fortaleza. En ese momento, una luz brillante comenzó a salir de las paredes. Nadie lo esperaba ni sabía lo que era. Ni siquiera el marqués podía entender lo que era. Atención, tres minutos para salir al aire. Preguntó si el canal cinco estaba listo. Estaba listo y lo enchufó. Saludaron al protagonista. Se disculpó y le preguntó si podía entrar en el chat de voz. Kindahaiún respondió. Y el productor le preguntó de nuevo si podía entrar en el chat de voz. Kindahaiún dijo que por supuesto, porque es un multitarea. El hombre se dio cuenta de que tenía que ponerse en marcha y pidió que le conectaran el video de la cámara del dron. Todos se sorprendieron al ver la imagen. Está claro que no esperaban este giro de los acontecimientos. ¿De qué se trata? Dieron una potente y enorme explosión. Me pregunto dónde estará todo. Se dirigieron al héroe y le preguntaron si estaba en su propiedad. Él respondió que estaba en una fortaleza y que estaban obligados a mostrarlo en directo. Les decía que empezaran la emisión. Que empezaran. Le saludaron y le dijeron que era Kim So-ha del programa Una Pregunta. Una respuesta. Ahora están viendo el video con el público y él está haciendo misiones en la fortaleza. Preguntó si el muro de la fortaleza había sido completamente destruido y si se debía a monstruos o a magia. Él respondió que la había destruido. Había demasiados enemigos. Así que decidió deshacerse de ellos de una sola vez derribando el muro. Le preguntó si tenía una magia similar. El protagonista dijo que derribó el muro con mecánicas. ¿Es posible derribar el muro de una fortaleza solo con mecánicas? Kim Dahyun dijo que primero tenemos que hacer bombas. Kim Dahyun razonó que acababa de hacer un montón de bombas. A continuación, repasaron las preguntas más populares de los espectadores. Mencionó que no revela su profesión. Se disponía a hablar de su profesión. Le preguntaron a qué campo pertenecía. Respondió que podría ser herrero. Desde su estancia en la isla se había hablado de sus habilidades como herrero, pero no lo recordaba bien. No se percibió sinceridad en ninguna de sus respuestas. Siguiente pregunta. ¿Su profesión es rara o heroica? Kim Dahyun respondió que su profesión no era ninguna de las dos. Ella se sorprendió de nuevo. El productor comentó que no había entendido nada. La siguiente pregunta era sobre su parentesco con Kim Dahyun. De la primera parte de fantasía en línea. Tenía muchos fans porque era fuerte y causaba buena impresión. Dijo que llevaba casco y que no sabía que era guapo. Se dice que está urbanizando sus terrenos en el desfiladero de tristeza desesperada. ¿Hay alguna ventaja en ser uno de los primeros en su propiedad? Si llegan primero, la cuidarán más. Tienes que darle monedas para llegar al desfiladero donde fluyen los ríos de miel. Algunos rancheros populares utilizaban jugadores normales como caballos de batalla y luego los desechaban. Es agradable ver a un caballero cuidando de los demás hasta el final. Dijo que no debía avergonzarse. Pero en realidad no lo hizo. Le dijo que ya era hora de dejarlo por hoy. Ella le agradeció su tiempo, a pesar de lo ocupado que estaba. Y le hizo una última pregunta. ¿Cuáles son sus planes de futuro? Kim Dahyun dijo que haría las tareas y subiría de nivel. En ese momento, Marquís le preguntó si creía que funcionaría para él. A menos que quiera ver morir a Añón. Se ofreció a luchar de hombre a hombre. Kim Dahyun se cayó en ese momento. Intentaron ponerse en contacto con él. En ese momento, se cortó la conexión. Kim Dahyun le dijo a una chica que le hiciera una reverencia. Dijo que si salía a luchar uno contra uno, salvaría la vida de Añón. El hombre ya había dejado de llorar. En ese momento, una flecha pasó volando junto a él. El protagonista se preguntó si había esquivado. ¿Estaba apuntando? Dijo que sus habilidades de tiro eran terribles. En ese momento, no se percató de los explosivos y estos detonaron. El hombre empezó a gritar y a dar las gracias por haber sido rescatado. El Marqués parece no haberle entendido. Debemos explicárselo todo. ¿Necesito explicarlo? Que el Marqués se dé cuenta de que no le importan los rehenes. Ahora se daba cuenta de lo que era. Por fin se dio cuenta de todo. Era Axis. Kim Dahyun se dio cuenta de que ahora el Marqués lo sabía todo. En ese momento, Kim Dahyun miraba en silencio al Marqués. Kim Dahyun se hizo el tonto y no se dio cuenta de quién estaba hablando. Que no intente engañarle. ¿Está seguro de que el Dios al que honra es Axis? Estas inusuales evasiones y buena fortuna sólo pueden explicarse por una deidad promista. ¿Qué destino villano? Se encontró con un seguidor del Dios que derramó su sangre. Hoy, enterrará a ese Dios en las sombras de este continente. Le preguntó si sabía que era el enemigo más hablador que había conocido. Lástima. Tenía algo más que quería decir. Pero se dio cuenta de que las cosas no iban según su plan. Entonces se dio cuenta de que ya no podía moverse. En ese momento, el suelo empezó a tragárselo entero. Que proclame en nombre del clan más fuerte que le quitará toda la suerte. Y el Dios no lo sacará de su encarnación de vuelta al hombre común. Que sea el sello. El gusano de Axis. El protagonista se dio cuenta de que había que hacer algo rápidamente. Pero ¿cómo podría? Su viejo enemigo ya no está aquí. Que sean un vaso de sangre para él. Una alerta del sistema advierte de que los indicadores de suerte vuelven a estar como antes. El hombre gritó que salvarían al señor. Después de decir esas palabras. Inmediatamente se movieron para atacar al monstruo. Pero el marqués no se asustó y. Al contrario. Les ordenó atacar. Su viejo enemigo ya no está aquí. Que sean un vaso de sangre para él. Se le acercó y le preguntó si a Leona estaba bien. Ya que tenía un debuff sobre él. Si ella habla por ella. Pues eso. Pero que no se preocupe. Kim Dajayun sorprendió al marqués dándole las gracias y preguntándole cómo podía devolverle el favor. Por supuesto. Mark no entendía qué quería decir con gracia ni de qué estaba hablando. Este hombre parece haber recuperado plenamente la cordura. Después de eso. Mark se dispuso inmediatamente a atacar al protagonista. Pero Kim Dajayun tampoco perdió el tiempo y comenzó a atacarlo. Al cabo de un momento. Se encararon. El marqués sonrió y le preguntó si quería pelear con él. Ahora que ya no es una encarnación. No podrá recibir el patrocinio de un dios. Ni siquiera sabe si le dejó algo que no ha probado. Incluso como encarnación. Rara vez tuvo suerte. En ese momento. Aparecieron bombas en el campo de batalla. Atención. Los vampiros y los desempleados están aquí. Kim Dajayun sonrió ampliamente y preguntó cuál de los dos estaría mejor evitando la explosión de la bomba. Fue entonces cuando se produjeron las explosiones masivas. Nadie esperaba este giro de los acontecimientos. Y todo se detuvo bruscamente. El vampiro tampoco había esperado este resultado. Alerta del sistema. Es evasivo. En ese momento. La sangre brotó del vampiro. Kim Dajayun dio las gracias al marqués. Gracias a él. Pudo liberarse de esta profesión. Ella no podía entender cómo fue capaz de deshacerse de la de Booth. Era un usuario sin clase. El vampiro no entendía por qué estaba pasando esto. A pesar de quedarse sin la protección de un dios. No pudo llegar hasta él. Kim Dajayun dijo que no sería capaz de hacerlo. Porque la técnica había perdido su significado. En este punto. Comenzaron la batalla de nuevo. Y si están demasiado cerca y no puede apuntar. Que esperen. Porque no se puede matar accidentalmente al señor. El método de fabricación desaparecerá. Kim Dajayun les ordenó disparar y los llamó idiotas. ¿Cómo podrán hacerlo? Que les ordene disparar si quiere un método de fabricación. Y fue entonces cuando el hombre realmente ordenó el tiroteo. Hubo una explosión masiva. Las flechas empezaron a golpear al marqués. Sintió su vida amenazada y entró en un estado agresivo. Afirmó que era imposible usando la habilidad lanza escarlata de Caín. Kim Dajayun no podía entender qué era esa tontería. Kim Dajayun utilizó entonces un circuito de ataque. Alerta del sistema. Había ejecutado perfectamente el círculo de ataque. El nivel de habilidad aumentó a quinto. Después de eso. Decidió utilizar una ráfaga de descarrilador. Hubo una explosión en el campo de batalla. No puede desaparecer sin más. En ese momento. Marqués aterrizó en el suelo. Alerta del sistema. Marqués Marden. El antiguo vampiro caído. Ha sido derrotado. En ese momento. Fue como si el vampiro empezara a desaparecer por completo. Ganó. ¿Pero no sobrevivieron? ¿Ganaron realmente? No podían creer que fue gracias a Kim Dajayun. Su nivel de reputación y popularidad entre los vampiros aumentó. Se convirtió en su principal enemigo. El protagonista se sorprendió de no estar ya muerto cuando Mark le agarró de la pierna y le preguntó si creía que iba a morir a manos de alguien que le había avergonzado dos veces. El marqués sacó la parte del bastón de la orden que se clavó en él y destruyó las habilidades de su interior. El marqués declaró que no moriría tan fácilmente. También declaró que Kim Dajayun no conseguirá lo que quiere. En ese momento. Kim Dajayun comenzó a preocuparse por sus habilidades. En ese momento. Se produjo una explosión y se destruyeron los objetos que conservaban las habilidades. Todos empezaron a correr rápidamente hacia él. Kim Dajayun se dio cuenta de que había llegado su hora. Como encarnación. Absorbe los poderes que quedan en el bastón. Su suerte aumentó significativamente. Su nivel de suerte superó los 3.500 y recibió un efecto de suerte adicional. Su suerte había mejorado. Esto significa que es una encarnación de Axis y tiene que aceptar su destino. Aunque se queda sin profesión. El señor está destinado a ser su líder. Alerta del sistema. Oracle recibido. Su encarnación está despertando. Debe reunir habilidades y aumentar su santidad para ser conocido en todo el continente. Las habilidades y los objetos están esparcidos por todo el mundo y, aunque se destruyan, pueden recuperarse a través de su encarnación. El marqués, incluso después de muerto, no pudo conseguir lo que quería. Ahora deben dirigirse al reino de Espa. Pues lo que busca está en la ciudad de Avalab. Aunque las habilidades se habían perdido. Era demasiado pronto para decir que habían perdido la suerte. Pues el dios había mostrado el camino a una persona en la senda de la encarnación. En ese momento, un hombre se le acercó por detrás. No es un mal luchador. Pero usar la técnica de combate de doble hoja es complicado. Kim de Haen se ha dado cuenta de todo y va a devolverlo. El hombre se alegró de haber roto por fin la maldición que había reducido su suerte a cero. Lo principal es moverse más rápido y hacer que aplaste a los monstruos de la orden. Pasaron muchas cosas, pero fue divertido. Si tienen la suerte de volver a encontrarse, que se unan. ¿No es hora de que salgan en busca de su próxima habilidad? Una de las ciudades del reino de Espa es Avalab. Alguien gritó que se detuvieran, pues era todo el dinero que tenía. Tenía que estar preparado para ello, ya que era legal matar jugadores en esta ciudad. Los empollones mueren. Los fuertes sobreviven. En ese momento, el hombre se desplomó bruscamente. ¿Quién se atrevió a tocar a su hermano? En ese momento, el agresor comenzó a atacarle. ¿Qué de todo lo que tiene? El hombre se dio cuenta de que no tenía elección y dijo que lo daría todo. Pero ella le preguntó a quién emulaba. En su lugar, que se convierta en un miembro de su gremio. En ese momento, el hombre estaba sentado frente a su ordenador. Estaba buscando activamente algo en internet. Espera, ¿quién es ese marqués? Es un enclenque. El marqués era muy fuerte. Intentó luchar contra él. Si no luchó contra él personalmente, ¿qué se calle? Porque no pudo participar en la búsqueda y ahora está perjudicando a todos. Kim Dajayun es increíble. ¿Vieron cómo manejó al marqués? Me pregunto cuál es su habilidad pasiva y su clase. Observaba sin mirar atrás, pero era muy divertido. ¿Va a estudiar mecánica? El hombre se interesó por la palabra mecánica. ¿Cuáles son sus planes para el futuro? Tal vez emprenda misiones y se desarrolle. También va a encontrar a un hombre y matarlo. Él dijo en su entrevista que quiere matar a Kim Dajayun. Incluso si Kim Dajayun tiene un gran carácter, él dijo abiertamente que quiere matarlo. No significa que es una persona realmente mala y era verdad. Si los que no le quieren suponen que a este hombre se le ha subido el alma a los talones, no es que no les guste. Es que es demasiado débil. Viene su hermano mayor. Que lo saluden. El hermano está aquí. Si un mortal dice que lo matará. ¿Qué debe hacer entonces? ¿Qué se supone que debe hacer? No deberían untarlo contra la pared. Exactamente. ¿Y qué pasa con los demás? ¿Por qué no habla nadie más? Es Kim Dajayun quien está en contra de ellos porque es su hijo. ¿A quién le importa? No pestañeará mientras lo apuñala por la espalda. Kim Da Sang. Raza Orko. Personaje creado hace tres semanas. Niño de fantasía. Hombre de mediana edad de fantasía. Que lo trasladen a la oficina del otro lado. Probablemente han pasado unos 30 años desde que se convirtió en un injerto en línea a esa edad. Hace mucho tiempo también era un líder de la ciudad manteniendo la paz en el servidor. Si no hubiera conocido a June ahora. Excepto que estaban moviendo la cápsula. Creo que vio a un trabajador preparándola. ¿Ha decidido por fin empezar a jugar también? Por supuesto que no. Es definitivamente una máquina que proporciona un mejor sueño. Terapia de realidad virtual. Piensa que es tan simplón como los juegos. Es un desperdicio de su vida. De todas formas le felicita por su conversión al mundo de los juegos. Le dará una buena bienvenida. Que lo espere. Estoy seguro de que adivinó que empezó a elegir en secreto este partido. Pero no le bastó. Así que también dijo en televisión en directo que iba a matarlo. Porque ni siquiera señaló específicamente a nadie. ¿No es ese su sentimiento de inferioridad? Y no se dice que una pelea entre padre e hijo es como cortar agua con un cuchillo. No es solo una pelea entre marido y mujer. Que él pretenda que tiene razón. ¿Quiénes son? Los incomparables hombres fuertes del gremio. Así es como son los más fuertes. No un grupo donde todos los miembros cambiaron su ocupación en tres días y la mitad de ellos ahora con profesiones raras. Se están haciendo más fuertes más rápido que cualquier gremio en este servidor. Su equipo. Armas cuestan cientos. Este dinero que en la vida real no pueden contratar a personas para trabajar para ellos y pagar su mano de obra. Todo aquí está respaldado por la riqueza de Kim Da Sang. Así que no dejen pasar sus palabras. Está equivocado. Solo se está uniendo al hombre que quiere gastar su dinero a diestra y siniestra. Aunque este chico mostró su asombrosa astucia durante la emisión. Nunca será capaz de construir un tipo duro frente a su poder. Sería así. Había visto la transmisión y no era tan fácil. Aún así los jóvenes son muy diferentes. Da Ha Yun lo hizo bien. No era un chico ordinario. Incluso lo había visto practicando su golpe en su gimnasio. Los tontos creen que solo le amenazará a él. Los miembros de su gremio también están amenazados. Así es. No deberían enfrentarse a él de uno en uno y temblar de miedo. Deberían permanecer todos juntos. Al menos si luchan en grupo tendrán posibilidades de ganar. Eso es cierto si actúan como una multitud. En ese momento alguien les observaba. Esas son las etiquetas de las que hablaba. Exactamente eso. A juzgar por la forma en que se están divirtiendo. Parecen ser hombres comunes y corrientes. Un poco mayores. Como pudo perder ante viejos como ellos. Son casi rancheros. No lo puede creer. No dicen que no son tan simples. Tienen objetos increíbles. Los atacó primero. Pero de repente tenían regeneración de salud instantánea. Y luego un contraataque automático. Lo consiguió. Lo consiguió. Creo que había comprado algo de Smuss por dinero en efectivo. Pero siguen siendo solo principiantes. ¿Por qué sonríe así aquí? Quiero decir que era el jefe de los orcos. Cuando tuvo tiempo de aparecer. ¿Quiénes eran ellos para espiarlos? Empezó a decir que solo lo pasaban de un lado a otro. Después de eso. Inmediatamente utilizó un doble corte acelerado contra él. Se rió y dijo que estaba jodido. Sorprendentemente. El tipo no entendía por qué no pasaba nada. No dejaba de preguntarse por qué parecían sospechosos. Pero iban a atacarle. ¿Quién es? El deudor de Daeyun o algo así. ¿De qué demonios está hablando? Fue inesperado. Últimamente. En cuanto ve gente joven. Enseguida piensa que son amigos de tu novio. Que se calle y escuche lo que gana jugando a tal o cual edad. Que acepte su muerte con humildad. Después de eso. Utilizó una estocada llamada Torbellino de Lanzas. ¿Qué hábitos más raros tenía? Usaba el espíritu retumbante de un gran orco. Después de eso. Hubo una batalla entre ellos. Y todavía algún puño de piedra agarró al tipo. Fue atrapado por el espíritu de un gran orco. Un stand temporal en él. Un arma que convocó al espíritu. Su técnica y el hecho de que no podía herirlo. Preguntó. ¿Ahora le toca a él? No. Después de eso. Le atacó y literalmente le dio una patada en el suelo. Es una nación que no se puede eludir. La subestimó demasiado porque es un anciano. Creía que podía esquivar. Que no era rival para él. ¿Para luchar contra él? Habilidad retumbante espíritu de un gran orco. El hecho de que intentara utilizar algunos diseños engañosos significa que no puede estar cara a cara con él. Al menos sabe cuántos años tiene. Se equivocaba si pensaba que iba a jugar con él. El tipo en este punto ni siquiera estaba tratando de luchar. El monstruo estaba bebiendo pociones debajo de él. En ese momento tiró la botella al suelo. Es una poción de recuperación completa de Harme. Es un objeto heroico después de todo. ¿Qué está haciendo aquí? Un tipo tiene un objeto que vale cientos de piezas de oro. Lo compró con dinero de verdad. El mismo se acababa de preguntar por qué jugaba a esa edad. ¿Pues qué? A tratar con sus padres. Con los hombres y su edad. ¿Cómo se atrevía a hablarles así? Los hombres como él no se atrevían ni a abrir la boca en su dirección. Fue entonces cuando un grupo de personas caminaba por el desierto. King Dahayun se dio cuenta de que por fin habían llegado. Llegaron a la ciudad de Abalap. Es un jugador muerto. La muerte comenzó en la algarabía. Lo pagarán todavía. Como iba a vengarse de esto ahora no parecía débil. Era extraño que no supieran nada. Tenía una corazonada. Así que pensé en hacerle saber quién era. No puede ser que estuviera hablando de esa misma pareja. Ahora que lo pienso. En la emisión mencionó a un enemigo a eliminar. Bien. Ya está. Verán quién es quién. Dice que se reanudará la competición en la ciudad. El hombre respondió. Así es. Esto no es una búsqueda en equipo. Todo el mundo persigue motivos personales. Hay 10-15 personas en una ronda. Una verdadera batalla real. Entonces necesitan un chivo expiatorio. Está completamente conmovido. De qué está hablando. La batalla con un alcance. Habrá muchos conspiradores. Además. No es necesario recoger un equipo. Pueden venir su gremio. No será demasiado abrasador. Se asegurarán de no quemarse en esta batalla. La notoriedad no es nada buena. Que presente 15 jugadores delante de él. Y uno de ellos es un guardaboz que es conocido. Sus acciones. Por supuesto que lo elegirá como su objetivo. Han salido en los medios. No hay manera sin disfraz. Así será aún más sospechoso. Que no cunde el pánico. Mete un Grim Wai. En ese momento. El hombre vio algo e inmediatamente se dio cuenta. Al igual que la sensación del traje. Es un poco demasiado. Transformers o algo así. El tema de la red de una persona muy sospechosa. No le gusta. Quiere que lo rehaga. De ninguna manera. La armadura es impresionante. Todo para evitar una gran vergüenza. Las habilidades son bastante buenas. Y por eso está oculto. Una opción oculta. Dicen que si quieres esconder un árbol. Escóndelo en el bosque. Que se imagine. Está en la arena. Algún imbécil mirando. Pero muy sospechoso. El equipo es de primera clase. Pero la apariencia es completamente oculta. Que inmediatamente viene a la mente. Un jugador de alto nivel se disfrazó para que nadie se molestara. Así es. Con el mismo como oponente a nadie le importa ya mucho. En ese momento un dragón salió a su encuentro y quiso decirle algo. Necesita disfrazarse. También pensó. Dijo que no era posible. Que ya no se escondería como un animal sagrado. En ese momento. Él también se puso su armadura. Y todos rieron. Como si se coge un perro. Que cuente. El perro es. Que no se ría. Son las corvas de un robot de bajo nivel. En ese momento. Kindahaiun se dirigió hacia la tienda. Luego se acostó inmediatamente. Pues estaba muy cansado. Decidió ver qué clase de regalo había dejado su chupasangre. El objeto pergamino de invocación de enjambre de murciélagos chupasangre. Envía un enjambre de murciélagos chupasangre al vecindario. Actúa durante seis horas a cierta distancia. Permite controlar el enjambre. Techo de maldición de saltador de objetos. Componentes de desvanecimiento aplicados por hechizo de maldición sin techo. Objeto pergamino vista imperial. La capacidad de aplicar la magia en la vista vampírica. Capaz de encontrar oponentes ocultos en las sombras. Sello de vampiro antiguo. Un tatuaje utilizado por los vampiros antiguos. Murió diversión en el momento de la aparición en el cuerpo. Frota al azar la capacidad del vampiro antiguo. Atributos ocupados. Kindahaiun dijo que se aplicara todo. Usó el sello del vampiro antiguo. Obtiene la habilidad. Obtiene la habilidad de control de monstruos. El control de monstruos parpadea la nariz del vampiro antiguo. Te permite señorear sobre criaturas vivientes. Cuanto mayor sea el nivel de habilidad, más fuerte será el monstruo controlado. El nivel de habilidad actual es uno. Es capaz de controlar pequeños animales como conejos. Item libro secreto maldición. Sellado encarnación conocimiento secreto. Maldición sellos divina simplificación. Habilidades mínimas magia de alto nivel requerida. Libro no disponible debido a magia de bajo nivel. No dejaba de preguntarse si podría ser y utilizado en un oponente con una clase similar. Caramba, cuando se bombea las habilidades mágicas. La mano derecha de Caín. Brazalete utilizado por el consejero. Creador de vampiros antiguos. A pesar de la pecaminosidad. Que era un gran magneto. No se atrevería a negar el hecho de que él creó el tenis. La magia utilizando vampiro. Habilidad inasequible reencarnarse en un vampiro antiguo. Utilizando el brazalete en envía una maldición. Mala reputación límite mil. Esta es la cosa. Usted puede poner un vampiro antiguo y golpear el pecho de otra persona. Puede convertirse en vampiro durante cierto tiempo. Guay. Aunque la suerte del fútbol. Es como Evangelii. En ese momento. King Dayeon se dio cuenta de algo. Luego siguió avanzando por el desierto. Objetos que reviven la máscara de Marqués. Condición del objeto durabilidad del objeto 99 sobre 99. Esta máscara de Marqués se utilizó para ocultar su identidad incluso después de su conversión. Siguió girando en los círculos de la aristocracia. Lo que habría sido imposible sin la presencia de la máscara. El uso de la máscara le permite cambiar la apariencia. La sangre y cualquier muestra de emoción. El uso prolongado aumenta una mala reputación. El hombre preguntó a su mentor si también tenía que disfrazarse. Pero no hizo falta. Ellos simplemente no ir por separado. Los hombres brillan una larga emisión. Que otra cosa es una emisión. Por cierto. Como cambió de profesión. No se dio ninguna búsqueda. Definitivamente se la dieron. Demostró esta tarea al chico. Alerta del sistema. Buenas noticias. Disponible búsqueda profesional para el mago de la orden. En cada reino del continente innumerables órdenes son difíciles de desalojar. La fe de la nueva y otras órdenes no se quedará fuera. La solución será Pondi. Morando en una tierra desconocida. Que le sople un nuevo dios. Hacerles creer en dios. Reunidos todos en la búsqueda. Y en general la tierra de Urk. Es lo mismo. Alerta del sistema. Una tribu de gente de las tierras. Se trata de una tribu de humanos fuertes que sobrevivieron a una batalla con hordas de orcos. Incluso los hechiceros orcos tienen miedo de su magia. Una banda de bandidos marinos de fuego. Piratas hefa oscuros. Dominan el mar frente a las tierras orc. Los orcos les temen por eso no se hacen a la mar. Tribu Goblin. Antigua tribu cavernícola de goblins que viven en una cueva bajo las tierras. Goblin demostraron ser ferozmente resistentes a los orcos que tratan de capturarlos. Maestros artificiales en tecnología mecánica son capaces de sobrevivir en las tierras orcos también. Estas tierras se ahogan en la lucha. Los orcos serán mucho más de un enemigo de lo que pensaba. Entonces ahí es donde va ahora. Si Sueck consigue hacer más contactos en las tierras. Le ayudará mucho a sobrellevarlo. Impresionante. Fracasar. Nada que perder. En ese momento. Una flecha voló directa al casco del orco. Hombre. Eso fue una lección. Pensé que era una move. De verdad pensaba que era una mafia. Qué desgraciada. Que no le mienta. Asesina. No le da vergüenza. En ese momento. El tipo ya había conducido hasta la ciudad. En ese momento alguien se dirigió a él por su nombre. Utiliza tecnología similar. La bomba fue creada por un herrero especializado en mecánica. La trampa mecánica es utilizada por el propio tipo. Desagradable. Ensarta al monstruo en el suelo. El mismo no entendía que tenía que ver con él personalmente. Justo en ese momento. Hubo una explosión. Como se utiliza una bomba que puede estallar en cualquier momento. No suele haber más de un 40% de probabilidades de explosión. No lo aceptará. Se creía un maestro de la mecánica. En realidad es un simple charlatán. Como no le explota nada al protagonista. Claramente están en niveles diferentes y aún así hizo lo que pudo. Con el tema monociclo con aceleración. Viejo para caídas. 50% de posibilidades de abrirse. Vaya artilugio de inspector. Me pregunto si los habrá diseñado el mismo. Aunque no serán necesarios. Sin embargo. ¿Quiere adquirir esta bomba? No. No es necesario. Está rogando. Déjalo comprarlo. Definitivamente lo necesitará. ¿En qué lo está poniendo? Dijo que no lo compraría. Bueno. Kindahai un dijo que lo tomaría. El hombre se alegró. El otro se sorprendió. Ya está libre. ¿Para qué esta basura? Inmediatamente todos empezaron a decirle que comprara y de ellos. Que no se diera prisa. Que lo compraría todo. Pero con la condición de que sea al precio de compra. Una habilidad de mecánica de nivel medio que había aprendido. Una forma de crear un monociclo con aceleración. Alerta del sistema. Habilidad mecánica de nivel medio. Aprendió la forma de crear un paracaídas antiguo. 50% de posibilidades de apertura. Está dispuesto a ser un sin que por la experiencia. En ese momento ambos notaron y oyeron algo. En ese momento hubo una especie de pelea. Me gusta. Que se una al gremio. ¿Qué le impedía hacerles caso? Kim Dae-jung preguntó a dónde fueron los guardias. Al parecer no es de por aquí. Donde el camino de él. En la ciudad. El asesinato está autorizado por orden del gobernador general. Como un concurso regular. Rayado. Aún así. Los honores por ello no son pequeños. Esta vez el gobernador general añadió PRI por un artículo especial. ¿Qué artículo especial era? En ese momento. Alguien se acercó al hombre. Si ve a otra persona. Que nombre su nivel. Deja que se lo lleve y no te vayas ya. ¿Por qué parece muy poderoso? Sería un jaleo con una mascota tan pésima para competir. Y con razón. Después de nombrar al dragón como mascota. Kim Dae-jung dijo que se aguantara. Los condes dirigirán y no dirán aristo. Ciego. Que el certificado del reino. La licencia oficial de un aristócrata. Aquí que vuelva a su reino. Fecha lo que ha venido. Hacer ruido lo que. Tiene una conversación importante. Aquí viene. Pues nada. Se lo ha dado todo al gobernador general nada más verle. Que no conoce al gobernador general. Se disculpa. Solo cumplía órdenes. Se disculpó. Entonces se silencia el asunto. Hay muchos solicitantes que reclamar aquí. Tiene instrucciones de no dejar entrar a nadie. Ya se ha despedido del lugar de protección. Alerta del sistema. Por mentir a un orador de nivel intermedio recibió una bonificación. Convenció a un título de conde. Recibe una bonificación adicional por mentir. Aumentó por pícaro. El nivel de habilidad pícaro se incrementó. Un pícaro de nivel de entrada se elevó a un pícaro de nivel intermedio. Dice que es un conde del reino. ¿Qué le debía al conde? Los guardias reales se habían relajado por completo y no dejaban entrar a nadie. Así que ¿cómo consiguió pasar? Dijo que era conde. Y los guardias se emocionaron. Lloraron y le pusieron la alfombra roja. No quiere ofenderle. Pero el reino tiene que darse cuenta de que aquí nadie le debe nada. Esta es la cuestión. Piénsalo. Los países son diferentes. Están unidos por la sangre azul. Los aristócratas. Todos los pequeños viajeros de la entrada. Y estamos a su altura. Hay algo de verdad en lo que dice. En ese momento el dragón comenzó a acercarse a él. No podía entender. No podía ver que estaba haciendo una conexión. Podía sentir el aura mala. ¿De quién? ¿Kain? Sabía que ese fanfarrón no era de fiar. Para tratar con él ahora mismo o qué. Pero me lo contó. Está hablando del gobernador general. Y Kim Dae-jun se sorprendió mucho por ello. Su aura está impregnada de malicia. Muy en el espíritu de la aristocracia. Solo puede parecer mal. De repente se reunirán. No se trata de que la ira. Este hombre tiene un aura diabólica. Puede ser un espíritu fuerte en el camino del diablo. Puede ser un diablo el mismo. Alterado en apariencia. Kim Dae-jun se sorprendió ante esta información que acababa de escuchar. El gobernador general es un demonio. Que lo diga. Por supuesto. Tiene una política oculta. Mantiene un estadio y partidos en casa. Obligando a los residentes a matarse unos a otros. Buscando excusas. Pero algo salió mal. Oyéndole hablar de ello. Sin duda estaba insinuando que el diablo estaba aquí. Resulta que. No se metió en la guarida del diablo. Ni siquiera preparado adecuadamente. El poder del diablo tiró. Los ojos. Él mismo lo llevó a las garras del tigre. En tal caso es necesario. En tal caso. Es necesario el trabajo de un maestro artesano. Después de eso. Cogió inmediatamente un ditle. Se ofreció a tratar como hermanos. Aristócratas y el diablo. Entonces la amistad no les haría daño. Esto es el como un dios declarando. O qué. No. Él también es un hombre. Lo qué. Salva el continente cada vez. En caso de que el diablo también. Algo para vivir en paz. Se dispersará como un mar de barcos y hacer con los extremos. El diablo maestro es peligroso y será aún más peligroso si se apodera de las habilidades. Se necesita un demonio. Un objeto de poder divino. No le sorprendería que lo destruyera. Quizá ni el mismo sepa que tiene un objeto de deidad. Si lo hace. ¿Por qué no siente su santidad? Su máscara también oculta su capacidad. Marqués era un vampiro genial. Un verdadero modelo a seguir. Se disculpa por interrumpir. Pero es de clase mundial en absoluto. Habla con él y cree que se llevarán bien. Le gusta. Sistema de alerta. Que extermine al diablo en nombre de la justicia. Y nadie va a creer en la verdad de la esencia del diablo ordinario al gobernador general de la ciudad. Sin embargo. La encarnación del dios ve a través del gobernador general. No se sabe qué tipo de obras que el diablo está haciendo en la ciudad. No vale la pena esperar a que el bien por el bien del continente. Por el bien de la justicia que revele la verdad. La cara del diablo y destruirlo. Salvo matar a los habitantes. Es todo un talento para la gestión. Después no es del diablo. Si no es maldad. ¿Qué es? Que se calle y se comporte. En el negociando con el gobernador general. Oyó que competíamos para hacer un gran evento. Se interesó y decidió participar. Incluso como conde. Aunque no salvara su reputación. ¿Y qué es? Cuanto más dinero. Poder mejor. Una cosa es el dinero. Pero que poder da a luz en la ciudad. También tiene sus fincas. Allí es rey y dios. Un rey así no tiene nada de que jactarse. Bueno. De todos modos. Él estaba interesado. La recompensa oído es impresionante. Se disculpa. Pero debe juzgar con justicia. Que no trate de sobornarlo. La justicia. Por esto dice vale. Da igual. Lo importante es conseguir el objeto. No le iba a sobornar. Es todo lo contrario. Fuera de las puertas son todos los bárbaros. Degenerados. Sin parentesco y si tragan drogas para luchar en la arena. Y eso es correcto. Está mal poner un número de avance y saber tipo de lo que quiere. Que se aleje lo más posible de los vagabundos y que entre en la misma arena con los sirvientes. En este punto dejaron al gobernador general. Debe ser más grave. Después de todo. En el lugar rastrillo recortado. Si todavía dejar el reino. Estará en peligro. Fue entonces cuando alguien detuvo al hombre. Acababa de salir del palacio del gobernador general. El hombre preguntó qué pasaría si lo hiciera. ¿Cómo demonios ha llegado hasta ahí? Lengua bien colgada. Que está celoso. Que cara dura. ¿Acaso sabe quién es? Entonces sabe quién es. Preguntó quién era después de todo. El hombre le contestó que algún día sería famoso. Que tonto. Casi revelando su apodo. Todos decían. Que lo siga. ¿Quién es el para seguirlo? Que mire esa armadura brillante y poco famosa. Que no reconozca la marca del gremio o qué. Su gremio es el rey paladín. El hombre se quedó maravillado. El gremio es real. Miembro. Que no cuente como palabra fusionada. Es sin diga. Fue su propia culpa por escuchar un nombre tan extraño por primera vez. Pervertidos como él se atrevieron a burlarse de su nombre de gremio. Que venga aquí. Mira. Solo tienen gente orgullosa en el gremio. Hay restricciones para unirse al círculo. Que le siga. Bajará uno el mismo. Sé que hay muchos ojos alrededor. Escribirá en cuanto encuentre un lugar tranquilo. Justo en ese momento. Alguien arrancó bruscamente. Eso es todo. En realidad fue Kim Dahyun. Que no desperdicie sus poderes y envíe señales de ayuda y pueda despedirse del personaje. Él y este tipo son ambos de alto rango y decidió entrar en la competencia. Dolorosamente ven astentador. Que son la escoria del gremio. Bloqueando el camino de la solitaria. ¿Cómo que se puede hacer así o no? Lo mató. Luego lo encuentra y lo mata después de resucitarlo. Cuando resucita de nuevo. Luego lo encuentra de nuevo y lo mata. Llegó al punto en que será en los jugadores. Prefiere confundir a todos los niveles o responder humildemente a su pregunta. Responderá a sus amenazas mientras mata jugadores. Más parvulario. Aquí es el rey del running. Nombres conocidos de los participantes. Los guerreros más fuertes. Había oído hablar de ellos en alguna parte. Y fueron mencionados en los comentarios de difusión. Por lo que se sabe que no han oído sus anuncios. ¿Quiénes son ellos que sus anuncios deben estar funcionando las 24 horas del día? Sobre el paladín. Es fuerte y le gustaría persistentemente enfrentarse a él en la arena. Además no es que haya una pelea en la ciudad sin disturbios. No puedes asomar la cabeza antes de que empiece la batalla. Nada de ampollas en los ojos. Fue entonces cuando el hombre empezó a pasar. ¿Quién es? Kim Dahai-un lo supo de inmediato. Se quitó la máscara y pre. Vaya. Aún así le ha reconocido. El tío dice que parece haberse confundido de persona. En todo caso. Lo matará. Está tan feliz de verlo. El hombre preguntó quién es. Que se familiarice. Este es el dueño del gimnasio que le enseñó combate cuerpo a cuerpo desde la escuela secundaria. Por ahí. De repente su padre. Hay tal cosa. Este es su amigo. Encantado de conocerte. Es él. Grandote. Parece imponente. Puedes contar con él. Amigo de mi padre. Cuerpo a cuerpo. Por eso pelea también o qué. Que los vea en el pasillo si quiere. Ya se irán con ella. Que ahí está su padre. Está claro que no esperaba una pregunta tan dura por su parte. Fue entonces cuando el hombre hizo una señal audible. Luego se reunieron todos en la entrada. Kim Dahai-un le preguntó al hombre si estaba listo. Bien. Que finjan conocerlo. ¿Quién lo reconocería con esa cara? Vaya. Es Lidele. Un jugador famoso. Alguien de las filas de Kiro. Claro que es famoso. Es el líder del gremio de guerreros más fuerte. Los guerreros más fuertes. Que mueran. En este momento. La chica estaba dando las gracias a todo el mundo. Que el estúpido gremio de guerreros santos. Todos sus volantes se remolinaron. Si ceden ahora mismo. Recibirán oro y una espada de primera. Ombligo fuera. Ya por Dios era necesario hacer un anuncio tan sucio. Pide que entren los participantes del grupo TS. Hay 20 personas en la primera ronda. Más de lo que pensaba. Al menos Kim Dahai-un está en un grupo diferente. Bueno. Queridos viajeros. Comienza la batalla. Deja que los chicos derriben a ese jugador. Se nota. Alto nivel. Cuanto antes se desarmen mejor. O causarán problemas después. Tiene razón. Que miren el equipo. Parecen poderosos. ¿Cuál de ellos rango si fuera? A él correría con tal armadura. Que no mienta. A él solo le habla dientes. No quiere verter. Que no se ría. Una batalla de dos comienza. Veicia. Ya lo tiene doblemente atascado. Sospechosamente inicia on hechas de la hora. Se dio cuenta. Decidiendo matar a uno a la vez para que los dos pudieran salir victoriosos. Escuché su conversación antes de la batalla. Parecían bastante amigables. El pensamiento persuasivo del doctor principal será después cuando ya estén atrapados. Joder. Se está dando cuenta de que ahora le van a atacar al primero. En ese momento. El hombre empezó literalmente a huir de ellos. Realmente no es de alto nivel. Puedes quedártelo. Pero entonces no emborronas a esa pareja primero. Entonces inmediatamente usó la bola de fuego. Pero que se paren y esperen. El próximo será Mac. Seguro que es Mac. En ese momento. Empezó a librarse una verdadera batalla. En ese momento. El hombre se escondió inmediatamente detrás de una roca. El hombre decidió asomarse. Para ver la situación general. Y solo quedan cinco personas. El hombre se ofreció a atacar al caballero. En ese momento. Algunos de los hombres empezaron a ser atacados. El puñetazo gigante de Nava de sospechoso. Wow. ¿Qué diablos está haciendo? Dijo para atacar al caballero. Pensaba que no sabía que los tres eran un equipo. Como lo sabía. Ese bastardo. Solo fingía ser débil. Bastardo ahora le suena a elogio. Que se quede quieto y deje de tambalearse. ¿No es del gremio de miembros reales por casualidad? Genial. Así que es hora de morir. Al anfitrión se le dijo que la primera ronda había terminado. Que había demasiados jugadores. Que se necesitaban más. Le encanta ver a los humildes bichos dar una patética pelea. Que se deje veinte hombres como quiera. Uno contra uno. Dos contra dos. Sí. Así es. Deja que este tipo haga las finales. Personaje importante o qué. Sigue sin arrepentirse. Pero tenían que gustarle sus palabras. El chico sabe controlar a los malvivientes. Pide reunirse con los vagabundos implicados en la final. Los vagabundos supervivientes no hicieron un gran trabajo. Llegarán lejos. Kim Dahyun señaló que acababa de pasar el final. Buenas ideas era ser amigo del gobernador general. Acercarse. Madurar muy espíritu del personaje principal. Suerte en la final. Menuda final. Estará rodeado en los primeros segundos. Vamos. Que lo hizo bien con la expectativa de que iba a fracasar. Incluso al principio en la final hay muchos famosos. Podría pasar desapercibido. Por cierto. Todos los miembros de la misma liga mediocre sobrevivieron. No se les puede ignorar. Que llegue a la final y demuestre a todos quién es el más fuerte. Sugirió que su tío llegaría a la final por su habilidad. A un saga. Las copas del gran gobernador general les permiten aceptar su honor. Brindando por las bebidas preparadas por el gobernador general para homenajear a los vagabundos que han llegado al final de la contienda. En caso de negativa el ánimo del gobernador general se estropeará. Por supuesto. Todo el mundo no quiso estropear las cosas con él y aceptó inmediatamente beberse esos vasos. Aquí está el héroe de Mengo preguntándose si vale la pena. A continuación. Utilizó inmediatamente la conducción divina. Le dijo al hombre que no bebiera. Que a partir de ahora hiciera lo que él dijera. Pero cuando no ha hecho algo así. Inmediatamente después. Tiró el vaso al suelo. Aquí sólo hay débiles. Los eliminará a todos él solo. Estaban muy sorprendidos. Y que él estaba tan furioso con ella. Nada y se quedó callado en este punto. Entonces alguien empezó a reírse a carcajadas. Alerta del sistema. El gobernador general. Muy molesto por su vaso arrojado. Alerta del sistema. La atención del gobernador general ha aumentado la hostilidad hacia él. En ese momento. Se dio la vuelta inmediatamente. ¿Por qué escondió el vaso en su bolso? ¿Lo reconoces? Por supuesto. No el primer día que se conocen. No le gusta el alcohol. La fantasía en línea no se puede explicar. ¿Qué se puede hacer si no son compatibles? ¿Recuerda si no hablaron la última vez? Se lo ahorró. Se lo gasta. Sabe de lo que habla. Por cierto. Él también está en la batalla. Le preocupaba que los otros tejieran intrigas. Vamos. Que se ayuden si acaban juntos en la arena. Kim Dahyun dijo inseguro que recordaba todo. ¿Qué les pasa? ¿No son amigos? Kim Dahyun se sorprendió de que estuvieran siendo escuchados. Kim Dahyun dijo. Se fue a la niebla. Más fuerte en línea. Que se divierta con su espada de alta gama. Es más bien spam según sus anuncios. ¿A cuántos la han enviado? ¿Y qué es? ¿Una hacker? Que deje esas cosillas atrás. Que tienen cosas más importantes de las que preocuparse. Por ejemplo. Coger la cabeza de los guerreros más fuertes limpiando criptodivisas. Y lo que para ello no recuerda en qué emisión son mejores. Si ella le escucha. El atacarla será bueno. Ve tu mano. Es el líder del gremio del rey paladín. Al lado también está un jugador del rey paladín que finge no conocerle. Y otros también dejaron atrás a miembros del gremio para llegar a la final. Ya estaba claro. Solo un tonto no lo sabe. Así que ellos también tienen que unirse. De lo contrario son los únicos que lo pensarán. En ese momento. Kim Dae-hyun se quedó en silencio y pensó. El tío también guardó silencio en ese momento. Desde cuando no se convirtieron en un equipo. Que no lo diga. No recuerdo que se uniera a los bohanks de la familia. Y lo asumiré a partir de ahora. El jugador de aquí es tan impresionante que dicen que besa al público machacándose solo. Lo que significa que está a la altura de Liseyan Smith. El gobernador general estuvo a punto de llamarles a ellos y a todos los demás malvivientes. Pero se corrigió bruscamente y los llamó aventureros. Que derroten a los demás aventureros y demuestren su fuerza. El ganador se lleva esta caja y un privilegio especial en la ciudad. Acaba de ser llamado un delincuente. Van a atrapar a ese tipo. El primero en empezar a nombrarlos a todos. Tiene que estar en desacuerdo. No es el primer aspirante. Se rumorea que se enredó con el gremio de restaurantes. Envió comida en la eliminatoria. No tienen nada en común. Como que nada. También es su líder. Naciste en el país del divorcio. Naces en uno. Así es mucho más fácil hacer amigos. Ahora van a eliminar al líder de los paladines. ¿Qué tiene que ver? Eso es. Que lo cubra. Que se lo deje a él. Esos bastardos. ¿Quieren morir o qué? Déjalos ganar tiempo. Utilizó el vórtice del honor. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Bebiendo o haciéndole cosquillas. Ataca la oreja del chef que puede manejar. Y punto. Pero en ese momento se dio cuenta abruptamente de que no podía soportarlo. Kim Dae-hyun decidió utilizar el tema de la inmersión. Tenedores interminables. Daño infinito. Fuerza y equipo reducidos. Está inmovilizado. ¿Qué demonios? ¿Es un monstruo o algo así? Tuve tiempo de preguntarle quién era. Salud abajo. Abajo. Eliminado del concurso. ¿Quién es realmente? ¿Qué pasa? Lo veía como un estorbo. Aunque ni siquiera lo pensara. Porque los amigos pueden sumarse. Ya está. ¿Y ahora qué? ¿Ahora los cuatro son un equipo? ¿O qué? Usó un golpe de rabia. Un triple tag de poder. Eliminarán a los demás mientras los más fuertes están ocupados entre ellos. Rangas a días. Que se queden parados. Se han confundido de gremio. No están con ellos. Es solo cuestión de hacer las pequeñas cosas. A estas alturas. Ya no quedaba mucha gente. Preguntó Kim Dae-hyun. ¿O podría ocuparse de quién ahora? De su nino del martillo rugiente. Justo en ese intercambio de sorpresas. Le atacó bruscamente. Kim Dae-hyun le dijo que era a él a quien había que tratar. Un golpe crítico. El mismo planeaba apuñalarle por la espalda. Puede que ni siquiera lo negara. Pero al menos esperó a que terminaran. Vaya confesión. En este punto. El hombre está así. Justo de espaldas. Que no lo den por donado. Que lo pongan en marcha. Los llamó gilipollas. Sin rebaño. Sin conciencia. Pero lo mató después de todo. Alerta del sistema. Se desconectó. La chica se sorprendió mucho ante este giro de los acontecimientos. Está claro que los demás tampoco esperaban este giro. El gobernador general siguió observando la contienda en ese momento. ¿Qué hacer ahora? ¿Qué harán aquí? Es demasiado tarde. La chica se asustó por el comportamiento del tipo. Kim Dae-hyun dijo que el disfraz ya no era necesario. ¿Qué retrocedió así como así? ¿O qué? Son amigos. Que se acerquen. Ella se defenderá. La chica no ofreció nada o no. Renunciaría a la victoria y se ofreció a cooperar. Adelante. Gana. Lo expulsan. Le gritó a Null que tuviera cuidado. Porque había un líder detrás. Justo en este momento. Ella está así. Es un cáncer. ¿Por qué usar trucos tan furtivos? Habilidad maldición del oro fundido. Advertencia. Cayó bajo la maldición de oro fundido y sin. ¿Qué es? Pensé que parecía sal. Perdona. Ahora victoria. Que le dé el oro y que se vaya enseguida. Que la acaba de liberar y la va a matar. Sus hechizos no se pueden romper. Pues entonces matará primero. Y luego pensará en lo siguiente. Que vaya a él. ¿Qué dijo? Que persiga dinero. Dinero. En ese momento, un hombre la empujó por la espalda. Esas ratas astutas. Está fuera del sistema. ¿Qué pasa ahora? Va a luchar contra esta cosa. Esquivar todavía funcionará. No hay tiempo para bromas. El gremio Zunin ha ganado. Quedan tres jugadores. No te agites. Tiene un plan. Y atacarlos. No hace falta defenderse. Solo atacarlos. Lo principal es reducir la salud del enemigo. Estoy a favor de Tzosi. Da explicaciones. Utilizó la habilidad sangre y furia. Dos herbores de sangre escarlata. Grito de guerra. Precio de la sangre. Tenemos muchas habilidades. Pero no le ayudó mucho. Este capullo está mal de la cabeza o qué. Que sea cobarde. A continuación. Utilizó la habilidad coquebala. ¿Cuáles son estos mecanismos y otros más? Se dieron cuenta de que definitivamente era Kim Da-Hyun. Cuando terminaría. Confiado en que Kim Da-Hyun estaba frente a él. Inmediatamente comenzó a atacarlo. A continuación. Utilizó la habilidad rocket saudo. Haciendo sonar bombas ocultas. La mirada láser del duende. Habilidad mano cortante giratoria. ¡Qué loco! ¿Cuántas cosas tiene en su pie armadura? Lo rodean. Lo rodean. ¿Qué hacer? Lo ha gastado todo. Bien por él. Sabe qué hacer. Puede quedarse ahí parado. El tiempo restante hasta la detonación es de cinco segundos. Kim Da-Hyun apareció en la ciudad. Batalla en la arena de la ciudad. Todo el mundo empezó a seguir esta situación. Los espectadores solo podían suponer que estaban en otro espectáculo. Kim Da-Hyun es solo después de una reputación con una incursión y una búsqueda. Raki solo sabe matar a otros jugadores. El vodka por supuesto. Le deja soñar más. Se saltó las eliminatorias y directo a la final. Vio su armadura. Aquí viene el chorro de agua. Que se vaya a llorar. Duele. El cabrón. Kane ha cambiado. Atacó al líder para encubrir al protagonista. Quiere dejar el lugar de Kane y hacer misiones con el protagonista. Pero no es Kane. Tiene un pasado líder de la zona roja con él. Se rumorea que se ha reformado. Lo que hizo falta para que el hombre simpático. Ni siquiera estoy seguro exactamente lo que el tipo hizo eso. Que ya no girar por el camino torcido. En la fantasía en línea 2 no pueden jugar mucho. Y solo disfrutar del espectáculo. Ya no matar. Aunque no se resistió el ardor del corazón del chico. En ese momento. El hombre gritó que Kim Da-Hyun era un bastardo. Lo que pasó. Hubo una explosión. Fue inesperado. Se inmoló. No acaba de llamar cabrón al protagonista. Seguro que no ha oído eso. Es él. Gremios. Y no hay manera de que lo abandone. No se lo puede creer. Que aprendan a tejer conspiraciones. Vaya. Van a flipar. Si gana el Battle Royale será reconocido como ranque profesional. Gana la competición de la ciudad. Reputación aumentada en 500. Nombre obtenido. Ganador de una competición en la ciudad. Sube de nivel 1. Sube de nivel 1. Sube de nivel 1. Eso sí que es tener suerte. El ganador de la competencia en la ciudad no es el más fuerte. Sobrevive. No todo el mundo es capaz de mantenerse con vida en el campo de batalla brutal y salir victorioso. La batalla con los peces asociados con harina surge una reacción especial. Kim Da-Hyun es un imbécil. ¿Cómo pudo hacer eso? Inundó toda la transmisión. No lo banearon. Tiene docenas de cuentas izquierdas. Que el gran Kim Da-Hyun mejore su arte de mecánico y haga lo que quiera. Fue digno de los elogios que se esperaba. La basura humilde. Quiero decir aventureros. Son desiguales a él. No entendían. O no oían. Todo esto. Les estaba volviendo a insultar. Las características de este PNJ OK. El anfitrión ha mostrado sus verdaderos colores. Enviado ya no importa. Se alegra de que el ganador de su arrendamiento sea un hombre digno. Esta caja le pertenece por derecho. La aceptará con gratitud. También hay un puesto para él en la ciudad. Aceptará encantado. Es un aristócrata como es. ¿Cuántos más puestos mejor? Y así fue. Con esta hoja la reconoce como su adjudad. No puede creerlo. El premio se ha convertido en el lugar de esa persona en la ciudad. Loco. Entonces Kim Da-Hyun ya tiene dos títulos de aristo. Sin embargo, tengo que decepcionarle. No le gustaba. No puede desbaratar el plan. No habría problema si se unía a las filas de su ejército. Así no le molestaría y le haría un favor. No va a destrozar su esencia ahora mismo. Se ofreció a tomarse su tiempo. Va a dejar la ciudad ahora mismo. No va a dejar esto hasta tiempos mejores. Pronto todo el mundo sabrá quién es realmente. Es el diablo de Ide. Todos se quedaron muy sorprendidos y, cuando lo vieron, no entendían qué pasaba. Ni siquiera el tío y la propia niña podían averiguar qué era. En ese momento, mostró su verdadera cara. Miró a todos con mucha fiereza. En este momento de atención el diablo llama a su ejército. Alerta del sistema. Atención. Se ha abierto una puerta al inframundo en medio de la arena. En ese momento, empezaron a aparecer demonios. Sistema de alerta. Atención. Todo el mundo tiene que evitar qué coño está pasando. Bebieron alcohol. El diablo escapar es imposible. Se une a la fuerza al ejército del diablo. No puede haber manera. ¿Qué es? Se pregunta. Se unieron al ejército. Que lleven su contribución. Seguir sus órdenes. Probarse a sí mismos y obtener la recompensa del diablo. Lo que pasó. El líder. Lo que deben hacer. Cayó en la artimaña y sobre su familia se unió a su ejército. No se sabe lo que sucederá después. Pero ahora es un siervo del diablo. Que tenga éxito y demostrar su valía al diablo. No es mal mamón. Que se lleve un par de vidas y vuelva si se niega. Está bajo la opresión del diablo y no puede resistirse a él. Quiere hacerlo. Que le deje ejecutar la orden. Si se cumple la orden del diablo. Corre el riesgo de que le den bolas de novato. Cuidado. Resistencia. La chica se dio cuenta enseguida de que era una esposa. Y empezó a rezarle. Según el diablo. Ella es digna. Marchen. Que grite más fuerte. La arena rebosa emoción. La verdadera delicadeza de sus esclavos. Que les quiten lo que les queda de vida y los hundan en la miseria. Suena interesante. Pero necesitaba una copa también. Y lo que piensa. Como una deidad. Tal vez servir al diablo. La globalización. Dependiendo de qué términos el diablo ofrece. Él piensa que hay una manera. Que le den un subordinado y matará a todo bicho viviente para él. Conde. Que se cree que tiene que ver con nada. Kim Dahyun se dio cuenta de que pensaba que él también había bebido. Inmediatamente empezó a hablar. Alabar al diablo. Genial. Es mejor que todos los humanos destruidos. Engañó al diablo y se unió a su ejército. Reputación mejorada. El diablo valora mucho la lealtad tácita. Vendrá a rabiar si descubre que no bebió la bebida. Nivel de amistad aumentado. No lo bebieron. Porque no huyen. No ven que el diablo ha tomado a todos bajo su pulgar. Ni siquiera pueden salir de la ciudad. Vaya pinta. Son amigos. Los amigos no te apuñalan por la espalda. Los capullos de rosa se pueden perdonar. Además. Es claramente mejor que esos tipos. Trabajan bien juntos. Sabían que se podía confiar en él. Quien iba a pensar que el alcohol funcionaría. Su tía le dijo que dejara de beber. Debería haber dejado de beber. Lo habría dejado. Y ahora no le pillarían aquí. Es más seguro que huir. Matará a un par de personas primero. No está bebiendo. Será difícil terminar la búsqueda si el diablo mata a todos. Vamos. Que sólo matarán a los que puedan. Lo entenderás y la mira. Haz que el conde someta a sus demonios. Recoge las vidas restantes. Parte del ejército del diablo bajo su mando. Habilidad estratégica elevada a nivel medio. Gana bonificación de comandante. Aumento del número de subordinados. Capaz de controlar demonios cornudos de nivel bajo. Demonios enormes de nivel bajo. Demonios alados de nivel bajo. Hechiceros mágicos y oscuros de nivel bajo. Puede controlar soldados de nivel medio. Sin embargo el tamaño del ejército se reducirá en este caso. Kim Dahyun no puede creer que se precipitó al hacer como consiguió un ejército de demonios. El gran diablo ha ordenado quitar la vida a hombres desdichados. No sabe qué hacer. Quién se lo ha buscado. Mira al líder del rey paladín con desagrado. Entonces él sería el primer objetivo. Que los demonios se prepararan para atacar. Pero no se refería a eso. Los caballeros vendrán al gusto de los demonios. Que escuche lo que los humanos tienen que decir. ¿Por qué atacar a su gremio? Porque no le cae bien. Eso no es cierto. Así que de dónde saca eso. De verdad. Entonces que elija a quien quiere forjar. Inmediatamente empezó a decir que atacarían a los uníes. Por supuesto. Y eso no les gustó. Es decir. Querían unirse. Se arrepentirá. Se arrepentirá a lo grande. No dejes que lo haga reír. En verdad. Kim Dahyun es más confiable que ellos. Sirvió que derramó veneno en las preliminares. En un momento Kim Dahyun notó algo detrás de él. Era una chica y le preguntó si eran amigos. No recuerda tal cosa. No es que vaya a tocar su gremio. Déjale. Si sigue pegándose la empezará fuerte. En ese momento se volvió hacia el hombre al lado y le preguntó si podía levantarlo. Por supuesto que podía. En ese momento todos sentaron al diablo. Queda por ver cómo lidiar con el diablo. Sería estúpido atacar ahora. La recompensa se frustraría. Podría simplemente huir. No parecía estar haciendo nada intencionado. Oh. Espera. Todavía podría ser el plan del diablo para absorber las emociones negativas de los residentes. Y nivelación. Bajo la apertura del general. El gobernador organizaría. Y obtiene la emoción de los jugadores. Y recluta fuera. Así que adelante. Un par de vidas le serán arrebatadas. Y por el bien del caballero del G-12. Sus palabras contradicen sus actos. Dijo que enredarse con el diablo era muy indeseable. Ni siquiera él lo sabe. La gente no podía entender que lo había provocado. Bueno. ¿Qué más? Ese tipo no es solo un diablo cosplay. Diablo encarnado. Tomó una vida en nombre del diablo. Su prestigio dentro del ejército aumenta. El diablo está contento. Que todos los gremios huyan y rehúyan. Corren hacia la puerta oeste de la ciudad en su persecución. Hay que rodearlos. Y el ataque viene por detrás. ¿Qué? Algún bastardo los atacó por detrás. Es un demonio. Él. King Dahayun. Trajo demonios. Aumenta su mala reputación. El diablo confía en él. Aumenta el tamaño de su ejército. Obtiene el puesto de ayudante. King Dahayun bombo. Allah está con él. Un líder de guerreros y un cuerpo belicoso. Por lo que hace. Primero. Que contacte con los líderes del gremio. El rey paladín y zunin. Solo e imparable. Sabrá lo que se le viene encima. Ya son cadáveres. Quieren arrastrarlos detrás de ellos también. ¿Qué idiotas? Se puede ser tan ciego. ¿Qué pasa con los caballeros? También los atacan. Fue entonces cuando empezó a atacar de verdad. Que destruya a los rugientes. Bien hecho. Y nadie más en la ciudad puede hacerles daño. Se convertirá en un pez gordo en el ejército del diablo. Lo principal es el primer lugar. No importa si eres un caballero o un paladín del diablo. Recordando esas palabras. Empezó a atacar a todo el mundo. Menudo imbécil. ¿Está mal de la cabeza o qué? ¿Son los siguientes? No podían entender por qué King Dahayun estaba matando a los jugadores. No se lo puede creer. Definitivamente es una conspiración. Sus ojos están para qué. Que se los aprendan de memoria. Está hecho una mierda. Que lo mire en qué lugar es virtuoso. No le importa una mala reputación o lo qué. Bueno mucho más importante que se mostrará en la emisión. Que recoja los artículos. Van a limpiar. Van a saquear el lugar. Cuando la chica quiso coger la bolsa. El tipo la dejó bruscamente y le dijo que era suya. Que ella sólo pasaba por allí. Así que que siguiera. Que le soltara la mano. Es una experta en la materia. Que se lo confíen a ella. Aún así no puede superarla. ¿Cómo puede estar tan seguro? Es obvio que no conoce su profesión. Su profesión es revelarla inútilmente. Si le gusta la pregunta 20. Una pregunta por 100 piezas de oro. Y ella será honesta. Te lo dirá todo. Es una mercader de oro de la muerte. ¿Qué clase de profesión es esa? Pensó. Guerrero. Las características son similares excepto por un par de habilidades. Comerciante. Noob y oro más tra. Está pagando por sus propias habilidades. Ahora está claro por qué se afana. El mercader tiene sus ventajas. Incluso sin santidad puede dar órdenes. Por lo tanto. Son los más adecuados para coleccionar objetos. Anillo de Kandat Matab. Sólo los magos en ella. Las orejas de gran contribución puede poseer este anillo único. Si suena una persona día desatado. Puede causar su disgusto. La tasa de recuperación de engaño aumentado en un 15%. Cuando se utiliza la magia gastada maná se restaurará en un 2%. Brazalete. Eres un herrero con una técnica mágica sobresaliente. La magia se regenera más rápido cuando tienes el brazalete. La velocidad de recuperación de maná aumenta en 8. El señor era increíble. Es digno por derecho de ser su líder. Gran diablo. Esté en la gloria señor. Parece algo más que un no muerto. La mala reputación ha aumentado mucho. Obtiene el título de brutal asesino de la ciudad. Obtiene el lugar de mano derecha del diablo. Ha subido el nivel. En este momento en el ejército. Ocupa el lugar de la mano derecha del diablo. Tiene el mayor interés en él entre los representantes de la humanidad. Es capaz de controlar demonios con cuernos de nivel medio. Demonios enormes de nivel medio. Demonios alados de nivel medio. Magos y hechiceros oscuros de nivel medio. Puede controlar soldados de alto nivel. Pero en este caso. El número del ejército se reducirá. Vaya. Mala fama. Como le van a dar el premio. Está a un paso de la muerte. Es decir. Siempre ha sido un asqueroso. Luego ser villano también mola. Las nociones de Kim Dajai uno lo ha superado. Señor. ¿Podría darle un nombre? Más experimentado. Y en las batallas no de su lado. Pidiendo la promoción. Le dio un nombre. Puede promoverlo en rango. Es un demonio transmitido. Nosotros le sigue. Kim Dajai un. El que le sigue fielmente. Si aumenta el número de seguidores. Tendrá su propio ejército. Entonces quizá pueda pasárselo al diablo. Kim Dajai un dijo que su nombre ahora es Teoduan. Está directamente muy agradecido con él. Que está mirando. Los nombres son lo suyo. Hasta tienen un ID de spam más chulo en el gremio. El mejor en prostatitis. Puedes encontrar el número 2 y el 3 más adelante. Si arregla al demonio. Será increíble. Él lo sabe. Te ignorará así. Planeaba ocuparse de los gremios enemigos. Pero encima consiguió subordinados y una recompensa. Así que puedes aparearte. Ellos no le ayudarán a escapar. Con sus colas solo salvar su propia piel o algo así. Se vieron obligados a beber por él. No puede correr en solitario. Entonces también tiene un plan. Irá al diablo y le pedirá soldados. Buena a día. Que se lo lleve su tío. No los detendrá o qué. ¿Por qué necesitaría a esos dos? No son competencia de todos modos. ¿Qué hay ahí? ¿Y por qué entrar en este bedlam? ¿Quién sabe? ¿No es para lo que quieres? No es un buen lugar para unirse al ejército del diablo. Mira. Es un hombre para él. Buscaba al protagonista. Se llama Ro. Es un gran fan. Kim Dajai ni siquiera sabía cómo debía reaccionar ante esto. ¿No es del gremio Rouachedan? Como un pequeño tío Mirba de misiones por la ciudad. O más bien era él. Hasta que un día un feroz gremio de fuerzas sin par liderado por Dendezano lo mató a él y a sus amigos. Se las arreglaron. Sin una toma limpia de todo el equipo. El horror. La fantasía. Un juego tan pacífico. ¿Cómo se puede matar a otros? Sugiere que los atrape y les pregunte. Acierta de pleno. Acaba de destruir los aparejos. Gilipollas. Solo que no le importa si sale herido. Viene aquí esperando que le ayude. Este hombre amenazó con cogerle y darle una lección. Insultándole. Su preocupación me hace llorar. Ni una pizca de sinceridad. Esto es un ballet de actores o qué. Si no le importa unirse a su batalla. Que vaya a explorar tras él. Preguntó si Kim Dajai le conocía. Una conexión fatídica. Y les debía un favor. Lo sabía. Ya verían quién era quién. En ese momento. El hombre se sorprendió de que. Todos hablaban de gloria al gran diablo. Le dio la bienvenida. Su regreso. Estos bichos ya le habían dado todo. Expulsó a todos los aventureros de la ciudad y la destruyó. Lo hable. ¿Qué quiere? Le siguió fielmente. Órdenes de las que se arrepentirá. No esperaba otra cosa de su mano derecha. Ni siquiera la demostración de la mercancía. Kim Dajai un diablo adjunto. Estaba muy sorprendido por esta información. En este punto. Todo el mundo estaba volando la alfombra. Y literalmente el propio aladino estaba diciendo que estaba vendiendo la alfombra. Le preguntaron cuánto por sólo dos piezas de oro. Sólo por el desechable bede. Si no te gusta. Que se vaya a otro sitio. Es su bebida. ¿Qué pasó aquí? Kim Dajai un es la verdad de todo. Sí. No pudo hacerlo solo. El sultán se llevó al diablo y se deshizo de todos. Bien se puede hacer eso. Hay que ser listo. Que dejen de excusarse por él. ¿Cómo se puede llegar a tal traición? Fue lo mismo en la arena. Esa es la verdadera cara del tipo. ¿Qué tiene de bueno el protagonista? Toma su victoria por lo menos. Atado una bomba a su subordinado y lo hizo volar por los aires. Sería una persona normal. Tal cosa. Le da escalofríos. ¿Queda alguien más del helión de Sun y no de Rorénión? Ya se ha dicho que el movimiento de Kim Dajai un fue hecho para él. Definitivamente no parece una orden. Sí. Cuando decía tales cosas. Que se fuera el diablo. Pues toda la ciudad estaba ahora a sus pies. Kim Dajai un se disculpó. Retrasó el sueño. ¿Puede nombrar una ciudad para el próximo ataque? ¿Por qué no? Hay algunas. ¿Qué tal bardo? El mar está cerca. Muchos yacimientos de oro. La ciudad es grande. El ejército del diablo tendrá gente desplegada. La ciudad. Es una ciudad portuaria donde se encuentra la base de las fuerzas sin par. Normalmente Dajai un aumentaba su influencia pasando por diferentes tareas. Pero por alguna razón ahora era repentinamente preciso. Kim Dae-jun se olvidó. Iba a preguntarles dónde va ahora. Y detrás de nosotros en la ciudad de Garz. Luego se enfadará si no trabaja otro. Menudo gilipollas. Tiene la bocina en la ciudad con él. Lo sabe todo. De ahí saca la información. Ese tipo. ¿Qué hace aquí? Dijo que su un fan de bardo también. Aconsejó. Si esa escoria ataca a los jugadores como respira. En serio creía todas sus tonterías. Todos están en el negocio de matar. Además la gente puede cambiar. Como Kane. La ciudad portuaria de bardo. En ese momento. El hombre se dio cuenta de algo. La gente paseaba por las calles. Charlando hábilmente entre sí sobre sus temas y riendo. Los chicos tratan. No son un gran tiempo. Que desea una rica captura. ¿Quién es? No es un caballo orco. Preguntó al anciano. ¿O se siente mejor? Su recompensa Kraken era muy sabrosa. Ellos también se lo agradecen. Después de que acabara con los escorpiones de la caravana y nadie más atacara. Las cosas mejoran. Se ocupó de los piratas en cuanto desaparecieron. Pescar se convirtió en un placer. Todo gracias a su líder. Que devolvió la paz y la tranquilidad a la ciudad. En ese momento. Sung Yu le llamó y le dijo que tenían un problema. Loco. Este es el popular que era su hermano. Lo que el actual. ¿Qué significa eso? Suéltalo. Lo hará de nuevo. Objeto. Un libro secreto de habilidades de nivel A. Un libro secreto que recogía todas las habilidades de la profesión. Consigue sujetar al herrero Racedan. Le sorprendió que fuera el herrero Racedan. Forzado equipar habilidad ignora las restricciones. Puede poner a la fuerza en el equipo. Como el nivel de habilidad aumenta. La sartén útil disminuye independientemente de la habilidad. Nivel y profesión. Puede poner en el equipo. Fake Equipment Scale. Puede fingir la apariencia del equipo. A medida que aumenta el nivel aumenta la velocidad de producción y la calidad de la falsificación. Es capaz de producir equipo que tiene un bajo nivel de estabilidad. Dicho equipo tiene una funcionalidad avanzada pero puede ser destruido fácilmente. Ideal para trampas o maniobras engañosas. Objeto. Un cofre dorado. No se sabe qué hay dentro. Que confíe en su suerte. La daga sagrada de la orden del eje. No había necesidad siquiera de preguntarse si se trataba de una daga creada personalmente por la mano de un dios. Consigue la daga sagrada. Consigue el poder revelado en la daga. En esa daga se centra el poder. Consigue el derecho a la tierra sagrada del dios. La habilidad tierra sagrada del dios en el nombre de un dios poderoso para proclamar el territorio como su dominio. Dentro del territorio son las leyes establecidas por el dios. Las habilidades no se ven afectados por la magia y el nivel de habilidad actual es uno. La aplicación de las leyes es bueno que no se ve afectado por la sartén pagi. Pero mientras que él es vagamente consciente de lo que es. El antídoto de la orden contrarresta el veneno insidioso de los villanos. Sistema de alerta y búsqueda individual de la orden. Dios el malvado demonio decidió destruir todo el continente y convertirlo en su propiedad. Dios desentrañó su esencia. Le envió como una encarnación divina en un cofre que el demonio utilizó como cebo para el viajero. Resultó ser una espada capaz de derrotarlo. Déjale destruir al demonio en nombre de la encarnación divina. La maldición, la recompensa y el poder obtenido motivan a capturar al villano. Luchar o huir. Esa es la cuestión principal. Pero contra el ejército del valle enorme ri. Bueno, ¿qué esperen? Es la mano derecha del diablo. Si lo mata, podrá controlar a todo su ejército. ¿Qué pedía? ¿Qué pasa con él? Aunque si lo piensas, hay tantos temas de conversación que realmente recuerda cuáles son. Se lo dirá enseguida. Las amenazas ya no funcionarán con él. Si ya está muerto al menos abandonará las filas del ejército del diablo. Que ni se le ocurra utilizarlo en la caída de su hermano. Kindahaiun preguntó cuando le expresó. Si literalmente justo ahora, pronto para destruir al diablo si no quieren estar con él. Se sorprendieron mucho al oírle decir tal cosa. Este fue el momento en que el diablo se sorprendió por algo. Quien se atrevió a tramar una fuga. 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 ¿Dónde está ese malviviente en un verdadero palet cuando lo pilló? Tan sorprendido. El diablo dijo que aparte de él, toda la humanidad es basura inútil. La confianza del diablo es elevada. Ha hablado con éxito los dientes de un oponente fuerte. El nivel de oratoria es elevado. Kindahaiun dijo que lo ató bien y lo puso fuera. Fue un gran trabajo. El diablo dijo que lo aniquilaría personalmente. Ahora voy a atrapar al diablo. ¿En qué demonios estaba pensando? Si iba a atacar al diablo. El plan que envió a su hermano era una farsa. Realmente piensan que es capaz de envenenar al ejército nacional Vol. Bastante en su espíritu. No creyó la triste historia de Roa sobre el asesinato desde el principio. Pero no volver al punto principal. Para destruir al jefe de nivel diablo. Es necesario movilizar todas las fuerzas y terminar de un solo golpe. Siguen bajo los efectos del veneno si se les da la orden en el momento del ataque. Pero hay un antídoto. Se mantuvo callado todo el tiempo. Pero acaba de conseguirlo el mismo. Es definitivamente un antídoto. Fue como recompensa por ganar la arena. Podría usarla con IDE. Una habilidad que le frenaba en la arena. Requiere mucho oro. Cuanto depende de la fuerza del enemigo. El tío Sun-Yu le dejó el oro. Pero porque él. Le dejó pensar por sí mismo. Donde el ejército va a ir si el diablo no es la mente. Realmente iba a atacar al diablo. No es una mafia para él. Por lo general el jefe. Se podría pensar que ella no era consciente de ello. Personalmente. La mano de un dios. Es decir. El dios mismo descendió para crear una daga con un alto porcentaje de probabilidad de muerte instantánea. Que se hace añicos tras su uso. Kim Dahyun creía que sería capaz de destruirlo. Una pena. Desde luego. Pero no se pueden usar sin dagas. No se les puede permitir ni un porcentaje de posibilidades de fallar. Recordó cómo había perdido contra Lee Se-Yeon-Tou. La chica del momento era algo que no era. Espera que el resto del gremio la ayude a existir. Planea si consigue que todos tomen mojitos a su costa. Pero la guardia del diablo está cerrada. Así que cómo lo sacamos. Que ama el diablo. La sangre o la gente. Así que es él. Bueno. A él no le importaría eso. Porque es el único que consigue estos papeles. Está harto. Ya no quiere obedecer a nadie. Echa de menos la libertad. Hacía buen tiempo y le busca estaba a su lado. Aceptó tan fácilmente. Eso es lealtad. Ojalá el gremio tuviera gente así. Es una pena. Pero los insectos que quería recoger después de beber su alcohol. Y estas personas son demasiado tonto. Su castigo servirá de ejemplo. Hay algo que decir a favor de lo último. Está de rodillas. Tumbado para el que. Para mejorar el momento. Se preparó para la acción. En ese momento. King Dahai Un utilizó una nueva habilidad llamada bendición del eje. Todo el mundo no entendía de qué se trataba. Avisaba de un buff localizado. Es una señal para atacar o algo así. Entonces ¿por qué? ¿Por qué todos los golpes le están afectando de nuevo? En ese momento. Extrañamente. Hubo una explosión. La habilidad de maldición de oro fundido activada. En ese momento. La chica agarró al diablo. Se utilizó la habilidad de acorde de proyección orco. ¿Cómo se atreven a traicionarlo? Esperando salir vivos e ilesos. Es inútil. Ya se han llevado el mostrador. Esquivaron la bomba con éxito. El hombre los llamó bastardos. Le pagarán por la humillación sufrida. Inmediatamente se dispuso a atacar al diablo. En cuyo momento sería severo. Decidió usar el puñetazo púrpura. Lo partiría por la mitad. No tenía ninguna emoción en este momento. Solo le miraba fijamente. El hombre continuó. Era muy feroz. Un aura de fuego hirviente lo protegía. El hombre se dio cuenta de que era demasiado pronto para alegrarse. Justo en ese momento. Estaba listo para lanzar su ataque. El impacto fue tan fuerte que el hombre voló varios metros por los aires. Pero logró esquivarlo. Para sorpresa del sistema. Esquivó con éxito pero siguió recibiendo daños. No tiene ni un rasguño. Que deje de fingir y de la cara. Su influencia está demasiado lejos. El demonio no entendía por qué no tenía ni un rasguño. Y supuso que todo se debía a la extraña luz que parecía una luz sagrada. King Dahai Un usó la habilidad de tierra sagrada del dios. En ese momento la chica se sorprendió. Incapaz de averiguar quién era realmente el nuevo clérigo. Al líder le dijeron que había algo en la parte de atrás. En ese momento. La chica se dio cuenta de que empezaba a ser atacada por demonios. Como no se quedaba atrás. Empezó a luchar contra ellos de inmediato. ¿Qué demonios? No lo hizo a propósito. Intentar usar la suerte en las tierras sagradas del dios había fracasado. Estaba maldito. Ese es el impacto de la barrera. El diablo estaba literalmente jugando con el hombre en este punto. Le pegó como quiso. Les ha dicho que ayuden. Que no aguantarán mucho y que Talitza está ocupada. Que aguanten y no se rindan. Se utilizó la habilidad de escarchar la piel de los orcos. Menudo bicho prepotente. Que se muera al infierno. Asio Aspafs. ¿Qué mejor que lo maten? King Dahaiun comenzó a gritarle al diablo que lo ayudara. El diablo sabía que sólo podía confiar en el conde. Que no se preocupe. Él mismo le matará las orejas a ese bicho. Bien fuera de lugar. En este momento. King Dahaiun clavó su espada justo en su garganta. Por supuesto. El diablo no se lo esperaba y se quedó muy sorprendido. No podía creer que el conde también le hubiera traicionado. Él estaba en un dolor increíble. En este momento. La habilidad de muerte instantánea se activó. En ese momento. Algo empezó a ocurrirles también a los demonios. No sólo a él. Alerta del sistema. La daga sagrada ha sido destruida. Sorprendentemente. Las cosas empezaron a ponerse de rodillas en este punto. No puede creer que le hayan traicionado. Puede usar el arma de la encarnación divina. Como deidad. Puede controlar demonios. ¿Qué? ¿Un dios no puede contratar a un demonio? ¿Qué estereotipo? Verán quién es quién. Volverá del infierno y entonces lo resolverán. King Dahaiun empezó a escucharle y le dijo que se amontonara. Cuando quiso golpearle. Él desapareció de sus ojos. Derrotó al diablo de la arena de Ide. Todo el mundo se sorprendió mucho y su reputación subió. Su nivel subió. Conseguí un nuevo ítem. Átomo de muerte. Eso es útil. Ese es el nivel. Subió 4. Finalmente la magia subió a 60. ¿Qué es? Haz que miren el aumento de nivel. Puedes clavar la búsqueda anterior con eso. Tenía el doble de aumento de nivel aunque solo estaba mirando. ¿Cuántos puntos de bonificación tenemos? Preguntó. ¿O es la primera vez que el tío también gana tantos puntos de experiencia por las tareas? ¿Por qué todos menos él tienen suerte? El demonio ha sido derrotado. Ha heredado parte de su ejército. Vale. ¿Qué más da? Todo lo que necesita es un ejército excepto su parte. El resto del ejército ha sido dividido. Los demonios dignos han sido ascendidos. No puede dirigir un ejército con sus conocimientos tácticos actuales. ¿Qué significa eso? ¿Qué no puede dirigir todo el ejército? Justo en ese momento, aparentemente apareció algún oponente. El diablo del ejército de cegadores dirigido por el martillo y el hacha. Que se vaya de rositas. No se arrodillará ante él. Probablemente todavía tienen lealtad al señor pasado. ¿Qué puede entender en absoluto? No pueden creerle. Los engañará de nuevo y los traicionará. Lo hará igual que su anterior amo. ¿Qué exasperante es ese astuto bastardo? El diablo era un completo tonto. Ya que le creyeron. No admitirá ni siquiera después de muerto que minó la confianza. A causa del engaño del diablo, su reputación se ha reducido al mínimo en las filas del ejército diabólico. Los demonios le temen. Los demás demonios ya no le obedecen. Que fracasen los planes que habían urdido juntos. Si lo quieres destruido, déjalo ir. Adiós. Sus secuaces lucharán hasta su último aliento. Déjalos ir. Incluso el diablo es menos malo que ellos. Felizmente se quedan. ¿Por qué se escaparon esos demonios? ¿Se lo ordenaste o algo así? Su habilidad táctica no es suficiente para controlar todo un ejército. Lo más probable es que no fueran enviados a cumplir las últimas órdenes del diablo. ¿Qué y dónde fueron? Kindahaiun le dijo que habían ido a la ciudad de Bardo. Inmediatamente después, corrió hacia allí. Pues el líder estaba en peligro. Justo en ese momento, fue recibido por los demonios. ¿Qué demonios es eso? ¿Por qué está bloqueando su camino? Si va a caminar, deja que papá camine también. Solo haz que ella se lo pase en la vida real. ¿Qué significa eso? Lo tiene todo planeado desde el principio. Que se despida de su tío. Verán quién es quién. En total, hay unos 200 demonios. Es una pena que se hayan roto las habilidades tácticas. Así el ejército sería más grande. Pero bueno, básicamente está bien como está. ¿Está seguro de que debería haber enviado a Jang Sung-kyu? ¿No se conocen? Es amigo de su padre. Y al amigo de su padre lo atacó de todas formas. Nada. Pronto su padre también lo mandarán a por él. Hablando de eso, no pueden irse sin botín. Haz que llame a los chicos de su gremio, ya que puedes usar luchadores de alto nivel y porteadores de calidad. Vigil. Nadie se le compara. Que lo hagan. Si es por dinero ni le hacen caso. Hasta las empresas de redes son mejores que esta. Kim Dae-jung pensó que llegaban justo a tiempo. Se puso en contacto con McRanay para alcanzar al mercante. ¿A dónde irán? No importa. Siempre que pueda navegar fuera de la ciudad. ¿Qué pensaría la gente si los demonios que les tienen atemorizados aparecieran en el barco? A la mujer le importa eso. Que finjan ser un barco pirata. Mientras no lo rebelen. Es poco probable que Nuestra Señora haya dado su consentimiento. Si no consigue el barco después de hundir toda la ciudad en llamas. Estará dando vueltas por el mundo sobre lo cálida que es su relación con la mujer. La hoja del diablo escarlata apretada es un arma utilizada por el mismo diablo. Contiene la maestría del ideal. Por lo que no se puede coger de la forma normal. Basta con tocarla y el diablo vendrá a por ella. El diablo vendrá por ella. Hermano. Pronto. Lo envió hace mucho tiempo. El cuerno izquierdo concentra la esencia del diablo que lidera el incontable ejercito de demonios. Usándolo. Puedes mejorar la habilidad de magia negra. Aprender a invocar demonios. Cuando se usa la mala reputación aumenta en mil. La suerte disminuye en ciento cincuenta. King Dahai Un dijo que lo intentarían. Usó el cuerno izquierdo. Pero el nivel inicial de magia negra aumentó mucho. Y el nivel de magia negra subió de inicial a intermedio. La habilidad de invocar a los muertos. Ghosting. Ha aumentado de nivel de entrada a nivel intermedio. Consiguió la habilidad Ghosting a nivel intermedio. El número de demonios de control ha llegado al límite. Puede invocar más demonios. Sube el nivel. Dragón dijo que no debía meterse en cosas malas como la magia negra. El protagonista pensó en ir a buscar la hoja de la satisfacción. Los soldados también marchan sobre la ciudad. Que ardan y arrasen la tierra. Alerta del sistema. Los demonios se regocijan y obedecen. Velocidad de movimiento aumentada. El hombre se disculpó con su hermano. Se dijo a sí mismo que no se metiera con el protagonista. Que cómo iba a engañarle. Si se vuelve a encontrar con él. Huye o deja que luche. No hables con él. Sólo le perjudica. Ese bastardo llegará pronto. Los demonios estaban en el horizonte. Ya tan rápido. Los demonios se acercaban cada vez más a la ciudad. Realmente eran muchos. Un hombre salió hacia ellos y les dijo que les estaban esperando. Los usuarios que estaban viendo la pelea en la ciudad decían que se dirigían hacia aquí. Así que era verdad. ¿Cuántos eran? Me ponía la piel de gallina. Uno de los demonios les dijo que murieran. ¿Qué harían arder la ciudad? Es una oportunidad para enriquecerse. Esa no es forma de glorificar el nombre del Señor. La cabeza en este punto estaba observando todo esto. El tipo no entendía por qué era él. El protagonista se sentiría más cómodo con alguien como él al frente de sus filas. Dirigió el ejército. Agradeció al Señor. Confía en él. Lo principal es que no se ceda. El tipo estaba entusiasmado y dijo que demostraría su lealtad. ¿Qué están haciendo? Quizá huyan. Exacto. ¿Cuál es el beneficio de que se queden cerca de él? ¿Destrozarlo o matarlo? Ahora todos, desde el usuario hasta el ejército real, están alborotados con la ofensiva demoníaca. ¿Cómo van a interferir? Ha eliminado el espacio publicitario. Tal vez le permita deshacerse de él. En serio. ¿Cómo lo hizo? A alguien le gustó y la empresa pidió hacer el mismo anuncio. ¿Qué es esta empresa de reparto de deportes? ¿Alguna pequeña oficina? ¿Es legal? Vamos. Algo así. Es que no tienen permiso para degradarlo todo. Emitir anuncios. Lo que sea. No es suficiente. Necesita más. Más oro. Necesito más oro. ¿Qué le pasa? ¿Se ha recalentado o algo? Si Kim Dae-jung vive realmente en la ciudad, es poco probable que pueda bordearla limpiamente. ¿Cuánto botín puede llevarse de la ciudad? Tanto como ella llevará. Tanto es suyo. Por supuesto. Cada uno cuidando de lo suyo. La chica dio las gracias y dijo que se esforzaría más. En ese momento, Kim Dae-jung aparentemente llamó a alguien. Y en un momento dado, un pájaro voló hacia él. Kim Dae-jung dijo que los enemigos, pero no pudieron averiguar dónde estaba. Dijo que se escondieron debido a la colina. Le dijo al tipo que era su mano derecha. Que cogiera a un demonio con magia. Que les ordenara golpear. Después le cerraría la vía de escape. Va a necesitar más secuaces. Que se lleve esas bombas. Kim Dae-jung era demasiado confiada. Hará que se vea bien. Un pequeño león le dijo cómo batearían. No lo harían. Kim Dae-jung dijo que irían hacia el cielo y lo más alto posible. ¿A qué te refieres con el cielo? ¿En realidad? En ese momento, aparecieron los demonios voladores. Kim Dae-jung retumbó al diablo. Por supuesto que no perderá la oportunidad de presumir de su ejército de demonios. Sobornó a un muchacho llamado Roa para que hiciera de señuelo. Y él mismo eligió la ruta segura por aire. Un táctico impecable. Kim Dae-jung le dijo que se agarrara fuerte. Que pensaban que no era humano. En ese momento el tipo empezó a pelearse con ellos y a decir que iba a destruirlo todo. ¿Es cierto que Kim Dae-jung vino con un ejército de demonios? Alguien como Sky no emprendió una búsqueda tan épica. Ese. Ese. Es todo sobre Dahan. Pues que reciban una bomba de su tipo favorito. Este es el momento con ellos después de la cintura. Sus no sombreros. Activó el dispositivo de voz. La forma de la bomba creció. Una habilidad de la mecánica. Era una marioneta en forma de protagonista que les decía que no atacaran a quien pudieran. Efectivamente. Era muy ruidoso y audible para todos. Todo el mundo se dio cuenta de inmediato. No podía entender dónde estaba el tipo. Creyeron que realmente estaba aquí. Que siguieran adelante y lo capturaran. El tipo estaba casi solo en este punto. ¿Qué esperen? No estaba en el guión. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Kim Dae-jung le había engañado y le había llamado bastardo. En este punto de las guerras se sentaron. Van a emboscar. Esperaban el momento de atacar. Justo en ese momento apareció su líder. Le dijo que intentara engañarle. Como hizo con su hermano. No podían averiguar dónde estaba. Y solo quedaba un tipo. Era él. Ese chico que al principio presumía de todo y luego murió. No era él. Así que no. Recuerda bien a su gremio. Preguntó dónde está Kim Dae-jung. Que responda y le diga si será perdonado. Aunque lo supiera. No lo diría. No ve un ejército de demonios a su espalda. Ya no es ese debilucho. Si me lo dice. Que se muera. No sé por qué no están unidos. No era una batalla lo que habían planteado los viajeros. No creía que los demonios que no atravesaban la puerta principal eran de alguna manera débiles. Que haya ahí. Los demonios del aire no estaban en el aire. El arquero recibió la orden de atacar. Kim Dae-jung decidió usar la bendición de Axis. En ese momento. Se produjo una explosión. Que es esta magia. Dejar que esquivar. Disparar lejos también destruyó la pared de la fortaleza. Kim Dae-jung le dijo a los demonios que empezaran a forjar esto. Extrañamente. Obedecieron sus órdenes y comenzaron a destruir la ciudad en moléculas. ¿Se les puede detener? Alerta del sistema. Saqueó la tienda por borracho. Mala reputación aumentada. Saqueó la herrería. Garda. Mala reputación aumentada. El hombre le decía a Kim Dae-jung que no presionara demasiado. Ya que vinieron. ¿Cuál es el problema? Son anticuados. Diablos en la ciudad. Seguro que puede encontrar algo adecuado en el reino. Pero si está decidido a destrozar la ciudad. Que se relaje. No pasa nada. Solo hay océano alrededor del continente. Piensa que no le enviarán un ejército para que vuelva al rastrillo. Y luego que espere la guerra con el lance. Tomará solo las cosas más valiosas. Y que ayudarán a su dominio prosperar. El muchacho nunca deja de deleitar. Sus pensamientos son más altos que los cielos y más profundos que los mares. Que piense en su reputación. Es la encarnación divina. Kim Dae-jan no podía darse cuenta de que era como la primera vez. Solo estaba robando justamente. Fue como si sus palabras le hubieran abierto los ojos. Que se largara de aquí. El maldito ladrón. ¿No quería ese hermoso cuchillo para él? Aunque no se levanten de sus asientos. ¿Quiénes son? Kim Dae-jan en un momento en el que preguntó desafiantemente quién era. Es Kim Dae-san del gremio de forzudos incomparables. El tiempo dirá si teme encontrar la muerte en la ciudad. En ese momento, todo el pueblo, la ciudad está siendo atacada. Tienes que darte prisa. Si huyen y llegan tarde, enviarán primero a alguien con habilidades de teletransporte o movimiento. Pero el protagonista de los ejércitos de Ne-man no se dividirá. Solo sufrirá en vano. Si llegan tarde, Kim Dae-ja-yun podría escapar gracias a sus trucos. Kim Dae-ja-yun ha tenido éxito en el robo. Sin embargo esta vez no estará atado de pies. Los D-man están en primera línea, con los jugadores de la ciudad detrás de ellos. Una sola entrada y un solo puerto para salir de la ciudad. Sin embargo, debido al ataque del diablo, el reino de Espa confiscó todos los barcos disponibles. Ahora solo quedan en el puerto embarcaciones pesqueras. Cabó su propia tumba, Kim Dae-ja-yun, como una ratonera. La chica no podía entender dónde estaba el barco del que hablaba Kim Dae-ja-yun. Que se frote, que se junte y llegue al almacén del puerto. Pero eso no le importaba ahora. Se informó entonces al caballero de que habían llegado. Justo a tiempo. Fue un gran trabajo. El hombre preguntó si se podía arreglar. Como con el disfraz. ¿Kim Dae-ja-yun ve la bandera? Sí. Solo ponía un ejemplo. Se disfrazaron de piratas. Era la mejor opción en su caso. Al fin y al cabo no podrían justificarse si se encontraba el botín en el barco. Estos son los mismos piratas orugas. Han puesto algo peligroso encima. Pero se han tomado su tiempo y han preparado el botín de las campañas pasadas. No hay tiempo para pensar. Preparémonos todos. La chica en ese momento corría con su botín con una sonrisa en la cara. Pero en ese momento, Kim Dae-ja-yun preguntó bruscamente cuál era el problema. Dijo que solo el Solo-ki es gratuito y que hay que pagar por todo lo demás. La chica no entendía exactamente a qué se debía la tarifa. Kim Dae-jun dijo que por la tarifa y, por supuesto, la mitad del botín. Él había dicho que la dejaría marchar sin ningún pago. Y ella había regateado, sacándole más demonios. Pero la chica aceptó el 30%. Kim Dae-ja-yun dijo que era demasiado poco. Cuando ella le ofreció el 40%, él lo rechazó. Y cuando ella le ofreció el 45%, él también lo rechazó. ¿Qué le pasa? Que se lleve la mitad. Kim Dae-ja-yun aceptó y le dio las gracias. Se acabaron las negociaciones. Dejemos que los demonios sigan trabajando. No hay salida, pues la vida es lo más preciado. El hombre preguntó al muchacho dónde nadaría con ellos, pues era peligroso guardar el botín por si alguien lo veía. Que no tenga miedo. El desfiladero está lleno de lugares donde esconderse. Lo principal es no ser visto. Diría que ni siquiera el desfiladero era un escondite ideal, pero era demasiado difícil pensar en otra cosa. Mientras tanto, traerá jugadores y abrirá un mercado en el que habrá trofeos. Todos se sorprendieron enormemente al saber que sus oponentes se habían alejado en un barco. Solo había un barco pesquero en el puerto. En ese momento, el hombre se percató de la presencia del barco pirata. Podrían darle caza, pues no puede haber navegado muy lejos. Ni siquiera hay barcos en el puerto. Los enemigos han huido de la ciudad. Tienes que reconstruir todos los campamentos, porque no se retiran. Los demonios se sorprendieron ligeramente de que los humanos empezaran a retroceder. Al final, los errantes fueron más fuertes de lo que pensaban, pues si la batalla hubiera continuado, sus tropas habrían sido derrotadas. Esta lucha ha reducido sus filas a la mitad. ¿Por qué no se unen? Después de todo él acepta la oferta. ¿A dónde fue el hombre diabólico? Si no se unen, perderán una posición importante. Que no diga tonterías. Que este paleta está dispuesto a apuñalarle por la espalda en cualquier momento. Aunque sea duro, no se le puede llamar. Para empezar, no se echarán atrás ni pensarán qué hacer a continuación, porque no hay forma de acercarse a la ciudad. En ese momento, todos los demás seguían navegando por el mar. Kim Da Ha Eun estaba tumbado en la cubierta con una sonrisa en la cara. En ese momento se percató de que tres hombres observaban algo a lo lejos. Kim Da Hyun preguntó por qué hacían ruido, y el tipo respondió que había un barco en el horizonte. Kim Da Ha Eun decidió ver de qué se trataba por su cuenta. Parecían piratas, y había que prepararse para la batalla. No. Al fin y al cabo ellos también son piratas. Esperan que no les toquen. Son colegas o algo así. Lo principal es no ser el primero en atacar. En cualquier caso, la nave es una. No hay que esforzarse demasiado. Alerta del sistema. El capitán pirata Caldó ha aprendido de los piratas de Cateranda la entrada dominante del reino. En ese momento, algo comenzó a aparecer frente a su nave. En ese momento, un barco pirata apareció literalmente del agua, y luego pudieron ver cómo aparecían muchas más naves. Ciertamente no esperaban tales acontecimientos y se sorprendieron de lo que vieron. Estaban tan sorprendidos que no sabían qué responder. El hombre sugirió que el caballero huyera. Al fin y al cabo sólo era un disfraz y ni siquiera iban armados. En ese momento, alguien gritó el nombre de Danelson. Kim Dae-jun se preguntaba por qué demonios le estaban buscando. Supuso que todo se debía a ese incidente. En ese momento, el capitán del barco se quedó observándolo todo. No entendía por qué no había respuesta. Le habían dicho que era el barco de Danelson. No podía haber error. Sin duda era su bandera. En ese momento, alguien empezó a saludarle, confirmando que todo era correcto. Todos estaban profundamente sorprendidos de que Kim Dae-jun empezara a actuar así. Está claro que no esperaban este giro de los acontecimientos por su parte. Kim Dae-jun se presentó como el hombre que buscaban los piratas y les preguntó qué querían. El señor utilizó la magia para transformarse llevando una máscara de vampiro. De cualquier forma no se oyó ningún sonido. Totalmente desnudo. ¿Dónde están sus modales? No parece un compañero o quiere decir que este tío es más influyente que Danelson. Seguro que le han oído. Sólo preguntaba cómo estaban. Al fin y al cabo el gilipollas despreocupado sólo sabe hablar y ellos saben por qué le persiguen. Claro que sí, cómo no. Tiene un bonus de habilidad oratoria de nivel medio y un bonus de habilidad pícaro de nivel medio. El capitán pirata lo confundió con el capitán del barco Cateranda. Si sabe por qué se toma su tiempo. Porque me avisó. Me avisó. Si no trae el mapa maldito del rey Operato, el capitán no degollará personalmente. Y lo más importante, recordó que las hadas tenían el mapa tras derrotar al capitán. Al parecer el hombre le había ordenado encontrarlo y traerlo de vuelta. No sabe lo que es el mapa. Pero como lo tienen los piratas, debe ser algo grave. Al principio ponía todo tipo de excusas. Pero ahora se presenta confiado y pregunta si ha traído el mapa. Respondió que aún no lo había traído. Porque hoy estaba aquí por otros asuntos. Pero que no se preocupe si le da algo más de tiempo. ¿Qué acaba de decir? ¿Perdió el miedo? El capitán usó su ira. La fuerza del barco pirata se redujo. Estaba atenazado por el miedo. Que logró disimular gracias al rango de vidente del miedo. Pidió que le escucharan hasta el final. Pues había venido a informar sobre la situación actual. El océano es enorme pero todo tiene ojos y oídos y no quiere que su plan fracase. El mapa es importante. Con un poco más de tiempo lo conseguirá. Desde que había venido el mismo. No parecía que mintiera. El capitán estaba convencido. Y su reputación había crecido enormemente. Al igual que sus dotes oratorias. Le han dado tres meses. No dejes que lo alargue. Que ni se le ocurra engañarle. O la armada invencible hará polvo su islita. Sabrá a qué sabe el infierno. Dijo Kim Dahyun. Sin atreverse a discutir. Concluyeron su conversación y el capitán anunció que iban a dar la vuelta. En ese momento. Alguien se volvió hacia él. Preguntó qué más. Le dijeron que el ejército del reino spa aparecía a menudo por la zona. En este punto. Los piratas siguieron moviéndose. Tranquilidad. Si quiere un mojito. Que esté tranquilo. Porque reconoce la magia. ¿Cómo se le ocurrió pedir seguridad? Cada vez estaba más convencido de que encajaría perfectamente en el gremio y que. Si no dejaba de hablar. Lo tirarían por la borda. En serio. No lo emitirán. ¿Están de broma? Tal vez deberíamos esperar. Ellos lo pensarán primero. ¿Cuántas veces puedo decirlo? Que se lo echen en cara. Pero que se lo piense otra vez. Porque podría perjudicarle. Su reputación es muy buena ahora mismo. Transmisión jugador Kim Dahyun. En el sitio de este no se preparó. Edición especial de The Dancer. El jugador Dodon Soho. Que hizo temblar el rey corrupto. ¿Merece la pena verter en el aire sobre el asalto al reino? Nada está decidido hasta que la ciudad gane el concurso. Y aunque ninguna de sus acciones puede calificarse de buena. Todo puede cubrirse con un editorial mágico. Aunque había destruido a mucha gente del gremio enemigo. Eran futuros subordinados del diablo. Y sus rivales tenían mala reputación. Así que la opinión pública estaría de su lado. El problema es otro. Ha enviado un ejército de demonios a la ciudad y la ha saqueado. Ni Dios le cubre las espaldas. El responsable dijo que no importaba. Que lo echara. Pero que si estropeaba la imagen. Es mejor estropearlo de antemano. En fin. Realmente le da igual. Que no se moleste. Súbelo. Si merece la pena ponerlo en antena como él dijo. Que así sea. Por cierto. Que añada un anuncio al final. Inaugurará una gran subasta en el callejón de la desesperación. Donde se expondrán objetos de los asesinados en la ciudad. Todos están invitados a asistir. Así que. Terminados los preparativos. Se ofreció a discutir lo que faltaba en sus tierras. Tal vez el hombre dijo que sabía que había escasez de casas de juego. Todo el mundo le ridiculizó inmediatamente por la idea. Tal vez una herrería o tiendas de alimentos. Todavía necesitan ser protegidos desde el exterior y reforzarlas en palizadas. Usted tiene que empezar de cero si usted pide a los comerciantes un horno para la herrería. No tendrán que pagar impuestos. Tampoco harina de habas. No pueden tocar tierra. En un campo lleno de monstruos. ¿Puede anunciarse como coto de casa para viajeros? En ese momento apareció un hombre en su puerta. Que miren ese rubor. Esa barba afeitada. Si le queda bien. Ya sea preguntando. Devanándose los sesos o relajándose. El hombre decidió leer los mensajes de la emisión del chat de grupo. Era tan leal al protagonista. Se ve genial. Se voló por Kim Dahyun. Que conmovedor. El hombre se alegró de que ella empezara a tener admiradores de nuevo. Admite. Saltando un poco por debajo del tipo. Pero no tanto. La carga principal preguntó alegremente. A él así que deja Vali afuera de aquí. CHN Tashali. Solo quería preguntar. De todos modos. Se rumorea que es el herrero loco de la primera parte de la fantasía en línea. En los comentarios escribieron que dicen que es un encubrimiento. ¿Por qué todos los ranques de la parte 1 empezaron con su jugada? Estaría presumiendo con todos en el acto. Es diferente. No sé cuántos enemigos hizo Kim Dahyun en la primera parte. Estará molesto. El mismo ya lo habrían atacado. Inmediatamente suena lógico. Digo es mi tocayo. Alguna forma de comprobarlo. Kim Dahyun se acercó a la chica y ella dijo que lo devolvería todo. Incluso hoy. Está delirando mientras duerme. Deja que se despierte. Está pidiendo falsificar la opinión pública. Son spams. Pero no oprimen a nadie en internet. No es una organización seria. Después de eso el jefe de juego le ofreció dinero y ella dijo que a veces se puede sacar. Sí. A ella por supuesto. A quien ella ordene atacar. Que difunda los comentarios de que no es Kim Dahyun de la primera parte. La chica no sabía de qué hablar a continuación. Kim Dahyun que no podía oír la respuesta. La chica dijo inmediatamente que no era nada de eso. Ella también lo pensó. Pero que lo dijera en voz alta. Que la bajaban de un manotazo. Naturalmente no es una recompensa. Ella es una comerciante de oficio en términos amistosos con los comerciantes Ghibli. Pero los grupos no pueden interferir en sus asuntos. En consecuencia no tienen que controlar la situación aquí. ¿Qué se cree? El comercio dirige la economía de todo un barrio. Me pregunto cuántos puntos de experiencia sumará. La chica estaba muy interesada en todo esto. Cuando se dio cuenta de cuánto dinero era. Aceptó inmediatamente. Llamándole señor. Wow. El desarrollo está en pleno apogeo. Digo yo. Ya deberíamos haber asegurado la tierra de antemano. ¿Cómo va a renunciar a dicha propiedad? Este es el punto que Kim Dahyun quería abordar. La razón por la que los ha reunido hoy es porque tiene algo importante que decirles. Érase una vez un Dios que sumió al mundo en el caos. Cometió un charro volar. Bosca calvo y compartió su buena fortuna con los humanos. Y Dios no dividió a la gente en la fe. La nación. Una vez que haber derramado todas las personas por igual. Que en esta vida. La estrella principal. Lo que hace. No saben. De repente salió. Comenzó alguno sermón machacando. Se llevará el mérito de hacerse pasar por un representante de Axis. El Dios de la suerte. Lo que acababa de decir. Le sorprendió que fuera un representante de Dios. Entonces ¿qué significa eso? Hoy proclamará el renacimiento de su orden. Alerta del sistema anunció el renacimiento de la orden de Axis. Obtiene el título de resucitador de la orden. Obtiene el título de gobernante de la orden. Reputación grandemente aumentada. Santo grandemente aumentado. Órdenes del continente sintió claramente su existencia. No recibió preacción. Decidir cómo proceder en el futuro. El gobernante de la orden que obtiene el derecho a elegir. Se puede nombrar a un cargo relacionado con el orden. El número de limitados. Respectivamente. Con la influencia actual y la reputación de la orden. Revival of the Order. ¿Qué significa eso? Que nos expliquen quién es Axis. No es el Dios del juego. Un casino importante. Había un NPC lisiado asociado con este Dios. Principalmente es el Dios de la suerte. Pero lo más importante. Kindahai Un pertenecía a la orden. No cree que si fuera a anunciar el renacimiento de la orden. Entonces toma el peso del día. Mi lugar. De algún caballero líder o arzobispo. No es una profesión legendaria. No puede haber una profesión legendaria. No es que nadie le haya preguntado al tipo si su profesión era alú o no. Como jefe de la orden. Debe fijar el nivel de su brutalidad. Cuanto más alto sea el nivel. Mayor será el grado de hostilidad hacia la orden. El hombre le aconsejó exprimirse brutalmente al máximo. Que todos temieran su poderío. Una orden poderosa. Dirigida por el hierro. Por la sangre. Una gran orden. Que obedece sin rechistar al primer adepto. Y en esta horda él. Kindahai Un. Sabe que sueña con ser rey. Le entendió mal. De cualquier forma elegiría el nivel mínimo. El nivel también es un poder para él. Dado que la orden es nueva. No tiene grandeza. El nuevo cuerpo debe mostrar su poder y firmeza. Bien. Mal. Entonces él debe matar a los dos para mostrar a todos el objeto de la crueldad. Aunque si lo piensas así. Necesitan esta grandeza. Y los habitantes del continente necesitan agua que les eche una mano. Irán un más uno. Adorarán a un amigo de la orden. ¿Qué crea en ellos? Los soldados de algún país van a un templo budista a por sopa. A una iglesia a por chocopay. No dividas la religión. Puedes comer de las dos. Que piensen ellos mismos. Que alguien ya es miembro del agua y tiene delante los beneficios de su religión. Y entonces. De repente. La orden del eje aparece de la nada y declara que han renacido. ¿Qué crean? ¿Qué crean en ellos? Que piensan que van a cambiar de religión de una vez. Además. Para conseguir más bonificaciones. No van a hacer bien todas las misiones. Si te hacen elegir solo Axis. Todos los que ya tienen la orden intentarán evitarlos. Y eso es cierto para una orden que ni siquiera tiene nada que ofrecer. Una política de crueldad solo será perjudicial. Luego apuntan a los caballeros y seguidores de la otra orden religiosa. Sus Morné no reciben un tiro en el centro por mucho que lo intenten. Pero no pueden dar un paso adelante. En cuyo caso no pueden prestar su fe para no perder al menos ventajas básicas. Que un hombre les dé una comparación de su dios y su religión. Y les explique sus ventajas. Lo mejor de todo es que no funcionará para los ludópatas. Hay algo en tu cabeza aparte de los juegos. Tienes que hablar de la eficacia de la profesión. Toda la clase media cree en la diosa de Mera porque tiene bonificaciones y habilidades curativas geniales. Debería decirles todo eso. Es verdad. Creer en este dios aumentará tu suerte. No hay profesión que te perjudique. En efecto, la suerte comparte el ambiente. En ese caso, es como un espíritu inmundo. La tarea de cambiar de ocupación, 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 ocupación. ¿Tiene algo que ver con el orden de Dios? Tal vez puedas conseguir una profesión como héroe, caballero, guerrero, o lo que sea. Tal vez esta sea la bendición de Dios. Dicen que a una persona se le dan tres oportunidades en la vida. Esta podría ser una de ellas. Tendrás que hacerle la pelota al tío. El hombre empezó a decir que intentaría incluso llevar una armadura autoexplosiva. Que acabara su profesión de orden. Era perfecto para ello. Pero aún así dudaba. Por si no le gustaba. Kim Dahyun es incomprensible para él. O si lo está escuchando en absoluto. Pero en este momento, le llegó un aviso de que el tipo le estaba dando la profesión de la orden. Una vez que la acepte, un montón de profesiones serán reemplazadas por la correspondiente. No hay manera de volver. Que considere bien el cambio de profesión. No señora él la profesión de siervo de Dios. El muchacho no leyó todo lo que estaba escrito en absoluto. Y aceptó de inmediato. Alerta del sistema. La profesión ha sido cambiada con éxito. Algunas habilidades de las principales profesiones no están disponibles según el nivel. Obtiene nuevas. Aumento de la fuerza. Aumento de la resistencia. Aumento de la reputación. Aumento de la santidad. Se siente como una nueva profesión. Se ha cambiado la profesión de guerrero de sangre escarlata por la profesión de esclavo del eje. Cuando se dio cuenta de que ahora era un esclavo. Dejó de estar tan alegre. Obviamente no leyó esto. Es un ferviente seguidor. Lleno de fe sincera. Con fe inquebrantable y un cuerpo fuerte como el acero. Asume todos los ataques de los herejes. Las condiciones para cambiar de profesión. Mucho tiempo creyendo en un Dios y siguiéndolo. Fuerza 250. Resistencia 250. También permiso de Dios. Estadística entonces resulta. Diferente efecto sobre la resistencia y la defensa del esclavo. Vaya. Si hubiera sabido que sería tan feliz. Al menos no se sentiría tan culpable. Pero la profesión está hecha para él. Estoy de acuerdo. Para él en eso le reta a un duelo. En ese momento. Los herreros se dedicaban a sus tareas. Todo el mundo estaba más ocupado con la construcción. Y que bien hace esta orden. No lo sabe. En cualquier caso no pierde nada de su fe. Su orden es muy estricta. Solo puede elegir una. No es mejor creer en lo que realmente cree. Y a las tareas pasadas es patético. Está atrapado en su propia. Por lo que bien podría cambiar. Obtiene el Baf de oración de Dios. Debido a la coincidencia obtiene un bono de suerte de todo el día por cada oración que la orden da esta suerte. La suerte te llevará a todas partes. En ese momento. Kim Dahyun pidió un poco de atención. Un hombre estaba diciendo wow. Esto es increíble. Consiguió un Baf de oración. Hizo una armadura y le salió mejor de lo normal. Por lo general. Fracasó en la creación de artículos etiquetados como de alta calidad. Pero conseguir este efecto de oración hace que el tercer artículo en una fila. Y él también hoy en día. Ya que no podía añadir la opción y la velocidad de ataque. De inmediato tuvo éxito. ¿Existe realmente tal efecto? Empezaba a creerlo. Que intentara hacer algo al respecto. Era realmente cierto. Le sorprendió mucho lo que consiguió. Uno de los hombres decidió ir a probarlo también. Y uno de ellos no lo consiguió en absoluto. ¿Qué efecto tiene si funciona siempre? Es una especie de fraude. Ahora va a correr un refuerzo. Vaya refuerzo. Se ha ido de techo en todo. No va a funcionar de repente. Había fallado. La ganancia de durabilidad se había reducido. El arma era irreparable. Supuso que así sería. Que contaba haberse beneficiado de este efecto. Que haga sitio si va a armar jaleo. Por eso no se va nada. La fabricación hay que hacerla con el corazón. No con la mente. Unirse no va a pasar. No. Que se baje. Tiene que encajar a los que no forman parte del orden. Y los guerreros más fuertes. Los más hábiles. Por supuesto. Es su gremio. Que otro ambiente. No piensa. No están aquí. Se irán. Kim Dahyun dijo que estaba feliz de verlos atiborrarse de desesperación y tristeza. A juzgar por el atuendo. No por la clase de artista. Los artistas vocales no quieren participar en la tarea. Su trabajo consiste en dibujar un mapa falso. No les entusiasmó tal oferta. Y no es que este encargo les prive de lo que esperaba de la profesión de artista. Son excelentes dibujantes. ¿No deberían darle el mapa al capitán? O yo algo. Que lo suelte. Parece que trabaja con comerciantes. Y tan ingenuo. Cierto. El hombre no sabe nada del mundo todavía. Se habían tomado tantas molestias para conseguir ese mapa. Regalarlo o qué. Tenía razón. Pero era demasiado peligroso si el capitán se enteraba. Simplemente delegarán la entrega de la tarjeta a un hombre. Si le pillan. Se librará de alguna manera. Que se quede parado. Delegarlo en un hombre está un poco mal. Kim Dahyun le preguntó. O si quería. Andresco cambió su punto de vista. Deberíamos darle un lugar como embajador de la orden. ¿De dónde salió dramáticamente el ejército? Cuenta Kim Dahyun incluso tiene servicio sobre él como se esperaba. Es simplemente increíble. Qué hermosa tierra. Qué maravillosa llanura por delante. Tras majestuosas cordilleras. Un regalo para la vista. Una configuración de tierras. Y su nombre es un desfiladero de desesperación y tristeza. Kim Dahyun estuvo de acuerdo en que el nombre le venía como anillo al dedo. Aunque ahora solo fuera un trozo de tierra. Pero desplegaría sus alas como un poderoso ave fénix en poco tiempo. Merecía la pena que Lisa sintonizara y estaba claro. Kim Dahyun preguntó cuáles eran los rumores. Sobre cómo derrotó a los demonios que se habían apoderado del reino. Dicen las malas lenguas que el conde está confabulado con los demonios y siente saqueadas las ciudades. Pero no debe preocuparse por estos delirios. Los grandes héroes no podrían cometer un acto tan atroz. Por supuesto. Estos trofeos no se los llevan los demonios. La habilidad oratoria del conde se activa. Creen sus hazañas y los rumores sobre él se extienden por todo el reino. Hablando de eso. Ha decidido reactivar aquí la orden para erigir un pequeño templo en sus tierras. Revivir la orden en pago del favor divino. Incluso imaginar cuán grande era una causa. El conde penetraba no podía profundo respeto. El conde Marcel también construirá o qué. Tiene que preocuparse de los más acordes. Nada en su horda da la bienvenida. En la libertad en la religión cualquiera puede unirse si su orden monopoliza. Entonces empezarán a pujar por ellos. Si no me equivoco. Esas armas las usaban los guerreros del gremio Suning. Por lo tanto. Tienen la oportunidad de comprar un arma que pertenecía a un usuario del gremio de elite y comenzó a adjuntar a partir de 100 de oro e incluso tenía 150. Los bastardos no se la quitaron en la ciudad. ¿Por qué iba a tener que volver a comprar las armas que ya tenía? En ese momento el hombre le ofreció 200 piezas de oro. Otro jugador ofreció 250 de oro. Después de eso, ofreció 300 piezas de oro. Lo único que quería era que Kim Dae-hyun muriera. Cuanto más observaba a los guerreros más fuertes, más convencido estaba de que no eran lo que parecían. Kim Dae-hyun preguntó cuánto había si se quitaban los gastos. Son unas 200. 000. Piezas de oro. Si están seguros de no haber calculado mal. Que lo repita. Lo principal no es que pueda urbanizar el terreno en masa. Solo le queda invertir mucho dinero para amortizar esas tierras inútiles. Aún no ha pagado ningún extra. Pero no le da pena el dinero. Así que lo invierte todo de golpe. Kim Dae-hyun confirmó su acción en ese momento. En ese momento entró un hombre para decirle que parecía haber ocurrido algo. Kim Dae-hyun salió y comenzó a leer algo. Ira en el alcaide orco de la guerra de sangre. Los orcos no olvidan la batalla. Y el alcaide recuerda cómo los humanos mataron a su hijo. Normalmente los orcos actúan solos. El nuevo alcaide ha unido con éxito las fuerzas orcas en las tierras de Urk. Ha proclamado que esta es una guerra de sangre. No terminará hasta la muerte. Que se prepare todo lo implicado en la muerte. El principal, por supuesto, se sorprendió ante este giro de los acontecimientos. Ataque del ejército orco. Su base se encuentra en el territorio del reino de Atali. Que se encontró en una situación de emergencia debido al ataque de un gran ejército de orcos. Que se una a la defensa de la ciudad. Sistema de alertas. Reino de el lance y orcos. El reino se encuentra al oeste del continente en relativa seguridad de los ataques orcos. Sin embargo esto no da tranquilidad a sus habitantes. Que persuada a la aristocracia para que aumente las defensas de las tierras o si cree que no atacarán. Ayude a bajar las defensas. Si su decisión es correcta una gran recompensa le espera. Para la tarea. Todos estaban entusiasmados porque había una nueva misión. No trajo sus medios de viaje. Vuelo. Entregará a donde quiera por solo 10 de oro. Hechizos y teletransporte en distancias cortas. El efecto de aumentar la velocidad de un seguidor de la orden. Piensa que no tienen nada que hacer aquí. Tenía razón. Que se prepare para irse. Fue en ese momento cuando Kim Dahai-un se les acercó por detrás. Dijo que sabía que eran el tío Won-hon y el tío Cheon-sik. Incluso el cambio de apariencia no funcionó. Su ojo es como alta. ¿Por qué está llamando a matarlos? ¿Quiere matarlos o algo así? Su disfraz es demasiado obvio. Déjales coger los objetos al menos. De donde proceden los productos vendidos. Es su capa. La acaba de comprar en una subasta. ¿Por qué hay dos? Esa era falsa. Preguntó si Kim Dahai-un había vendido una falsificación. No siempre es fácil discernir una falsificación. Algo para otros es falso. Para ello se mostrará real. Tal vez sea real. Estaba en un sinvergüenza maldita así. ¿Cómo pudo hacerles eso? No miró lo que vendía. Se limitó a echar los artículos y compraron. ¿Es culpa suya esto? En verdad. Él organizó la subasta para probar un nuevo traje falso sartén. Rosos y gastar. Alma entonces verdaderamente útil. Buscaban no usar esto en batalla. No pelearían. De ninguna manera le darían la satisfacción. Eran orcos. Esta era una tarea que no podían evitar. Diles que le digan a mi padre que no trabaje demasiado. Hablando de eso. Hay mucha conmoción en las tierras de Urk en este momento. ¿Por qué no hemos oído de Sohyeok todavía? No es como si hubiera sido arrastrado a una orgía. El hombre preguntó cuál era el mejor curso de acción. Deberíamos huir. Sería difícil escapar aquí. Entonces, ¿cómo puede calmar a los orcos? Al hombre le disgustó la forma en que el héroe le miraba en ese momento. Pensó que el que soñaban los orcos era el más fuerte. Pero el hombre se dio cuenta abruptamente de su error y dijo que estaba equivocado. Que todo estaba mal. Que no le dejara. Que no lo decía en serio. Que le dejara mirar su profesión. Que se estaba esforzando mucho. Lo que Ben no era. Era su tierra. Decidió intentarlo. No hace falta hablar de ello. No hace falta decirlo. Ayudaría con gusto al señor. Poniendo toda su fuerza para proteger estas tierras. Prepararon tal agradecimiento. Completo hay que pagar. Que el gilipollas de Marcel podría rodar sin donar. Pero el anuncio del principio tuvo que ser doblemente derrochado. Para empezar. Reclutó a los condes. Y los guardias contratados por el gremio de comerciantes están listos. Kim Dahyun decidió abrir la tarjeta. A menos que suban por las montañas. En cuyo caso el camino del reino pasa por el reino de Austin. El reino estaba ahora en guerra civil. Los ejércitos orcos no tenían a nadie que los detuviera. A juzgar por el hecho de que ni siquiera podían contenerse sin sentir a los canegui. Bueno. A la chusma. Damiano había dado órdenes de concentrar todo el poder militar en la capital. Si era derrotado en la frontera. Se abriría un camino directo a la desesperación y la tristeza. No hay forma de evitar la guerra. Si los orcos atacan el reino. La primera en caer es la fortaleza de Inen. En ese momento. Un orco gritaba muy fuerte. Ahora había una batalla entre ellos. Lucharon por el poderoso Karak. En ese momento. Rodearon el reino. La llamada de los orcos se hace más fuerte. Elevando la moral del ejército. Está atenazado por el miedo. Reduce todas las puntuaciones de habilidad. Que no caigan de miedo. Los orcos son muchos. No pueden ser fuertes. Llevan armaduras que no son perforables y sus hachas están afiladas. Sin embargo el ejército está lleno de monstruos. Acordado hasta el final. Una flecha voló hacia él. Comandante en jefe. La Zahak. Sus habilidades también son de primera. En ese momento se quedó mirando. Sin replicar. El elogio de un comandante es la máxima recompensa. En ese momento. Apareció el mismísimo Karak. El ataque de la fortaleza. La tarea del continente con los orcos. Lo que depara el futuro para el continente. La caída de la fortaleza y la situación en los alrededores a medida que el ejército de orcos avanzaba. Los orcos que asediaban el reino se dividieron e hicieron su movimiento. Algunos se dirigieron hacia el reino de Hals y otros fueron a Atali. Según la información. Un ejército de orcos se ha anunciado. Cruzando la cordillera y avanzando hacia el desfiladero del dolor y la tristeza. Se dieron cuenta de que estaban divididos. Su objetivo no era sólo él. Sobre todo. Que era el loco que trepaba por la cresta de la montaña. En ese momento. Alguien llamó a Kim Dahaiun. Era un hombre. ¿Por qué no ha estado en contacto? Y no ha sido atado ya. Ese no es el punto. En este punto nos dirigimos hacia el desfiladero. La información era correcta. El equipo de avanzadilla ya ha llegado hasta ellos. Esta es la velocidad donde están los rasgos. Llevados por los idiotas del reino. No concentró todas las fuerzas en la capital. No se puede evitar. No se pueden cubrir todas las fronteras a la vez. Pero hablando de eso. ¿Por qué Sueck pidió reunirse en las montañas? Atrapó un mi pie es venenoso mortal. Si servía tendría un buen efecto sobre el maná. Se ofreció a dárselo a un gran lanzador. Entre ellos hay un orco tan fuerte como él. Aparentemente el más orco de todos los orcos. Creo que es aquí. Fue entonces cuando vieron a Lupo. Que el gran compañero pruebe su trozo. Puede volverse aún más poderoso. Pueden comérselo ellos mismos. A él no le importa. En ese momento. Oyó la voz de su mentor. Acababa de ver a un tipo que se parecía a él. Podría explicar cómo ocurrió. Además. No debería eliminar a estos orcos. Están aquí. Su mujer estallará en cuanto los vean. En absoluto. No tendrá que luchar. Estos orcos actúan bajo sus órdenes. Kim Dahaiyun no podía entender cómo era posible. El hombre estaba en las montañas en ese momento. Una banda de bandidos del mar de fuego toda su vida en el barco. Y toda la costa del reino. No puede conseguir alrededor de la tribu de duendes. Pero principalmente se mueve bajo tierra. Nunca los encontrará. Lo único que queda es la prima de los aborígenes. Vamos. Que también son personas. También tienen magia. No van a encontrar puntos en común. Mejor que sean bellezas. La gente del tiempo que utiliza el país y la magia. Que vayan a la cima de la montaña. Allí se encontrarán. Esos espantapájaros con mal genio que vuelvan al desfiladero. Allí están. El hombre no entendía en absoluto a dónde debía ir ni qué debía hacer. Fue entonces cuando oyó que alguien le decía al orco tonto que no gruñera más. Fue entonces cuando vio a un hombre luchando contra un orco. Le decía que no gruñera una vez más al principio. En ese momento. El hombre decidió intervenir en la conversación. Es un viajero. Por eso ha venido aquí. Es básicamente un mago. No un creyente en Dios. Llega justo a tiempo. Déjale usar su magia. El hombre se preguntó si era tan repentino. El aborigen más antiguo. El gran mago poderoso Bamao había decidido hacerle una prueba en las tierras de los orcos. Un éxodo para determinar la actitud de la tribu. Acaba de empezar. Ya le han dado una tarea. Cree que va a ir como un reloj. Ahora va a demostrar algo. Ya que se conocen. Puede irse ahora. No se lo permitas. No hará ningún movimiento hasta que su hechizo funcione. El hombre preguntó cuál era el hechizo para que los orcos dejaran de gruñir. El hombre se sorprendió ante tal hechizo. El anciano no entendía a qué se refería la mirada. No había nada de eso. Invocaría su magia. Luego usó su rayo. El orco se sorprendió mucho y gruñó después de todo. El hombre se puso furioso. Pues había vuelto a las andadas. Se lo había prohibido. Estos magos no son buenos. ¿Sabe cuántos magos acuden a él para entrenarse? El hombre dijo que no vino a aprender. Vino a predicar. Aprendió todo tipo de tonterías en esa torre de magos que tienen. Y luego esperan que lo aprecie. Da asco mirarlos. Él piensa. Su ser satisfecho con patrones. Magia. Magia por naturaleza requiere una isla. Ingenio mágico. Digamos. Como su fijación de la lengua de los orcos. Que los orcos gruñan es sólo un estereotipo impuesto por los humanos. Los orcos son mucho más capaces de mantener conversaciones filosóficas de lo que los humanos creen. Intentar usar su magia de forma orgánica sólo expone su naturaleza salvaje. Él. Un orco muy inteligente. Tiene que caminar por el mismo terreno con una raza de tan bajo nivel. Este tío es irreprochable. Bajar la guardia con un rayo de segunda. Mientras él mismo lanzaba otro hechizo. Eso sí que lo entiende. Ha superado la prueba con excelencia y su reputación ha crecido dentro de la tribu. La tribu acepta su parte. Lo que él dice que hay que hacer. Se activó la magia Axis. Se usó la magia de cambio de personaje en un orco llamado Chamsk. Él. Un anciano de una tribu de aborígenes de las montañas. Le permite retirarse al suelo y le dice que ha venido con un sermón. Que no creen en sus propios cuerpos. De qué sirve esta fe. Le hará bien o qué. No necesitan un dios. Fuerza física. Fuerza arrolladora. Vodka. Magia base. Es el dios del nuevo mundo. Hablando de eso. Ella tiene un potencial increíble. Un cuerpo perfecto para convertirse en una gran maga como ellos. Se ofrecieron a entrenar juntos. Ahora entendía por qué los orcos temían tanto a la tribu aborigen. Dios es suyo. Hasta parecía querer creerlo. Se propusieron convertir en bárbaros a todos los magos del lugar y ni una chica guapa. Para creer a Dios. Debe demostrar que es digno. Demostrar qué. Preguntó el anciano. O ya se había decidido. Decidió que este mago lucharía en su lugar. El encargo es una batalla con el ejército orco. El comandante en jefe orco ha unido a las tribus orcas que habitan las tierras de Urk. Ha lanzado un ultimátum a las llamas aborígenes. Siempre una espina clavada. O participan con los orcos en la guerra o luchan contra ellos hasta la muerte. El sabio anciano entiende que no se debe ir contra un ejército de orcos recibido. Pero la cuna es peligrosa. El asunto de luchar con antiguos enemigos jurados. El anciano no puede confiar en las temperamentales y revoltosas llamas de la tribu. Que pague por su fe. Si tiene éxito se ganará la inquebrantable fe de los aborígenes. ¿Qué es este negocio? Lo que es este gran. Necesita una fuerza poderosa. Quiere engañar a ellos. Chico. Este amigo tiene. Cuando fue él quien mintió. La calidad es Bochza Fed en nombre de todas las llamas. Es el mago más singular. Y las llamas. Agradece los elogios. Tan fuertes cuando dijo que lo calificaba enérgicamente de único. Que intente no molestar a los orcos y cuando se le presente la oportunidad. Que corra. Y así os podéis divorciar o qué. Debería saber que si el ejército orco ha ido a la guerra. No volverá. Piensa junto con el botín y no preferiría volver para capturarlos. Humano. Aunque no le guste. Que le siga. Es como si le acabaran de vender. Lo que quiere decir es que este hombre representa a una tribu aborigen. Solo uno. Deben ser esos asquerosos nativos riéndose de ellos. El mago humano les dejó mostrar su magia. El hombre preguntó de qué tipo de magia estábamos hablando. Allí está seguro de que tiene que explicarle todo o qué. La magia de aumento de velocidad debería ser suficiente. El hombre utilizó la habilidad viento impetuoso. Notó que era como si su cuerpo se hubiera vuelto más ligero. Magia activada y efecto Dios. Alerta del sistema. La magia de la rabia. La ira y la actividad del espíritu en ebullición se ha aplicado a los orcos. En ese momento. Uno de ellos golpeó a su compañero. Empezaron a atacarse de verdad. Estos idiotas están locos. Hombre. Lo que les hizo no lo sabe ni él mismo. En ese momento. Todos miraron a los dos. Les rogó que le perdonaran la vida. Solo vino a predicar. En ese momento. Uno de ellos dijo que lo admitiría. Reconoce que era un gran mago. Es su maestro. Todos dijeron que ahora era su amo. Por la furia. La ira y la vigilancia en ebullición. Los orcos le juraron lealtad. Mayor lealtad a los orcos. Su nombre suena entre los lanzadores de conjuros orcos. Puede ser sentado por famosos lanzadores de conjuros. Tianje orcos. Increíblemente humano. No en vano el anciano lo recomendó. De todos modos. Cuando llegó a sus sentidos. Todo lo que ya ha sucedido. Puede considerar a los orcos de guerra como sus subordinados. Y no siguen solo sus órdenes. La horda castiga en clases. Más y más influencia. Aunque los orcos no saben lo que es axis. Pero piensan que es bueno. Por lo que creen. Preguntó Kim Dae-jun. O se está metiendo con él. Pidió disculpas a su mentor. Trató de hacer todo lo posible con sus poderes para ayudar. Pero lo hizo bien. Estaba bien hecho. El nivel de devoción de los seguidores de la orden en el momento actual. La tribu de las lecciones. Fe débil incipiente. La tribu de los orcos. Renacimiento de la fe débil. La tribu de los magos aborígenes. Fe débil incipiente. La tribu de los orcos. Fe inquebrantable. Un poderoso lanzador. Un dios aún más poderoso. Tiene que idear un plan para lo que va a hacer al respecto. El ejército orco asedió la fortaleza. El reino. El gremio entró en guerra. Parte del ejército orco ha atacado la ciudad de Tyron. Reino de Hals. El gremio ha dado órdenes a los orcos de la ciudad. Branke Johansson derrotó a los orcos que habían invadido la frontera del reino. El jugador Crawford participó en la defensa de una ciudad del reino. El número de orcos que atacan el reino ha disminuido notablemente. Ahora un ejército de orcos. Según Karak. Está esperando en la frontera del reino. Al parecer aún no han decidido dónde atacar. Como lo sabía. Ni siquiera el registro de sucesos lo había mencionado aún. Alguien del gremio se infiltró en el ejército orco. Despotricó sobre la falta de abusos. Sí. Un hombre inferior se vendería por dinero. Parte atacó Hals y el otro Atali. El ejército principal bajo el caudillo se detuvo en las fronteras de Austin. Además el ejército pre-Stabam-Sueck. Su punto credal. Existe la posibilidad de que no entren en su territorio. Fue entonces cuando el personaje principal fue marcado por alguien. Está llamando por una asignación continental en ejecución. Pensó que estaría seguro de hacer algo al respecto. Así que si le hace saber sus planes con antelación. Podrán tener la edición lista para su difusión más rápidamente. Si surge algo. Se asegurará de hacérselo saber. Por cierto. ¿Por qué hay tanta gente en el reino? El gremio influyente y los anclas se han unido a la lucha contra los orcos del reino. Austin creía saberlo todo. Todo por los llamados aqueos que solía hacer su subordinado Kane. Al detectar el momento de agitación. Se comunican y toman fortalezas y ciudades. Aparte de la guerra civil. El ataque de los orcos llevó al reino actual lleno de anarquía. Todo gatito que no promocionará el título. Hay muchas restricciones para eso. Aquí eligieron las fáciles basadas en la destrucción. ¿De qué sirven estas tierras? Se estudia en tratar de conquistarlas. De todos modos. Como él lo ve. El reino es ahora el lugar más popular para todos los gremios. Los jugadores con poco o ningún poder. Incluso Lee Songbeun se dirige allí ahora. Vaya. Exagera con ella. Sin embargo el nombre le sobresalta. No se conoce ni él tampoco. No explica nada de antemano. Siempre da el video solo después de que el material esté construido. ¿Había pensado en hacer una emisión conjunta con ella? Inmediatamente después. Abandonó la llamada. El hombre no podía entender lo que había pasado e intentó conectar con él de nuevo. Kim Dahai Un estaba realmente decepcionado por haber decidido participar en la búsqueda de la corriente. No es necesariamente por él por lo que la tierra puede haber llegado a ser conquistada también. El hombre se sorprendió de que la chica hubiera llegado. Después de todo. Su objetivo era el sur del continente. Era poco probable que de repente tuviera el repentino impulso de apoderarse de las tierras del reino. Tal vez otros gremios le habían pedido ayuda. O tal vez había venido a eliminar a alguien. Lo principal que dijo fue que había ideado un plan. Para empezar. Confía estas tierras al conde. Los orcos mirarán la devastación que hay aquí y no atacarán. E incluso si lo hacen. Reduce tu conde se ocupará de ellos el mismo. Sin arriesgarte demasiado si las cosas no salen bien. Pero lo tiene todo preparado. Si detenerlo no funciona. Lo pondrán en una estatua de ornamentos de cabeza para el dios orco. Los ornamentos y plumas en alabanza a Ur que en particular se pueden ver en el templo. Una estatua en honor del dios orco. Una estatua de bronce que alaba al dios orco se ve a menudo en un templo. Pondrán objetos en la estatua. Los orcos pensarán que es su templo. Ha preparado unas cuantas opciones por si acaso. Aquí serán útiles. Aquí está él. Su gran estratega. Convirtiendo el Sadek en una ignominiosa derrota. Sorprendente capacidad para adaptarse a una era multicultural. En ese momento. El hombre dio un fuerte puñetazo a los dos a la vez. Como puede garantizar el éxito. Que los escuadrones de orcos ataquen ahora otros lugares. Pero el ejército bajo el mando anterior de los caudillos sigue activo. Que no se preocupe. No entrará aquí. Lo más importante es que la carga decía que la mejor defensa es el ataque. En lugar de golpearse el pecho con el puño para defender sus tierras y pisar el terreno será mucho más eficaz atacar primero a sus enemigos. ¿Por qué? Porque tienen a King. ¿Cómo lo va a utilizar? ¿Quién va a utilizarlo? Va a ser un factor importante para controlar el curso de la guerra. ¿Qué significa todo esto? ¿Ha vuelto a hacer algo mal? Llevará las tropas al jefe. Y cerca del enemigo. Y sobre la hierba de los orcos en el reino de Austin su ejército seguramente le seguirá. Por el momento. La situación del rey es que incluso los NPCS del reino pueden atacar. No puede obtener ayuda de los NPCS de las tierras destruidas. Alguien gritó que mataría a King Dayeon dos veces también. No solo causó problemas en Avalab, sino que el material para la subasta resultó ser falso. Que se calme. No es el momento de pensar en ello. Es puramente orco de todos modos. El hijo del señor de la guerra Karak mató a King después de todo. Los magos han volcado todas sus energías en encontrarlo. Están recorriendo cada rincón del continente con magia de búsqueda. Ojalá esos dos imbéciles murieran juntos. Fortaleza defensiva Canab Black Rock. Fortaleza defensiva talla absinte. Fortaleza y Godden Chicken. Los orcos son los únicos que traen la diversión. Alguien comenzó bruscamente y dijo que los orcos desagradables otros sus fortalezas. Además, todo el mundo parece el mismo. Nada de que preocuparse. Al cabo de un rato, el hombre empezó a decir que se daba por vencido y que estaba equivocado. Y no tiene elección. Que tenga razón. No pensaba participar en esta misión. Debe ser divertido. No tiene sentido involucrarse en este tipo de tarea. Es una pérdida. Los líderes informaron de que el barrido ha terminado. Todos los guerreros del reino han huido de la fortaleza. El reino ha establecido la hostilidad al reino. El hombre necesita recuperar la fortaleza. Acusaciones esbozadas porque el gilipollas de Kim Dae-jun perdió su base y tuvo que cruzar el océano. Roe es una dríada demasiado mezquina para descargar toda su ira. Algún día definitivamente le hará pagar por ello. Una vez que vea las posesiones de Kim Dae-jun, definitivamente se pondrá celoso. Aunque lo piense, solía ser tan castigado. La insatisfacción de la gente de la fortaleza es críticamente alta. Si la insatisfacción sigue creciendo, puede provocar. Puede molino de agua de alta calidad ha sido destruido. La insatisfacción de la gente está creciendo. La fuente central ha sido destruida. La insatisfacción de la gente está creciendo. La insatisfacción de la gente está creciendo. Son odiados. ¿Qué harán? Lo de siempre. Que esparzan oro y supriman impuestos. Y vale la pena reparar la muralla del castillo, que es el arquitecto de éxito allí en el canal. También dijo que toda la decoración interior es mejor utilizar para colás privados. Madera de coníferas. Ahora debido a la guerra civil y los ataques de los orcos, las rutas comerciales están bloqueadas, por lo que los precios aumentarán mucho, ya que el reino se encuentra entre Hlas y Urk. Asegúrese de dejar que tomen mercenarios en el camino. Fantasy Fortress Architect Online. El señor. Harrod. ¿Quiénes son? ¿Cómo consiguieron su número? A juzgar por el video está especializado en dispositivos de protección de la clientela. Toma ok. ¿Con qué artículo de familiaridad? Seguro que si pagan en oro. ¿Sólo que dónde están territorialmente? Le dijeron que estaban en el reino de Austin. El hombre dijo que no era el mejor lugar. Que ha sido duro últimamente. Que no estaba preparado. Después de eso, dijo que pagaba el doble. El hombre se sorprendió y le contestó que no era suficiente. Que entonces pagaba el doble. Vaya. Que mire esas miradas malvadas. Que él. Pese. Que su coño. Todo el mundo tiene que estar en guardia. Actualmente hay desorden en público en el reino. Los PNJ del reino pueden atacarle. No puede obtener ayuda de los PNJ de las zonas destruidas. Deja que el hombre abra el mapa. Encontrarán un lugar mejor. Alguien ya ha ocupado la fortaleza. El gremio de restaurantes son aquellos cocineros que habían montado el gris en la competición marítima en la batalla de Avalaba. Claro que la suegra está vacía. De donde han sacado tanto poder los cocineros. Tienen una alianza gremial Suning. Eso es lo que le hizo retorcerse. Que le quitaran la fortaleza que antes era suya. No es que la quiera recuperar. De tu bot. No dejes que le mire así. Significa que puede hacer el mal y no puede. La cuestión no es sobre el mal o el bien. Es sobre si se solucionará o no. Pero ahora ha entendido perfectamente lo que piensa de él. En cualquier caso. Para atacarlos ahora no es la mejor idea. Por lo que el cocinero para apilar la fortaleza. Diente no llamar a mercenarios o reclutar a otros jugadores. Vale la pena dudar. Y el gremio aparecerá en el horizonte. Además no tienen que atacar primero. Si al menos encontrar una brecha. Derrotarlos. Nació pensando como una basura. Este es el momento que alguien les puso delante. Este tipo es del todo cuerdo. Dando un paseo tranquilamente por su cuenta cuando hay una guerra alrededor. No puede soportarlo. Pero esa luz al parecer. Kim Dae-jun dijo que era Runk. Que mire la mentira. Es una raza de Embrilla que vive del viento. Las vastas llanuras no son de leyenda. Solo hay 10 en el juego. Y además. La armadura de caballo que lleva es una recompensa por el logro de leyenda. Ni siquiera se pueden comprar. Poco serio. Para que van a presumir y hacer brillar una raga usando un caballo. El rey es el que golpea primero de todas formas. ¿Por qué se asusta porque es guapo o qué? Es entonces cuando el hombre decide recurrir a el después de todo. Saltó justo delante de él en el momento en que se marchó. Dijo que ellos llegaron primero. Que se fuera a la mierda. ¿Por qué está tan contento? En ese momento. El hombre se limitó a mirarle. Y luego cogió bruscamente su espada. Luego apuntó directamente al aire. La alerta del sistema activó la habilidad sol del caballero blanco. Quedaron inmovilizados. Sistema de alerta. El efecto de la habilidad espíritu esclavo reflejó el ataque. El hombre estaba furioso con él y le preguntó si había decidido empezar primero. En ese momento el hombre grita. Ve que han sido arrollados por los orcos. Él los protegerá. Que se pongan detrás de él. Lo importante es que se dé cuenta de que ahora ha empezado a hablar. Creo que se equivocó. Lo quiere muerto o algo así. Ahora incluso ella lo trata como un esclavo. Ese no es el punto. Hay algo ahí. Dijo que era Smith. El segundo rango medio del servidor del segundo mundo americano. El jugador después del E. C. Jeon que completó con éxito las misiones legendarias. La profesión legendaria que descendió de los cielos. Los guardianes de la justicia. El caballero blanco del antiguo imperio. ¿Por qué desnudaban sus espadas? Quería ofrecerse para luchar juntos contra los orcos. No hacía falta tanta cortesía. Pero dio las gracias. Kim Da Jeon dijo que estos orcos no eran los fieles seguidores de su subordinado. Todo fue culpa de este tipo. Se apresuró a entrar. Kim Da Jeon se sorprendió de que lo conociera. Fue su emisión la que le hizo pasar del primer puesto al segundo. Kane estaba con ellos en ese momento. Después de todo. Inmediatamente empezó a disculparse. Así que ¿por qué se disculpa? De cualquier manera se alegra de conocerlo. No pensó que lo encontraría en un lugar como este. Está aquí por negocios. Una helia que obligó. Envió solicitudes de ayuda. ¿Qué quiere decir que debe? ¿Qué gremio es? Por supuesto. Tal vez no lo sabe. El pequeño gremio roca negra. De alguna manera le ayudaron con una misión. Justo ahí para pagarles. Para un jugador de este mundo. Cada segundo cuenta para acudir personalmente en ayuda de algún gremio desconocido. Exasperante. No solo es guapo. También es un personaje de oro. Jesús. También. Roca negra es el gremio que capturó la fortaleza de Cantan en el mapa. Parece que ha oído hablar de ellos pero no lo recuerda. En ese caso. Que permitan la desviación. Se dirige al fuerte. Deseándoles un buen día. Se largó en ese momento. En ese momento. El hombre se enfureció. Estaba furioso porque el hombre asustaba a la gente y casi muere. ¿Qué hicieron esas rocas que él estaba en su carrera? Deja de distraerte. Él no tenía nada que ver con ellas. Aquí y allá irán por ese camino. ¿Y qué les dirá cuando llegue allí? Fue entonces cuando cayó el martillo de alguien. El orco lo reconoció de inmediato. Le pregunta por qué está aquí. Kim Dahyun dice que ve. Su padre está vivo y bien. Todos se sorprendieron de que fuera su hijo. Pero cuando le preguntaron. Dijo que no era cierto. Que se ocupe del muro de la fortaleza. Que le paga dinero por hacer el tonto o algo así. No creía que fuera a aparecer. Tampoco creía que su padre estuviera aquí. Está vigilando. La construcción va a toda máquina. Que se entretenga y vaya directo al grano. Hay demasiados gremios en la zona. Quería pedir un favor. No entendía de qué favor hablaba. Él mismo lo sabe. Ya ha recibido una donación. Ahora está reconstruyendo una nueva ciudad o fortaleza. ¿Qué tal templos en honor a Axis? Fue entonces cuando su padre quiso decirle algo. Le preguntó tranquilamente si estaba mal de la cabeza. Le dijo que no. ¿Puedes decirle eso a tu hijo? ¿Qué se le va a hacer? Es mejor no interferir. Hacía tiempo que el reino se había convertido en un campo de batalla. En su opinión. Los gremios de aquí eran débiles. Que amenacen todo lo que amenacen. No funcionaría. Lo principal en este momento era callarse y mirarle. ¿Quién sabe? Son los únicos. Trajeron a Cain. En ese momento. El hombre empezó a reírse y a preguntar qué demonios era ese otro estrangulador. ¿Cuál era su arma principal? Es el tipo que busca el caudillo. Ahora es el quien lo tiene todo planeado. ¿Qué? Desde cuando se pasea con ella. Ahora le han entrado ganas de charlar o qué. Se ofreció. Y dijo que no complicarían las cosas. Cuanto más se quedara el hombre aquí más se acercaría el ejército orco. Fue entonces cuando King Dayeon empezó a burlarse de él. Por supuesto. El hombre se enfureció ante el comportamiento de su hijo. Sistema de alerta en la fortaleza. Erigió un templo en honor del Dios. Aumentó la reputación. Aumentó la santidad. Creciente influencia de la orden. Puede nombrar a un clérigo. El clérigo de la orden es responsable de tratar todo tipo de asuntos. Puede nombrar tanto a jugadores como a PNJS. King Dayeon se creyó el convite. Dijo mientras se marchaba y le deseó un buen negocio. Era como si el hombre siguiera furioso en ese momento. Deseó poder decirle algo a su hermano. Pero le dijo que mejor no dijera nada. King Dayeon lo saludó y dijo que venía en son de paz. El hombre le preguntó inmediatamente quien era y le dijo que se largara. Que solo intentaría entrar en la ciudad y le atacarían de inmediato. En ese momento. Notaron que King perdía tiempo. El jefe de la tropa llegaría en cualquier momento. Ellos ya han dado el oro y aceptó la fe de la orden. Que tome los orcos y se van. Donde más adelante en el 50% de las tierras del reino avanzó templos de la orden sagrada. Le dio más oro. Solo hay que dejar que asuste a la fortaleza con amenazas. Esos cabrones tienen mucho oro. Puede conseguir dos más de ellos. Sus seguidores de la orden están luchando en el territorio del reino y obtiene bonificaciones adicionales. En este punto. Smith ya ha llegado. Está feliz de darles la bienvenida. Era realmente él. Su líder de la liga tiene grandes conexiones en la vida. Es aún más guapo. Se preguntó cuál era el motivo de llamarle. Debe ser por los orcos. En absoluto. Ellos mismos pueden con los orcos. Su oído es suficiente para proteger las puertas de una fortaleza tan pequeña. Le llamaron a él y al poseme. Que se encuentra debajo de la fortaleza. Estaba realmente interesado en esta mazmorra. En ese momento. Fue como si hubiera empezado a desintegrarse ante sus ojos. Los guerreros del antiguo imperio están despertando. Y sus poderes aumentan a medida que lo hacen. Alimentados por la energía de la mazmorra. La invasión no desaparecerá. Que vuelva. Por supuesto. El hombre no estaba dispuesto a echarse atrás y quería luchar contra ellos. En este momento. Estaba usando la habilidad del poder del sol. Luego usó la habilidad aguacero cortante. El poder cegador del invierno te enfrentará a algo así. El hombre comenzó entonces a ocuparse de ellos con sus propias manos. Fue realmente increíble. Esta es el aura abrumadora del príncipe. Lo cual es de esperar del jefe de los ganaderos del mundo. Aquí no hacen falta. El hombre dijo que conoció al jugador Kim Dae-jun por el camino. ¿Qué pasa? Nada. ¿Cómo se han encontrado los dos por casualidad? Preguntaron. ¿O Kim Dae-jun se dirige casualmente aquí? En absoluto. La recompensa por la mazmorra corona de los muertos olvidados. El artefacto es adecuado para los magos oscuros. En el protagonista no tiene nada que confiar en ella. Si él sabe de la existencia de la mazmorra. Hay un par de otras tareas mucho más útiles. Ya no se sorprende de la parte que le toca. Es un entrometido. Lo suyo son las ocupaciones. Hay que cumplir las promesas. Su abuelo le había enseñado que las cosas buenas deben recordarse siempre. Su sola presencia es cegadora. Sí. Es el monstruo que disparó la bala de cañón. Utilizó la habilidad de cortar el núcleo. Que todo el mundo tenga cuidado. Porque hay un segundo ataque. La criatura no quería rendirse y estaba decidida a matarlos. Él. Bon Gracias. No sabía que estaba escondido allí. Ya les había ayudado. Que les dijera si podía serles útil. En absoluto. Pregunta. Que diga lo que sea. Aunque sea una niñedad. No tenían problemas. En realidad hay un problema. Pero es poco probable que le ayude con eso. En verdad. Él ha estado buscando el octifacto de la cuchilla de hielo llorando profesión búsqueda desde hace un tiempo. En este punto. Los cuervos estaban literalmente comiendo la carne de los guerreros muertos. En ese momento. Una especie de portal comenzó a formarse en el cielo. Luego. Al cabo de un rato. Salió una chica. Al cabo de otro rato. Toda la muchacha salió del portal. La habilidad de abovedar cuerpos. Aprisionar almas. La chica en este punto comenzó a usar aparentemente magia negra. La entrada a la mazmorra donde se esconde la corona del muerto olvidado parece estar bajo la fortaleza de Harald. Debe estar ahí. La restauración va más rápido de lo que pensaba. Así que la fortaleza está ocupada por orcos. Al parecer tienen mucho dinero. En ese momento. La chica se dispuso a dirigirse a él y le pidió disculpas. No podían averiguar quién estaba allí. Dijeron que hay una voz de mujer. Probablemente sea King Dahayun. Qué imbécil. Te volverá neurótico. Por lo que parece. No lo creo. Preguntaron. O ella es un mago. El nivel es bajo. Tan lejos de ir. Así que se quedará ahí parada. No quiere unirse a su gremio. Tiene negocio a la derecha. Un bateador vivo. Déjenlos. Que la trae por aquí. No es el lugar más seguro para deambular. Tiene asuntos en el sótano de la fortaleza. Si no les importa. Puede bajar un rato. Qué problema hay. Hay una entrada al calabozo en el sótano de la fortaleza. Siempre hubo un calabozo debajo de ellos. Sabiendo esto. Se haría con la fortaleza. Estaba claro que tendrían constantemente jugadores molestándoles. Fue entonces cuando de repente pensó que había cadáveres de monstruos en el sótano cuando limpió. No tenía sentido ocultarles la existencia de la mazmorra. Cooperar para obtener información merecería la pérdida de tiempo. Así que si lo preparan. Atacará y arremeterá. Tras esta conversación. Se le dijo a la chica que podía entrar. Le sorprendió que hubiera sido tan fácil. De cuántas mazmorras la habían dejado fuera. Había llegado hasta aquí. Pobre niña. Tienen las tierras como objetivo principal. Así que pueden conceder la mazmorra. Que deseen buena suerte al subir de nivel. Que sea fuerte. La chica se sorprendió mucho. Pero les dio las gracias de todos modos. No podían entender. O le gustaban. Debe ser tocada. Se hicieron más amables. Encuentran si el él. Los dejó ir vivo para remendar la pared del tiempo en el juego. En ese momento. Alguien gritó bastardo muy alto. Kindahan estaba casi asustado. Les preguntó el hombre. O temía seriamente su reacción. Kindahan dijo que solo estaba sorprendido de que Sanning estuviera aquí. Sí. Preferiría estar muerto a contactar con él. Es que no van a salir. Así que no lo arregles. Que decidan ellos. Que no escuchen lo que dice y que no censarsen en una pelea. No hay que darle el gusto. Ellos son más importantes. Lo principal. Pensaba que saldrían. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué traman? ¿Por qué no atacan? En este punto. Se dieron cuenta de que el protagonista estaba literalmente ocupado cocinando. Y en este punto. Sí. Lo que está pasando en su cabeza de todos modos. El hombre preguntó que había dicho Kindahan. ¿No te diste cuenta del ejército de orcos? Le dijeron al líder que había malas noticias. Kindahan había recorrido todas las fortalezas de la zona. Amenazando que traería un ejército de orcos. Nada de que preocuparse. Si eran esos orcos. No serían capaces de detenerlos. Pero no se trata de ellos. Los poderes del caudillo. El embajador Kindahan transmitió al señor de la guerra que Kane está aquí. El caudillo les ordenó atacar. El hombre se enfureció en ese momento y dijo que Kindahan era un bastardo. La chica dijo que les miraba desde arriba con muy mala cara. Que no sude. Por cierto. Le faltan ingredientes aquí. ¿Tiene algo con ella? Preguntado si tienen. También no. Sí. Pero van de casa para ahorrar dinero. Como no van a tener comestibles. Después de que le dieran las bolsas. Se paseó por allí. Con muchos objetos como. El ojo de Bihoulde. Un calamar con cuernos. Una hormiga que comía concentrado de lava. Un milpies paralizante. Mandracoco. Dijeron que no hay nada. Es un poco pequeño. No será más grande. Todo estaba listo. Alerta del sistema. Plato experimental iluminado listo. Plato tónico para los soldados que se preparan para la batalla. Nivel de habilidad culinaria aumentado. Y que coman también. Aquí hay para todos. Pero dijeron que no tenían hambre. Que coman. Que tiene que subir la habilidad. Cuando le preguntaron a la líder a dónde se dirigía. Dijo que. De alguna manera. No tenía apetito. No es que no sepan cuándo van a tener que entrar en batalla. Tienen que comer. Aunque sea a la fuerza. No pueden. Comen intermitentemente. Les criticarán. Dirán que el gremio no tiene pedigrí. Desde cuando lo tienen. Normalmente ni les importa. En ese momento. Literalmente la obligaron a comer. Sorprendentemente. Estaba sabroso y le gustó. Alerta del sistema. Santidad aumentada bajo el efecto de plato consagrado experimentalmente. Simultáneamente gana poderes de defensa sagrada. Sabiduría. Suerte aumentados en uno irrevocablemente. Fuerza. Agilidad. Resistencia aumentaron temporalmente bajo el efecto del plato tónico para soldados preparando. Vale la pena comer un poco más. De verdad. Vale la pena. Por supuesto. Que piense que es medicina oriental. Ni siquiera se puede comprar tal cosa con dinero. Kim Dahyun le dijo a So Yeok que alimentara a los orcos. Que les hiciera efecto antes de la batalla. Los orcos están muy contentos con su comida. Él obtiene el rango de cocinero que conoce los gustos de los orcos. Mientras que los demás jugadores están atormentados por el asqueroso sabor de la comida. Él obtiene la habilidad de cocinero ruinoso. En ese momento. De repente. Alguien empezó a acercarse al héroe y a gritar su nombre. Eran los propios hombres del gremio. Kim Dahyun dijo que es un ataque. Todos deben prepararse para la batalla. En ese momento. Olieron algo. Se dieron cuenta de que era veneno. ¿Pero de dónde vendría? Pero la habilidad de control de monstruos. La habilidad de esparcimiento de veneno mortal. No tuvo tiempo de prepararse para su salida. El hombre empezó a decir que habían utilizado un antídoto. Atacaron al enemigo con pequeñas bombas. Las cuentas aumentaron en mecánica. Adosadas a la espalda de los ratones hay minas antipersona. Minas móviles. Glad dijo que bien. Preguntando cómo sabía su trampa. Quería tenderles una trampa con trucos cobardes. De donde sacaron tanto aguante. Si se convirtieron o se comieron a un jaílende de mil años. No caerían dos veces en sus primitivos mecanismos. Están más preparados ofensivamente y han utilizado pergaminos y elixires que aumentan las defensas reflectoras. El hombre dijo que Kim Dahaiun se estaba preparando. Justo en ese momento. Hubo una gran explosión en el campo de batalla. El hombre le dijo que no mirara hacia allí. Y entonces se utilizó el círculo de asalto de rodamiento. No pudo averiguar quién era el bastardo. En ese momento apareció un hombre y dijo que se disculpaba por llegar tarde con las fortificaciones. ¿Cómo se atrevía siquiera a atreverse? Pero en ese momento un látigo cortante fue utilizado contra él. En ese momento el hombre empezó a usar la magia. A continuación se utilizó la habilidad huracán alma furiosa. Entonces se utilizó la habilidad de hacer retumbar rocas rodantes e invocar un espíritu del rayo. ¿De dónde salieron estos orcos? Había dicho que no tenían un mago. No podía ser. Ya que parecía un mago. El mismo pensaba lo mismo. En este momento una poderosa batalla estaba teniendo lugar. Pondrá fin al ladrón nacido en Avalaba. Ese es su deseo. Honorable. Alerta del sistema. Escucha una obra maestra de alto nivel. Una canción maldiciendo a Kim Da Jeon. Intento de resistencia fallido. Está temporalmente de Buffet. Fue un error. Hasta el punto de maldecir el paro. Declarar su afiliación a los ministros sagrados en la emisión de cómo se llame. Axis. Un golpe de juego de baja calidad constante. Se sacrificaría hoy. Debió de ser costoso hacer una canción de alta calidad. Con la defensa reflexiva de Alexander. En ese momento estaba tocando esta canción. No podía entender de dónde había salido el lagarto durante su día. Y justo en ese momento hubo otra explosión. Entonces el dragón se convirtió en un dragón normal después de todo. Para ser una mascota. Era demasiado fuerte. El hombre les decía que se dirigieran. Así matarían hasta el último de ellos. Kim Da Jeon dijo que estaba atacando. No es capaz de nada más que Sanin de todos modos. Que proteja al caster. El gran caster para Axis. El dios caster de los orcos. Que sigan los caminos. Idiotas. Los orcos deben conocer su lugar. De donde sacan tanto poder con ese color de piel. El hombre usó la habilidad de maldición de oro fundido. Que zorra. Las guerreras más fuertes. La había visto en acción en la arena. Kim Da Jeon usó la habilidad de inmersión en la sombra. Alerta del sistema. Como resultado de la acción del talismán. La defensa reflexiva del nivel se reduce a la mitad. Le llamó cabrón industrial. Era imposible. Pero persistencia. Cuanta más le puso. En ese momento. El hombre notó algo detrás de él. Kim Da Jeon también tenía curiosidad por saber qué era ese sonido. En ese momento. Un dragón se le acercó. Kim Da Jeon le preguntó qué le pasaba. El dragón le informó de que los orcos se acercaban. Era tal y como había dicho el dragón. Un saludable ejército de orcos se acercaba. Por supuesto. Estaban con su líder. El protagonista se daba cuenta de lo que tenía que hacer ahora. En ese momento. Notó algo no muy lejos de él. Se dio cuenta de que la puerta de la fortaleza estaba abierta. Que no se distraiga. Que se atreva a ignorar porque está inmovilizado. ¿A dónde va? ¿No va a pelear ni nada? Kim Da Jeon comenzó a correr y le dijo a todos que lo encontraran. Cuando le preguntaron a dónde iba. Dijo que a la fortaleza. Que la tomaran rápidamente mientras Anning estaba atado de pies y manos. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Es el lunático? Que lo actualicen. No podemos dejar que entre. Nuevo favor de Dios. Esquivó con éxito la maldición. ¿Por qué no golpea? No puede subir. Las escaleras son demasiado resbaladizas. Que se quite de en medio. Que todos corran adentro. No entren. Que cierren las puertas así. En ese momento. Todos los demás vieron cómo se cerraba la puerta de su fortaleza. ¿Qué hacer ahora? El líder dijo que hay calma. Que aún no ha terminado. La fortaleza es un objeto importante del distrito central. Por lo que hay restricciones en el momento de la captura. El día de la subyugación de Kim Da Jeon es en su mayoría inscripciones. No será difícil volver a tomar la fortaleza. Más. A juzgar por el ruido. Ya han llegado. Estaba preparado para ello y solicitó el apoyo de la alianza lanza de fuego. Se asomó por la esquina. Sin corresponder al enemigo del señor. Kosako. En este punto. No todo el mundo estaba profundamente sorprendido. En ese momento oyeron un gruñido. El lobo negro demuestra el aullido de una bestia salvaje. Reduciendo la velocidad de movimiento del ataque. ¿Qué demonios es eso? No puede ser el escuadrón del caudillo. No puede alinear una formación de contención. Que lo alineen. En este momento en que está tomando la fortaleza. La gente tampoco se queda de brazos cruzados. Esta vez. Que la convierta en polvo para que no se pueda reconstruir. Le dará un ejército y dejará que haga añicos la fortaleza. El caudillo no piensa renunciar al territorio. Los militares durante su ausencia. Afortunadamente. Por algunas razones no puede participar en el asedio personalmente. Pero su subordinado leal y talentoso conducirá el ejército a la fortaleza en lugar de él y evitarlo. Si fracasa. Solo le espera la muerte. Juegos de fortaleza. Fortaleza de talla. La fortaleza de aralta. Ni siquiera han tenido tiempo de reconstruir las murallas. Que se reúnan todos en la puerta de la fortaleza. Son tan molestos. Ni siquiera han terminado su defensa y ya están haciendo tareas. Después de que comenzó a luchar contra este orb. Increíble aunque el enemigo es digno de reconocimiento. ¿Aún no están listos los chicos? Increíble. Pensó que solo era un Deter Tundle. En ese momento. Una flecha voló directa hacia él. Alerta del sistema. Se unió al ejército orco. Los orcos del ejército quedaron profundamente impresionados por la increíble fuerza de un miembro de la tribu en su persona. Si aceptaba la oferta. Podría obtener el puesto de general y las tierras del dominio permanecerían intactas. ¿Qué demonios es eso? Esta oferta para unirse todavía en el asiento del general. Finalmente la compra de toda la inversión. ¿Cómo se siente al respecto? Si acepta y se lava las manos. Ni los orcos podrán hacer nada. Realmente. Genial. Entonces aceptará si tiene suerte. Si tiene suerte. Podrá capturar a Kim Da Jeon. Es justo lo que necesita. En ese momento. Kim Da Haiun se quedó mirando a lo lejos. El hombre se preguntó por qué se necesitaba una bóveda cuando había tanta confusión alrededor. Necesitan más bien una estrategia de cómo va a barrer un enorme ejército. Todo lo que tienen que hacer es fabricar una bomba y esperar una oportunidad para escapar. ¿Te lo has gastado todo o qué? Maldito Zunin como las langostas. Por pura suerte. Descubrió una entrada oculta a la mazmorra. Al mentor le dijeron que se trataba de una mazmorra. Con el poder de su suerte. Descubrió la entrada a la mazmorra que no se podía encontrar. Suerte potenciada. Me pregunto qué tipo de mazmorra es esa que es tan indetectable. El Slum no escapará por la mazmorra. Al menos sabe qué clase de lugar es. Entonces se ofrece a luchar contra los orcos que esperan fuera. Por cierto, los demonios alados son demasiado grandes. No podrán pasar. Que los primeros colilargos alados regresen al territorio e informen de la situación. Que los demás esperemos en silencio. Fingiendo ser estatuas en la galería. Todo el mundo evacuara la mazmorra. En ese momento, todos se sorprendieron profundamente. Rompió la pared e hizo un pasadizo. Ahí estaba. El poder del arma principal de Smith. El poste solar. La batalla llevaría tiempo. No iré directamente. Algo está pasando. Pero es genial. Habilidad con el ojo del hombre muerto. La chica caminaba por la mazmorra en ese momento. Y en ese momento solo usó sus extraños ojos. Allí también había algunas criaturas. Entonces se manifestó una especie de proyección de esta mazmorra. Le dijeron que era una invasión. Usó la habilidad flecha de la oscuridad. Habilidad encarcelamiento de almas. Aún así, fue capaz de vencerlo. Una nueva alma negra en llamas en la sabiduría de la eternidad. Una espada maldita. Le preguntaron si les había traicionado. En ese momento, la chica se dio la vuelta y miró. Preguntó la chica. O era todo demasiado fácil. Incluso se envolvió queriendo terminar. Habilidad sabiduría divina. Con sabiduría divina encontrará el mejor camino. En sabiduría divina potenciada. Sobre la sabiduría divina. Habilidad sabiduría divina. Me pregunto qué nivel tiene esta mazmorra. No lo sabe. Pero si es el sótano de una fortaleza dentro del reino. Difícilmente sea el más alto. Pasarán por aquí. Le parece. O seguirán de frente. Es sólo un agujero normal en la pared. Kim Dahayun preguntó si él era su líder. El hombre dijo que él iría primero. Alerta del sistema. Descubrió la escritura de un estado antiguo. No puede leerlo sin las habilidades adecuadas. El hombre informó al mentor de que se trataba de una especie de escritura antigua. Al parecer. Ganaba el que allanaba el camino. ¿Podría leerlo? El hombre dijo que no. Bueno. Entonces que pierda el tiempo. Muévete. Muévete. Por cierto. Si esta es la escritura de un estado antiguo. ¿Qué clase de mazmorra es esta? Llamar a este camino el más corto es extraño para quien lo hizo. Este es el momento. El ojo de esta chica estaba volando justo encima de ellos. Cuando los vio. Empezó inmediatamente Atacoba. No podían darse cuenta de que aparentemente era el enemigo quien les atacaba. No es un enemigo. Es un atributo de un nigromante. Y además de alto nivel. Se dio cuenta de que era Lee Segeon. Lo siguió con el ojo del muerto. El líder fue interrogado sobre lo que harían. La chica está ahora en la misma mazmorra. También está buscando la corona de los muertos olvidados. Que su gremio sueñe con cumplir la misión con la corona. Pero no pueden meter a Smith en problemas con su avaricia. No se puede evitar. No va a terminar allí. Que se den prisa. Tiempo en el juego si su oponente es una chica. Se ofreció a retirarse. Les habían ayudado mucho y no querían que se pusiera en peligro por su culpa. El peligro siempre llega sin avisar. Al contrario. Es una oportunidad afortunada de golpear primero. Dijo que de ninguna manera iba a perder contra la chica y que incluso se permitiría pensar en echarse atrás. Además, los tiene. No. E irán con él hasta el final. Demostrarán que el chico es más duro que la chica. Esperaba poder estirar un poco más el tiempo. Que le siga su polo solar. Que transite por los cielos. Pero si sigue así. Esa cosa unicelular encontrará antes la corona. Pues nada tendrá que intervenir y atarlo por las piernas. Aquí hay antiguos guerreros. Dejad que se encarguen de sus oponentes. Home abrid les paso. Empezaron a pelear. Una de las chicas se dio cuenta de algo. ¿Qué demonios es esta técnica tan rara? En ese momento, el hombre se colocó justo delante de su oponente. Al parecer, se dio cuenta inmediatamente de lo que era. Era una chica. Prefería que todos se pegaran a él. Habilidad Peg Bang del hombre muerto. En este punto, el tipo estaba haciendo todo lo posible para proteger a todos. Le preguntó a la chica en qué consistía esa cobarde estratagema. Pero ¿por qué cobarde? Es una habilidad de su profesión. Más le valdría cederle la corona de los muertos olvidados. No se lo pensaría dos veces. Ella debería retroceder. Él sigue siendo estúpido. Ya ha olvidado como ella le pisoteó en Fantasía Online 1. El pasado se queda en el pasado. Él no va a perder más. Se queda en el pasado. Se dio el momento. Cambió su apodo y pretende ser una persona diferente. Que se muestre. Si quiere luchar. Se encontrarán en una lucha justa. Eso es mucha confianza en sí mismo. Ella lo alabaría. Solo que va a perder. Y eso está claro sin luchar. Su comportamiento del libro de texto. Lo que en los días de Fantasía 1 que ahora en la palma de su mano se lee como un libro abierto. Admite que ella tiene mejor lengua que él. Pero que compitan en fuerza. La chica dijo en un momento dado que no quería hacerlo. El chico preguntó por qué no. Mientras charlaban con él. Ella había viajado muy lejos. Se disculpa. Cometió un error. Le han dicho que no pasa nada. Que ya ha hecho mucho por ellos. No es demasiado tarde para ponerse en camino. Que pare. No lo dejará pasar. Ahí está. La estupidez en todo su esplendor. En ese momento entró la chica. Delante de ella había una especie de estatua enorme. A juzgar por el tamaño de la galería. Este es el destino final. Y le desconcierta haber llegado hasta aquí tan fácilmente. Aquí puede haber trampas o mafias. Bueno. Hasta ahora no ha venido nadie. Este es el momento en que la chica encontró lo que llevaba tanto tiempo buscando. No puedes llevártela ya que Smith aún está lejos. Con los zombies deja que le den la corona. Ella comprobará en el radar mágico lo que hay cerca si usas el pergamino. En un momento. La chica se sorprendió por algo. Por otro lado. Debe haber visto a alguien. Demasiado estrecho. Seguro de cualquier. Que deben ser formas. ¿Por qué debería sufrir por ello? Tierras como mazmorras. Un monstruo. Le gustaría luchar contra alguien también. Puede ver que se está tomando su tiempo. Sacudiéndose el polvo. Basta de charla. Que se mueva rápido. En ese momento. Alguien se acercó al tipo. Kim Dae-hyun regresó y preguntó qué pasaba. Miró a la chica sin ninguna emoción en ese momento. La chica también le miró. Pero en ese momento se dieron cuenta. El hombre se sorprendió de que ya hubiera alguien aquí. Y el otro le preguntó si la conocía. La chica preguntó. Él es Kim Dae-hyun. ¿Verdad? Por supuesto que lo es. ¿Quién más? Y se supone que ella es su fan. Él es diferente en la pantalla. Si ella estará de acuerdo. El personaje de su vida es una mierda. Ella está llena de mierda. Fue en ese momento cuando Kim Dae-hyun le dio un fuerte puñetazo. Debe estar equivocada. Me pregunto cómo sucedió. Ella lo confundió con otra persona. Ella llevaba mucho tiempo pensando que le diría si volvieran a encontrarse. Pero él le reitera una vez más que se equivocaron. Kim Dae-hyun no sabía qué pasaría ahora. En ese momento. El hombre se retiraba del golpe. Por supuesto. Estaba furioso con el tipo por semejante acto. No entendía que le preguntaba su novia. Kim Dae-hyun. Tan de repente. ¿Seguía alucinando? Deja que hinche los ojos. Es Lee Se-young. Todos se sorprendieron mucho de que fuera ella. La chica preguntó qué pasa. Preguntó de nuevo. ¿O es el tipo? El protagonista dijo que era el elegido. ¿Por qué mintió la última vez? Algo que no recordaba. No se había presentado como Kim Dae-hyun la última vez que se vieron. Solo estaba avergonzado. Así lo recuerda. Pero recuerda el hecho de que ahora tenía que revelar su identidad tras la batalla con la Zona Roja. Y una persona así arrastraría al antiguo líder de la Zona Roja a todas partes. Es más. Le obligó a someterse pero tuvo que ocultar su identidad. Era así en aquel entonces. Y no era como si se hubiera emparejado con él al azar en absoluto. Es solo su segundo encuentro. Pero cada vez tiene una sensación increíble. Parece que ya se conocieron en Fantasía Online 1. ¿No cree? La protagonista dijo que pensaba que no. Lo ha analizado y, mirándole de nuevo, puede decir que no se equivocaba. Es decir, sabe de lo que habla. Preguntó si se uniría a su gremio. Todos se sorprendieron mucho ante una sugerencia tan drástica. Ni siquiera la chica y los demás esperaban este giro de los acontecimientos. Kim Dahyun preguntó qué acababa de decir. En ese momento, el hombre empezó a acercarse literalmente a ella. La chica se sorprendió enormemente ante tal cosa. El hombre no se detuvo y siguió acercándose. Kim Dahyun se unirá a su gremio después de él. Y será el tráiler. Y entonces se convertiría automáticamente en miembro del gremio en la parte superior de la clasificación mundial. Los mejores dragones. Dragones ascendentes. Mundo AIG. Tal oferta no puede ser rechazada. Por supuesto. Por supuesto que entrará. El protagonista se preguntaba qué pasaría si se negaba. Qué ha hecho mal. Que se prepare para la batalla. Si ella dice que lo matará. Él simplemente morirá. ¿Por qué tienen que pelear de repente? ¿Por qué rechazaría la oferta? Que escuchen quién está abajo. La salida del subterráneo en la tercera habitación al final del pasillo. Cuando ella dé la señal. Que recojan y corran sin parar. Pase lo que pase. Que otra batalla se está librando. Que luche a tope. Tampoco va a aflojar. Al menos debería haber entrenado al nigromante. La oferta podía parecer grosera. Pero las condiciones no eran malas. Y los demás se horrorizarían si supieran que le había ofrecido el puesto de subdirector. Los dos hombres se quedaron realmente sorprendidos. El hombre comenzó inmediatamente a decir que ella dijo para el capítulo. No pueden simplemente unirse a ella o qué. Ella está pidiendo. ¿Quiere golpear el plexo solar de nuevo o qué? Sí. No quiere preocuparse por él. No quiere ver cómo le joden los demás. ¿Qué es de lo que está hablando? Vamos. No sabía que los grandes gremios se estaban uniendo últimamente. Una alianza era algo común. Los gremios para él. ¿Qué tenía que ver? Podrías decir que los gremios se están uniendo si es su culpa. Básicamente son todos los que sufrieron en sus manos. Puede que ahora las cosas estén calmadas. Pero imagina lo que pasaría si se juntaran los gremios que tienen oídos para su malicia. Además, si admiten y sobre lo que estaba en Fantasía Online 1, los enemigos que tiene aumentará exponencialmente. Lo que significa que en este momento, la línea del frente de Kim Dae-hyun se está formando. Ahora entiende por qué le llamó. Gracias. No hace falta que se una al gremio. Kim Dae-hyun dijo. Por supuesto. Por supuesto. Él se niega y los dos no son aceptados. Resultó que la chica sabía que lo haría. Aún así, se cabreó al oírlo en directo. Habilidad Fuerza de Voluntad del Esclavo. Ira del Esclavo. Grilletes del Esclavo. ¿Cómo se llama esta extraña habilidad? Son más fuertes de lo que pensaba. No puedes relajarte. Habilidad Muro Fantasma. Realmente la ayudó a esquivar todos los ataques. Entonces decidió utilizar la habilidad Cráneo Errante. Después, el hombre se sorprendió de lo que avanzaba hacia él. Intentó defenderse lo mejor que pudo. Estaba bajo el efecto de la calavera errante. Sus brazos estaban temporalmente paralizados. Se enfrentó al aura oscura. Repelió el ataque con la fuerza de voluntad esclava. Aunque ella lo reflejaba, le incomodaba de algún modo. Kim Dae-hyun se dio cuenta de que las cosas no iban según su plan. Vale. De todas formas ya están muertos. Pero en la nuca y en los ojos también. Habilidad de cambio de arma. Es ese extraño martillo que vio en la transmisión. A juzgar por el hecho de que sólo la usa contra zombies. Es un arma sagrada. Entonces sólo está usando magia elemental. Kim Dae-hyun se sorprendió mucho cuando vio lo que vio. Inmediatamente empezó a huir de él. La chica dijo que era inútil. Que había aprendido sus habilidades de antemano. Que dejara de resistirse. Pues era inútil. En la primera clasificación ahora era incapaz de resistirse a ella. En este punto, el corte se detuvo por alguna razón. Y Kim Dae-hyun le dijo que no lo hiciera reír. En ese momento, se dio cuenta de que Kim Dae-hyun acababa de cortarla así. ¿Su arma no golpeaba sólo a los zombies? ¿Cómo podía hacer eso? El protagonista lo ha conseguido. Alerta del sistema. Otro. Golpe no crítico. Ordenó el juicio del golem. Encontró las debilidades. La habilidad de mecánica aumentó. La habilidad de espadachín aumentó. Así es. Es Kim Dae-hyun. Al parecer era demasiado frívola. Entonces decidió utilizar la habilidad Escape in the Darkness. El hombre le dijo al mentor que la chica había desaparecido. Y unos segundos después. Reapareció. Alerta del sistema. Escape a la oscuridad fallido debido a la alta suerte del oponente. No entendía qué demonios. Alerta del sistema. Ha sido golpeada críticamente. El arma del oponente brilla. Ha sido envuelta por un aura diabólica. Está siendo absorbida. Kim Dae-hyun. Que. Aún no ha terminado. Después de eso. La golpeó. Entonces se utilizó la habilidad Tentáculo del Abismo. Kim Dae-hyun esquivó con éxito. Y dijo que tuvo suerte. Habilidad Maldición del Caos. ¿Qué es ese otro ojo mágico? La habilidad de los pasos vinculantes de Sombra. Sombra como chicle. Era una abominación. Esquivó con éxito. Pero el único problema es que todo fue en vano. En serio. ¿Qué clase de hechicería es esta? Habilidad del despertar del Caballero Muerto. Grande. No en contacto con toda su fuerza en la vista previa. ¿Cuánto tiempo puede correr? No aquí seguro de morir. Kim Dae-hyun se dio cuenta de que ya tendría que sudar con esto. Pero entonces se dio cuenta de que no había por qué alarmarse. Lo más importante. Dijo que no lo haría. Y un par de hambles. La chica estaba ligeramente sorprendida por toda la situación. Se ha utilizado la habilidad absorción por muerte. Alerta del sistema. Mono restaurado. ¿Por qué los bíceps con caballeros muertos? Cambió de arma. Recordando exactamente cómo la atacaron con una espada flamígera. ¿Ese martillo solo hace daño a objetos inanimados? ¿Existe esa opción? Que impidan al protagonista cambiar de arma. El protagonista decidió utilizar el círculo de defensa. La explosión y los ataques críticos. Lo que hay que entender es que ha estado expuesto al veneno del más allá. Sufre daños duraderos. Por mucho talento que tenga. No tiene nada que ver con el combate de fondo y su arsenal. Los partidos tienen una posibilidad entre cien de salir bien. Dio como entraba y salía gente nueva. No entendía quiénes eran. La chica decía que tenían que correr. Era una chica. ¿De dónde había salido? Tal vez Kim Da Yeon la estaba estafando. Poniéndola en un aprieto. Eso no puede ser de lo que están hablando. Fue entonces cuando la chica se dio cuenta de algo. Aparentemente. Ahí. Todavía sangrando. Sí. Eso le molesta. Digno de respeto. No tiene nada que envidiar a los grandes nigromantes. Eso sí. Que no diga que ha inflado su profesión. Y por viejos rencores. Es a ella a quien quiere preguntar. Le guarda rencor. No pensaba meterse con ella. Malicia. Dice. Solo quería que se uniera a su gremio. Espera que entienda su deseo de jugar con él. Aunque sea Poe. Ahora se sienten aludidos y con ese deseo. No me di cuenta de cómo era la vibración. La chica dijo. Aquí viene el que llega tarde. En ese momento apareció Smith. En este punto. Sacó una nueva chica. Kim Da Hayun. ¿Qué hace ese hombre aquí? Preguntó si era necesario llegar tan lejos. ¿Por qué está Kim Da Hayun aquí? Dijo que acaba de pasar. No entendía por qué incluso él estaba aquí. ¿Estaban todos melosos o qué? ¿Qué tenía de importante este Poe? El hombre le dijo que no creyera a la mujer. Lo principal es que dije que nunca pensé que sería como tú. Preguntó la chica. O no está exagerando. Esta mujer lo engañó y llegó primero. La vida es todo engaño. Ábrete a ella también. Que no de la imagen de emisión. Que escuche. Nadie está engañando a nadie. En realidad están teniendo dolor aquí en la propia conversación. Que se mantenga al margen. Sabía que era ella y el novio de Abdul. Pero era al revés. Que no mintiera. No había forma de que Kim Da Hayun cayera en su engaño. Dos mugre es demasiado. Tenemos que conseguir el artefacto y salir de aquí. Qué mala suerte. Tienen mucha competencia. Es lo mejor. ¿Por qué no explicar la situación al protagonista? ¿Pedirle ayuda? Como él y la chica se estaban peleando. Hay muchas posibilidades de que los lleve aparte. Además no es tan escurridizo como la chica y no los va a engañar. Piensa. Ya está. Se equivoca un poco. Smith no es en absoluto un juez de carácter. No. Nada peligroso. Se puede decir todo a la protagonista. Solo puede unirse para derrotar a la chica. O de lo contrario cada uno de sus pronto muerto el uno al otro. ¿Dónde está la corona? Ahí. En el centro. Encima de la estatua del trono. Ahí está. Que no se la den a la niña. Ya no pueden descargar todo el trabajo en Smith. Comentó Kim Da Hayun. Después de eso. Sonrió. El propio hombre no entendía qué le pasaba. En ese momento. Agarró a Kim Da Hayun. Pues eso. Una estatua. ¿Por qué abrir el acceso al protagonista sin un argumento válido? Solo queda conseguirlo antes por todos los medios. Justo en ese momento se le acercó un hombre. Claramente no se lo esperaba y no pudo reaccionar. Pero aún así utilizó la habilidad de fuga de energía después de todo. Me estoy quedando sin energía. La habilidad ballesta flecha maldita llamó la atención de la chica. Por lo que es muy desagradecido. Maldita clase. Su profesión no le permite desobedecer las órdenes de Kim Da Hayun. Buen intento de distracción. Un poco más y lo habría entregado. Que piense en todo su comportamiento en el infierno. La habilidad explosión de energía infernal. El hombre les dijo que intentaran resistir este ataque. En ese momento. El hombre se sorprendió enormemente por algo. Se dio cuenta de que el hombre había empezado a usar magia. El enigma de la contemplación. Inmunidad temporal a todos los ataques. Una nueva profesión totalmente protectora de siervo de un dios. Su nombre se llama. Y su fe es inquebrantable. Todo es cambiante e ilusorio. Intangible y material. Justo en ese momento su diente estaba literalmente sangrando fuera de su boca. Hay tiempo. No puede haber cristal. Resistió su ataque. Pero no importa. Deja que Kim Da Hayun toque la corona. Podría haber trampas en el calabozo. Kim Da Hayun preguntó sobre las trampas. Alerta del sistema recibida. Corona de los muertos olvidados. En ese momento. La chica se sorprendió mucho de que. Después de todo. Se lo hubiera puesto tan fácil. El hombre tampoco podía creer que lo hubiera hecho tan fácilmente. Justo en ese momento comenzó una especie de terremoto. Desde luego. No esperaban este giro de los acontecimientos. La chica en ese momento no podía entender lo que estaba pasando. Los demás también se preguntaban qué estaba pasando. Kim Da Hayun se dio cuenta de que simplemente había pisado mierda. Alerta del sistema. La corona de los muertos olvidados ha desaparecido. Los muertos olvidados están despertando. ¿Cómo podría olvidar su tormento en la isla pirata? Alerta del sistema. Gracias a la suerte. Los muertos olvidados han despertado. Kim Da Hayun se sorprendió mucho de que no pasara nada. Se ha vuelto a quedar dormido o algo. El protagonista lo entendía todo. Solo rezaba. Vaya si le dio un buen susto. No se ha enterado de que se ha vuelto a quedar dormido. Si se despierta otra vez. ¿Se le exigirán responsabilidades o qué? Se disculpa. Pero debo decir que esta corona no está detrás de ella. Aunque la chica le interrumpió. Fueron los primeros en llegar aquí. Les recompensarán generosamente. ¿Podría devolver esa corona? Justo en ese momento. Kim Da Hayun comenzó a huir. El hombre fue informado de que Kim Da Hayun acababa de huir. Pero tendremos que crear orden. Ya que el maestro del orden ha decidido huir. Y no hay forma de alcanzarlo. El hombre empezó a decir que todo era culpa de la chica. ¿Por qué de repente se abalanzaba sobre ella? Que no sea una chorrada. Que gritaba a pleno pulmón delante de la protagonista que venía a por la corona porque ella le había atacado. Seguro que robó la corona para vengarse de él. ¿Siquiera sabe quién es Kim Da Hayun? Cuando la chica se dio cuenta de que él no sabía nada. Lo comprendió todo. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué de repente se mostraba reacia a revelar su identidad a los demás? Le dijeron que lo siguiera. Que intentara atraparlo y persuadirlo una vez más. Aunque era poco probable que accediera. La chica en ese momento se limitaba a mirar a lo lejos sin emoción. No está segura de ganarse su favor. Ojalá no lo hubiera probado de todos modos. Se pidió a Kim Da Hayun que se detuviera en ese momento. El hombre preguntó si era correcto correr allí. Los acompañó hasta la salida de la mazmorra. Aún no se lo cree. Justo en ese momento. Algo explotó frente a él. En ese momento. Estaba de pie detrás de la pared. El hombre le preguntó si estaba allí. Era muy extraño. Como si no hubiera ocurrido antes. Este tipo sigue persiguiéndolos. Está empezando a ponerse tenso. El hombre les dijo que esperaran un poco. Déjale estar un momento y entiende de verdad por qué huye. Debería asustarse y no creerle. Pero él es diferente a esa cara. ¿No lo sabe? Le pide encarecidamente que le devuelva la corona. Haz que hablen y aclaren malentendidos incluyendo conversaciones sobre fenómenos naturales similares a la ciencia. Kim Da Hayun preguntó cómo era la situación. No le contesta. En este punto de la superficie. Unos segundos después. Se produjo una explosión. Dijo Kim Da Hayun mientras salían de la mazmorra y se dirigían al exterior. Reputación aumentada. Puntos de experiencia ganados. Ni siquiera es una casa encantada. Es el corazón como un pozo embravecido. Han inundado las salidas. Pero es demasiado pronto para relajarse. Es capaz de agujerear el cielo. No se sabe cuándo podrá salir. Evitó las películas de terror y terminó haciendo una película de monstruos. Por cierto. ¿Dónde está el resto? Que se lo de Alexei. Que tiene derecho a ser tratado con educación. En ese momento dejó de hablar bruscamente. ¿Por qué está atascado? Que se mueva antes de que ese psicópata. Justo en ese momento notó algo detrás de él. Aquí hay más gente. Se quedaron muy sorprendidos. Pues vieron a los orcos frente a ellos. Se sorprendieron. Pues era el mismo cabrón de Cain. Fue descubierto por un soldado del caudillo orco. No retrocederá hasta matarlo. No debe ser asesinado en nombre de los orcos. De ninguna manera. Este ejército es un señor de la guerra. ¿Qué día es hoy? En ese momento, el hombre se bajó y empezó a llamar a un mentor. ¿Qué hace ahí dentro? Dos horas antes. En ese momento, se estaba librando una especie de batalla. Y finalmente ganaron. Eran orcos pesados y desagradables. Que miren. Por fin ha llegado la ayuda. King Dayeon escucha que la ayuda está en camino. Está muerto. En este punto, se dirigió al líder. Esto no son refuerzos. Son nuevos orcos. Está claro que no esperaban este giro de los acontecimientos. ¿Cuántos demonios son? Todo un ejército para una mísera fortaleza. Es todo Cain. No está aquí para encontrarlo. Son ellos los que deben retirarse. Que desalojen la fortaleza. Pagará por ello. En este punto de la fortaleza. No lo he visto en absoluto. Preguntó a los magos si lo estaban registrando todo a fondo. Y su ubicación cambia constantemente. Buques por todo el subsuelo. Luego pasarán a la cabeza. Esperarán a que ese topo patético asome la nariz fuera. En este punto de la fortaleza. Los demonios no sabían cuánto tiempo más iban a estar atrapados aquí. Fue entonces cuando alguien se quedó sin él. Le preguntaron si la chica y el hombre estaban realmente allí. Casi se muere. Debería haber hecho una captura de pantalla cuando se topó casi alegremente con esos jugadores. La orca en este punto se sorprendió por algo. Solo al cabo de un rato la chica se dio cuenta de la sorpresa. No entendía qué pasaba cuando los veía desde arriba. Jugadores del primer mundo. Ahora orcos. ¿Es esto algún tipo de broma? Definitivamente no están siendo filmados por una cámara oculta. ¿Qué es lo que más se necesita en estas situaciones? Por supuesto. Es la velocidad. Su nombre es Lee Suek. Lideró el ejército de magos orcos en lugar de Bamao. Sabiendo que el gran caudillo vendría aquí. Por eso vino corriendo. Si eso es lo que dijo el gran hechicero. Entonces es verdad lo que está haciendo ahora. Le salva el culo. ¿Qué se supone que tienen que hacer ahora? Es representante de los mercenarios y jefa del gremio de guerreros más fuerte. Aunque con retraso. Saluda a su señoría. El mayor caudillo de los orcos. Si dijo que diversificar las inversiones reduce el riesgo. Sus seguidores de donde venían. Al oír que lo buscaban juntos. Quisieron llegar a él lo antes posible. Así que atravesaron esta mazmorra. Entonces que respondan. En la mazmorra no se encontró a nadie. Ni siquiera vieron un ratón. Engañaron con éxito al caudillo. Su reputación aumentó. Obtiene la habilidad lengua del eje. Puede nombrar una habilidad y usar otra. Todos se sorprendieron. Pues efectivamente le había engañado. Por lo tanto. Estaría dispuesto a preguntar. ¿Dónde está Kim Dahyun? ¿Cómo los conocen? Eso es lo que él creía saber. Aceptó la oferta de liderar el ejército orco. Pero le había pasado factura. A juzgar por sus palabras. Kim Dahyun estaba ahora bajo sus órdenes. Para nada. No lo ha visto. Está ahí de verdad. Bueno. Que diga lo que diga. Se puso furioso y le dijo que saliera a pelear con él. Todo el mundo lo observaba atentamente. ¿Qué pasa? ¿Se ha derrumbado la entrada a la mazmorra? Finalmente encontrado. Kane. El mayor enemigo de Karak. El hombre le dijo al mentor que más bien se dirigiera a él y utilizara la habilidad de aguacero ácido. Este es el punto realmente. No todo el mundo comenzó a recibir daños. A continuación. Utiliza la habilidad como una especie de enjambre. Niebla. Bueno. ¿Qué gradiente de repente dejó de ver? A continuación se produjo un nuevo revuelo de nieve. ¿De quién era esta obra? Era él. Él era el traidor. El gran lanzador les había traicionado. Todos les dijeron que protegieran al líder. Pues los mercenarios humanos también les habían traicionado. La habilidad movimiento de tierra. La habilidad serenata a la llama retirada. Primero atacan a esa persona. Es su cabecilla. Nadie debe salir vivo de aquí. Ordenó el caudillo. El sistema alerta. Los orcos reciben el efecto. Los orcos no retroceden. ¿Cómo hago frente a esta horda? ¿Debería dejar al hombre y largarme? En ese momento apareció un hombre diciéndole que por favor le devolviera a Caro. Kim Dae-hun estaba angustiada. Ejército orco. ¿Qué demonios está pasando aquí? Que destruyan hasta el último de ellos. Nadie sin su permiso. No puede tocar al señor. Kim Dae-hun. A continuación. Utilizó una habilidad llamada pilar del trueno. Por extraño que parezca. Empezó a funcionar. Kim Dae-hun estaba bastante sorprendido por todo lo que estaba sucediendo. Karaka le miraba en ese momento. El líder orco también se reía en ese momento. El hombre entonces usó el Sleipnir. Empezó a luchar contra ellos casi simultáneamente. Todo el mundo podía ver su caballo. Incluso el dragón se sorprendió. ¿Qué nombre más chulo? Aunque no se compare con el suyo. En ese momento, otra criatura apareció frente a él. Kim Dae-hun comenzó a huir de todas las maneras posibles. Entonces apareció una chica y le dijo a Kim Dae-hun que le entregara la corona. Es el muerto viviente. Kim Dae-hun. Menuda basura. ¿De dónde viene la popularidad? Sí, pero es más bien odio. ¿Cómo pudo invocar a los muertos vivientes a plena luz del día? Probablemente sea de alto nivel. Por cierto, la chica me resulta familiar. El hombre le pide que le devuelva la corona. Es su artefacto, que es demasiado ruidoso. No le oye. La gente de la Orden de la Chispa Negra buscaba una misión y puso mucho empeño en conseguirla. También hizo muchas tareas para ella. Incluso más duras, por cierto, que se limpie la saliva. ¿Cómo llegó a ser segundo con esas habilidades? Pero no tiene elección. Tiene que ayudar a la Orden de las Rocas Negras. Si no renuncia a la corona, se verá obligado a atacar. El jefe Trueno utilizó mentalmente la habilidad Inmersión en la Sombra. Luego utilizó muchas veces la expresión Golpe de Suerte y dijo que primero hay que golpear y luego hablar. La habilidad Explosión Aplastante. Hubo una explosión masiva en el campo de batalla. Kim Dahyun se sorprendió por algo. Y luego utilizó el poder eterno del antiguo imperio. Se dio cuenta de que el enemigo no recibió ni una sola unidad de daño. El hombre lo entendió. Entonces él tampoco se contuvo. Utilizó el poder eterno del antiguo imperio para protegerlo. Parece que tiene un hechizo de defensa de ataque pasivo. ¿Cuánto durará la acción con este tipo y yo en camino? ¿Está pensando en cooperar? Pero Kim Dahyun respondió que no quería. Preguntó la chica. ¿Es verdad? ¿Estás seguro de ello? Realmente no quieres darlo. Y si luego se arrepiente, que se largue ya. Que deje de resistirse o correrá peligro. Kim Dahyun les dijo que atacaran y utilizó la habilidad Círculo de Contraataque. En ese momento hubo una explosión masiva en el campo de batalla. Que baja técnica. Atacar a una turba en uno no es baja. El hombre dijo que todos retrocedieran. Los magos, el señor de la guerra, están atacando desde el aire. Cuando Kim Dahyun se dio cuenta, inmediatamente comenzó a esquivar. Estaba claramente aterrorizado por toda esta actividad. A juzgar por su expresión facial. Caraca había estado observando de cerca este incidente todo el tiempo. Yú hace habilidades raras. Azken no puede esquivar. Alertas del sistema. Ha sido golpeado por la maldición de la energía caída. Esta maldición no se puede evitar. Todas las estadísticas se reducen. El intento de esquivar falló. Abrió la hemorragia. Bloqueó esto con éxito con la habilidad poderes de un santo. La maldición necesita cualquier forma de romper a través de los alrededores. Fue entonces cuando el dragón decidió ayudarle. Puede gastar todo el maná. Que aplaste a los magos. Toda la magia disponible. Que el hombre y todos los que trajo con él les echen magia. Y el otro hombre usa todas las habilidades que tiene. En ese momento, el hombre empezó a atacar. No entendía de qué se trataba. En ese momento, se dio cuenta de algo. Fue entonces cuando alguien cayó al suelo. Estaba claro que el hombre aún no podía comprender lo que había ocurrido. Y Kim Dae-jun tampoco podía entender lo que ya había pasado. En ese momento, dieron al caudillo frente a ellos. Ha sido golpeado por furia terrestre. El caudillo ha fallado la resistencia. No puede moverse. El comandante militar preguntó. ¿Es ese bastardo? No es él. Al contrario. Es el que está allí y ha dicho ataque. Ese orc le resulta familiar. Lo ha visto en alguna parte. Así que fue él quien le engañó. El descarado planeaba destruir a todos por culpa del jefe. Ya que señaló al asesino de Son. Le daría una oportunidad de sobrevivir. Le dejaría vivir desde aquí. Un líder militar. Un montón de cosas que hacer. Su vida. Puede dejar el campo en paz. ¿Es realmente así como va a terminar su vida? Eso está bien. Al menos puede salir de aquí. Él mismo. Lo que acaba de decir. ¿Ha comido algo malo o algo así? Preocúpate por él. Probablemente vivirá mucho tiempo. Está cuidando de ellos aquí. Por cierto. Entonces que sugiera que mueran todos juntos o algo así. Es que nunca lo ha hecho. ¿O es la proximidad de la muerte lo que le hace hablar? No. Si muere. Recibirá una multa. Lo sabía. La gente no cambia. No puedes arreglar su naturaleza. Pero casi me emociono. Solo que no funciona así. Y el hombre se quedó muy sorprendido. Incluso el propio Alcaide se sorprendió. Justo en ese momento. Su rabia no tenía límites. Le gustó enseguida. Smith no podía entender lo que estaba empezando a suceder en ese momento. Lo consiguió. El comandante militar se sorprendió mucho. Pues se le había caído el casco. En este punto. Aparentemente quería vengarse de él. Kim Dahai-un se sorprendió. Vio que se preparaba para atacar. Justo en ese momento le agarró por el cuello. En ese momento empezó a golpearme tan fuerte como pudo. Por supuesto. Kim Dahai-un tuvo una sensación desagradable en este momento. Luego se la metió mutuamente. Incluso la chica. Inexplicablemente. Empezó a preocuparse por él. Su sorpresa por Kim Dahai-un simplemente desapareció. Una fracción de segundo más tarde. Kim Dahai-un apareció detrás de su espalda y utilizó la habilidad inmersión sombra. Pero el comandante militar estaba preparado y tenía sus armas listas para ello. Pudo defenderse fácilmente y no ser alcanzado por este ataque. No funciona con una madriguera. No es como si no pensara que caería en el mismo truco dos veces. ¡Oh mierda! Kim Dahai-un se dio cuenta de que había vuelto a ocurrir. Sus piernas no volvieron a moverse. Justo en ese momento. El protagonista salió volando del puñetazo del comandante militar. Fue lo mismo la última vez. Ahora se daba cuenta de cómo había sido atrapado dos veces. Era el pisotón de un nuevo adversario cercano. Utiliza esta técnica en combate cuerpo a cuerpo. Es inútil esquivar a distancia cero. Que no te condenen. Las estadísticas se reducen. Puedes esperar inmunidad a la petrificación. Usó una habilidad llamada llama maldita. Era capaz de apuntar directamente al enemigo. Pero como si no afectara en absoluto al comandante militar. Pues lo absorbió. Kim Dahai-un podía entender eso. Más de eso. Está protegido por un manto de llamas. El patrocinio del viento. Los juegos de fuego de algún joven. No pueden hacerle nada. A continuación. Utilizó la habilidad inmersión en la sombra. Luego usó la misma habilidad una vez más. Yo también lo cogeré. Que tome un poco de aire. Al cabo de un rato. Le agarró por el cuello. Kim Dahai-un se dio cuenta de que las cosas iban mal. Podría morir en ese momento. Le preguntará una última vez. Le dio una oportunidad. ¿Por qué no se fue? Si se va a quedar callado hasta el final. Que se vaya primero. Luego hablará. Todos los matiajes estaban deprimidos. ¿Les parece alguien con quien puedan codearse? Se convertirán en aperitivos para sus armas. Su sola palabra habría bastado. Habría pedido ayuda. Kim Dahai-un en este momento trató de resistirse a él de cualquier manera. Si le llamaba barrio bajero. Antes le rompía la cabeza. Que vean lo confundido que está. ¿Has visto esto? El artículo es dulce. Palomitas hechas por un chef excepcional. Incluso Kim Dahai-un puede ser atrapado. Hay tanta alegría en un enemigo siendo atrapado. No es solo una risita. Es mejor no hacerlos enojar. La alerta del sistema ha aumentado. El grado de sumisión de los orcos. El hombre no podía entender qué le pasaba a este tipo. Todo brillante. Es un ídolo o algo así. Esta no es la hechicera a la que no se le permitió entrar en la fortaleza. Parece que por eso va a ser tan poderosa. Dicen que no es un bolsillo. Que es la número uno en la clasificación mundial. Y que este paladín limpio es el segundo. Pero no sabe por qué el muchacho no huye. Lo observaron atentamente. Entonces uno de ellos suspiró pesadamente. Dijo y sugirió que lo de Booth. No utilizaron la habilidad de paso rápido y el patrocinio de los seis fuegos del espíritu antiguo. Vacilación de la mano. Estaba bastante sorprendido de lo que estaba haciendo. Preguntó qué hacían. No que lo hicieran para poder hacer lo que quisiera. No se arrepentirán. Aunque no lo hagan. Lo harán. Ellos mismos suelen decir si se arrepentirán de todos modos. Pues que lo hagan ellos primero y se arrepientan después. En este punto. Siguió viajando. Justo en ese momento. Estaba listo para atacar al comandante militar. En ese momento. Ambos le oyeron. Y justo en ese momento le atacó. Le sorprendió que King Dasan estuviera aquí. Dijo que fue él quien le llamó gilipollas. Confió en él. Lo traicionó en la sumisión de los orcos. Cómo se atrevió a traicionarlo. Nunca dijo que lo obedecía. No sólo se ha apoderado de su pacífica fortaleza. Sino que se hace el benefactor. Qué desvergonzado. Qué descuidadamente pensó que podría llevarse a todos los orcos si lo derrotaba. ¿Para qué necesitaba esos trozos de cerdo? No recordaba haber guardado uno de carne. Entonces. ¿Por qué le traicionó? Después de eso. Se quedó en silencio. Su hijo. Tal vez sólo él. Que acaba de escuchar. ¿Hijo? Entonces ese hombre es padre y King Dahayun. Perdió su tierra. Vagó en la naturaleza. Todo lo que consiguió fue ser subordinado del comandante orco. Sabe que ha agotado todos sus recursos. Así que debería dejar de hablar y perderse. O planea morir. El cadáver de algún cerdo. ¿Cómo que cerdo? Así es. Le gusta que le llamen cerdo porque es verdad. Pero no tolera que se utilice cerdo como insulto. El dragón le estaba diciendo al maestro que el maná se había agotado. ¿Va a morir así? La muerte de un gran dragón. Qué pena. Fue entonces cuando alguien le pilló. El hombre preguntó qué había pasado ya. ¿De dónde vino esta multitud de orcos? Y el señor, tal como lo ve, se nota que han fracasado. Hablando de eso. ¿Dónde ha estado? ¿Por qué sólo aparece ahora? Al salir de la mazmorra. El señor recordó que no había olvidado los demonios alados de la muralla de la fortaleza. Le ordenaron recuperarlos. En este momento, la chica atada y sus subordinados del gremio estaban siendo rescatados. Esos eran exactamente los demonios alados. Que los detenga y les impide escapar. Eran amigos de King Dahayun. Dejemos que les despejen el camino. Un par de perdedores no marcarán la diferencia. Todo lo que quiere es venganza. Por otra parte, lo es. Si no fuera por la maldición del mago, podría haber vuelto. Hubo un héroe. En este punto gritó muy fuerte. Porque sería posible ganar. En ese momento se sorprendió. Pues vio a su padre frente a él. Sí. No podía darse cuenta de cuánto daño era. Que ignoren a los dos que están dopados. Ahora está en medio. Tío. Deberías haber usado algo de moderación. De hecho. Deja que mire hacia atrás. Usó una habilidad llamada círculo de contraataque. Después de eso. Curiosamente. Funcionó en su contra. Luego usó la habilidad. Espíritu atronador de un antiguo orco. Le siguió la habilidad de salto en la sombra. El comandante militar pensó que era imposible. A continuación. Se utilizó la habilidad buceo en la sombra. No importa lo fuerte que sea el oponente. Tener Tan. Creó su propia oportunidad en juego. Si incluso la misma habilidad se utiliza en el lugar y el momento adecuados. En ese momento. Su armadura comenzó a desmoronarse. Se dio cuenta. Realmente no lo había esperado. Kim Dahyun terminó la frase diciendo que se puede hacer una grieta si te apegas a todo lo que enumeró anteriormente. Justo en ese momento. Toda su armadura se derrumbó. Smith estaba realmente sorprendido por lo que Kim Dahyun hizo. La chica se dio cuenta de que. Después de todo. Lo había conseguido. El padre se sorprendió de que su hijo pudiera hacerlo. Definitivamente puede manejar uno de estos. Justo en ese momento. Kim Dahyun flechó así. Orc dijo que no apoyara al señor de la guerra. En ese momento. Vio una lluvia literal de flechas en su dirección. Pero luego usó rápidamente escudos de hierro. Era el tío de Sunggyu. Diciéndole que no se preocupara. Que no dejara escapar a todos sus amigos. Y. Sin embargo. Son demasiados. Incluso eliminando a los comandantes. No pueden hacer frente a todo un ejército. Que huya primero mientras su padre se retrasa con sus medios. Si se mueven. No podrán huir en cualquier momento. Pero déjales ir primero. No podía entender por qué. Kim Dahyun dijo que tenía una manera de matarlos a todos a la vez. El orco les gritó que se pusieran al frente de la fila. Justo en ese momento. Alguien apareció frente a ellos. No sabían si era otra cosa. Los contemporáneos muertos empezaron a atacarles de nuevo. Se dieron cuenta de que era obra de esa nigromante. Que apunten a ella. Las almas de los nobles caballeros. Que se conviertan en mil lanzas y abatan a su enemigo. Caballeros fantasmales. Se dieron cuenta de que no había forma de detenerlos. Para empezar. Ganaron tiempo cuando no pensaban cooperar con ellos. ¿Qué se le va a hacer? Los orcos más molestos de por aquí. Hablando de eso. ¿Por qué alguien que estuvo a punto de escapar. Pero se quedó atrás. Optó por presentar una batalla tan desigual. Quizá tenga otro plan. Un poco más. Bien. Que corran por ahí. En ese momento. Alguien le agarró la pierna. Era Kane. Y no entendía por qué seguía aquí. Al azar. La tarea de un esclavo es proteger al amo. Un esclavo de Axis. Una profesión que no todos los pasivos pueden poseer. Solo aquellos que son leales pueden estar con ella. Mientras sea amada. Protegerá a su amo incluso a costa de su vida. No puede huir primero. Ante el peso de la muerte de su amo. Que se quede a su lado. Que lo proteja. Se aplicará una penalización si se fracasa en la búsqueda. La carga principal remarcó que la maldición de la Divi. Si hubiera sabido que existía una habilidad tan grande. La habría utilizado de antemano. Habilidad de cambio de debuff. De todos modos. Ha cumplido con su deber. Ahora puede irse en paz. Que no se atreva a morir delante de sus ojos. Que busque otro lugar. Al final. Pudo vengar a su hijo. Merece la pena dar las gracias a la paloma que no huyó. Kim Dahaiun le preguntó si estaba seguro de eso. No dos o bien no se llevaban bien. Le ayudaron a ganar tiempo. Pero no vale la pena. Que devuelva la estaca. Se disculpó. Pero no puede permitírselo. Porque ahora todos lo están. Voy a tener que competir en una carrera. En este punto. Empezaron a suceder cosas explicables. Alerta del sistema. El aliento de una bestia demoníaca de fuego desea usar el objeto. Kim Dahaiun respondió al sistema que desea y la dejó usarlo. Justo en ese momento. Apareció un demonio. Inmediatamente dirigió su atención a Kim Dahaiun. Kim Dahaiun se sorprendió de que fuera él. Así que eso es lo que era esta cosa. En este momento. El diablo era muy feroz. Inmediatamente barrió a todos a su paso. Ni siquiera el jefe militar pudo resistirse a él. Se volvió hacia los grandes antepasados. Que envíen bendiciones. Pero eso no le salvó en absoluto. Fue despedazado. Debido al aliento de la bestia demoníaca de fuego. 134 orcos murieron. Las palabras. Mala reputación mejorada. La chica no podía imaginar qué más era. Ya viene. Tenemos que esquivarlo. Todos invocaron a sus mascotas para esquivar. No mires atrás. Solo sigue adelante. ¿Qué hizo Kim Dahaiun? Los orcos también deben huir. Pues hay que salvarlos. Este pequeño loco envió llamas a la llanura. El comandante militar estaba expuesto al aliento de una bestia de fuego presa del pánico. Que lo protejan. El comandante militar está gravemente herido. Comandante militar bajo la influencia de la maldición de la llama eterna de Sadik. Intento fallido de resistencia. El caudillo es incapaz de moverse y la moral del ejército orco se desvanece. La habilidad del mecánico aumentó considerablemente. Se le dio el título de mecánico subversivo. No se le podía matar. Alerta del sistema. El perímetro está tachonado de lanzas incendiarias. Las llamas de la ira lo envolvieron y logró esquivarlas. Ha sido expuesto al calor de Sadik. La evasión es imposible. Su salud está deteriorada. Se rinde. Es marginado en tales situaciones por el ICDS del supervisor. Dile al hombre que deje de gritar. No va a morir. Así que haz que se calle y beba el elixir. También parecían estar ocupados. Fue atacado por un espíritu maligno invocado. Haz que contacte con el protagonista. Oro. No esperes. En ese momento empezaron a ocurrir de nuevo cosas inexplicables. Que no se preocupe. Seguro que los ve desde aquí. No preguntes qué les pasa a los jefes militares. Respondió que no se podía contactar con ellos. Piénsalo. El comandante militar está derrotado. Ese bastardo ya no es digno de liderar. Los orcos actuarán por su cuenta. Al subir de nivel. Recibió el título de héroe. Convirtiéndose en el gran ejército orco. En ese momento. Kim Daejean estaba tratando de ayudar a todos. El hombre le preguntó si estaba vivo. Y Kim Daejean le dijo que sí. Defendió con éxito la encarnación de Dios. Ganó el título con gran abnegación. Le han llamado el escudo de carne saliente. Joder. Que lo intente otra vez. Recibe una recompensa especial por la tarea. Nivel aumentado. Nivel de habilidad pasiva de esclavo de Dios aumentado. Tiempo de curación acelerado. Preguntó si va a haber más peligros. La doctrina no va a. ¿Qué está diciendo? ¿O lo está acusando? Y sin embargo. Se alegra de que todos hayan sobrevivido. Si no fuera por los demonios alados. Ya habrían muerto. ¿Por qué el líder les dijo que siguieran al protagonista? Les prometieron una larga vida fácil. ¿Y esto qué es? Sugirió pensar en positivo. Ahora. Después de este barrido. Los orcos no atacarían por un tiempo. Sin embargo. ¿No estarían en peligro cuando el comandante militar muera de sus heridas? Preguntó si era necesario estropear el ambiente pensando en algo que aún no había ocurrido. Si lo entendía. Que reuniera a los miembros del gremio. Se preguntó para qué era. Toda la llanura está sembrada de objetos. ¿Por qué no encontrar un anfitrión para ellos? Ella le dará el título de líder. Solo tiene que ceder a su gremio. Por cierto. No sabe cuándo se apagarán las llamas. Debería apagarse pronto. Pero el fuego no se apaga del todo. Probablemente haga más calor. Que alguien traiga agua. En ese momento. Uno de ellos empezó a usar magia de agua. Una llama dotada del poder del Sadek no puede extinguirse con agua ordinaria. ¿Es entonces cuando tienes que hacer que para que se apague? En este punto. Todos tienen una misión. Misión. El reino de Hudson. Una llama eterna ha surgido en el reino. Toto liberó la llama eterna en la llanura del reino. La llama que contiene esencia no puede extinguirse por medios normales. Al contrario. Se encendería con más fuerza y traería más destrucción. Que estudie la orden y encuentre la forma de extinguir la llama antes de que consuma el reino. Ken Daeyun pensó en esta tarea. Estudiar la orden y encontrar la forma de extinguir las llamas antes de que consumieran el reino. La chica preguntó qué debían hacer ahora. De todas formas. Sus tierras no están en el reino. Así que aparentemente no se puede destacar todo. Solo hay que evitarlo. Además parece que los orcos se están dispersando. Tratando de sobrevivir. ¿Qué le pasará a Ken Daeyun si hace algo así y huye? No le importa en absoluto. Mistrés dijo que era demasiado débil y se disculpó. Hicieron todo lo que pudieron. Y aún así no pudo atrapar a Caro. El resto lo solucionaría. Al menos se le agradece por destruir el calabozo. Debe estar ocupado. No me atrevo a molestarlo. ¿Cómo va a conseguir el material? ¿Ahora se ríen de él o algo así? Dicen que para forjar una espada de aullido escalofriante se necesita acero bendecido por el papa. Sí. Pero para organizar una reunión con una persona de tan alto rango. Ni siquiera el señor. Smed tiene las conexiones. Tiene una idea de cuántos trabajos tiene que hacer. Así que fingirá que no se enteró. Si se necesita una reunión. Y de nuevo alguien podría utilizar la bendición. Y el usuario. ¿A quién se refiere? Ken Daeyun. No lo conoces nominalmente. ¿Verdad? Si le pides ayuda. Tal vez debería conseguir un rasgón gratis. También. Tomará nota. Era inútil de todos modos. Misión. Reino. Persigue al ejército orco en retirada. El ejército orco que ataca el reino se ha dividido. Se retiran debido a un cambio en el caudillo. Gracias al incidente en la llanura. Muchos han sido derrotados. Pero aún queda una parte considerable de guerreros. Si no se les controla. Podrían ser un peligro en el futuro. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué están triunfando los orcos? ¿Y qué pudo herir tanto a un comandante militar? Dijeron las llamas. ¿Qué hace la orden aquí? Desde que los orcos se retiraron. Esta fortaleza les pertenece ahora. Alerta del sistema. Un plan impulsado por la fuerza no puede extinguirse con agua corriente. Después no se dieron cuenta de que no era lo que pensaban. La fortaleza estaba envuelta en llamas. Que se adelanten. Apenas la han capturado. ¿De dónde vinieron esas llamas? En ese momento. Una criatura volaba en el cielo. Sería inútil perseguir a King Dajaiun en este momento. La llamaron y le preguntaron cómo había ido. La chica dijo que había suspendido y preguntó qué había pasado. Es una larga explicación. Si quiere saber de quién se trata. Es eso. Es todo de Smith. Maldito imbécil. Ella misma acabará con él. Déjala que lo haga. Ella sabe que es más débil que él. Ahora es más importante hacer un nuevo golem. ¿Preparará los materiales? Por supuesto que lo hará. Corona de los muertos olvidados. En todo el servidor antiguo. No habría un artefacto que aumentara la recuperación de maná en un 50%. Según esto. Seyeon la está buscando. Lo más probable es que haya recibido una tarea del mago oscuro. Romper el sello de una característica similar de su equipo sellado. La habilidad venida de los muertos olvidados durante cierto tiempo te permite usar habilidades ignorando el enfriamiento. ¿Qué clase de habilidad de pícaro es esa? Me pregunto cuál es la maldición. Pero no hay manera de probarlo. Probablemente le pregunte a la chica. Ahora es el momento de ver el botín. ¿Qué harán con el fuego? No va a funcionar. Algo para pensar. Acuéstate y ríndete. Ha recibido noticias de que el enemigo se acerca desde lejos. Dijo que entonces debían huir. De repente. Alguien reconoció que había sido el quien había desatado las llamas en la llanura. También había opositores en el otro bando. Era de esperar que la larga cola se pusiera de moda. Se le acercaron y le preguntaron si era el conde. Dijo que lo era. Le estaban buscando. Preguntó quiénes eran. Se llama Charlie y es el capitán de la guardia de guarnición del primer príncipe del reino de Austin. ¿Y no lo hizo? Porse han oído hablar de su honorable nombre. Y. Por desgracia. Un segundo nombre. Al primer príncipe le gustaría conocerlo. Por eso ha venido a buscarlo en persona. Que le escuche y le diga primero lo que el príncipe quiere de él. Y luego que se lo lleve. Dejó que se apartara. Una vez más un hombre viene corriendo hacia él y le pregunta si es el conde. Le presenta a su alteza el segundo príncipe. En ese momento. Los dos representantes se miraron. Le han preguntado con quién va. Así que ambos príncipes quieren verlo. Por cierto. A juzgar por el ambiente. No tienen muy buena relación. Lo principal era saber si funcionaría utilizarlo. No tiene ese tipo de poder. Debería seguir al que sea más fuerte de los dos. El protagonista preguntó si estarían de acuerdo. Sin ni siquiera responderle. Empezaron a luchar de inmediato. Uno de ellos le dijo al otro que ya verían quién era quién. Cómo se atreve un insignificante insecto a interferir en la causa del primer príncipe. Que se retire si su vida le es querida. Que se rasgue la cabeza y la compare contra el suelo. Que se retire. El honor del primer príncipe depende de ello. Echarán otro vistazo. Los chicos informaron de que habían ganado y demostrado que eran más fuertes. Y la fortaleza del primer príncipe. La fortaleza Canaán. Fue bienvenido. Preguntado si le apoyaría. Cómo se atreve. Aunque no le guste. No puede sacar la espada. Ni qué decir. Tiene que volcaría todas sus energías en apoyarle. Su intuición no le defraudó. Había oído que se estaba construyendo un templo de la orden sagrada en la ciudad de su reino y dentro de la fortaleza. Pensaba construir uno aquí. Naturalmente. Pero si él lo permite. En ese momento se hizo el silencio. Incluso empuñando un arma. Entrenado artificialmente como un guerrero. Durante el asedio del reino por los orcos. Se escondió tranquilamente en esta fortaleza. Agradecido de que el príncipe no fuera más grande que un grano. Así quiere construir el templo. Cuánto da por ello. Todo el oro no es piedad para el príncipe. Solo le preocupa que sus esfuerzos sean insuficientes. Tiene el título de aristócrata. La relación del primer príncipe con el cambia. Debido al encantó del dios gana un bonus a la relación del primer príncipe. Tiene las habilidades de un orador de nivel medio y gana un bonus a la relación con el primer príncipe. No se puede encontrar una persona tan leal como el conde. Si tuviera un subordinado con tanto talento. Ya habría sido capaz de unir el reino. Es una pena entregarle a este canalla del reino de Italia. ¿Qué tal si nos ponemos bajo su mando? Entonces le dará las tierras. No es mucho. Todos los territorios del reino ya tienen dueño. No puede darle toda la tierra. Sin embargo su lealtad lo traerá aquí por él sin ninguna tierra. Cuando el responsable dijo que sí. Plantearon que estaba definitivamente muerto. Al cabo de un rato. Kim Dahyun paseaba por los pasillos del castillo. En ese momento. Alguien apareció detrás de él. Era un hombre. Y preguntó si era Kim Dahyun. Ha recorrido un largo camino. Había oído que había aplastado a los orcos. No sabe cómo lo consiguió. Pero es increíble. Que acepte sus felicitaciones. ¿Para qué asunto lo llamó? Debe ser un mensaje de un hombre de gran brevedad. Paciencia inflexible. Gobierna. Kim Dahyun dijo que estaba dejando algo por él. El hombre se sorprendió de que le hubiera llamado precisamente para eso. Es un gran estafador. Por supuesto. Pero había un pero. Le preguntó si quería uno e inmediatamente cambió de opinión y aceptó. Incluso se les proporcionaron medios de transporte. Al parecer. Este humilde príncipe realmente confía en el tipo. Por lo que dijo que se puede ocultar un gran golpe si lo sigues. Por cierto. ¿A dónde iban ahora? Según tenía entendido. Habían recibido permiso para partir a recoger tributos para el príncipe. La fortaleza del segundo príncipe. El reino. La fortaleza de Beal. Pero esta es la fortaleza de tu príncipe. ¿Por qué están aquí? ¿De verdad confían en el primer príncipe o qué? Se nota que es un sinvergüenza. Deberían haber acudido al segundo príncipe desde el principio. Debería tener la cabeza sobre los hombros. Si realmente piensa así. Pero no puede ser. Ambos hermanos resultan ser con las peculiaridades del reino de Austin. El favorito de la chusma. Él es el verdadero rey. Su irresponsable hermano es indigno del trono. Eso cree. Un rey es un talento innato como cualquier otra cosa. Que lo mire. Eso es lo que parece. Un verdadero rey. El protagonista se dio cuenta de que este país no tenía remedio. Pero los negocios son los negocios. El subordinado del primer príncipe le amenazó con una espada. No pudo hacer nada al respecto. Pero cree sinceramente que el segundo príncipe es el verdadero rey. Así que evitó arriesgar su vida. Si le da una oportunidad. Quiere no perder la confianza del primer príncipe y ayudarle. Eso es lealtad. ¿Qué quiere? Que lo diga. ¿Podría echar un vistazo en el tesoro de la fortaleza y coger lo que necesitara? Pero eso era imposible. Cálmate. Cálmate. Hay otra forma de despellejarlo. Engañar al primer príncipe no es un mal problema. Pero necesita un ejército. Podría pagarle si trae guau. El segundo príncipe le pidió un ejército más numeroso. Cuanto mayores fueran sus habilidades. Más satisfecho estaría el segundo príncipe. Conoció a un especialista. Al diablo con esos hermanos tacaños. Había planeado utilizar la enemistad entre los hermanos para romper todos los lazos en honor a ellos. Pero sólo en vano había avivado sus sentimientos de rivalidad. ¿Cómo librarse de ellos ahora? Complotando tan diligentemente para cometer otra travesura. El hombre no podía averiguar qué era. El mercader de la fortaleza de Beal. Cargo. Le preguntó si conocía a alguien a quien intentara robar. El protagonista reconoció inmediatamente al conde. El hombre comenzó inmediatamente a disculparse y reconoció su título. Inclinando la cabeza. Temblaba de miedo. Es demasiado educado para ser un hombre rico de otro reino. Pero tiene una gran reputación. Si causara disturbios en el reino de Italia. Los demás nobles y el rey le atacarían sin duda. ¿Pero y en el reino de Austin? Kim Dae-jun le dijo al hombre que se quedara quieto. Dirá directamente. Necesita oro. ¿Para qué necesita oro? No cree que quiera llenarse los bolsillos. Todo es para el segundo príncipe. Y el segundo príncipe recibe oro de los ciudadanos. La reputación del segundo príncipe está decayendo. El descontento de la fortaleza está creciendo. Si continúa. Podría haber problemas. La mala reputación del segundo príncipe está aumentando. La única manera que se le ha ocurrido es hacer trampas en nombre del príncipe. Kim Dae-jun agradeció el oro. Por cierto. ¿Hay buenas tramas por aquí o qué? Va a construir un templo aquí. Que consiga un arquitecto. Por supuesto que pague. Dice que no queda oro. Entonces que traiga a otros comerciantes. La mala reputación del segundo príncipe está por las nubes. La buena reputación del segundo príncipe está por las nubes. Casi construye el templo como ellos quieren que sea. Lo más lujoso y grandioso posible. Incluso podría hacer paredes y oro. Pero no tiene oro. Nada. De cada secuencia al mundo por un hilo. Por lo que ganarán. Ya que cuando no se han convertido en seguidores. De cualquier forma. Para que servir a aquellos con los que vas a cortar lazos. Por eso es importante cambiar tu forma de pensar y vas a purgarlos y deshacerte de ellos. El señor ha vuelto. ¿Cómo ha ido? Aquí. Perfiles. Lo que significa que un ladrón ha irrumpido en la bóveda. Y se hace llamar la guardia real. Kindahaiun dijo que le trajera más agua. ¿Y de qué está hablando? Solo había una. De verdad. Pues que haga un poco más. Que se levante. ¿Se puede tratar así a un hombre que ha hecho un gran trabajo? La chica le miró en ese momento. Señor. El primer príncipe. Aquí está el tributo. Dio apoyo financiero al primer príncipe. Comenzó a ser clasificado más alto en la serie de influencia del príncipe. Kindahaiun prometió convertirse en espía del segundo príncipe solo por el bien de su alteza. Esto era para infiltrarse en su séquito. Sin embargo este malvado príncipe no era tan simple. Al contrario. Le ordenó reunir un ejército para demostrar su confianza. El primer príncipe no hará quedar a sus soldados como traidores y enviará una advertencia al segundo príncipe. Propuso un plan al primer príncipe. Si fracasa su grado en el séquito del primer príncipe bajará. Una advertencia si se revela el plan podría empeorar su relación con el segundo príncipe. Así que. ¿Para qué? Ahora lo harían. Había convencido con éxito al primer príncipe. Kindahaiun preguntó si podía hacer una petición. Pero no va a pedir oro ni nada por el estilo. Eso está descartado. Que se quede tranquilo. No va de oro. Construye un templo. Le gustaría pedir ayuda a la gente de la fortaleza. Eso no le importa. Puede utilizar a quien quiera. Requisó el oro de los ciudadanos. Sólo la reputación del primer príncipe ha aumentado. El descontento de los ciudadanos crece. La fortaleza está invadida. El pánico puede activar varias misiones adicionales. No hay gente suficiente para construir el templo. Así que que traiga más. ¿O no puede? Entonces tendrá que trabajar por dos. Si no quiere. Que traiga más gente. La construcción del templo del eje de nivel medio en la fortaleza se ha completado. Es el templo más lujoso construido actualmente. La reputación de la orden ha aumentado. La santidad es elevada. Un templo demasiado lujoso puede tener una mala influencia. Contratan paladines por el momento en la fortaleza. Pueden tomar un sacerdote de menor rango. Oro necesario para contratar a un sacerdote. Contrataba a sacerdotes y paladines de rango inferior. ¿Cómo podría dar órdenes un alto inquilino? Kim Dahayun dice que se van. Que recorrerán el reino y difundirán la voluntad de Dios. ¿Qué hacen? Han contratado a un sacerdote con tantas dificultades. Cuanto más permanezcan en el templo más gente vendrá. ¿No lo hará porque no puede mantenerlos? De momento ha extendido muchos cheques falsos. Por lo que no tendrán una base estable. Pero así aumentarán la autoridad y el número de creyentes. Y lo harán gratis. Que difundan el nombre del Dios. Que los sacerdotes de rango inferior prediquen la voluntad del Dios por todo el reino. Los paladines de rango inferior viajan por el reino mejorando sus habilidades. La influencia de la orden en el reino aumentó. Podía ser oprimida por otras órdenes eclesiásticas. Se tituló únicamente como mando intermedio. Es capaz de resucitar a los muertos y darles comisiones. Dirige a sus subordinados a tiempo. Obtendrá una bonificación por cada acción. Sus subordinados no se rendirán fácilmente. Ahora que lo pienso. Esta habilidad ya la tenía. Estos soldados que pidió. Es el malvado arrogante. Asqueroso y taimado segundo príncipe. Sé el mismo el primer príncipe. Seguro que lleva la contraria. Por cierto. Después de engañar al segundo príncipe. Tendrá otra paura. Un ladrón ha entrado en sus cámaras acorazadas y sospecha que el culpable es alguien de su círculo íntimo. Sin embargo debe estar bien informado. Que encuentra el culpable. Este momento de la noche. Alguien se acercó a la puerta de la fortaleza. Encubierto. El guardia de seguridad no podrá exponerlo personalmente. Le proporcionó un pase. Nah. Pues que han hecho que todo el mundo les persigue. Y que se quede más tranquilo y las noticias de las llamas que estallaron en el reino. Recorrieron un largo camino y se llevaron el estandarte divino. El hombre se preguntó si sería Sadeek. Que plato mencionado. Es obvio que están confabulados con el pirómano. Que le mantengan alerta. Tener que ocultar la propia identidad es un golpe fatal para el renacimiento de la orden. El hombre se sorprendió de algo en ese momento. Kindahaiun estaba cerca de los guerreros en ese momento. Ese tipo. ¿De dónde salió? Lo reconoció inmediatamente. Era un enemigo de su orden. Justo en ese momento comenzó una especie de pelea entre ellos. ¿Qué está haciendo? La derrota de anoche no le enseñó nada. Cree que si le atacan ahora saldrá bien. Él también quiere comerciar con él. Pero ahora sería un suicidio. Aún no se ha dado cuenta. El tipo literalmente lloró en este punto. Esperarán y acumularán fuerzas hasta que puedan derrotarlo. En ese momento levantó la vista y se dio cuenta de algo. Realmente no estaba en el estado de ánimo adecuado para lo que vio en ese momento. Vamos. Eso no existe. Dio la estatua de Kindahaiun frente a él. Así que la orden ya había llegado aquí. Estaba bastante sorprendido de estar aquí. Contempló la posibilidad de prenderle fuego. De dejarle tranquilo. Pero ya se había olvidado de ello. Perdonó a Kindahaiun. Mejor que obtenga más información en lugar de entregarse al fuego inútil. Llamó a la puerta. Preguntando si había alguien. Alerta del sistema. Ahora mismo no hay reuniones en el templo. No puede salir. No hay nadie en un templo tan lujoso. ¿Qué significa eso? ¿Qué se trae entre manos? Pues no. Inei apenas llega a fin de mes. Pensar es difícil para él en estos momentos. En primer lugar. Usted necesita para limpiar la tarea en la ciudad fortaleza. Buscará personas que necesitan ayuda. Se acercó al hombre y le preguntó si había tenido algún inconveniente o dificultad recientemente. Cuando le dijeron que había surgido tal cosa. Dijo bueno. Lo entendió y se fue. El primer príncipe decidió robarles a ciegas. ¿Por qué Kindahaiun está haciendo esto? ¿Por qué arruinaría su propia reputación? ¿Va a ayudar o no? Le ofreció oro. Que al menos lo tome. La tarea se ha completado. Su reputación en el agua ha aumentado. Su reputación en la fortaleza ha aumentado. La influencia de la orden de la fortaleza ha aumentado. No es que se enteraron de que ayuda a la gente como ellos. ¿Verdad? No es que ayude a la gente selectivamente. Ahora va a contar oro. Los aventureros son una basura en estos días. Amable. Es cierto. Mucho más preocupados por ellos que este axis o como se llame. Ese bastardo. El tipo estaba hablando de algún dios. ¿Cómo se llamaba? Kindahaiun informó al segundo príncipe que había traído soldados. Proporcionó al segundo príncipe el ejército disfrazado del primer príncipe. Bien hecho. Ha funcionado. No podía ser de otra manera. Un descubrimiento accidental de la relación con el segundo príncipe lo estropearía considerablemente. Bueno. No le importaba cómo terminó haciendo las cosas aquí. Él está pateando todos a la acera bajo la suya. Informó al segundo príncipe que en este lugar. Los guardias de la fortaleza eran débiles. Si enviaba soldados de élite aquí. Sería capaz de golpear duro. Era genial. No haría lo que quisiera. En ese momento. Kindahaiun estaba peleando con alguien. Que lo escuche aquí. ¿Por qué este templo aún no está terminado para su venida? Se iban. El segundo príncipe ordenó reparar el muro de la fortaleza. Hablan mucho. Que hagan lo que les han dicho. Si siguen así de vagos. El segundo príncipe no podrá ocupar el trono. Y. Sin embargo. Su construcción continuó. En ese momento. Alguien apareció detrás de ellos. Kindahaiun no podía entender qué clase de bastardo era este. Un hombre se le apareció y le preguntó si era conde. Kindahaiun preguntó si era un mercenario. Acaba de estar de acuerdo o qué. En absoluto. Añadió. ¿Por qué iba a matarlo? Y lo más importante. Preguntado por quién era. Acompañó al tercer príncipe. No compra nada. Que fracase. Que escuche hasta el final. Por la noche claramente no aburrido. Habrá un cuarto. Quinto. Príncipe. Sexto. Séptimo. Octavo más abajo en la lista. No hay cuarto príncipe. Sin embargo. Que se calle. Que ya ha tenido bastante con los dos primeros de la cabeza. Será un completo idiota si vuelve a involucrarse con esa familia de chiflados. Que se joda viva o le apuñalen. Había oído decir que el conde era un hombre respetado. Preguntar por una fatalidad inminente en un continente que había revivido a un dios olvidado. Vaya un cabrón. Propagando esos rumores. Ya se puso de los nervios cuando contactó con el primer y el segundo príncipe. No quiere creer que desde que trabaja gratis, su príncipe no se parezca en nada a los dos primeros. Solo lo pide una vez. Que se reúna con él una vez y decida que su príncipe es diferente. Aquí hay muchos ojos. Hablarán con un amigo en un lugar tranquilo. Después de todo. Fuimos a un lugar tranquilo. Kindahaiun dijo que irían directamente al grano. Funciona con prepagó. Si no, no tiene sentido. Su príncipe no tiene oro como los dos primeros príncipes. Pues que se lo gane. Nada se da gratis en este mundo. Aunque el primer y el segundo príncipe tienen personajes de mierda. Entre ellos hay mucha gente que sabe por qué todo es por el oro. Doblando la espalda de nuevo gratis. Que es lo único que esperaban cuando se acercaron a él. Después. El príncipe lloró literalmente. Kindahaiun se dio cuenta de que le habían hecho recordar el pasado. Verán qué petición tan increíble tiene. La construcción del reino local y la migración del tercer príncipe. El primer y segundo príncipe amenazan la vida del tercer príncipe. La muerte del rey anterior. El tercer príncipe ha perdido todo el apoyo y decidió huir a otro reino. Si los príncipes. El otro reino puede intervenir en la guerra civil. Por lo tanto. El primer y segundo príncipes tratan de capturar el tercer príncipe por cualquier medio. Para la ayuda de la inmigración exitosa a otro reino seguirá una recompensa digna. Kindahaiun pensó que pediría ser nombrado rey como los otros príncipes. Pero no se atreve a pedir algo así. En absoluto. Por extraño que parezca. Fue incluso más fácil. El príncipe se sorprendió un poco ante esta respuesta. Si ambos príncipes mueren. Solo quedará el hijo de este aristócrata arrastrándose tras él. Preguntó si el cuarto príncipe existía con seguridad. No tengo miedo. Estoy seguro de que aparecerá con una palabra sorpresa y matará a todo el trío. El tercer príncipe le preguntó qué podía hacer por él si se convertía en rey. Si dice lo que quiere. Lo hará. Kindahaiun estaba listo para narrar lo que realmente quería. Vamos. Dice. Puede hacerlo o no. Está vivo. Le gusta. Genial. Es una ganga. Que haga de la iglesia de Axis la religión de estado del reino y destierre a las demás órdenes del reino. Pero los demás cuerpos religiosos del reino se enfadarán mucho. Pero si no quieren. Que pidan ayuda. El príncipe dijo que lo haría. Tenía razón. Las otras órdenes no le ayudarían. Así que no era asunto suyo si estaban enfadados o no. No tienen elección. Y si lo eleva por encima del trono. Convierte a la iglesia en la iglesia del estado. Obtiene el mejor título del reino. ¿Cuándo creció tanto ese niño tan débil? Kindahaiun preparó un contrato. Entonces firmarán el tratado. Está tan atormentado por sus hermanos mayores. En nombre de un dios contrajó un alto título de PC. Una reputación de santidad por elevación. Asignaciones de reino local en el mundo hay un hombre que no busca caminos fáciles. Alguien que podría haber sido recompensado generosamente si simplemente hubiera ayudado al príncipe a emigrar. Sin embargo eligió hacer rey a un hombre sin influencia ni apoyo. Este es el tipo de persona que no busca caminos fáciles. Pero no se puede evitar. El mismo tomará esa decisión. Que haga rey al tercer príncipe. Si tiene éxito. Se convertirá en el benefactor del rey. Si todo sale bien. Le dará el reino bajo su mando de forma gratuita y se deshará del rango de orden menor ya que van a hacer rey a su príncipe. Kim Dahyun dijo que siempre hay una manera. Se ha acercado tanto a los dos estúpidos príncipes. Que confiarán en él aunque se acaben los brebajes de mierda. Como va a eliminarlos. Juntarlos. Bueno para luego bombardearlos o hacer que se maten entre ellos. Luego como solucionarlo. Darse cuenta. El asalto a la familia real ya se está preparando con impaciencia para volver a realizar sus retorcidos planes. En ese momento se dieron cuenta de algo. Eran los cortesanos del príncipe Perrin. Están teniendo una conversación con él. Kim Dahyun estaba interesado en esta conversación. Sí. ¿Por qué demonios no se apagan las llamas? La criomagia había derribado a todo un aldán. Bueno todo sin una pista se arrastraba hacia ellos. Cada vez más cerca. Un zombie silencioso. Una recompensa especial espera a la persona que apague las llamas. ¿No decía que había un anillo sagrado? ¿Quién lo encontró? ¿Y alguien lo encontró? Incluso si lo hicieron. El anillo ya estaba escondido. Estás con las cámaras. Lo más probable es que el anillo esté en manos de un seguidor de la orden. Así es. Además la orden recibió un gran golpe en la última batalla y pasó a la clandestinidad. No importa cuánto te esfuerces. Todo está en tus manos. Ha recibido información de que la orden ya se ha dividido en tres ejércitos. Acechando en las sombras. Solo tienes que concentrarte. Lleva el anillo en sus manos. Es el ciberdetective de Jack. Ha estado investigando. Espera que mantenga el dedo en la boca. Que haga como que no sabe nada. Que ya conoce la ubicación de la orden. Que agite las pupilas. Que sus ojos le indiquen el inicio del análisis. Por lo visto se lo han imaginado. El que primero entre en la borde. El que necesite el anillo será el vencedor. Que no lo menosprecie. Aunque esté lejos. Seguro que lo acaba todo en tres días. Tres días enteros. Y ni siquiera lo conseguirá en dos días. Hablando de eso. ¿Cómo vas a usar este anillo? Tal vez tirarlo en el sitio de subastas. Están teniendo una conversación con él. El hombre tosió en ese momento. El segundo también lo hizo. No está claro con qué propósito. Kim Dahaiyun también dejó escapar una emoción que no estaba contento con esta noticia. Kim Dahaiyun dijo que se fue. Pues que se pare y espere. Lo llamaron para pedirle a su alteza el primer príncipe de Yersan que no bromeara a causa de la congregación y el tesoro del palacio. Si lo que sea. Su alteza sospecha de ellos. Lo habrá llamado por separado. Tiene razón. Encargó al culpable. Y ese alguien es uno de ellos. Vamos. Pues porque su alteza no cree en ellos. A decir verdad. Si hay un criminal entre ellos. Es el varón cirno. Es un noble. Piensa. No sabe cómo malversó provisiones para los soldados. Fue un error. Pero todos saben que está endeudado hasta las orejas por culpa del juego. Que ambos dejen de armar escándalo ante los aristócratas de otro reino. Le pide disculpas. No es habitual comportarse así. Empieza a sentirse culpable. Por eso Kim Dahaiyun le pide que hable bien de ellos. Para que su alteza deje de sospechar de ellos. El gobierno del primer príncipe es un poco despótico y encima terriblemente codicioso. El mismo tiene un saco lleno de dinero. Lo único que sabe es que exige oro. Hubieran sido mejor jurar lealtad al primer príncipe a otra persona. Él habría estado de acuerdo con él. Derecho dice. No tanto ya sacrificado. Él no le cree todavía. Tan mal. Simplemente son más fáciles de tratar. ¿Qué es todo lo que significa? Kim Dahaiyun dijo que no es nada de eso. Tal vez sólo conseguir que deshacerse del primer príncipe y ofrecer un futuro deslumbrante. Lo dejará así. Primero hay que preparar un discurso para el primer príncipe. Llevar zapatos adecuados para el papel de un criminal. Y si la lista de mercaderes donaba al templo. ¿Por qué iba a querer hacerlo? Encontrar a alguien que se haya sacrificado lo mínimo no lo convierte en un criminal. Dios. Hay un límite. ¿Cómo puede ir por uno de estos? ¿Qué pasa si incluso un calamar seco es aplastado? El dragón se volvió hacia su amo. ¿Qué le pasaba al hombre que acababa de pasar? Están llevando a cabo una inspección por orden de su alteza. El descontento en la fortaleza ha aumentado. La mala reputación del primer príncipe ha aumentado. Lo que hagan, aunque sea orden del primer príncipe, como lo ordenó el primer príncipe. Es culpa suya. Recibió un objeto. Una estatuilla de aspecto corriente. La estatuilla de aspecto más corriente. Que probablemente representaba a uno de los muchos dioses del continente. ¿De dónde lo ha sacado? Si no contesta. Empezará con él y luego cambiará a su familia. Amigos. Familia de 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 amigos. Y aquí está la emboscada. Rastrillalo todo. Llévaselo al primer príncipe. Recibe una bonificación extra por la habilidad de orador de nivel medio. Aumento de nuevo nivel de habilidad de intimidación. El aumento de bajo nivel de habilidad de intimidación. El cambio de nuevo nivel medio de intimidación. Obtuvo el título de lengua del diablo. Con amenazas impecables. Es capaz de intimidar incluso sin ninguna información. Influido por sus dotes de oratoria e intimidación. Casi han agotado todo el oro. ¿Cuánto queda? Cuatrocientas veinte piezas de oro. Si renuncian al apoyo de la orden. La orden no les ayudará. Él tampoco tiene oro. ¿Cómo les ayudaría ahora el oro que tiene el señor Antonio? Tienen que doblegarse ante este hombre. Se perdió el reino. ¿Para qué sirve? En ese momento se produjo una tremenda explosión. ¿Quién se ha atrevido a hacerlo ya? O bueno, yo soy el mismo bastardos crueles y órdenes. Dejar que ellos hacen el mal. La lluvia de oro en la buena gente del pueblo pobres que no saben nada. ¿Fue malvado? Si un acto es malo, entonces es malo. Comparativamente hablando, el oro pateado y amable despertar su acto es increíblemente grande. Es persuasivo. Así que no caigas en su palabrería. Eso es lo principal. Quien robó su anillo del Palacio Real. Fue él. Quindahaiun dijo que le devolviera su anillo. En ese momento, alguien le detuvo. Todos se quedaron muy sorprendidos. No era demasiado por su parte. Aunque habían sido derrotados y desterrados. Pero no todos seguían siendo orden. Tampoco creía que su derrota en el valle tuviera nada que ver con que no se atrevieran a enfrentarse al jugador. Si tan solo los números del ejército real y otras órdenes los hubieran aniquilado. En general tenía razón. Son unos bastardos. Incluso entre los paladines son considerados los más fuertes. Qué bueno que lo atraparon. Hoy las llamas están ardiendo. Puede pensar en ella. Nada hubiera estado preparado. Las llamas envuelven toda la llanura. Está seguro que es una señal no enviada por la orden. Consumirán el reino y su devenir de las cenizas. Ven que se acerca la venida de su Dios. De todos modos. Fue él quien provocó el incendio. De todos modos. Quindahaiun repite una vez más que él es la razón por la que el fuego está ardiendo. Todo el mundo, por supuesto, quedó muy sorprendido por esta información. Y no es que piensen que vino solo. Nunca se mete en una pelea que vaya a perder. Que se los carguen a todos. En este punto, comenzó la batalla. Sin embargo, el tipo se quedó realmente sorprendido por la forma en que empezó a desarrollarse la acción. Loco. En realidad trajo un ejército. Porque ella tiene el tesoro público del palacio real. El primer príncipe tanto enojado. Incluso le prestó un ejército. Tesoro. Qué tesoro. Qué tesoro. Nada robado. Por supuesto que estaba robando. Que piense bien. Pero no había tal cosa. Debe haber habido un malentendido. Entonces es Souljard en su exploración. No puede ver nada delante de él porque le ataca. Hay un pasadizo secreto en el suelo. Están bien preparados. No hay nada que hacer para caer en sus trucos. Están rodeados de todos modos. Así que déjale mantener la cabeza alta. Obtiene bonificaciones de mando debido a su habilidad de liderazgo por encima de la media. Con la habilidad de mando a sangre fría. Hizo entrar en razón a los confusos soldados. Levantó la moral de los soldados con la habilidad de creer en un comandante sobresaliente. Si dudaban. Le dejaban entrar. Le decía al primer príncipe que era culpa suya. Una tormenta brutal bajo el efecto de la habilidad brutal haría. La salud de los soldados se reduce temporalmente al tiempo que aumenta otras estadísticas. Deben a toda costa agarrarlo si quieren sobrevivir. Tapturó a los ladrones como había prometido. Fingen indiferencia. Que le devuelvan todo el oro que robaron de su tesoro. Por supuesto. Se sorprendieron de haber robado algo. ¿Cómo se atreven? Gastar a piedad con ellos. Los torturara hasta que les diga dónde está escondido su oro. No saben nada. El maldito príncipe no es creyente. Se irá a pecar. Ni siquiera merecen hablar de creer en Dios. La tarea se ha completado con éxito. Los nobles del primer príncipe le están muy agradecidos. Se ha obtenido oro. Le están inmensamente agradecidos. Les ordena que devuelvan el oro. No sabe de qué va. Con lo cabezotas que son. Ya verán quién es quién. En ese momento. Salió el príncipe. Estas personas eran extremadamente fuertes. Sin embargo. No saben dónde está el oro. El protagonista se pregunta si es verdad. Ve que son villanos que no se detendrán ante nada. Pensado así. Sin dejarse robar el incidente. Todo el ambiente que les rodea demuestra que son ellos. He aquí por qué. Por eso necesita apagar el fuego en los campos. Por eso le eligió de repente. Ha demostrado perfectamente su lealtad al primer príncipe. Está muy enfadado con la orden. Pretende destruirla apagando las llamas que arden en los campos. Que obedezca la orden del primer príncipe y apague los fuegos. Si la tarea fracasa el primer príncipe se sentirá muy decepcionado. Esto significa que no se le pagará ninguna recompensa. Todo se está complicando mucho. Como apaga el fuego. Quizás estos streams sepan algo. Se infiltró en el templo secreto de la orden para encontrar el anillo sagrado. El vínculo con la emisión le interesaba. El anillo sagrado. En primer lugar paciencia para soportar las tareas aburridas. Pero también entusiasmo para lograr tu objetivo. Emociones positivas por la realización de la tarea. Eso es lo bonito de la vida de los aventureros. Su gremio de aventureros está a punto de convertirse en el ganador de esta carrera por el anillo sagrado. Cuando Kim Dae-jung terminó de mirar. Metió la mano en el bolsillo. Un anillo sagrado. Una reliquia de la orden. Este anillo contiene poder. Si se cumplen los requisitos. Será capaz de convocar a Dios. Si el portador no cree en Dios. Una maldición puede caer sobre él. Así que esto es lo que hay. No puede mirar a su país. En absoluto. No es culpa suya. Así que que le eche la culpa a Buford. Que no se dio cuenta de quién era. Hay muchos estafadores por ahí. Mejor que se concentre y se busque un trabajo. Kim Dae-jung realmente llegó a este nivel. Si realmente es posible controlar la llama. Es solo gracias. Kim Dae-jung decidió equipar el anillo. Pero era imposible hacerlo. Sus parámetros de divinidad eran demasiado bajos. Pero todavía tiene un nuevo herrero en el equipo. Equipó el anillo usando la habilidad de equipar objetos violentos. No cree en Dios. Será maldecido como una encarnación de Dios. Evita con éxito la maldición. No puede invocar a Dios como inapropiado. Puede controlar la llama. Cada intento de controlar la llama consumirá los parámetros de divinidad. Veamos. Realmente está controlando esa llama. Kim Dae-jung dijo que en realidad es divertido. ¿Cuál es el problema? Él lo dirige. Los parámetros de divinidad se absorben cuando se utiliza el objeto. Su divinidad desciende. Así que ahora puede apagar el fuego. Si es así, que sea dramático. Perderá todo su valor. Sería mejor que todo el mundo supiera quién apagó las llamas. Porque todo esto. Esta noticia se va a difundir de todos modos sin difusión. Y creo que dijo que no iba a difundir esta tarea. La influencia está en la fuerza. Reúnen a la gente en todo tipo de lugares. Ellos no tienen ninguna influencia. Todo el mundo les odia. Todos los reyes están asustados por este incendio. Sería una gran pérdida si apagaran las llamas. Pero no dejaron que todos supieran a quién agradecer por ello. En realidad él es la razón por la que comenzó este incendio. Pero nadie lo sabrá nunca. No hay nada que perder de todos modos. Así que ¿por qué no? ¿Y cuántos espectadores tiene? Unas mil doscientas personas. ¿Es más popular de lo que él pensaba? Los comentarios suelen ser desagradables. De lo vergonzoso que fue. Hoy quiere presentarles a un invitado especial. Todos se sorprendieron de que fuera el principal G. Es un gremio después de todo. Probablemente trajeron a un tipo similar para pro todos. Cree que es cierto. Incluso es una mascota allí. Y Kane escuchó que el contacto con él. Al parecer era cierto. Donde escucho esas tonterías. Es miembro de ese gremio salto bajo el G principal. Diez mil personas. Era realmente mucho. Por supuesto. En la corriente de los jugadores más famosos se reúnen de tres a cuarenta mil personas. Tiene la sensación de que ella le ve como una fuente de dinero. Solo tiene la sensación que pasa con la corriente. Todo el mundo en su barrio está flipando. Es hasta escalofriante. Lo que creen que está haciendo en el reino se debe a ese fuego. Se necesita una princesa para deshacerse de él. En general. Ve este anillo. Y ahora va a apagar esas llamas. Kim Dahayun comenzó a apagar las llamas. ¿Qué demonios está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Vieron el fuego que se elevaba hacia el cielo? El fuego de toda la zona se reúne en un solo lugar como él. Las llamas se están extinguiendo. Y en verdad. Caga el señor. Apagó las llamas en los campos. Su fama aumentó. Se ganó el título de Soy el que detuvo las llamas de Sadeek. El pueblo del reino está agradecido por su tarea completada con éxito. La aprobación del primer príncipe ha aumentado. Detuvo las llamas mediante el autosacrificio. Las llamas ya no le obedecen como oponente. Gana un cincuenta por ciento de resistencia al fuego y la habilidad de creación de agua bendita. Produce agua bendita por los poderes del dios en el que ahora cree. El impuesto depende del índice de divinidad. Actualmente su deidad es axis. Usando la habilidad creará agua bendita. Como encarnación del dios obtiene efectos extra. En ese momento. Kim Da-ha-i-un comenzó a encender un fuego. ¿Qué está haciendo? Kim Da-ha-i-un respondió que está haciendo un fuego. Si no lo apaga. El fuego se reavivará. Está bien. Aún puede apagarlo. El fuego en los campos está totalmente apagado. Adiós a todos. Los veremos la próxima vez. Los gustos son siempre bienvenidos y adiós. Acaba de entrar. Solo quería ver a Kim Da-ha-i-un. Pero la transmisión había terminado. Dijo que era perfecto para iniciar el incendio provocado. Ha llegado al centro del segundo nivel del sótano del templo. Este lugar es famoso por su peligro incluso entre los otros escondites de la orden. Ve esas estatuas. Eso de ahí es un golem. Si tocas la plataforma. Viven. ¿Vio el estream de Kim Da-ha-i-un? Es un idiota. Déjalo leer el chat primero. Las llamas se han extinguido. Como era de esperar del conde. Su única esperanza. Está exagerando. Su plan. Tiene un plan en mente. Si tiene algo en mente. Está dispuesto a escuchar. Es un plan para atrapar a un príncipe sano. Lanzarán una incursión nocturna contra el segundo príncipe. Corre aterrorizado a su escondite. Esto estaba planeado. Les parece que su ardit funcionará como se espera de Kim Da-ha-i-un. Su ingenio traspasa las montañas y llega hasta los cielos. Que así sea. Entonces, volverá pronto. Este es el momento cerca de la fortaleza. Se preguntó al conde si estaba seguro de que iban a donde tenían que ir. Atravesaron el verso sin que nadie se diera cuenta. Los hombres del segundo príncipe no se darán cuenta de que es una trampa hasta que caigan en ella. En este momento, todos estaban rodeando la fortaleza juntos. Kim Da-ha-i-un gritó que tenían que ir allí. Se trata de un túnel secreto que atraviesa todo el castillo. Si pasa por aquí podrá ocuparse fácilmente del primer príncipe y ocuparse de todo lo demás será más fácil. El asesino sobre ellos en el lugar de residencia del primero. Como aprendió este aburrido a abrir la verja no va a volver. En este punto, comenzó la batalla. Que maten a todos. No perdona a nadie. Ahí es donde el primer príncipe fue visto. Que lo capturen. Se preguntó al conde cómo había sucedido. Al parecer, nunca se dio cuenta de nada. El conde estaba inicialmente de su lado. Qué tontería. Le ha engañado. Es su aliado. Que acaben con él cuanto antes. Todos esperaban noticias suyas para saber qué debían hacer. ¿Quién creía que le había conducido al castillo? Era el conde. Que muera el segundo príncipe. Esto le sorprendió bastante. Usted, alteza, dijo que era peligroso venir de DS. ¿Qué está haciendo? ¿Se ha vuelto loco o algo así? El príncipe le informó de que sus hombres llevaban mucho tiempo infiltrados en sus filas. Que no sean tonterías. Estos soldados fueron traídos por el conde. Todo va para mejor. La estupidez de todo hombre debe tener un límite. Él les dirá de qué lado está. El primer príncipe estaba seguro de estar de su lado. Por supuesto. Y el segundo príncipe estaba seguro de estar del suyo. Kindahaiun dijo que ambos pueden irse al infierno. Los idiotas enfermos. Después, tiró la antorcha y las llamas se extendieron. ¿Cómo se atreve a hacerle eso? Esquivado con éxito. No pueden creer que los haya traicionado. ¿Cómo pudo hacerlo? Preguntó el protagonista con mucha vehemencia. O también se preguntan. Hay límites a la decencia. Para ser tan desvergonzado. Todavía hay que intentarlo. ¿Alguna vez se lo devolvieron? El príncipe ordenó a Carlos que acabara con él. La relación del primer príncipe se reduce al mínimo. El segundo príncipe ordenó a Cao que lo matara. Su relación también se minimiza. Podría ser un hombre buscado en el reino. Kindahaiun dijo que simplemente no le importa eso. Todos están muertos de todos modos. Estaban esperando a que empezaran a atacar. Pero los hombres no podían entender por qué atacaría. En ese momento, Kindahaiun le dio un golpe crítico. Ahora solo le queda un enemigo. ¿Cómo iba a escucharle? Que se acumule. Él no habría escuchado antes. Con éxito la aplicación de la habilidad se establecería la opinión de los soldados Barrer. Que sigan su camino. El perro del primer príncipe está muerto. Las llamas se extienden. Ha engullido un quinto del castillo. ¿Qué hacer ahora? ¿Por qué está haciendo esto? No va a dejarlo escapar tan fácilmente. Escapar a la oscuridad. Una zambullida sombría. En ese momento, el príncipe se quedó bastante sorprendido. Si está decidido a atraparlo, debería esforzarse mucho más. No podían creer que les hubiera traicionado. Y en ese momento, la corona salió volando de la cabeza del príncipe. Rodó muy lejos de él. Derrotó al primer príncipe y consiguió el objeto. La fama aumenta. Las malas palabras aumentan significativamente. Sube de nivel. Nadie podía creer que el primer príncipe hubiera sido derrotado. Entonces el héroe utilizó un golpe crítico. Derrotó al capitán de la guardia real Carlos. Consiguió un objeto. La fama aumenta. Las malas palabras aumentan significativamente. En ese momento, empezaron a huir despavoridos. Entonces se utilizó la habilidad generalmente en la tierra de Dios. Justo en ese momento, el príncipe resbaló y empezó a caer. Alguien empezó a gritar pidiendo ayuda y que lo hicieran más rápido. Kim Da Hai Un derrotó al segundo príncipe. Derrotó al capitán de la guardia real Cal. Recibió objetos. La fama aumenta. Las malas palabras aumentan significativamente. Sube de nivel. Recibió el título de asesino de reyes. Su trabajo está hecho. Pero el desorden parece descontrolarse. ¿Y qué debe hacer al respecto? En ese momento, alguien experimentaba una sensación inexplicable. Kim Da Hai Un gritó algo sobre la orden Sadek. Entonces sus bastardos atacaron bajo el tejado por la noche. Qué deshonroso fue. Culpó de todo a la horda y dijo que fueron ellos quienes mataron al príncipe. Es cierto. Así fue. Por la noche el segundo príncipe, apoyado por la orden, atacó el castillo donde se encontraba el primer príncipe. Lo dijo bien. Y ambos murieron como resultado. El hombre no se lo podía creer. ¿Qué iban a hacer ahora? Que lo oigan todos. Ha llegado el tercer príncipe. Todos se sorprendieron de la llegada del tercer príncipe. Bueno, ahora que las cosas están rodadas. ¿Qué le parece servir al tercer príncipe? Heredero del trono. Tercer príncipe. Que lleve el reino a la gloria. No esperaba que simplemente matara a sus hermanos. ¿Sabe que no fue fácil? ¿Qué clase de regalo es este? Que lo olvide. Está muy agradecido. Cumple su promesa. La fe nacional del reino pasó a ser la iglesia de Axis. Aviso del sistema. La fe nacional del reino ha cambiado. Otras órdenes y gremios han sido expulsados del reino. ¿Qué quieres decir con que el ganador recibe inmediatamente? Que llamen al admin. La actitud de todos los exiliados con la orden empeora. Dígale qué tipo de lugar quiere. El tercer príncipe le ofrece tierras personales. Fue una inversión rentable. El tercer príncipe es cierto. No el tipo de país. Que muestre respeto. En ese momento, el protagonista se dio cuenta de algo. Orak invasión. Incendios. Guerra civil. Este lugar ya está ocupado por otros jugadores. No hay buenos lugares aquí en absoluto. El reino sigue siendo un caos. Que le conceda la tierra cuando la situación se calme. Por supuesto. Si se queda a su lado. Incluso sin recibir la recompensa. Están muchos nobles. Estoy seguro de que se convertirá en un excelente rey y gobernar el reino con habilidad. Mientras tanto, que tenga cuidado. Su Alteza. El reino nunca olvidará su favor. Ahora que tiene todo lo que puede conseguir. Necesita salir pronto. Definitivamente no están siendo perseguidos por nadie. Exactamente. Está seguro de ello. Tienen que darse prisa ya que ya tienen todo lo que podrían tomar. King Dahaiyun está tratando de no perder una sola moneda. Eso es respetable. Es algo. La comparación con la tierra que se perdió. Él todavía estaba de pie para todo. Incluso si él consiguió la tierra. A estas alturas. Los actores del reino ya deberían haber montado un escándalo. Pero claro. Ante todas estas noticias repentinas de que la guerra civil había terminado. Por fin puede ocuparse de desarrollar sus tierras. Esperemos que no haya pasado nada en su ausencia. En ese momento, un hombre estaba colocando los fuertes encima. No podían averiguar qué más era. La chica preguntó. ¿Está desnudo? King Dahaiyun se sorprendió y supuso que estaba loco. En ese momento, el hombre empezó a caer y gritó que por fin estaba libre. Por supuesto. Al cabo de un rato, cayó al suelo. Mensaje del sistema. Desconectándose. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo sabría? La chica le dijo al protagonista que mirara. Fueron recibidos en el valle de la desesperación y el dolor. En lugar de una obra de construcción. Un lugar para la fabricación. En lugar de artículos al azar. Axis vela por ellos. ¿Qué le teman? King Dahaiyun podía entender lo que era. Se preguntó qué bastardo lo había hecho. Inmediatamente empezó a llamar al hombre y a preguntarle dónde estaba. Definitivamente tendrás suerte esta vez. Está seguro. Una caja del tesoro de bronce de grado inferior está a la venta. Más rápido comprarla aquí que ir a otro lugar. No hay suerte otra vez. No hay suerte otra vez. Alguien volvió a gritar que por fin la libertad. King Dahaiyun no podía entender la verdad del asunto. Entonces sí encontró a un hombre que le explicara lo que pasaba aquí. El hombre dijo que hizo todo lo que pudo. Si lo hizo lo mejor que pudo. Sin saber que podría haber sido peor. Se esforzó de verdad. Recaudó muchos impuestos. Debido a todos los orcos que acudían al reino no era seguro aquí. Mientras estuvo fuera hizo lo que pudo. Por supuesto tuvo que ocuparse de mejorar la zona. Eso suena muy confiado. Y por lo que dicen encontró la mejor manera de desarrollar estas tierras. Un esfuerzo inútil. Le parece. Si cree en este dios. Tiene mejor suerte. Se siente. Cuando uno cree en este dios. Mejores objetos al azar caen de la caja del tesoro. Así que sugirió que los aventureros que no tuvieran suficiente oro para mantener la orden probaran suerte. Por eso el cartel. Eso es Las Vegas. Debido a esto había un excedente de oro. Por favor. Que lo compruebe. Se esforzó al máximo. Y lo sabe. Aún mostrará indulgencia. No es tan grave. Deberíamos aprovechar la oportunidad. Desarrollan y mejoran el artículo. Estatua de bronce. Estatua de bronce se construirá en la región. El efecto depende de la cantidad gastada. El objeto fuente de dios. Una fuente de dios que da efectos especiales. Se construirá en la región. Las monedas arrojadas a la fuente se entregarán al señor de la región. No hay suficientes trabajadores para construir las estructuras. Puede empezar una tarea para contratar trabajadores. Por feliz coincidencia. Muchos usuarios aquí tienen experiencia como constructor. Puede reunirlos aquí si empieza a dar tareas con buenas recompensas monetarias. Bueno. No se trata de eso en absoluto. Bueno. Celebrarán competiciones. Si la recompensa es la bendición del señor. Ellos mismos vendrán corriendo. El señor bendecirá al que consiga los mejores resultados en la construcción. Fue una gran idea. Lo bueno que es en estas cosas. Produjo agua bendita. Produjo agua bendita de bajo rango. Produjo agua bendita de rango medio. El nivel de habilidad de la producción de agua bendita está aumentando. Agua bendita de bajo rango. Es una agua bendita creada por el inquilino más alto de la orden. Con ella sentirá una oleada de suerte. Es una agua bendita creada por el sacerdote más alto. Y el efecto es más fuerte que el agua bendita de bajo rango. Cuando se usa la divinidad aumentará permanentemente por 5. Teniendo incluso una cantidad insana de agua bendita. Puede producir tanta como quiera. Este caso es un verdadero fraude. Una gota es suficiente para iluminar toda el agua. Que Kim Sung Dal lo llame. Cuando se le acercó un hombre. Kim Dae-hyun le preguntó si podía ver que estaba ocupado. Si puede ver. No sabe lo ocupado que está. Pero ha llegado un embajador de la orden de Demar. El tipo estaba de pie delante de la mesa. Kim Dae-hyun estaba seguro. Pero aún así salió a él. El muchacho llamó inmediatamente al conde. Había oído rumores de que recientemente había conseguido algo grande. Fue capaz de cambiar la religión nacional por la iglesia. Eso es impresionante. Desde el punto de vista de Kim Dae-hyun. ¿Quién es el para echarlos? No es que él quiera hacer eso. Es todo el rey. De todas formas era muy modesto. ¿Sabía el motivo de su visita? Kim Dae-hyun dijo que adivinó lo que esperaba del recuento. Ha oído que es bastante perspicaz. Aparentemente eso es cierto. Entonces irán directo al grano. Quieren una compensación por haber sido expulsados del reino. Él no espera irse pronto. Está dispuesto a considerarlo. Sólo que aceptó incluso antes de que acordaran los términos. Está todo agitado. Kim Dae-hyun se sorprendió de que no quisiera una compensación sino otra cosa. La actitud entre la orden y su orden ha mejorado. ¿Qué tipo de actitud? No suelen mejorar si alguien guarda un profundo rencor. Que ella le contara más. Creía que ya lo sabía. Sólo quería volver a oír los detalles. La misión de la iglesia central continental es dormir al monstruo del continente. ¿Existe la leyenda de un monstruo que devora dioses? En el pasado, la orden ha sufrido mucho a causa de este monstruo y ahora vigila todos sus movimientos. Tras recibir el informe del despertar del monstruo, la orden reúne a la gente para sellarlo de nuevo. Si detiene algunas amenazas al continente, es apto para participar. Por supuesto, si no quiere participar. Un monstruo que devora a los dioses. Kim Dae-hyun estaba realmente interesada. Comprobando de nuevo, aunque ya lo sabe todo, probablemente intenta asegurarse de sus intenciones. Los sumos sacerdotes de Dios no son simplones. ¿Cuál es la recompensa? ¿Qué les darán como recompensa? El pendiente de Axis es el que llevaba la antigua encarnación y la orden ha conservado. Cree que este objeto es importante para ellos. Kim Dae-hyun se dio cuenta de que era un artefacto después de todo. ¿Por qué la deidad de este tipo tiraría artefactos así? Podría haberlos guardado para sí mismo. ¿Cuál es el nivel de dificultad de la misión? El tipo dijo que el nivel de dificultad es legendario. Tiene sentido. Es un monstruo legendario. El monstruo que devora dioses le da mala espina. Kim Dae-hyun estaba pensando en algo. Siguió sentado a la mesa pensando en algo. Esta bandera simboliza los valores del reino. Se transmite dentro de la familia real. Al retirarse, no está claro si alguien más puede usarla. Desbloquea una habilidad para su bandera. Esta espada ornamental, cuando colgaba de la pared del palacio, no era demasiado alta, pero sí muy económica y grácil. Si alguien se enteraba de que blandía esta espada, la familia real se quedaría muy sorprendida. Es la piedra de la corona de Auston. Nadie pensó que a alguien se le ocurriría robarla. Armadura usada por reyes. Herreros y magos reales unieron sus fuerzas para crear esta armadura. Si la usa alguien ajeno a la familia real. Esta puede percibirlo como una acción hostil. Desbloquea la habilidad bendición real. Se abre ante el rey. La regeneración de salud aumenta un 18% al obtenerla. Ya es una religión que lleva el príncipe. Si otra persona lleva el collar. No se puede predecir la reacción. Desbloquea la habilidad reflejar maldición. Desbloquea la habilidad de repetición al usar habilidades y fija el 50% del maná gastado en habilidades. Acaba de empacar el juego del rey. Si alguien lo ve, podrían confundirlo con un rey. ¿A qué loco se le ocurrió crear una ballesta de oricalco? Arqueólogo. ¿No es un material que se puede utilizar? El nivel máximo de habilidad de conciencia de objeto. Se necesitaría una extraña cantidad de dinero para fabricar una ballesta así. ¿Y cuánto costaría fundirla y extraer el orichalcún? El camello de la realeza en la rosa depende de la característica ligada. La característica atada de la suerte es una gran arma que amplifica del parámetro de la suerte. Por primera vez desde el comienzo del partido. Pero las flechas se usan como munición. Por alguna razón. Solo hay una flecha. ¿Dónde puede conseguir más? Kim Da Jejeon recibió la noticia de que tenía una visita. Sí, son tan frecuentes hoy en día. Se decidió. Tiene la intención de encontrar a Kim Da Jejeon y pedirle su bendición. Dijo que era una gran idea. El protagonista sin duda aceptaría su ayuda. Y no había nada más que hacer. Que no se preocupe. No es de los que recuerdan rencores durante mucho tiempo y, en realidad, nada se borra en las personas. Y nervioso. Los volardos nos aconsejaron que nos disculpáramos todos juntos. No, no, no. Definitivamente puede manejarlo. Y él debe ser el llorón que busca la espada de las lágrimas de hielo. Ya se conocen. No dejes que le pegue otra vez. Sabe que fue culpa suya. No pasa nada. Ya lo hemos superado. Bueno, así son las cosas. La amistad por encima de todo. Por supuesto. Sabe que a veces puede volver a sentir la herida que Smith le infligió. Está bien. Bromas aparte. Si vino, debe tener algo importante para él. Solo quería hacerlo. Kim Da Jejeon estuvo de acuerdo. Le preguntó al hombre si incluso podía fabricar acero bendecido. La bendición de los nuevos es inherente a cualquier sumo sacerdote. Así que sí. Y aquí está. La bendición de los objetos. Excepto. ¿Qué podrá darle a cambio el querido? Fue entonces cuando se dirigieron a alguna parte. Resulta que era un hombre en general. Estaba claro que su mirada no era la más amable. Era el grupo de la piedra negra que le estaba esperando. Grandes amigos. Se sorprendió. Todo por una espada para un miembro del gremio. De hecho habían venido todos juntos. Así que le prometen ayudarle en su misión. Si ayuda a su compañera. No puede echarse atrás. Está claro. Siempre ha sido así. No actuaba así en las transmisiones. Parece que Sun Wo tenía razón. Que lo olviden. No debieron involucrar a Kim Da Jejeon en sus asuntos sin razón. Si es necesario para el conjunto. Todos deben ayudar. Creo que dijo algo sobre no aceptar dinero a cambio de ayuda. Solo pide ayuda con una tarea en su lugar. La misión de Kim Da Jejeon es difícil de imaginar. Es un poco más de lo que están dispuestos a hacer. Deja que el hombre consiga las pieles. Hará cualquier cosa ahora. Alerta del sistema. Se ha producido acero bendito. La habilidad del herrero está aumentando. Era extremadamente bueno. No hay duda de que Kim Da Jejeon era herrero. Que no se pare sobre su cabeza. No es que le estorbe. Pero aún así. ¿Cuál es su especialidad? Eso es lo que le dijo. Si quisiera que se hiciera público lo habría dicho en la emisión hace mucho tiempo. Se da cuenta de que solo es curiosidad. Pero con solo mirar apenas entiende nada. Oculta algo inequívocamente. Quizá haya algún indicio cerrado en sus ojos. Se produjo el bendito acero. Puede crear su espada de lágrimas de hielo. Y él mismo se pregunta que saldrá. El tipo no se podía creer que por fin lo estuviera consiguiendo. No podía ser. Y todo por esto. Bueno. Aquí está hizo acero. Tenemos que solucionar esto rápidamente. Así estará más tranquilo cuando llegue el momento de cazar monstruos. Por fin tiene todos los componentes. ¿Le importaría hacer una espada? El hombre miró atentamente lo que le proporcionaba. Tal vez Kim Da Jejeon sea mejor. ¿Por qué pensar que esto es exagerado? ¿Por qué endeudarse más? ¿Quiere algo? Kim Da Jejeon preguntó todo esto y estuvo de acuerdo. Solo pensar en lo que sufrirán más tarde hace que sea instantáneamente más fácil. Definitivamente tiene algún secreto. Alguna habilidad oculta. Es inteligente. Aviso. Se ha fabricado la espada de las lágrimas de hielo. Pero no parece tener ninguna propiedad especial. Era imposible. Aviso del sistema. Ha recibido la bendición divina. Recibió la bendición de una deidad cercana al creador del objeto. Tenía la bendición de Axis. En ese momento. El tipo gritó no alto y fuerte. Solo de pensar que Axis tomó nota que se va de este partido. ¿Qué le pasa ya a este dios? El mismo le pidió que le bendijera. Al menos puede ver algo positivo. Había una bendición incluso mejor que la bendición de otros dioses. Pero el problema no es este dios. Sino entonces ¿cuál es el problema? No quiere que la espada tenga nada que ver con él. No le va a husmear más. Cree que le ha engañado en una cosa tan pequeña. Claro. Le da su palabra. Salió la sacerdotisa. Debe ser duro. Sugirió. Mejor tratarlo adecuadamente. También siente pena por Axis por su culpa. Pero finalmente consiguió su espada de las lágrimas de hielo. Esta espada fue olvidada hace mucho tiempo. Una vez fue utilizada para las cuchillas de apoyo del maestro de las lágrimas de hielo. Las características de la espada dependían de las características del portador. Ha recibido una bendición de un dios. La bendición del dios se aplica a la espada. En función de las características del portador se aplicarán bonificaciones de golpe crítico. Y no todo es malo. La puntuación de la divinidad es menor. Se convertirá en posible obtener el bono. Hay que ser seguidor del eje para obtener la bonificación. Esto le sorprendió mucho. En serio se burlan de él. ¿Qué le pasa? Que se ponga las pilas. ¿Qué pasa? ¿Está contento o está cabreado? No lo entendían. ¿Qué pasa? 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 ¿